Capítulo 1101 Trascendente. Descubrimiento. Supremo. Existencia. ¿Qué quieres hacer después de convertirte en un señor creador? Anjue no estaba confundido por la pregunta de su corazón Dao. Desde el principio hasta el final, estuvo muy decidido. No haré nada especial. En cambio, haré lo que quiera. Ya que soy invencible, ¿por qué establecer reglas para mí mismo? Anjue respondió. El otro él asintió con satisfacción. Una verdadera persona invencible debe ser desenfrenada. No había reglas, fuerza, moral u otras restricciones. El otro preguntó. ¿Seguirás cultivándote? Sí, subiré constantemente más y más alto. No consolidaré mi estatus reprimiendo a los juniors. Anjue sonrió con confianza. Se adormecería tarde o temprano mientras perdiera su ambición. Durante la era primordial, ¿alguien pensó alguna vez que aparecerían varios Dao Creators? El otro él, que estaba formado por su corazón Dao, se disipó como humo, dejando sólo un frase. El reino del señor creador está adelante. Te deseo éxito. En el dominio en blanco, varias sustancias gaseosas de diferentes colores se movieron más rápido. Anjue de repente podría espiar al caos. El tiempo pasó extremadamente rápido en el caos. Un segundo aquí fue un millón de años afuera. Anjue vio a Anwang atacar y conmocionar al caos, llevándolo a la desesperación. Luego, envió desesperación primordial y masacró sin sentido. Al ver que el caos estaba a punto de ser derrotado, el noveno caos hizo un movimiento. Aparte de Dao Shuang Kuan y Yu Shuang, seis chaos más revivieron. Además de su clon, los nueve caos atacaron juntos para suprimir el caos primordial. En el momento crítico, Origen Primordial atacó para reforzar a Anwang. Los dos primordial cien de Celestials unieron fuerzas para resistir a los nueve chaos. El noveno caos no pudo resistir la presión y comenzó a interferir personalmente con la calamidad inconmensurable del gran Dao. Anjue frunció el ceño. No fue fácil para él obtener tal comprensión. Si estuviera distraído e interferido, este estado especial de comprensión de Dao sería destruido. En otras palabras, perdería esta oportunidad de abrirse paso. ¿Podría ser esta una de las pruebas? Los ojos de Anjue se volvieron firmes. Tenía que convertirse en un señor creador. Nadie podía interferir y cargarlo. El noveno caos podría revivir a todos los seres vivos. En el caos. ¿Por qué no podría revivir a sus hijos y discípulos si se convirtió en un señor creador? Anjue cortó su percepción del caos y dio un paso adelante para comprender el verdadero significado del dominio en blanco. Anjue definitivamente moriría en esta calamidad inconmensurable del gran Dao sin su ayuda. No solo Anjue, sino también los discípulos personales que lo apoyaron. Sin embargo, Anjue no podía renunciar a la oportunidad de convertirse en el señor creador de sus hijos y discípulos. Su mente había sido firme y egoísta desde entonces. Él era débil. Solo ayudaría a los que están cerca de él si pudiera. Si no pudiera, solo le importaría. Sobre él mismo. Anjue tenía la conciencia tranquila mientras miraba. Todos a su alrededor. No le debía a nadie. Cualquier cosa. Incluyendo a su esposa e hijos. Si no fuera por él, ¿cómo podrían llegar a esto? Nivel. Los reviviré a todos cuando me convierta en un creador. Señor. Los ojos de Anjue se volvieron arrogantes y, seguro, definitivamente se convertiría en un señor creador. A medida que aumentaba esta arrogancia, las sustancias en forma de que a lo largo del camino surgieron hacia él, forjando su cuerpo. Su cuerpo se disitó, dejando solo su alma para avanzar. Todo tipo de luces se desbordaron de su alma. Deslumbrante. Podía sentir claramente cómo su alma se transformaba. Sintió un poder que era más alto que las reglas supremas del gran mundo Dao. Este sentimiento era extremadamente extraño. Después de caminar por un período de tiempo desconocido, la fuerza del alma de Anjue llegó al extremo. Esto fue sin precedentes poderoso, lo que lo excitó. Su alma se detuvo cuando no pudo soportarlo. Ya no. Todavía había sustancias en forma de ki densamente empaquetadas por delante. Todavía eran tan deslumbrantes, como si nunca hubiera dado un paso adelante. Anjue levantó la palma de su mano derecha y murmuró. El señor creador controla todo. Nada puede detenerlo. En ese caso, voy a ver si. Mi fuerza es suficiente. Auge. Golpeó con la palma de la mano. Era el divino. Podrá la palma del gran cielo. El poder destructivo extremo destrozó directamente todo lo que tenía delante. Este dominio en blanco se hizo añicos como un espejo. Una palidez absoluta volvió a entrar en su visión. Rompió las reglas del dominio en blanco. Con una palma. En este momento, Anjue ya había superado al señor creador. Su cuerpo se condensó de nuevo y comenzó a fusionarse. Con su alma el ultimate origin power comenzó a transformarse. Un pilar de luz salió disparado de su cuerpo. Allí. No tenía fin ni arriba ni abajo, como si fuera. Dividir el dominio en blanco en dos. Su aura se elevó con una fuerza imparable. Anjue estaba sumergido. Una figura apareció cerca de él en este momento. Era el noveno caos. Tú cómo es eso posible gritó el noveno caos en estado de shock. Anjue sintió que era demasiado ruidoso. Con un mirada, destruyó el cuerpo y el alma del noveno caos. Incluso la insignia de la regla trascendente restante en cada rincón del dominio en blanco. Pereció. En otras palabras, el noveno caosaba directamente. Perecido. Sólo un vistazo. No pudo resistirse en absoluto. Esta mirada usó el poder de las reglas del dominio en blanco, por lo que la regla trascendente del noveno caos escondida en cada rincón del dominio en blanco no tenía donde esconderse y... Así murió. La diferencia entre un Dao creator y un creator lore se reveló de inmediato. Anjue estaba tranquilo y siguió disfrutando del avance. No mucho después, aparecieron la deidad trascendente sin forma y la deidad del Nirvana de la pureza Yin Yang. Miraron a Anjue en estado de shock. No atacó a estos dos subordinados. La deidad trascendente sin forma dijo impotente. ¿Por qué no apareciste antes, en ese entonces, la calamidad inconmensurable del Gran Dao? Anjue ya sabía que a pesar de que él parecía haber atravesado muy rápidamente. En realidad había pasado mucho tiempo. La calamidad inconmensurable del Gran Dao ya había terminado durante mucho tiempo, tanto tiempo que todos. Los seres vivos en la era sin fin ya habían olvidado el caos. El caos ya se había convertido en una leyenda. Aparte de sus esposas e hijos que se quedaron. En el campo Dao de Anjue, Anwang, Hish y Ansen, Muronki y los demás habían muerto en la calamidad inconmensurable del Gran Dao. Anlin, Anie, Anyao y Anbasen. Sobrevivieron porque apoyaron al caos. Todo esto era muy similar al futuro que... Anjue había deducido. Anjue dijo con indiferencia. Todavía hay tiempo. Puedes irte. La deidad trascendente sin forma y la... Yin Yang pureza nirvana de Iti se miraron confundidos. ¿Podría ser que Anjue quisiera invertir el espacio-tiempo? Sin embargo, esta fue la calamidad inconmensurable del Gran Dao. Era independiente. De espacio y tiempo. El karma supremo podría... No ser invertido. Aunque estaban desconcertados, no tuvieron más remedio que irse. Anjue volvió a callarse y comenzó a consolidar su cultivo en paz. Esta vez, tomó mucho más tiempo consolidar su cultivo. Otra persona llegó después de un período de tiempo desconocido. Era Anlin. Ella emitió una luz divina infinita. Ella era incluso... Más santa que la antigua Santa Madre del Orden. Miró a Anjue y dijo respetuosamente. Padre, de hecho todavía estás aquí. El pilar de luz en el cuerpo de Anjue fue extremadamente deslumbrante. Ese poder aterrador hizo que Anlin instintivamente tuviera miedo. Ella estaba sorprendida. ¿Qué tan fuerte era su padre? Anjue la miró y dijo. Ha sido... Duro contigo todos estos años. Padre. Rebel.C. Todo tipo de emociones surgieron en la mente de Anlin. Corazón, haciéndola sentir una anhelada. Queja. Quería decir algo más, pero se fue. En silencio al ver que Anjue estaba ocupada abriéndose paso. Demasiadas cosas habían sucedido, alejándola de su padre. Anjue la entendió pero no dijo. Cualquier cosa. Podía convertir todo en una ilusión y reconstruir el pasado cuando lograba. Se abrió paso. Capítulo 1102 Dominación, Dominator Bruch. No hubo molestias en el proceso de consolidación de su cultivo. Anjue estaba inmerso e ignoró el paso del tiempo. Después de mucho tiempo. Detectado que ya te has convertido en un señor creador. Has obtenido un fragmento del Gran Dao, un fragmento primordial, una piedra espiritual de la creación, un elegido del cielo de la creación, una piedra espiritual del Dao Celestial, una piedra espiritual del origen definitivo y un tesoro supremo del dominador. Has obtenido el Dominator Supreme Treasure Dominator Bruch. Dominator Bruch. Dominator Supreme Treasure, un tesoro supremo trascendente más alto que un último tesoro supremo. Está condensado de la regla de origen y contiene el poder supremo para definir y dominar todo. Solo está subordinado al señor creador. El campo Dao ha comenzado a actualizarse. Aparecieron notificaciones frente a Anjue. Cepillo Dominador. No está mal, se adaptaba a su estilo. Anjue revisó su panel de atributos. Nombre. Anjue. Vida útil. 457.890.823. 10.299.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999. 999, 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 9 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999. Raza. Ultimate Origen Fiendel Celestial. Señor Inconmensurable. Cultivo. Reino del Señor Creador. Técnica. Reencarnación del Caos Primordial. Grandao, Señor Creador, Ciclo Celestial. Técnica de Templado Corporal. Grandao. Grandao de Origen Extremo. 3000 Grandao. Constitución. Cuerpo de Origen Supremo de Tao Extremo. Su esperanza de vida se detuvo cuando estaba. Comprender el dominio en blanco. Como. Esperado del Reino del Señor Creador. Su origen. La esperanza de vida dejó de fluir cuando se rompió. A través de. De hecho, habían pasado incontables años en el Caos. Incluso la Era Sin Fin se había estabilizado. Se podía ver que esta creación era verdaderamente mágica. Anjue sintió su cultivo y preguntó en su mente. Es el cálculo del sistema de. Independiente de la vida. Eso es correcto. Solo calcula la vida útil del origen. Y no una vida útil relativa. Anjue no tenía intención de preguntar más. Con un pensamiento, volvió al Taoísta. Templo del tercer campo de Dao. Las auras de los compañeros Dao todavía estaban. Allí, además de Li Yao. Anjue se sentó en el trono de Loto y miró. Abajo en la Era Sin Fin. De Englesera fue realmente emocionante. Un nuevo Dao Creator apareció después de que terminó la gran calamidad inconmensurable de Dao. Era Tao Shuang Kuan. Esto era normal. Después de todo, el noveno Caos había participado personalmente en la batalla. Sin embargo, todo esto no tenía sentido frente al señor creador. Anjue murmuró. Ninpchaos, todavía quiero pelear contigo de verdad. En ese caso, volvamos. Al cuadrado 1. Con eso, todo en Englesera se detuvo. Los planetas operativos se detuvieron. El interminable. River of the Steam y ya no surgió. El sol brillante ya no quemaba. Jin y Yang ya no giraban. Las figuras que viajaban a través de los diversos vacíos del espacio-tiempo se detuvieron. Ya sea el pasado, el presente o el futuro, como pensó Anjue, todo se detuvo. Inmediatamente después, todas las escenas comenzaron a repetición. Anjue devolvió directamente todo antes de que su testamento viajara en el dominio en blanco. La calamidad inconmensurable del gran Dao todavía estaba en curso. El noveno Caos todavía estaba vivo. Sus hijos y discípulos aún vivían. Este fue un verdadero cambio, no la creación de un espacio-tiempo alternativo. Todo lo que había sucedido antes no existía. Nadie sabía que Anjue se había abierto paso. El noveno Caos tampoco lo sabía. Solo el propio Anjue sabía que se había convertido en un señor creador. Las comisuras de su boca se curvaron mientras él sonrió juguetonamente. Caos, ¿cómo vas para pelear conmigo? ¿Qué podría hacerle un creador de Dao a un creador, señor? Sin embargo, Anjue estaba interesado en jugar con el noveno Caos. En este momento, el Caos todavía estaba en un batalla caótica. Anjue aún no había hecho ningún movimiento. Pensándolo detenidamente, la calamidad inconmensurable del gran Dao acababa de comenzar. Anjue no planeó terminar todo directamente. Tenía suficiente confianza para actuar imprudentemente ahora. Desde esta vida en adelante, Anjue nunca fue pasivo al luchar contra el enemigo. Cada vez atacó, definitivamente tenía la confianza para matar a la otra parte. Anjue podría haber sido capaz de derrotar al noveno Caos antes de convertirse en un señor creador, pero no pudo matarlo. Sin embargo, ahora era diferente. Su vida y su muerte estaban en sus ojos. Anjue sacó el Dominator Brush. Este era un pincel impreso con siete colores. Runas Dao. El cabezal del cepillo estaba conectado al poder de los tres mil Grand Dao. El cuerpo del pincel se condensó a partir de las reglas básicas del dominio en blanco. Este cepillo podría crear y destruir todo. Un señor no creador quedaría reducido a cenizas al tocar este pincel. Un Dao creator podría ser capaz de revivir, pero un Grand Dao supremo ni siquiera tendría la oportunidad de revivir. En otras palabras, podría aplastar un Grand Dao supremo si lanzaba el Dominator Brush directamente al caos. Anjue jugó con el Dominator Brush y sintió su poder. Dominio trascendente. En un espacio misterioso. El sin forma despertó. Hasta. Deidad trascendente de repente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se sintió justo ahora? ¿La calamidad inconmensurable del Grand Dao? La Deidad trascendente sin forma murmuró para sí mismo. Se sentía inexplicablemente incómodo, pero no podía deducir sus sentimientos. En este momento. Tal vez porque la situación del caos lo ponía ansioso, la conciencia caótica y el venerable de destrucción inconmensurable de Shytian eligieron apoyar al noveno caos. Los clones creados por los dos lados no pudieron. Hacer cualquier cosa el uno al otro, haciendo que la situación se vuelva sutil y el resultado aún más misterioso. La Deidad trascendente sin forma no pudo evitar pensar en Anjue. No se sabía lo que estaba pensando. ¿Cuándo haría un movimiento? En este momento, de repente sintió una poderosa aura. Anwan este poder ya está infinitamente cerca del reino del creador de Dao. Desafortunadamente, su esencia no ha cambiado. La Deidad trascendente sin forma suspiró. Como creador de Dao, pudo ver muy claramente que Anwan había tomado el camino equivocado. Él era. Simplemente desconcertado porque Anjue no interfirió. La Deidad trascendente sin forma no podía entender, así que dejó de pensar y se durmió para comprender su creación. En el tercer campo Dao, regresaron las nueve estrellas divinas. El clon de Anjue los colocó en el campo Dao. Inmediatamente llegaron a su templo Daoísta y se arrodillaron, esperando que él los invocara. A ellos. La puerta se abrió y las nueve estrellas divinas entraron al templo. Se arrodillaron respetuosamente. An Zong Dao agitó su mano y soltó el ultimate origin fiende celestial. En este momento, sólo quedaba su alma. Él. Estaba en un estado extremadamente lamentable. Él abrió. Sus ojos y se quedó atónito cuando vio a Anjue. La apariencia de Anjue lo sorprendió. Aturdido. Pareció ver a Anling. Wosh. El alma de fiende celestial ultimate origin. De repente se hizo añicos y fue completamente destruido. Las nueve estrellas divinas quedaron atónitas. Anjue, que estaba revisando sus correos electrónicos, levantó. Sus cejas el alma del ultimate origin fiende celestial se condensó de nuevo. Tuvo que restringir el poder del Creador. La divinidad del Señor. Ningún ser viviente podría profanar al Creador. Señor, mucho menos mirarlo por mucho tiempo. Las nueve estrellas divinas habían desarrollado modales durante mucho tiempo. Solo miraron a Anjue antes. Bajando la cabeza, para que no sintieran nada. El ultimate origin fiende celestial revivido. Rebel.c. Todavía estaba en estado de shock y no se atrevía a mirarlo más. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? Acabo de morir. ¿Ahora? The ultimate origin fiende celestial recordó la sensación aterradora hace un momento. Nunca había. Sintió una asfixia tan aterradora. La desesperación llenó su corazón y no pudo irse. Anjue no dispersó las nueve estrellas divinas. En cambio, miró al ultimate origin fiende celestial y dijo. The ultimate origin fiende celestial soy yo. Solo estás formado por un rastro de ultimate origin ki que queda. Atrás cuando creé ultimate origin world. Pero quieres robar mi nombre. ¿Qué castigo mereces por este crimen? The ultimate origin fiende celestial se estremeció. Sin saber cómo responder. Su nombre era su orgullo. Si fuera alguien más, definitivamente estaría furioso y arriesgaría su vida. Para proteger su dignidad. Sin embargo, solo tenía un miedo infinito y no tenía coraje frente a Anjue. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 1103 Las nueve estrellas divinas se miraron por el rabillo del ojo. Podían ver la conmoción en los ojos de sus compañeros. Así que realmente había un fiende celestial de origen definitivo. Justo cuando ultimate origin fiende celestial estaba a punto de morir de miedo, Anjue cambió el tema y dijo. Debido a nuestra relación, a partir de ahora tu nombre será Anzong Yuan y te unirás a las nueve estrellas divinas para servirme. ¿Qué hay sobre eso? La presión que aterrorizó al ultimate origin fiende celestial desapareció de inmediato. The ultimate origin fiende celestial se sintió aliviado y rápidamente dijo. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. En este punto, ultimate origin fiende celestial cambió su nombre a Anzong Yuan y las nueve estrellas divinas se convirtieron en las diez estrellas divinas. Anjue sacó nueve tesoros supremos caóticos y los recompensó a las nueve estrellas divinas. Estos tesoros del Dharma eran originalmente tesoros del Dharma ordinarios. Fueron modificados por él con el poder de un dominador e instantáneamente se convirtieron en Chaotic Supreme Treasures. Las nueve estrellas divinas quedaron gratamente sorprendidas. Rápidamente le dieron las gracias y se fueron con Anzong Yuan. En cuanto a Anzong Yuan, no había necesidad de que Anjue lo recompensara. Permitir que se uniera a Divine Stars ya era una gran oportunidad. Anjue continuó leyendo los correos electrónicos. Shane vino de visita poco después. Miró a Anjue y se sintió un poco avergonzado. Anjue entendió sus pensamientos y sacó el libro de la desgracia. Este libro de la desgracia era una réplica. Estaba solo al nivel de un tesoro supremo caótico, pero aún podía compararse con el verdadero tesoro supremo caótico, el libro de la infortunada. Shane se sorprendió cuando vio este libro. Podría ser. No se atrevió a preguntar. Anjue no explicó. Aparte de ser. Interesante, la identidad de la oscuridad. El señor prohibido no tenía sentido para él ahora. Además, Shane no se atrevió a decirlo. Shane obtuvo el tesoro supremo y... Se fue felizmente. Anjue vino al taoísta de Xing Ongxuan. Templo después de leer los correos electrónicos. Solo había dos personas en el templo. Xing Ongxuan estaba naturalmente feliz e inmediatamente se acercó. Ya soy invencible. La primera oración de Anjue sorprendió a Xing Ongxuan. Aunque había pasado mucho tiempo desde su última conversación, en comparación con el cultivo de alto nivel, no había pasado mucho tiempo. ¿Era invencible tan rápido? Incluso Xing Ongxuan, que confiaba en... Anjue, se sorprendió. Anjue arrojó el espacio-tiempo que había borrado en la mente de Xing Ongxuan. Vio la calamidad inconmensurable del gran Tao sin la ayuda de Anjue. Vio el noveno caos y la deidad trascendente sin forma. Vio al noveno caos siendo fulminado con la mirada por Anjue y vio el agravio y la terquedad de Anling. Ella no podía volver a sus sentidos por un... Mucho tiempo cuando recordó todos sus recuerdos. Era como si hubiera vivido otra vida. Sintió que era un sueño cuando de repente miró. Espalda. Un futuro sin su marido era realmente... Espantoso. Xing Ongxuan se despertó de repente y se palmeó el pecho. Ella dijo temerosa. Afortunadamente, no escuché a las otras hermanas. De lo contrario, yo también habría muerto. Maldita sea, ¿quién es esa misteriosa existencia trascendente? Anjue sonrió. El noveno caos, la existencia que creó el caos. Recuerda, no digas su nombre, o se dará cuenta. Xing Ongxuan preguntó. ¿No eres ya invencible? ¿Por qué todavía te preocupas por... A él? Quiero pelear con él. Antes de eso, no lo molestes. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Como puedes ver, él muere si yo quiero que lo haga. Xing Ongxuan vio su confianza. Sintió que Anjue había cambiado y se había vuelto arrogante sin precedentes. No. Tal vez este era él. Anteriormente, era solo porque no estaba. Lo suficientemente fuerte como para reprimir su naturaleza. Xing Ongxuan recordó la actitud de Anjue cuando se enfrentaba a un poderoso enemigo y... Lo superpuso con su yo actual. Pensó en su primer encuentro con Anjue cuando era joven. En ese momento, ella se interesó en él porque... De su hermosura. Ella no esperaba obtener una oportunidad tan grande. Mirando hacia atrás, Xing Ongxuan de repente se llenó de orgullo. Tenía buen juicio. A diferencia de otras mujeres, ella fue la primera en gustar... Anjue y lo molestaron. No importa que... Ella no dejó a Anjue. Ella siempre había creído en él firmemente y lo ayudó. Este... También fue la razón por la que la trató. Mejor... Xing Ongxuan y Anjue podían ver a través de la esencia de algunas cosas, Pero... No se volvió indiferente por esto. En cambio, lo apreciaban aún más. Incluso un señor creador no pudo duplicar algunas cosas, como sus sentimientos por Xing... Ongxuan. Xing Ongxuan de repente preguntó con entusiasmo. Hacer... ¿No tengo que cultivarme más? Anjue levantó la mano y sacó la... Cepillo dominador. Él la agitó, y una marca entró en su cuerpo. Desde hoy en adelante, cualquier persona por debajo del Dao... ¿Creator real morirá como desees? Por lo tanto... Controlar tus pensamientos. En cuanto a los Dao Creators, no pueden matarte. Anjue habló con calma, pero Xing Ongxuan estaba inexplicablemente nervioso. El corazón humano era extremadamente siniestro. Xing Ongxuan también tenía su propio lado oscuro. Tenía miedo de que un pensamiento suyo la... Destruir el caos. Tenía que tener cuidado en el futuro. Xing Ongxuan preguntó con curiosidad. ¿Qué reino? ¿Estás ahora? ¿Superaste el reino del creador de Dao? Anjue sonrió. No preguntes. Deja algo. Suspenso. No es solo para ti sino también para los demás. Xing Ongxuan rápidamente prometió. No lo haré W. Dile a quien sea. Ella sonrió con orgullo y se arremangó. Esposo, quiero salir a caminar y probar lo invencible que soy. Anjue se frotó la cabeza y sonrió. Ir. No, no hay prisa. Déjame experimentar el... Poder invencible primero. ¿Cómo? HMPH, el esposo solo sabe cómo fingir. Definitivamente entiendes lo que quiero decir. Entonces dejaré que lo experimentes. Varios cientos de años después. Xing Ongxuan dejó el tercer Dao Fieldi. Anjue comenzó a predicar el Dao a los discípulos del tercer campo Dao. Deliberadamente se controló a sí mismo, pero los discípulos aún renacían. Después de la conferencia, Anjue visitó a los otros compañeros de Dao uno por uno. Ada Shishuan preguntó con curiosidad. ¿Por qué Xing Ongxuan salir solo? ¿Qué pasa? Anjue sonrió. Ella quiere perder el tiempo. ¿Disparates? Lo sabrás más tarde. Anjue se fue después de interactuar con Fire y Shishuan durante algunas décadas. Decidió dar un paseo. A partir de ahora, cultivar durante cientos de millones de años no le afectarían mucho. Su cultivo en el futuro definitivamente sería extremadamente largo. Anjue ocultó su identidad. Incluso los Dao Creators no pudieron deducirlo. Se preparó para liberar su malicia y experimentar una vida diferente a la de los mortales. Se preparó para magnificar sus diversas emociones una por una. Resultó ser la calamidad inconmensurable del gran Dao. Estaba bien dejar que fuera más caótico. Anjue llegó por primera vez al dominio de Shithian y, aterrizado en un mundo. La luz divina sobre su cuerpo, retraído y transformado en un rostro ordinario. Caminó sin rumbo fijo y mató a cualquiera que no le agradara. En solo 10.000 años, Anjue ganó una reputación aterradora. Desde mortales hasta Greadao Supremes, mató a cualquiera que, no le gustó y fue llamado el dios asesino Shithian. Nadie sabía por qué Kijin God Shithian mató sin razón. Era como si hubiera nacido sediento de sangre. Mientras mataba, el odio de Anjue aumentaba. Él. Varias facciones en el dominio Shithian, que originalmente apoyaban al caos, no tuvieron más remedio que regresar y asediarlo. El clon de Shithian también descendió y bloqueó. Su. Rebel.C. Camino. ¿Quién te envió? El venerable Destrucción Inconmensurable fue. Majestuoso y dominante. El espacio tembló en el momento en que apareció. Anjue lo ignoró y siguió adelante. El venerable Destrucción Inconmensurable estaba furioso. De repente brilló frente a Anjue y golpeó con la palma de su mano. Los ojos de Anjue se entrecerraron. Destrucción Inconmensurable. El cuerpo y el alma de venerable fueron destruidos directamente. Los grandes supremos del Dao y los grandes sabios del Dao, que se apresuró desde todas las direcciones. Inmediatamente se detuvo con miedo y miró. Él con incredulidad. Capítulo 1104. Matar a Dios y al sabio virtuoso. Anjue, que había liberado la malicia en su corazón, se sintió molesto al ver las figuras de pie al final del vacío en todas las direcciones. Agitó su mano derecha, y los cuerpos y almas de esas figuras fueron todos destruidos. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Estos antiguos gigantes que controlaban el mundo en el dominio de Shi Tian estaban indefensos frente a Anjue. Fue aburrido. Anjue no estaba ni feliz ni triste mientras continuaba hacia adelante. Se preparó para viajar por los diversos mundos del Grand Dao y matar. Su feroz reputación se hizo más y más fuerte. La destrucción inconmensurable de Shi Tian venerable te envió un sueño. ¿Aceptas? Anjue ignoró la notificación y siguió adelante. El venerable de destrucción inconmensurable de Shi Tian estaba furioso. Quería ignorar su reputación y sacar a la fuerza a Anjue. Sin embargo, fracasó. Imposible. El venerable de destrucción inconmensurable de Shi Tian se conmovió e instantáneamente adivinó. La identidad de la otra parte. Creador de Dao. Sin embargo, el aura de la otra parte era. Desconocido para él. No podía ver a través de él y no podía deducir su origen en absoluto. Esto era diferente del sentimiento traído por el noveno caos, el sabio celestial del poder divino, la conciencia caótica, la deidad trascendente sin forma y la deidad nirvana de la pureza yin yang. Además, haciendo esto. Señor oscuro prohibido. El venerable de destrucción inconmensurable de Shi Tian se sorprendió por su suposición. Si realmente era el señor oscuro prohibido, no era alguien con quien pudiera tratar. Inmediatamente fue a buscar el noveno caos. Un enorme árbol se encontraba en una tierra flotante en las profundidades del dominio en blanco. Había muchas ramas y cada hoja tenía una dimensión espacio-temporal que parecía estar cubierta de gotas de agua. El noveno caos meditaba en silencio bajo el árbol. La destrucción inconmensurable de Shi Tian, venerable, acababa de irse. El noveno caos dispersó la niebla y reveló su verdadero cuerpo. Su figura era humana, pero su rostro era extremadamente extraño. Su piel estaba pálida y sin sangre. No tenía rasgos faciales. La parte ligeramente levantada de su cara se parecía a su boca y nariz. Su cabello largo como una cascada esparcido detrás de su túnica negra. Apareció una sombra. Se veía extremadamente similar al noveno caos. Lo miró fijamente y... Preguntó, ¿aún no puedes abrirte paso? La situación en el caos es cada vez más... Más caótico. Ha aparecido otro Dao creator. La situación no es buena. Esta sombra era la voluntad del primer caos. El noveno caos suspiró. Mi nivel de cultivo no puede aumentar. Necesito una oportunidad si quiero abrirme paso. Lógicamente hablando, puedo pasar directamente a un reino superior después de alcanzar el reino menor perfeccionado, pero fallé. Si en Glesera aún no funciona, es posible que no haya un reino superior en absoluto. El primer caos guardó silencio. Después de un largo tiempo, el primer caos volvió a preguntar, ¿cómo puedes limpiar el desorden si no hay un reino superior? Los creadores de Dao no pueden matarse unos a otros. Entonces, solo podemos usar la calamidad inconmensurable del gran Dao para reprimirlos. Si ni siquiera yo puedo abrirme paso, es imposible que el poder divino lo haga. Él es demasiado joven. Los otros Dao Creators ya han llegado al final. Lo que me hace sentir amenazado son el Señor Oscuro Prohibido y el campo de Dao de Divinemigs. El Señor Oscuro Prohibido solo se atreve a maldecir, lo que significa que no es lo suficientemente fuerte. El campo de Dao de Divinemigs puede aislar mi intromisión. Además, no puedo irrumpir. De hecho, existe tal existencia. No puedo resolverlo. El noveno caos había sido testigo de la transmigración de Anjue del octavo caos a la reencarnación del caos actual y pudo confirmar que no tenía antecedentes más profundos. Él, por lo tanto, pensó que el campo Dao era un tesoro supremo y no una manifestación de la fuerza de Anjue. Era como si un sabio sintiera que era imposible para un mortal sin una vida anterior ilustre para alcanzar el Dao al nacer. El primer caos no dijo nada más. Solo podía creer en el noveno caos. Si incluso el noveno caos no pudo ver a través de él, naturalmente no podría resolver el problema. Caos primordial. Xingongxuan montó una nube y aterrizó en frente a un salón. Tres palabras fueron grabadas en la placa del palacio. Palacio Minghi. Niña, sal y muere. Xingongxuan gritó con orgullo. Tan pronto como ella. Terminó de hablar, figuras aparecieron y la rodearon. Estos eran todos los guardias personales de la diosa Minghi. Los cultivadores primordiales que pertenecían a Anwang no se atrevieron a detenerse. Ella, así que la dejaron entrar. Esperar. La voz de la diosa Minghi flotó y detuvo a los guardias personales que se acercaban. Atacar. La puerta del palacio Minghi se abrió y la digna diosa Minghi se acercó. Los guardias personales dieron paso a los dos. Mujeres. La diosa Minghi dijo inexpresivamente. Yo, debería llamarte madre. Ahora que estoy casada con mi esposo, naturalmente somos familia. Madre, sigues siendo calculadora con él. ¿Pasado? Xingongxuan sonrió. No querías. Mátame. No te sientes incómodo llamándome madre ahora. Entonces ¿qué quieres? Yo también quiero matarte. Jerje, tienes la habilidad. Vamos. Yo, no proseguiré con este asunto a causa de mi marido. El matrimonio tiene que ser aprobado por él. Padres. ¿Hemos accedido a este matrimonio? ¿Tú puedes controlar a mi esposo? No puedo controlarlo a él, pero puedo controlarte a ti. La diosa Minghi estaba furiosa. Ella gritó. Entonces ven y contrólame. Con un pensamiento, el cabello de la diosa Minghi, rápidamente se puso blanco. Su piel se arrugó y su vitalidad fluyó extremadamente rápido. Ustedes. Los ojos de la diosa Minghi se abrieron y lo intentó. Para movilizar sus poderes dhármicos. Ella quería. Para detener la anormalidad en su cuerpo, pero fracasó. Los guardias personales de los alrededores también se sorprendieron. La diosa Minghi era una gran sabia del Dao. ¿Cómo podía verse afectada tan fácilmente? Ni siquiera vieron cómo lo hizo la otra parte. Eso. Xingongxuan sonrió con orgullo. Le seguirás gustando a Wangir si te hago perder tus 10 millones de años de belleza. Con eso, se dio la vuelta y se fue. Atrápala. La diosa Minghi gritó locamente. Los guardias personales usaron sus poderes místicos uno tras otro. No se atrevieron. Acercarse y quería reprimir a Xingongxuan de forma remota. Sin embargo, de repente se vieron reducidos a cenizas justo cuando hicieron su movimiento, sus cuerpos y almas destruidos. Xingongxuan no dijo nada y se fue. La diosa Minghi se quedó atónita cuando vio esto. Xingongxuan no fue tan aterrador la última vez que luchó contra Aben Lidao. Incluso sintió que Xingongxuan era aún más aterrador que su esposo. Era insondable e imparable. ¿Por qué estaba pasando esto? En el dominio de Shittian, Anjue se cansó de repente mientras Barría alrededor y mató a innumerables seres vivos desagradables. Se retractó de su malicia y comenzó a magnificar su bondad. A partir de entonces, deambuló por la casa de Shittian. Dominio de nuevo. Ayudaría cada vez que encontrara cosas injustas e injustas. Desde los Greadao Supremes hasta los mortales, él no. Ya asesinado. Incluso cuando se enfrentó al perpetrador, solo les advirtió y les enseñó una lección. Año tras año pasó. Millones de años pasaron rápidamente. Las acciones de Anjue en Shittian se extendieron a todos. Seres vivos. Fue llamado un sabio virtuoso. Rebel.C. Eso. En cuanto a la leyenda de Xingongxian, comenzó a desvanecerse. Nadie se atrevía a vengarse de él. Xingongxian y el virtuoso Saje eran personas completamente diferentes. Lentamente, Anjue se ganó el respeto de todos. Seres vivos en Shittian. Se erigieron estatuas de él en todos los mundos. Anjue llegó al palacio donde se encontraba Shittian. Clon fue. El clon de Shittian tenía casi 800 billones de años de fuerza. Anteriormente, el venerable destrucción inconmensurable había sido destruido por Anjue. Para mantener la situación, el venerable destrucción inconmensurable de Shittian no tuvo más remedio que crear un nuevo. Una. Este clon todavía se llamaba venerable destrucción inconmensurable. Ahora, dime, ¿debería matar o ayudar a Shittian? La voz de Anjue flotó en los oídos del venerable destrucción inconmensurable, sorprendiéndolo tanto que abrió su... ojos. Inmediatamente se puso de pie con miedo al verlo. Capítulo 1105 La gran creación de Anjue. Señor oscuro prohibido. Destrucción inconmensurable venerable preguntó en voz baja, fingiendo estar tranquilo. Incluso su cuerpo principal entró en pánico cuando se enfrentó al señor oscuro prohibido. Esta era una existencia que había maldecido al noveno caos para desarrollar demonios mentales. ¿Cómo podría no entrar en pánico? Anjue preguntó. Responde a mi pregunta. Destrucción inconmensurable venerable guardó silencio. No entendió lo que quería decir. ¿Lo estaba humillando? Anjue lo miró con una mirada tranquila. Cuanto más tranquilo estaba, menos confiado se volvía inmeasurable destrucción venerable. La diferencia de fuerza entre ellos era demasiado grande. Destrucción inconmensurable venerable ni siquiera tuvo la oportunidad de escapar. Destrucción inconmensurable venerable apretó los dientes y dijo. Salvaste a los seres vivos de Shittian. Deberían estar agradecidos contigo. Aunque has pecado, tus contribuciones superan tus errores. Anjue sonrió y preguntó. ¿Sincero? Así es inconmensurable destrucción venerable dijo impotente. No tuvo más remedio que inclinar la cabeza. Incluso los Dao Creators no se atrevieron a actuar imprudentemente frente a existencias más fuertes que ellos. Quizás el Dao Creator no moriría, pero Anjue podría amenazar su gran mundo Dao. Anjue negó con la cabeza y se rió antes de desaparecer. Inconmensurable destrucción venerable estaba aún más nervioso. Miró a Shittian, temeroso de que Anjue lo destruyera. Sin embargo, Shittian estaba tranquilo y ya no podía encontrar a Anjue. Señor oscuro prohibido, ¿qué quieres? Destrucción inconmensurable venerable frunció el ceño confundido. ¿Cuál era el significado más profundo de esa pregunta? Anjue continuó vagando en el caos. Después de dejar Shittian, sus acciones en Shittian fueron sólo para liberar su naturaleza. Todos tenían un lado malo y un lado bueno. Los mortales promovieron el buen camino para protegerse. ¿Cómo podrían las personas invencibles decidir su propio bien y mal? Esta era una pregunta que despertaba la curiosidad de Anjue. Después de esto, perdió interés en matar y sintió que no tenía sentido. En cuanto a beneficiar a todos los seres vivos, era aún más insignificante. Todos los seres vivos no pudieron espiar la verdad de los largos años. Eran sólo un fragmento de tiempo y todos estaban preocupados por ellos mismos. Incluso si supieran que el sabio virtuoso era el dios asesino, no podrían cambiar nada. Incluso podrían sentir que no importaba. Desde un punto de vista posterior, mientras no les afectaran los pecados de la historia, podrían ignorar este pecado. Valió la pena celebrar siempre y cuando se beneficiaron en el pasado y les trajo una buena vida. Desde este punto de vista, el bien y el mal sólo eran aptos para los mortales y para aquellos con niveles de fuerza similares. Enfrentando un poder que superaba este nivel, todavía tenían que volver al punto donde los fuertes eran respetados y los fuertes se aprovechaban de los débiles. Anjue pensó mientras avanzaba. ¿Cómo planificar todo lo que existe? Este era algo que él, una persona invencible, debería considerar. No quería que todo lo que conocía fuera así para siempre. Eso sería demasiado aburrido. La represión no era factible. Al igual que el noveno caos, suprimir el desarrollo del caos no consolidó su estatus. Para siempre, tal vez un encuentro fortuito como el del sistema se presente en el futuro. ¿Quién podría predecirlo? Anjue podía controlar todo, pero el poder de la regla básica del dominio en blanco estaba a la par con él. Este poder podría dar a luz a una nueva creación en el futuro. La batalla entre el caos primordial y... El caos estalló de nuevo cuando Anjue dejó Xi. Tian. Anwan hizo un movimiento. De repente descendió al campo de batalla más alto e invirtió la situación, reprimiendo con fuerza el caos. Todos los que estaban debajo del reino sabio del gran Dao murieron. Algunos. Los grandes sabios del Dao de etapa temprana y media incluso tenían sus cuerpos y almas destruidos. Anwan fue despiadado. Anteriormente, los sabios del gran Dao dejarían una salida cuando... Pelearon. Para decirlo sin rodeos, los sabios del gran Dao de ambos lados trataron la calamidad inconmensurable del gran Dao como una prueba y no como una batalla de vida y... Muerte. H.M.P.H., eso es suficiente. Aparecen dos grandes señores del mundo Dao. Anwan, que era como un dios de la guerra, miró hacia el caos y sonrió con desdén. Con eso, los clones de Ime Asurable Destruction Venerable y Chaotic Consciousness aparecieron detrás de él. Todos ustedes, retírense. Aunque no lo sé. ¿Por qué apoyas al caos primordial? Quiero tratar personalmente con ellos. Anwan frunció el ceño y miró con frialdad a los dos clones de Dao creator detrás de él. La deidad trascendente sin forma solo sonrió. Miró a Anwan como si estuviera. Mirando a un joven, por lo que no le importaba. La deidad del Nirvana de la pureza Yim Yang era muy... Infeliz, pero era absolutamente real a An. H.M.P.H. no se atrevió a refutar. ¡Qué arrogante! Destrucción Inconmensurable Venerable estaba furioso. Fue reprimido por el Señor Oscuro Prohibido y pudo desahogar su ira sobre Anwan. Los tres ya estaban en el... Reino de la creación a medio paso. Ellos eran... Naturalmente aterrador cuando peleaban. Él. Todo el espacio caótico comenzó a temblar y los tres mil Grandaos se rompieron uno tras otro. Incluso Anjue, que estaba muy lejos en el otro lado. Un lado del caos, vio como el espacio circundante se desgarraba. Anjue no actuaría ante el noveno caos. Hizo un movimiento. Fue una buena oportunidad para entrenar a Anwan. La batalla entre los tres creadores de medio paso continuó año tras año. Muchos mundos dieron la bienvenida a su final y destrozaron uno. Después de otro. Inumerables seres vivos errantes aparecieron en el caos. Esta fue una época oscura. Todos los seres vivos no. Conoce la batalla de los grandes sabios del Dao. Solo podían sentir el sufrimiento. Millones de años después. La esperanza de vida del origen de Anjue ya había alcanzado. 470 millones de años y había acumulado. Otros dos intentos de creation e avens chosen. Él podría dar la creación de los mortales, pero eso. La creación aún no podía compararse con los elegidos del cielo de la creación. El elegido del cielo de la creación vino de su ultimate. Mundo origen. Cuanto más fuerte era, más impresionante era el elegido del cielo de la creación. Anjue ya podía sentir la existencia de. El sistema después de convertirse en un señor creador. Era como una marca impresa en su dominator origen. Podía quitarlo, sintió que no había necesidad. El sistema actual era como un Dharma. Pero, tesoro. No podía abandonar un tesoro del Dharma solo porque era poderoso. Además, Anjue y el sistema eran más. Como socios. Se fortalecieron mutuamente, y él todavía quería ir más allá. El sistema fue formado por la voluntad de creación. Del dominio en blanco. Después de innumerables mejoras por parte de los herederos, finalmente estaba donde está hoy. Era esencialmente una regla de creación, al igual que la gran creación innata de sus descendientes. Solo existía de una manera con la que Anjue estaba familiarizado en su vida anterior. El sistema de juego le resultaba más fácil de aceptar, comprender y dominar. Sin saberlo, Anjue llegó a un rincón del caos. Aquí había un árbol extremadamente grande que conectaba innumerables dimensiones de espacio-tiempo. Era considerada como una tierra prohibida por todos. Seres vivos. Árbol divino de Fusan. Rebel.C. Este era el árbol Fusan que Anjue había nutrido una vez. Lo dejó para transformar. Se había transformado después de todos estos años con la ayuda del dios ancestro primordial. Sin embargo, sin importar a dónde fuera, el poder que controlaba el espacio y el tiempo la seguiría, causando el colapso de muchos mundos. Incluso había sido expulsada por las reglas supremas y no tuvo más remedio que volver a su verdadera forma. Anjue recuperó su apariencia original y se acercó al árbol Fusan. Derramó su luz divina. Debido a que su reino de cultivo era demasiado alto, el árbol Fusan durmiente no sintió su llegada. ¿Cómo estás? Preguntó Anjue. Con ese. Dijo. Las hojas del árbol Fusan comenzaron a temblar, causando innumerables pasados y futuros. Espacio-tiempo a temblar. Maestro, ¿por qué estás aquí? El Fusan. Treg preguntó sorprendido, su tono mezclado con pánico. Anjue sonrió. ¿No puedo ir? No yo. El alto y poderoso árbol Fusan estaba tan nervioso como un mortal al encontrarse con un inmortal. Capítulo 1106 Límite de potencial de cultivo. ¿Todavía quieres transformarte? Anjue. Dijo sin rodeos mientras el árbol Fusan era cercado y desgarrado. No quería andarse con rodeos. El árbol Fusan estaba atónito. Por supuesto que quiero, pero... Antes de que pudiera terminar de hablar, de repente cambió. El enorme cuerpo del árbol emitió una luz deslumbrante. Estas luces se condensaron rápidamente y aterrizaron frente a Anjue, formando una figura elegante. Era una mujer de cabello negro y piel blanca como la nieve. Sus rasgos faciales eran devastadoramente hermosos, y la frialdad entre sus cejas tenía el porte de Li Yao. Esto era normal. La espada de comprensión de Dao y el árbol de Fusan se vieron profundamente afectados por Li Yao. A primera vista, el árbol Fusan transformado parecía la hermana menor de Li Yao. Anjue levantó la mano y arrancó una hoja del árbol Fusan. Se convirtió en una túnica verde y cubrió el árbol Fusan. El árbol Fusan se dio la vuelta y descubrió que su cuerpo principal todavía estaba allí. Parecía haber sido despojado, pero podía sentir claramente que podía controlar el árbol. Este sentimiento era extremadamente extraño. El árbol Fusan parecía haberse convertido en su tesoro del Dharma del Nacimiento. Ella estaba muy sorprendida. Anjue dijo. De ahora en adelante, estás a cargo de controlar el espacio-tiempo. Ahora es espacio-tiempo caótico. En el futuro, estarás a cargo de todo el espacio-tiempo en Englesera. Te doy autoridad divina absoluta sobre el espacio-tiempo. El dominador Bruch apareció de repente frente a él y lo agitó hacia el Fusan III. En un instante, el nivel de cultivo del árbol Fusan se disparó, sacudiendo el vacío. Los sentidos divinos atacaron desde todas las direcciones, queriendo espiar al árbol Fusan, pero Anjuelos aisló fácilmente. En sólo unas pocas horas. El cultivo del árbol Fusan ya estaba comparable a un creador a medio paso. Ella no sería destruida mientras el espacio y el tiempo no fueran destruidos. El señor creador decidió todo. Después de que el árbol Fusan se despertó, sintió su creación y estaba aturdido. Se arrodilló emocionada después de estar aturdida por un tiempo. Gracias maestro. Gracias maestro. Sí, eso es todo. Anjue se dio la vuelta y siguió adelante. El árbol Fusan preguntó apresuradamente. Maestro, yo. Traicionó a la secta oculta previamente. ¿Por qué no me culpaste e incluso me diste tal poder? Anjue ni siquiera se dio la vuelta. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo tratar bien a quien quiera. Sólo agradece que te críe. Puedo recuperar todo lo que te di hoy en cualquier momento. La forma en que controlas este poder depende de tu desempeño. El árbol Fusan se mordió a los labios e inmediatamente se puso de pie mientras miraba la salida de Anjue. Figura, volando hacia él. Maestro, estoy dispuesto a servirle. No hay necesidad de eso. Soy sincero. Eres tan poderoso ahora. Tal vez. Cultivar contigo es el camino correcto. Después de cientos de millones de años, ya no soy. Curioso sobre el caos y toda la existencia. Sólo quiero cultivarme bien. En cuanto al orden de. Espacio-tiempo, puedo realizar varias tareas a la vez. Está bien, entonces sigue, respondió Anjue. Por casualidad. Para el actual él, no había. Carga. De hecho, nunca había culpado al árbol Fusan. Incluso podía entenderlo y compadecerlo. Si fuera él, tampoco sería capaz de. Transformar. La gente que lo rodeaba no tuvo más remedio que ganarse la vida. El árbol Fusan no lo traicionó, sólo lo dejó. En el pasado, Anjue y la secta oculta. Dependía del espíritu ki del árbol de Fusan para cultivar. El árbol Fusan no les debía nada, y no tenían motivos para culpar. Ella. El árbol Fusan se sintió aliviado y sonrió brillantemente después de obtener el consentimiento de Anjue. Ella se adelantó y caminó lado a lado. Con él. Maestro, ¿en qué reino estás ahora? Ustedes. Debería haber superado el reino supremo del Grandao, ¿verdad? He sido testigo de tus batallas. Una vez destruiste a todos los seres vivos en el caos y los reviviste. El árbol Fusan siguió haciendo preguntas, haciendo que Anjue sintiera que Ankinger estaba a su lado. Sí, ya lo he superado. Sobre él. El reino supremo del Grandao es el reino creador del Dao. Ahora, sólo hay cinco Dao Creators en todo el caos. Para convertirse en un creador de Dao, uno tiene que crear un gran mundo de Dao como el caos, respondió casualmente Anjue. El caos es tan grande. Puedes crecer desde un mortal a un creador en menos de 500 millones de años. Eres realmente impresionante. El árbol Fusan suspiró, sus ojos llenos de anticipación. Ella también quería convertirse en una existencia como Anjue. Así de simple, los dos conversaron mientras viajaban por el caos. Por encima de los 3.000 Grandao. El resultado de los tres creadores de medio paso. Finalmente se decidió. Anwan ganó y repelió a los dos clones de Dao Creators. El débil caos no puede resistir un solo golpe. Terminémoslo. Caos primordial, escucha. Mata a todos los seres vivos caóticos y elimina la providencia del caos. Luego, rompe el caos y da la bienvenida a la llegada del caos primordial. La voz de Anwan resonó en todo el caos. Incluso los mortales podían oírlo. Fue conmovedor. El árbol Fusan suspiró. Maestro, él es realmente poderoso. Como se esperaba de su hijo. Está bien. No está mal. Anjue sonrió. En realidad, también era muy satisfecho. Esta vez, Anwan no usó el ultimate origin power para repeler a los dos clones de Dao Creator. ¿Qué significaba eso? Anwan podría derrotar a las fuerzas combinadas. De la conciencia caótica y el venerable destrucción inconmensurable de Shytian en el mismo reino. Después de todo, Anwan era un demonio celestial primordial. Su fundación estaba lejos. Inferior al suyo. Solo se aprovecharon. Su edad. Un rugido aterrador resonó en todo el caos poco después de que terminara la declaración de Anwan. Desesperación primordial. Esta bestia feroz nutrida personalmente por Anwan nació para la calamidad inconmensurable del Gran Dao. No solo podría acelerar la muerte de todos los seres vivos, pero también podría devorar la providencia. Cuando la providencia fue succionada, el poder de él, el caos disminuiría enormemente y Anwan podría romper fácilmente el caos. Anwan todavía tenía motivos egoístas. Él no estaba pensando en la era sin fin, sino en crear el caos primordial. La verdadera forma de activarla era sin fin era reunir la providencia del caos y utilizarla poder absoluto para romper las reglas básicas del dominio en blanco y cambiarlo. Esta idea fue sugerida por el noveno caos, pero en realidad estaba equivocada. Anjue sabía cuán fuertes eran las reglas básicas de el dominio en blanco. Sin mencionar el poder caótico, era imposible para un creador de Dao romper las reglas básicas del dominio en blanco. Tenía que resonar con las reglas básicas y comprenderlas si quería convertirse en un señor creador. Alcanzar el reino creador de Dao perfeccionado fue el final. Sería inútil no, importa cómo cultivó en el futuro. Que, lo que necesitaba hacer era sentir el dominio en blanco. El noveno caos nunca había sido capaz de comprenderlo. Al final, todavía fue porque su potencial no era bueno. El límite de su capacidad de comprensión era el reino del creador de Dao. Pero, él no se dio cuenta de esto. Después de todo, él era el más fuerte. En su opinión, su potencial ya había aumentado al más fuerte. Estaba abriendo un nuevo reino. La única persona que pudo crear la era sin fin fue Anjue. Dependía de sus intenciones. Rebel.C. Depende de si puedes satisfacerme. Noveno caos. Siempre he estado esperando la batalla final entre tú y yo. Espero que usted pueda hacerme satisfecho. Si lo haces bien, crearé una era sin fin y dejaré un camino para que el caos sobreviva. Si me decepcionas, el caos se convertirá. Historia. Anjue sonrió levemente. El árbol Fusan pensó que estaba mirando a An-Wang, por lo que seguía suspirando por como poderoso que era. Anjue vio claramente siete poderosas fuerzas atacando desde el dominio en blanco, incluido el clon del noveno caos. Los nueve grandes caos. Preparados para descender al caos y luchar juntos. De acuerdo con el patrón de desarrollo anterior, este sería un punto de inflexión. Origen primordial aparecería cuando An-Wang no pudiera ganar. La aparición de los dos primordial cien de celestial se obligó al noveno caos en aparecer. Capítulo 1107 Demonio celestial primordial doble. Siete fuerzas poderosas se precipitaron y descendieron sobre la ortodoxia de los nueve extremos con una fuerza imparable cuando el caos primordial comenzó a masacrar a todos los seres vivos en el caos. Menos de mil años después, la ortodoxia de los nueve extremos lanzó un contraataque contra el caos primordial. Los nueve grandes caos mataron al ejército primordial y detuvieron su ataque. La ortodoxia de los nueve extremos trajo esperanza al caos. Más y más seres vivos errantes y las facciones caóticas aplastadas por el caos primordial comenzaron a unirse a ellos. La ortodoxia de los nueve extremos parecía haberse convertido en la única esperanza del caos. Los nombres de los nueve grandes caos también comenzaron a difundirse. La leyenda del caos luchando contra el caos primordial apareció de la nada y se extendió por todo el vacío caótico. Anjue y el árbol Fusan viajaron por varios mundos. De vez en cuando, se encontrarían con batallas entre el caos y el caos primordial, pero no podían hacerles daño. Había que decir que el caos primordial actual era demasiado peligroso. En realidad, había un grupo de cultivadores que querían matarlos a los dos. El resultado fue, naturalmente, una muerte horrible. En este día, Anjue y el árbol Fusan llegaron a un mundo. Este era el territorio de la raza celestial Dao. Era como la raza humana del Dao celestial. Incluso el estilo arquitectónico de las ciudades era similar. Como se esperaba de una raza creada por Panguidao Ancestor. Una notificación del sistema apareció frente a él. Mientras Anjue caminaba entre la interminable multitud. El campo Dao principal se ha actualizado con éxito. El segundo Dao Field se ha actualizado con éxito. El tercer campo de Dao se ha actualizado con éxito. El campo Dao ha sido actualizado. La formación de la matriz se ha actualizado a una fuerza ilimitada. Ha expandido el espacio interno del campo Dao. En punto M, los diversos Spirit Ki en el Dao Field han aumentado mil veces. El campo Dao puede bloquear todas las miradas indiscretas. ¿Fuerza ilimitada? En otras palabras, incluso un señor creador no podría. Barcaza en el campo Dao. El campo Dao actual ya se había convertido en el lugar más estable en el dominio en blanco. Aunque el sistema y Anjue se complementaban, el sistema existía durante un tiempo extremadamente largo. La energía acumulada naturalmente excedería su reino. A Anjue no le importó demasiado y siguió adelante. La interminable carrera celestial Dao no se vio afectada por las llamas de la guerra. Los niveles de cultivo de la gente aquí eran todos muy altos. Nacieron en el reino inmortal. Solo en esta ciudad, Anjue descubrió cientos de sabios del caos primordial. El árbol Fusan también estaba muy interesado en la carrera celestial Dao. No se había dado cuenta de que una raza tan humana había aparecido en el caos. Fue demasiado impresionante. Tal vez porque nació en la montaña Cultivate Diligentemente Conviértete en Inmortal, tenía una impresión naturalmente favorable de los humanos. En este momento, descendió una gran presión, haciendo que todos en la calle se detuvieran y... Buscar. Nadie entró en pánico. Solo miraron hacia arriba con calma, ya acostumbrados. Dao y Aben Lirace, escucha. Prepárense en un año. El año que viene iremos a... La ortodoxia caótica de los nueve extremos. Todos, sean hombres o mujeres, viejos o jóvenes. Pelear. Esta era la voz de Hon Junio. La carrera celestial Dao no entró en pánico. En cambio, la mayoría de ellos revelaron expresiones emocionadas y expectantes. An Jue ya podía ver dónde estaba el verdadero cuerpo del ancestro del Dao. Este tipo dividió su alma en miles de millones de partes. Hon Junio fue uno de ellos. Su alma principal se escondió en el dominio en blanco y se basó en un karma. Tesoro del Dharma. Este tesoro de Karma Dharma era un tesoro de Dao supremo. Los creadores ordinarios de Dao no pudieron deducirlo. En el pasado, An Jue todavía trataba al ancestro del Dao como una amenaza potencial. Ahora, ya no le importaba, por lo que no podía molestarse. Maestro, ¿deberíamos ir a echar un vistazo? El árbol Fusan preguntó expectante. La ortodoxia de los nueve extremos era como el sol en el cielo. La raza celestial Dao en realidad se atrevió a atacarlos. Esta batalla definitivamente sería explosiva. An Jue sonrió. Seguro. También quería ver el Nine Chaos. Fuerza. Puedes seguir la carrera celestial Dao. Tengo algo que hacer y tengo que irme. Nos vemos en el campo de batalla. Con eso, An Jue desapareció. El árbol Fusan buscó apresuradamente a su aura, pero ella no pudo encontrarlo sin importar qué. Indefensa, solo podía escuchar sus arreglos. Antiguo mundo primordial. Origen primordial todavía estaba meditando y absorbiendo el poder primordial de este mundo. Tu cultivo no es malo. De hecho, eres digno del nombre de primordial cien de celestial. Una voz sonó, sorprendiendo a origen primordial. Inmediatamente se puso alerta cuando vio quién era. Eres. Origen primordial frunció el ceño. De An Jue. El reino de cultivo era alto. Otro que. Gente familiar. Incluso si otros lo vieran, inconscientemente lo olvidarían. Wang Zuntian era muy capaz. Incluso si estaba poseído por origen primordial, todavía selló sus recuerdos de An Jue, causando. Origen primordial al no saber su relación con él. An Jue levantó la mano y saludó, directamente. Desnudando a Wang Zuntian de primordial. El cuerpo del origen. El cuerpo de origen primordial instantáneamente comenzó a colapsar. Su carne y sangre colapsaron como lodo, asustándolo tanto que se apresuró a... Lanzó un hechizo y recuperó su cuerpo a la fuerza. Sin embargo, sin el alma de Wang Zuntian, no podía controlar el cuerpo de este primordial cien de celestial. Wang Zuntian también se quedó atónito cuando... Abrió los ojos y vio a An Jue. Pensó que estaba bajo una ilusión. En este momento, el cuerpo de origen primordial se estabilizó repentinamente. El malestar. Desaparecido su cuerpo se dividió en dos, uno fusionado con Wang Zuntian. An Jue preguntó. Wang Zuntian, ¿quieres... matarlo? Wang Zuntian volvió en sí y... Miró sus manos con incredulidad, su corazón... Lleno de conmoción. Imposible. ¿Qué tipo de método era este? ¿Cuál era el nivel de cultivo del maestro? Preguntó con cuidado. ¿Por qué quieres que yo elija? An Jue sonrió. No te preocupes. Soy realmente yo. Ya no necesitamos la señal secreta. Ahora, lo mataré mientras tú quieras que muera. Wang Zuntian respiró hondo e hizo todo lo posible por calmarse. Él dijo. ¿Qué pasa si no quiero que muera? Anteriormente, la razón por la que quería matar, tuvo. El origen primordial era que la amenaza era demasiado grande. Pero ahora, parecía que la amenaza ya había desaparecido debido a An Jue. De ahora en adelante, todos ustedes serán primordial cien de celestials. Sus cuerpos son equivalentes a hermanos gemelos, respondió An Jue. Wang Zuntian miró el origen primordial. En este momento, la cara de este tipo estaba llena de miedo, conmoción, desesperación y otras expresiones complicadas. Origen primordial pensó que incluso si no era el más fuerte, todavía era la existencia superior. Sin embargo, estaba lleno de impotencia frente a An Jue. Él ni siquiera. Saber lo que este tipo acababa de hacer. Era demasiado increíble convertir el cuerpo del primordial cien de celestial en dos, ¿verdad? No significaba eso que podía usar a Wang. Cuerpo de Zuntian para crear innumerables primordial. ¿Demonios celestiales? Rebel.C. Cuanto más lo pensaba primordial origen, más miedo tenía. ¿Por qué hubo tal existencia? An Jue miró a origen primordial y dijo. An Wan es mi hijo. Querías convertirte en un primordial cien de celestial y fallaste. No es por él, sino por mí. El caos solo permite un primordial cien de celestial. Mi hijo también fue criado en el vientre de su madre por millones de años a causa de mi existencia los ojos de origen primordial se abrieron. Wang Zuntian era el mismo. Este asunto fue demasiado impactante. ¿No reconoció el caos al sabio celestial del poder divino como un demonio celestial caótico? La era sin fin está a punto de llegar. El viejo. Las reglas eventualmente morirán. Habrá más de un caos primordial en el futuro, dijo lentamente An Jue. La razón por la que salvó a primordial origen fue porque sintió que era demasiado similar a él. Origen primordial silenciosamente quería convertirse en un demonio celestial primordial. Era demasiado paciente. Por supuesto, An Jue siempre le prestaría atención. Se desharía de él si él se convirtió en una amenaza. Por lo que parece, era casi imposible. El primordial cien de celestial y el ultimate origen cien de celestial eran demasiado diferentes en fuerza. Capítulo 1108 El nieto de An Jue, origen primordial no podía calmarse. Tenía todo tipo de pensamientos, pero sabía una cosa. La persona frente a él podría controlar fácilmente su vida. Claramente ya era muy fuerte. Había pasado mucho tiempo desde que estaba tan indefenso y asustado. La diferencia de fuerza entre ellos era demasiado grande. Origen primordial ajustó su estado mental y se inclinó respetuosamente. Pase lo que pase, An Jue le había dado una nueva vida. Él debería hacer esto. An Jue dijo. Lo que quieras hacer a continuación depende de ti. También espero con ansias tu actuación. Con eso, desapareció. El origen primordial estaba atónito. Él y Wang Zuntian se miraron y se quedaron en silencio. A primera vista, los dos parecían estar mirándose en el espejo. Hubo un largo silencio. Wang Zuntian dijo. ¿Puedes cambiar tu apariencia? No me importa darte la mitad de mi cuerpo, pero me importa que luzcas mi apariencia. Origen primordial volvió a sus sentidos e inmediatamente cambió su apariencia a otra cara. Todavía se veían algo similares, como hermanos. Wang Zuntian sonrió satisfecho. Esto también fue bueno. Si primordial origen se viera completamente diferente a él, pero sus líneas de sangre fueran las mismas, ¿no serían caóticos los niños nacidos en el futuro? Era mejor fingirse de hermanos y convertirse en una familia en el futuro. Wang Zuntian había estado de acuerdo durante mucho tiempo con primordial origen. El conflicto anterior fue sólo porque el origen primordial lo había poseído. Los dos pelearon por un cuerpo. Entonces no había elección. Pero ya no necesitaban pelear más ahora. Parecía que Wang Zuntian se había rendido, pero sin el origen primordial, Wang Zuntian no podría haber llegado a este punto. ¿Qué vas a hacer después? Preguntó Wang Zuntian. Él también estaba pensando en esta pregunta. Origen primordial respondió. Por supuesto, vamos a unir fuerzas y ayudar a An-Wang. Los tres primordial cien celestials crearán juntos una era sin fin. Este es el camino recto. Sólo tenemos este camino para elegir. Después de presenciar la habilidad de An-Jue, supo que no podía convertirse en enemigo de An-Wang a menos que el padre y el hijo se enfrentaran. Había estado prestando atención al caos. La aparición de los nueve grandes caos cambió el rumbo. El caos primordial comenzó a perder. Quizás esta fue la razón por la que An-Jue lo salvó. No había almuerzo gratis en el mundo. Siempre había una causa y un efecto. Wang Zuntian se sintió aliviado y sonrió. Eso tiene sentido. ¿Cuándo vamos a tomar medidas? Por supuesto, es cuando An-Wang no puede aguantar. Estabilicemos nuestros cuerpos actuales por ahora. Podemos entrenar y entrenar nuestra fuerza de combate. Seguro. Wang Zuntian estaba ansioso por intentarlo. Su talento para el combate nunca había sido bueno. Al menos, no podía compararse con genios sin igual del mismo reino. Pero podría ser capaz de cambiar esto ahora que se había convertido en un primordial. Demonio celestial. Con una fuerza sin igual, que estaba dispuesto a soportar, comprometerse y luchar por poder. En el centro del caos. El vacío estaba en ruinas con innumerables cadáveres flotando. Una figura aterradora se arrastró en el vacío, masticando cuerpos de decenas de miles de pies de altura. Era desesperación primordial. Tenía una figura parecida a una pitón y nueve patas. Era completamente negro y su cuerpo estaba rodeado de ki púrpura primordial. Tenía nueve pares de ojos escarlata y sus globos oculares giraban en diferentes direcciones. Sus ojos estaban llenos de codicia y hostilidad. En la distancia. Un gran sabio del Dao tembló. Estaba encerrado. Hacia el ojo de desesperación primordial y no podía moverse. Su cuerpo estaba cubierto de frialdad. ¿Qué clase de monstruo es este? La voz del gran Dao Saje tembló. Había vivido durante miles de millones de años y experimentado innumerables tormentas. Incluso había participado en la cruzada contra el sabio celestial del poder divino, pero nunca se había encontrado una existencia tan aterradora. Aunque el sabio celestial del poder divino era fuerte, no torturaría al enemigo. Los ojos de este monstruo congelaron su alma y sus poderes dhármicos, impidiéndole escapar. Solo podía observar cómo masticaba a las decenas de miles de discípulos de Fredoman Primordial Chaos debajo de él. Su corazón sangró. Esta fue su fortuna. Lo que más le aterrorizaba era que, no sabía cuándo lo comería la desesperación primordial. Solo podía rezar para que una poderosa figura del caos pudiera salvarlo. Pero, ¿qué nivel de cultivo era ese? Era un gran sabio del Dao. Incluso un gran Dao, Supreme no pudo inmovilizarlo con su mirada. ¿Qué significaba eso? La desesperación primordial podría haber superado el reino supremo del gran Dao. En este momento, Primordial Despair se tragó todos los enormes cadáveres y voló lentamente hacia él. Este gran sabio del Dao se veía extremadamente pequeño en... Frente al monstruo. No, el gran sabio del Dao rugió con un toque de... esperanza. Sin embargo, ninguna figura poderosa apareció para salvar... a él. La desesperación primordial se lo tragó. El... momento en que entró en su boca, el gran Dao... Saje recuperó su cuerpo principal. Su figura también era enorme, como la montaña divina de Buzhou, y como un demonio. Esto no fue obra suya. Fue una fuerza de desesperación primordial la que lo obligó a revelar su verdadera forma antes de masticarlo y hacerlo morir de dolor. Aterradores sonidos de masticación resonaron en el vacío. Ocasionalmente, habría sonidos de crujidos. Y el sonido del agua burbujeando. Fue extremadamente aterrador cuando se fusionaron. En la distancia. Alguien estaba viendo esta escena. Era Anjue. Se tocó la barbilla y murmuró. Él tiene... La línea de sangre primordial cien de celestial. Podría ser este tipo. El hijo de ese mocoso, ¿verdad? Observó atentamente y fue aún más. Cierto ahora. Desesperación primordial era el hijo de Anwan. El linaje de Anwan era de un nivel demasiado alto. La diosa Mingyi no pudo soportarlo, por lo que sólo pudo dar a luz el mismo. Esto era muy normal en el caos. No muchos. Las razas necesitaban hombres y mujeres para dar a luz descendencia. A muchas figuras poderosas les gustaba reproducirse para preservar su potencial de línea de sangre tanto como sea posible. Desesperación primordial parecía una bestia feroz, pero en realidad tenía su propia inteligencia. Era como un niño de tres o cuatro años vagando en su curioso mundo. Los vivos. Los seres que comía eran como hormigas en sus ojos. Comiendo. Ellos no lo hicieron sentir culpable, y no estaba muy emocionado. A medida que devoraba seres vivos, primordial de Spire también se fortalecía poco a poco. Lo más importante, dondequiera que fuera, la providencia sería devorada por ella. Era equivalente a... Destrozando constantemente el territorio de la... Caos. Interesante, pensó Anjue en silencio. En ese caso, primordial de Spire era equivalente a su nieto. Anjue se transformó y todo su cuerpo se volvió negro. Aterrizó en la cabeza del tipo. Se transformó en el señor oscuro prohibido. Desesperación primordial no sintió su existencia y siguió adelante. El terror de la desesperación primordial ya se había extendido en el caos. La ortodoxia de los nueve extremos estaba organizando un plan para reprimir. Eso. De vez en cuando, Anjue se sentía divina. Rebel.C. El sentido se apoderó de ellos, pero ninguna figura poderosa se atrevió a acercarse a la desesperación primordial. Un mundo apareció frente a él. Contenía múltiples universos y miles de millones de galaxias. Desde un punto de vista macro, parecía un bola de luz. Desesperación primordial abrió su boca ensangrentada y se tragó el mundo de un solo trago. Luego, masticó con fuerza. Este bocado de mortales muertos era desconocido. Anjue no interfirió. Incluso los humanos que defendían la moralidad. No culparía a los niños que quemaron hormigueros. Varios cientos de años después. Finalmente, una gran cantidad de auras se acercaron y asediaron a desesperación primordial. Más de 20 grea Dao Supremés, más de un. Cien grandes sabios del Dao, incluidas algunas auras con las que Anjue estaba familiarizado. Xidu Dao, Jing Tian Gong, Ancestor Shi Tian y los otros Calamity Life Controllers. Anjue se divirtió. Él podría dejarlos cumplir. Sus sueños y ver la oscuridad prohibida. Señor. Capítulo 1109 La alineación fue muy poderosa. Sin embargo, la expresión de cada figura poderosa no era buena porque el poderoso enemigo al que se enfrentaban había dejado una leyenda aterradora en el caos. Ya algo de gran Dao. Supremés había muerto en la boca del diablo malvado. Deja de mirar. Tenemos que darlo todo en esta batalla. No podemos bajar la guardia. Las palabras del antepasado Shi Tian atrajeron la atención de Xidu Dao. La facción de la vida había estado deprimida durante un periodo de tiempo después de que Lida Ocon fuera a apoyar al caos primordial desde que desapareció Wang Fun Tian, por lo que el Ancestro Shi Tian no tuvo más remedio que apoyar a Xidu Dao como el nuevo señor de la vida. La facción Life actual eligió apoyar al caos. Al final, la Calamity Life. El controlador también era una autoridad divina del caos de la gran providencia del Dao. Estaba estrechamente relacionado con el caos, y no tenían más remedio que apoyarlo. En cuanto a Lida Ocon, en su opinión, era extremadamente estúpido. Por el bien de su llamada relación de con discípulos, incluso arriesgó su vida. Xidu Dao dijo. Esa desesperación primordial es demasiado fuerte. Ancestro, ¿tienes alguna forma de lidiar con eso? FL.co. Ya podía haber desesperación primordial. Solo mirarlo desde lejos lo hizo temblar. Esta fue la primera vez que sintió miedo con solo ver la figura de la otra parte. La expresión del antepasado Shi Tian era solemne. Él no respondió. Cómo lidiar con la desesperación primordial fue el mayor problema que encontró el caos ahora. Los nueve grandes caos retuvieron a An-Wan y a los principales discípulos de la secta oculta. Sin embargo, aún así, la desesperación primordial aún hizo que el caos no pudiera devorarlo. Xin Tian Gong suspiró. Podría ser diferente si el señor oscuro prohibido estuviera aquí. ¿No afirmaba la ortodoxia de los nueve extremos estar estrechamente relacionada con él? Ahora que la calamidad inconmensurable del gran Dao está aquí, ¿por qué no ha aparecido el señor prohibido? En los largos años, este ex anciano de la escuela Hie se había enfrentado a demasiadas tormentas. Pensaba en el señor oscuro prohibido cada vez que estaba a punto de colapsar. Había estado esperando el momento, cuando la oscuridad envolvió al caos. Esta fue también la anticipación de todos los Dark, creyentes del señor prohibido. Aún no es tiempo. Shidu Dao resopló. Oh señor oscuro prohibido, hacía tiempo que había hecho un movimiento. ¿Cómo pudiste adivinar su trampa? Shidu Dao siempre había adivinado que An-Wan era el señor oscuro prohibido. El sabio celestial del poder divino y el señor oscuro prohibido fueron uno positivo y otro negativo. Uno era blanco y el otro era negro. Tenían el poder de controlar el sol, la luna y el universo en sus manos. Ahora, el señor primordial era el hijo del sabio celestial del poder divino. La ortodoxia caótica de los nueve extremos creía en el señor oscuro prohibido. No fue una exageración. Decir que la calamidad inconmensurable del gran Dao fue controlada por la oscuridad. Señor prohibido. Este método fue demasiado asombroso. Fue precisamente por esto que Shidu Dao no sentía tanta presión. En su opinión, él no moriría sin importar qué lado apoyó. El maestro me protegerá. El antepasado Shidian negó con la cabeza. Él no era capaz de persuadir a estos dos jóvenes. No sabía qué les había dado el señor oscuro prohibido para hacerlos tan leales. Pronto, las poderosas figuras del caos llegaron cerca de la desesperación primordial. Estaban a mil millones de kilómetros de distancia. Esta distancia ya era muy peligrosa. El aura aterradora emitida por Primordial Despair fue suficiente para hacerlos temblar. Sabían que podrían morir, pero no tenían más remedio que luchar. Hay alguien por encima. Un sabio de la libertad exclamó con incredulidad. Todas las miradas de los cultivadores se posaron en la parte superior de la cabeza de Primordial Despair. Vieron una sombra negra imperceptible sentada sobre él. Su... El cuerpo parecía estar ardiendo con llamas negras. Fue extremadamente extraño. Es decir, Shidu Dao y Hintiangong ampliaron su... Ojos y tembló. Estaban excitados. El antepasado Shidian frunció el ceño. El gran Dao supremo del líder fue uno de... Los diez prodigios absolutos de la primera asamblea caótica, el gran cielo del Dao de Zousong. El gran cielo Dao de Zousong actual. Ya estaba en el reino supremo gran Dao perfeccionado. Era una figura poderosa sin igual cuyo nombre sacudió el caos. Él... Abrió el mundo, conectó el yin y el yang, conocía el pasado y el presente, y era casi omnipotente. Varios diez absolutos anteriores acompañaron al gran cielo del Dao de Zousong. Estaban todos... Muy nervioso. ¿Podría la existencia sentada en la cabeza de la desesperación primordial ser el Anwan primordial cien de celestial? No entrar en pánico. Anwan sigue luchando contra él. Nueve grandes caos. Esta persona definitivamente no es Anwan. Prepárate para la batalla. El gran cielo del Dao de Zousong vestía una túnica negra con estampado rojo con exquisitos patrones bordados. Su ropa era... Dominante y hermosa. Su voz trajo... Paz a todas las figuras poderosas. Los nueve ojos de primordial de Spire giraron locamente. Su enorme cuerpo, que era más grande que cualquier... Estrella, movida lentamente. Solo necesitaba moverse para aplastar a los intrusos. Las poderosas figuras esquivaron y rodearon... A él. Los sabios de la libertad rápidamente lanzaron hechizos y colocaron formaciones. Los grandes sabios del Dao sacaron los tesoros luminosos caóticos y los colocaron como pilares para varias formaciones de matriz. Los Greadao Supremes llegaron a la cima de la desesperación primordial y usaron sus poderes místicos juntos. Terroríficos poderes dármicos se juntaron y destrozaron el espacio. Un rayo espacial interminable descendió como una prisión de truenos que suprimió la desesperación primordial. El vasto torrente de luz formado por los poderes dármicos descendió. Soportando los poderes dármicos de varias supremas del Gran Dao, el cuerpo de desesperación primordial no tembló en absoluto. Sus ojos todavía rodaban locamente. Todas las figuras poderosas que lo miraron estaban congeladas en sus poderes y almas dármicas, incapaces de moverse. En menos de tres respiraciones de tiempo, la mayoría de los sabios de la libertad y los sabios del Gran Dao que querían establecer la formación de matriz cortaron sus poderes místicos uno tras otro. La formación de matriz se hizo añicos. Anjue observó la batalla con interés mientras se sentaba en la cabeza de desesperación primordial. Debía decirse que el talento de combate de este niño fue muy fuerte había heredado el poder de Anwan. Desde este punto de vista, Anjue y Anwan seguían siendo dos seres vivos diferentes, ya sea línea de sangre o pensamientos. Anjue también era un primordial fiende celestial en el pasado, pero todavía le gustaba tener hijos con sus compañeros Dao. Después de todo, su corazón era humano. Él era un humano al principio y era un primordial fiende celestial que evolucionó de los humanos. También cuidaría de sus hijos. Anwan era diferente. Era un diabólico celestial primordial innato y no pensaba muy bien en su esposa e hijos. Los trató como herramientas. El primordial fiende celestial podría no entender el amor y el parentesco en absoluto. Ellos tampoco lo necesitaban. Auge. Desesperación primordial abrió de repente la enorme boca del abismo. La fuerza de succión imparable absorbió a los sabios de la libertad y al Gran Dao. Sabios en su boca. Estas presas volvieron a sus verdaderas formas tan pronto como entraron en su boca. Todos eran enormes, pero frente a él, todavía eran pequeños. El familiar sonido de masticación sonó de nuevo, llenando todo el vacío. Los Greadao Supremés estaban tan asustados, que inmediatamente comenzaron a salvar a los cultivadores inmóviles. Fue una batalla unilateral. Sus poderes dhármicos no podían dañar a la desesperación primordial en absoluto. En este momento, el Gran Cielo Dao de Thowson de repente apareció detrás de Anjue. Él formó focas con su mano derecha y golpeó con su palmera. Un sello de luz dorada salió de su palma y se expandió rápidamente, como un sol deslumbrante que se estrella contra Anjue. Auge. Rebel.C. El sello dorado se hizo añicos y Thowson. Greadao Eaben fue ahogado por la luz. Muchas figuras poderosas en la distancia fueron sacudidas hasta que sus sentidos perdieron el efecto. Todos miraron cuando la fuerte luz se disipó. Jadear. El Gran Cielo Dao de Thowson se arrodilló detrás. Anjue. Estaba cubierto de sangre y su cabello estaba despeinado. Estaba temblando. Thowson miró la espalda de Anjue en... Incredulidad. Una aterradora intención asesina bloqueada. Sobre él, impidiéndole curar sus heridas. ¿Tú, quién eres? El Gran Dao de Thowson. Eaben preguntó con voz temblorosa. Había luchado contra Anwan antes. Aunque no era rival para Anwan, no sería derrotado tan rápido. Ni siquiera vio cómo atacó la otra parte. Capítulo 1110 Fuera de control. ¿Quién te crees que soy? Anjue sonrió y preguntó de espaldas a él. Todavía tenía una impresión de este prodigio. Se había desempeñado bien en la primera asamblea caótica. Uno tenía que saber que en la primera asamblea caótica, aunque Anwan había obtenido el pico eterno, no era una ventaja arbitraria. El Gran Cielo Dao de Thowson apretó los dientes. Aparte de Anwan, en realidad hay una existencia como tú en el mundo primordial. Podrías ser. No continuó. Porque ese nombre tenía demasiada influencia. Poder divino sabio celestial. Porque la corte del emperador de la creación, apoyó el caos, las poderosas figuras. Pensó que el sabio celestial del poder divino no interferiría. Si éste fuera realmente el divino emigte Abenlisaje, realmente estaría desesperado. En la primera asamblea caótica, el sabio celestial del poder divino había suprimido a todos los genios en ese momento, incluido él. Una vez que dijera el nombre del sabio celestial del poder divino, todos los cultivadores presentes perderían la voluntad de luchar. Sabía que era invencible, así que ¿por qué luchar? No. Él no podía dejar pasar esto. El Gran Cielo de Dao de Thowson rugió. Controlador de vida de calamidad, ven y mata a este demonio malvado. Solo podía depositar sus esperanzas en el Calamity Life Controller. Los seres vivos de la facción vida eran todos controladores de vida de calamidad y estaban relacionados con la autoridad divina de la providencia del Gran Dao. Cada uno tenía diferentes habilidades especiales. En cualquier caso, estaba muerto. Era mejor esforzarse por representar una amenaza para el sabio celestial del poder divino. Todos, paren. Shidu Dao gritó de repente, haciendo que los Calamity Life Controllers que se preparaban para atacarlo miraran. Shidu Dao se arrodilló en el vacío y gritó respetuosamente. Shidu Dao saluda al señor oscuro prohibido. Hintiangong también se arrodilló. Sus rostros estaban llenos de fanatismo. El antepasado Shintiang suspiró y no lo detuvo. La mitad de los miembros de la facción Life se arrodillaron. Abajo. Los demás se miraron unos a otros y estaban inquietos, sin saber qué hacer. ¿Señor oscuro prohibido? El gran cielo Dao de Thowson estaba atónito. Naturalmente, había oído hablar de la leyenda del señor oscuro prohibido. Había innumerables de ellos. Incluso la ortodoxia de los nueve extremos, que estaba en su apogeo, respetaba al señor oscuro prohibido. ¿No es el sabio celestial del poder divino? Esto no tenía sentido. La ortodoxia de los nueve extremos apoyó el caos, entonces, ¿por qué el señor oscuro prohibido apoyó el caos primordial? Anjue sonrió. Este pequeño tiene un gran apetito. Vete rápidamente si no quieres morir. No lo reprimiré. Con eso, primordial de Spire rugió, como si expresara ira. No lo ignores. Shidu Dao entendió de inmediato y se fue con los Calamity Life Controllers. La desesperación primordial continuó devorando a las otras figuras poderosas, ahuyentándolas. En menos de un suspiro de tiempo, solo se podía escuchar el sonido de desesperación primordial masticando los cadáveres. El gran cielo del Dao de Thowson estaba arraigado a... El terreno. No esperaba que este ataque... Terminar tan rápido. Fue completamente derrotado. El señor oscuro prohibido realmente apoyó... El caos primordial. Oh, no. Todo había terminado. El gran cielo Dao de Thowson estaba ceniciento. Desesperación primordial continuó adelante después de tragar la presa masticada en su boca. Al ver que Anjue no tenía intención de matarlo, el gran Dao Eaven de Thowson no pudo evitar preguntar... ¿Qué quieres hacerme? Anjue no respondió. El gran cielo Dao de Thowson todavía estaba... Incapaz de moverse. La presión era demasiado fuerte, lo que provocó que su alma y sus poderes dhármicos se comprimieran en su cuerpo, impidiéndole moverse. Incluso perdió su sentido del mundo exterior y no pudo usar los tesoros del Dharma u otros métodos escondidos en la distancia. La desesperación primordial continuó hacia adelante. Los rumores sobre la aparición del señor oscuro prohibido se extendieron rápidamente. Esta noticia fue demasiado impactante. La ortodoxia de los nueve extremos fue la más... afectado. En el palacio de la ortodoxia de los nueve extremos, Thowson Kwan se enfureció por la humillación. ¿Por qué el señor oscuro prohibido apoya a Anwan? Su mirada se posó en el divino de nueve cabezas. Espíritu. Las poderosas figuras de la otra ortodoxia de los nueve extremos también lo miraron. Fue la sugerencia del espíritu divino de nueve cabezas alabar al señor oscuro prohibido. El dios ancestro primordial también resopló. Él odiaba más al señor oscuro prohibido, por lo que estaba muy descontento con el método de la ortodoxia de los nueve extremos para embellecerlo. Aunque el espíritu divino de nueve cabezas era leal al noveno caos, no le dijo muchas cosas. Yu Yuan dijo. Tenemos que reprimir al señor oscuro prohibido. De lo contrario, las consecuencias serán inimaginables. Los nueve de nosotros del caos, muévanse inmediatamente. Solo había heredado la voluntad del primer caos. Y no fue el verdadero primer caos. El otro caos estuvo de acuerdo. El furioso Zhao Shuang Kuan inmediatamente. Acordado. Tenían que darse prisa y atacar antes de que la noticia se extendiera al resto del caos. Salón primordial. Anwan se sentó en la cabecera de la mesa y... Escuché la historia de Lida Okon. Había un método de comunicación especial entre los Calamity Life Controllers. El ya... Sabía de la oscuridad del señor prohibido. Apariencia. Los discípulos de la secta oculta también discutieron. ¿Por qué el señor oscuro prohibido apoya? ¿Nosotros? Hablando del señor oscuro prohibido, en ese entonces incitó al Dao Celestial. Junior Wang, debes tener cuidado si no conoces al señor oscuro prohibido. A este tipo le gusta más causar problemas. Si tú... Ayúdanos hoy, puedes convertirte en nuestro enemigo mañana. Sí, a menudo me han maldecido desde que la secta de la oscuridad se hizo popular. ¿El objetivo del señor oscuro prohibido es primordial? ¿Desesperación? Es muy probable. La desesperación primordial es tan... Poderoso, pero ¿por qué podemos espiar a primordial? ¿Desesperarse pero no ver al señor oscuro prohibido? ¿Sobre eso? Todos discutieron. Estaban emocionados, aterrorizados e inquietos. El nombre del señor oscuro prohibido era demasiado... Resonante. De hecho, el señor oscuro prohibido rara vez hacía... Un movimiento, pero no pudo detener a los muchos discípulos de la secta de la oscuridad. Fabricaron todo tipo de leyendas exageradas y elevaron infinitamente la fuerza del señor oscuro prohibido. Anwan no interrumpió sino que reflexionó... Silenciosamente. Nunca había visto al señor oscuro prohibido. Y ni siquiera pudo capturarlo. ¿Qué significaba eso? Esto significaba que el señor oscuro prohibido estaba... Muy probablemente más fuerte que él. Maldición. ¿Por qué tantas figuras poderosas incomparables... Aparecerá después de que comenzó la calamidad inconmensurable del gran Dao? Primero, hubo cuatro creadores de medio paso, luego... El nueve caos, y ahora el oscuro prohibido. Señor. Anwan sintió que había perdido el control de la situación. Había subestimado las profundidades del caos. Si no fuera por la ayuda de la secta oculta, primordial Chaos probablemente habría perdido. Anwan se puso de pie y dijo... Iré personalmente. Todos ustedes, continúen sentados y protegiendo el lugar. Li Dao Kong estará a cargo mientras yo no esté. Con eso, Anwan desapareció. En el vacío roto. La desesperación primordial que avanzaba se detuvo. Nueve pilares de luz de altura desconocida aparecieron frente a él. Todos ellos, emitieron un aura aterradora cuando se acercaron. Eso. Los nueve caos. Rebel.C. Todos tenían la fuerza de los creadores de Dao de medio paso. Si el antiguo espíritu divino desolado todavía estuviera vivo, probablemente perdería la cabeza. Tantas existencias más fuertes que él. Señor oscuro prohibido, ¿por qué estás ayudando al caos primordial? Sonó la voz de Zhao Shuang Kuan, claramente reprimiendo su ira. Anjue respondió... ¿Por qué debería decirte lo que quiero hacer? ¿No sabes lo que nuestra ortodoxia de los nueve extremos ha hecho por ti? Los ojos de Zhao Shuang Kuan se pusieron rojos. Anjue preguntó casualmente. Lo sé. ¿Qué tiene que ver conmigo? Un grupo de perros que nunca antes había visto venir frente a ti y mover la cola y sacar la lengua. ¿De verdad crees que les gustas? ¿No es porque tienes algo que ganar? ¡Qué arrogante! Estás cortejando a la muerte. Zhao Shuang Kuan gritó enojado. Estalló con toda su aura y cargó. Los otros ocho caos caminaron uno al lado del otro. Con cada paso, su aura aumentaba enormemente y atravesaba. Capas de espacio alternativo. Capítulo 1111 La oscuridad extiende. Los nueve grandes caos atacaron con fuerza. Después de escuchar las palabras de Anjue, se enfurecieron por completo y usaron su habilidad para matar. Se mueve. Desesperación primordial de repente abrió la boca y rugió mientras escupía un aterrador viento negro. Barrió el vacío dilapidado y se mezcló con fragmentos espaciales, ahogando a los nueve grandes caos. Zhao Shuang Kuan estaba al frente. Rápidamente agitó su lanza divina. Utilizó la autoridad divina de la providencia del gran Dao para resistir el feroz poder de la desesperación primordial. El gran cielo del Dao de Zhao Song observó esta escena con ojos esperanzados. ¿Podrían los nueve grandes caos que recientemente habían sorprendido a todos suprimir al señor oscuro prohibido? Uno tenía que saber que incluso An-Wan no podía derrotar a las fuerzas combinadas de los nueve grandes caos. Zhao Shuang Kuan llegó rápidamente frente a Anjue. El poder de la desesperación primordial era realmente aterrador, pero no fue suficiente para aplastarlos. Los otros ocho chaos aparecieron alrededor de Anjue. Los nueve grandes caos lo rodearon y juntaron sus palmas. En un instante, se selló el espacio alrededor de Anjue. Nadie por debajo del reino del creador de Dao podría sacudir este poder de encarcelamiento. Hizo todo lo posible en el momento en que atacó. Parecía que los nueve grandes caos no eran imprudentes. El gran cielo Dao de Zousong se sorprendió gratamente al ver su velocidad y aura. Había una oportunidad. Auge. Una fuerte luz estalló. Los violentos poderes dhármicos presionaron a desesperación primordial, causando que aullara de dolor. El gran Dao Eaben de Zousong no podía moverse y no tenía más remedio que resistir con fuerza las secuelas. Su carne y sangre fueron desgarradas, dejando solo un esqueleto dorado. El espacio se hizo añicos y el espacio y el tiempo fluyeron. Aparecieron todo tipo de fenómenos, haciendo que el vacío se volviera ilusorio. Después de que la fuerte luz se disipara, Zhao. Shuang Kuan se conmovió. Los otros caos también se sorprendieron. Sus poderes dhármicos no tocaron a Anjue en. Todos. Una fuerza desconocida apareció a su alrededor y fácilmente negó su poder. ¿Cómo puede ser esto? Zhao Shuang Kuan exclamó en su corazón. Los nueve grandes caos tenían un entendimiento tácito. Se teletransportaron y se alejaron, no. Atreverse a acercarse más a Anjue. Con este intercambio, sabían que no eran rivales del señor oscuro prohibido. Habían usado toda su fuerza justo ahora. La expresión de Zhao Shuang Kuan se oscureció. Apretó los dientes y preguntó. Señor oscuro prohibido, ¿qué quieres? La razón por la que estaba tan enojado y perdió la compostura fue porque se sintió traicionado. Después de todo, hemos sacrificado tanto. Incluso si no estás dispuesto a unirte a nosotros, no deberías ser nuestro enemigo. Todos tendrían ilusiones, especialmente cuando habían dado algo. Anjue sonrió. Te lo diré ya que eres tan persistente. Abriré en glesera. Para ser precisos, es la era oscura. Deja de pelear. Se puso de pie y levantó lentamente su mano derecha. Apretó el puño suavemente. En un instante, con él como centro, la oscuridad barrió en todas direcciones. Antes de que los nueve grandes caos pudieran reaccionar, el vacío en ruinas frente a ellos se convirtió en un espacio negro. Se convirtieron en la única luz que quedaba en este vacío. Pronto, todo el caos cayó en la oscuridad. El cielo de todos los mundos Chiliocosmos se oscureció y todos los soles perdieron su luz. La oscuridad extendió. Este era sólo el método de Anjue. Cambió. La visión de todos los seres vivos y no hizo desaparecer a todos los que brillaban. En ese caso, las reglas del caos serían caóticas e involucrarían demasiados aspectos. Regresa. Que el caos y el caos primordial. Unir fuerzas para desafiarme. Anjue sonrió con desdén. Un impacto invisible estalló y envió a los nueve grandes caos. Volador. Esta no fue la acción de último minuto de Anjue. Fue un cambio que hizo a sus planes después de viajando por el caos. Si la calamidad inconmensurable del Grandao se desarrollara como él sabía, sería menos interesante e innecesario. Anwang aún soportaría la infamia de la era antigua, incluso si destruyera el caos y estableciera la era sin fin. En ese caso, yo, su padre, lo ayudaré. El primordial fiende celestial agitó la calamidad inconmensurable del Grandao. Otro antiguo y desconocido primordial fiende celestial, el Dark Forbidden Lord, vino para destruir todo y finalmente colocó el honor en Anwan. Durante este proceso, Anjue aún podría pelear una batalla final con el noveno caos. El guión ya estaba dibujado. Todos los seres vivos en el caos primordial no estaban a la altura del señor oscuro prohibido. El noveno caos personalmente llegó y murió. Anwan luchó con su vida en peligro. En su desesperación, el sabio celestial del poder divino descendió. El padre y el hijo unieron fuerzas. Y repelió al señor oscuro prohibido, convirtiéndose en una leyenda eterna. Ya sea el señor oscuro prohibido o el divino. Migte Abenlisaje, él era el que estaba haciendo una pose. Thowson miró la espalda de Anjue en estado de shock. Las fuerzas combinadas de los nueve grandes caos. ¿Eran tan débiles? Imposible. ¿En qué reino estaba? Podría ser que realmente existiera otro. ¿Reino profundo sobre el reino supremo del gran Dao? Anjue se sentó y se estiró lentamente. ¿Hablas en serio? Sonó una voz fría. Anwan salió de la oscuridad y se transformó en el cuerpo principal del primordial fiende celestial. Púrpura. Las llamas ardían alrededor de su cuerpo. Era majestuoso y opresivo. Desesperación primordial comenzó a gemir al verlo. Su voz era débil y completamente diferente del rugido anterior. Anwan lo ignoró y miró a Anjue. Anjue, que era como una sombra negra, se veía tan malvado. Era casi uno con el vacío oscuro, pero sus ojos escarlata eran extremadamente llamativos. Anjue sonrió y preguntó. ¿Quieres pelear? ¿Yo solo? Anwan de repente agitó la palma de su mano. La palma del gran cielo del poder divino retumbó, fue negada por una fuerza invisible. Él frunció el ceño. Pero, Anjue también frunció el ceño bajo las llamas negras. Mocoso, ¿no tienes miedo de lastimar a tu hijo? Anjue sintió una pizca de insatisfacción y resopló. ¿Te atreves a llamarte el más fuerte con el poder de la basura? Anwan, no eres digno del nombre primordial fiende celestial en absoluto. Largarse. Auge. Anwan sintió que una fuerza indescriptible chocaba. Con él, haciendo que su conciencia se disipe. Su cuerpo fue destruido y su alma voló hacia atrás, incapaz de detenerse. El primordial fiende celestial no solo debería ser una destrucción violenta. Tú no eres él. Solo primordial fiende celestial. Cuando el caos primordial y el caos unan sus fuerzas, te quitaré la vida y mataré a todos tus parientes y a todos los seres vivos relacionados contigo. La fría voz del señor oscuro prohibido resonó en los oídos de Anwan. No tuvo tiempo de estar enojado. El poder aterrador lo hizo extremadamente incómodo. Después de un período de tiempo desconocido, de repente, sintió una mano presionando su espalda. Él, finalmente se detuvo. Abrió los ojos con dificultad. Él, los poderes dhármicos de su cuerpo habían desaparecido y se estaban condensando de nuevo. Se dio la vuelta y vio que la persona, ayudándolo estaba el emperador celestial malvado. Su majestad, usted Anwan, parecía sorprendido. El emperador celestial malvado tenía una expresión complicada y suspiró débilmente. En el pasado, había adivinado que la oscuridad. El señor prohibido era Anjue. Más tarde, se dijo que Anjue era un chaotixien de celestial y... Que el señor oscuro prohibido era otra persona. Aunque esa era la verdad, siempre tuvo un rastro de fantasía. Ahora que vio a Anwan siendo golpeado por el señor oscuro prohibido, creía completamente que era otra persona. Anjue no sería tan despiadado con su... Rebel.C. Niños. Maldita sea, ese tipo es demasiado arrogante. Recordando las palabras del señor oscuro prohibido, Anwan se enfureció y no pudo contenerse. Él estaba sorprendido. ¿Cómo podría haber una existencia tan poderosa? Era más fuerte que su padre. Aunque había perdido por completo ante su padre en el juicio de simulación, y la presión en ese momento también era extremadamente impactante, era mucho menos aterrador que la oscuridad prohibida. Señor ahora mismo. El señor oscuro prohibido era el mismo que su... padre. Él pertenecía a otro reino y era aún más fuerte. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 1112 La confianza del noveno caos. La oscuridad extendió. El señor prohibido había aparecido. Todo el caos cayó en un pánico sin precedentes. Aunque el caos primordial y el caos habían luchado durante mucho tiempo, siempre hubo lugares que no se vieron afectados. Sin embargo, esta vez, todo el caos estaba cubierto de oscuridad. Desde las fuerzas del señor supremo hasta los innumerables mundos mortales, todos estaban inquietos. La noticia se difundió rápidamente. El caos estaba a punto de cambiar. Eh, en el vacío, los controladores de vida de Kalamiti se reunieron en un meteorito. Ja ja ja, está aquí. La era que pertenece al señor oscuro prohibido ha llegado. Jin Tian Gong, reúne a la secta de la oscuridad de inmediato y reúne a los creyentes del señor oscuro prohibido para servirlo. Shi Du Dao ordenó con entusiasmo. Jin Tian Gong inmediatamente aceptó la orden y se fue con sus subordinados. Shi Du Dao miró en dirección al señor oscuro prohibido, sus ojos llenos de fanatismo. Siempre había creído en el señor oscuro prohibido y se centró en él. Aunque Anjue usó el libro del destino místico para cambiar la comprensión de todos los seres vivos, solo trazó una línea clara entre él y el señor oscuro prohibido. Shi Du Dao solo pensó que el señor oscuro prohibido era otra capa de identidad del sabio celestial del poder divino. Incluso si más tarde se dijo que los dos no eran la misma persona, todavía supuso que los dos estaban relacionados. Incluso era posible que el sabio celestial del poder divino fuera solo la reencarnación de una brizna del alma del señor oscuro prohibido. Había demasiados métodos así. ¿Cuántas figuras poderosas se habían dividido en innumerables almas y reencarnado? Esto también explica por qué el sabio celestial del poder divino se elevó tan rápido. Incluso si el sabio celestial del poder divino no fuera el verdadero señor oscuro prohibido, los dos lados estaban definitivamente relacionados. Ahora, estas conjeturas no tenían sentido. No importa qué relación tuviera el sabio celestial del poder divino con el señor oscuro prohibido, lo que tenía que hacer era servirlo. Haría cualquier cosa que el señor oscuro prohibido le pidiera que hiciera. De ahora en adelante, todos los controladores de vida de Kalamiti respetarán al señor oscuro prohibido, ¿entiendes? Shi Du Dao miró a todos sus subordinados y dijo en voz baja. El antepasado Shi Tian suspiró y no lo detuvo. Ya había perdido sus ambiciones y solo quería seguir a la multitud. La realidad demostró que estos jóvenes estaban más motivados. Entrar en la oscuridad podría no ser un camino sin retorno. El antepasado Shi Tian también quería constantemente volverse más fuerte y romper los grilletes. Sus obsesiones pasadas ya no estaban importante. En los años siguientes, el caos primordial y el caos aún no se habían unido. Sin embargo, las sectas de la oscuridad se reunieron rápidamente y su impulso continuó aumentando. Los nueve grandes caos y An-Wan regresaron a sus respectivos nidos y comenzaron a recuperarse. Los nueve grandes caos tenían su propio respaldo, por lo que no querían encontrar a An-Wan por el momento. En cuanto a An-Wan, su orgullo no le permitió tomar la iniciativa de preguntar. El enemigo en busca de ayuda. En el tercer campo dao, Xing Gongxuan acababa de regresar y estaba hablando con las otras mujeres. Ese señor oscuro prohibido es demasiado fuerte. Wang Gear casi muere. Tengo que contarte sobre esto, dijo King Guaner preocupada. Xing Gongxuan creía que An-Wan no era mentirle a ella. Si decía que era invencible, era invencible. En cuanto al señor oscuro prohibido, él era solo un payaso. Está bien. Deja que ese mocoso sufra un poco. Ni siquiera me habló de la boda. Ya que no se preocupa por sus padres, ¿por qué necesitaría su ayuda? Xing Gongxuan resopló. Quería matar a la diosa Minghi, pero su corazón se ablandó cuando pensó en An-Wan. En cuanto a su maldición, no era nada. An-Wan. Era como su padre. Era común que entrara en reclusión durante diez millones de años. Tal vez, cuando la diosa Minghi recuperó su apariencia, An-Wan no tendría la hora de verla. Dao Comprehensiones Ward dijo nerviosamente. Es mejor no causar problemas. Dile a todos los discípulos que regresen. Es más seguro esconderse en el campo Dao. Habían espiado el poder de An-Wan y los nueve grandes caos antes, haciéndolos suspirar. Sin embargo, tal experto era como una hormiga cuando se enfrentaba al señor oscuro prohibido. Solo aquellos que lo vieron con sus propios ojos sabían él. Diferencia. Solo de pensar lo impactado. A ellos. Esa era una figura invencible. El An-Wan anterior estaba demasiado alejado. Incluso An-Jue era diferente a él. Aunque podía matar al enemigo con fuerza cada vez, no podía ser tan aterrador y relajado como el señor oscuro prohibido. El señor oscuro prohibido ni siquiera atacó. Y An-Wan y el noveno caos casi mueren. A Da Shi-Suan dijo. De hecho, no puedo decirle a An-Jue. El señor oscuro prohibido no es una estrella en ascenso. Oímos hablar de él en el Dao Celestial. La calamidad inconmensurable parecía haber terminado debido a su ki, pero fue, en realidad, la maldición del señor oscuro prohibido que empujó todo. King-Guaner sintió que tenía sentido. Shu-An King-Jun sonrió. No te preocupes. Debe haber sentido su nivel de cultivo. Incluso si él es en reclusión, no puede ignorar el exterior. Mundo. Si puede atacar, lo hará. Asintieron al recordar las experiencias de An-Jue. Al mismo tiempo, pensaron en otra posibilidad. An-Jue no apareció. ¿Será porque él no era la pareja del señor oscuro prohibido? Aparte de Xing-Guan, todos pensaron en esto, pero no lo señalaron para evitar problemas innecesarios. En el dominio en blanco, bajo el majestuoso árbol divino. Las sombras del noveno caos y el primero. El caos se sentó uno frente al otro. El primer caos dijo. Nuestros clones no son rivales del señor oscuro prohibido. Es tan arrogante. Debe tener confianza. Tienes que. Ten cuidado. Te maldijo antes. Ahora, él debe venir por ti. El noveno caos resopló. Es solo un gusano oscuro. Podría pensar que estoy gravemente herido y en reclusión. Poco sabe él que estoy esperando a que aparezca. ¿Vas a atacar? No hay prisa. Ya que quiere que primordial chaos y chaos unan fuerzas, es simplemente agradable. Si tenemos éxito, mi relación con el sabio celestial del poder divino también se aliviará. Tal vez todavía podamos unir fuerzas para hacer frente a él. Por su ataque a An-Wang, sé que no tiene una buena relación con el sabio celestial del poder divino, pero tiene miedo de hacer demasiados enemigos, por lo que está. Solo gravemente herido y no muerto, dijo lentamente el noveno caos. Una brisa sopló de repente. El árbol divino tembló y cayeron decenas de hojas. Los miles de millones de estrellas en las hojas se encogieron y condensaron en figuras que flotaban detrás del noveno caos como pétalos. El primer caos preguntó. ¿Qué quieres hacer? El noveno caos respondió. Probemos la oscuridad. La fuerza del señor prohibido primero. Su nivel de cultivo actual es inconmensurable, pero con tanta confianza, al menos no es un creador de Dao en etapa inicial. Es muy probable que haya alcanzado la etapa intermedia o incluso la etapa tardía, pero la posibilidad de que esto último sea muy pequeño. Aunque a menudo entro en reclusión, es imposible para mí ignorar la posibilidad de dejar que los jóvenes lleguen a la última etapa. Desde el principio hasta el final, creyó que el señor oscuro prohibido no era su rival. Solo había usado un tesoro supremo para ocultar el karma. El noveno caos agitó su mano derecha suavemente. Rebel.C. Las docenas de figuras detrás de él se dispararon hacia las profundidades del dominio en blanco como flechas y desaparecieron sin dejar rastro. Señor oscuro prohibido, ya que quieres usar la calamidad inconmensurable del Grandao como un tablero de ajedrez para luchar contra mí, entonces pruébalo. Da la casualidad de que también tengo un método para matar la creación, murmuró el noveno caos para sí mismo con un tono extremadamente indiferente. El primer caos guardó silencio, pero no estaba seguro. ¿Estaba el señor oscuro prohibido realmente solo en el reino creador de Dao en la etapa media? Al mismo tiempo, la deidad trascendente sin forma te envió un sueño. ¿Aceptas? Anjue, que estaba sobre la cabeza de desesperación primordial, aceptó el sueño. La deidad trascendente sin forma estaba naturalmente aquí para el señor oscuro prohibido. Anjue le pidió que se calmara y siguiera mirando. La deidad trascendente sin forma estaba un poco preocupada después de que terminó el sueño. Podría ser que el divino poder celestial, Saje no era tan fuerte como Dark Forbidden. ¿Señor? De lo contrario, ¿por qué esperaría y vería? Capítulo 1113 Matando al enemigo en el sueño, apareciendo como un fantasma. Desde que elegí este camino, solo puedo caminar hasta el final. La deidad trascendente sin forma pensó en silencio. No tenía elección ahora. El riesgo de unirse al señor oscuro prohibido era demasiado grande. Incluso si el señor oscuro prohibido lo aceptara, no podría obtener mucho en el futuro. Ya era demasiado tarde para tomar partido. Además, el señor oscuro prohibido podría no tener ninguna posibilidad de ganar. Después de pensar, la deidad trascendente sin forma volvió a caer en un sueño profundo. Tal como dijo Anjue, esperó a que cambiara la calamidad. Anjue no encontró más problemas después de que descendió la oscuridad. Desesperación primordial tampoco encontró más presas. Se volvió ansioso e inquieto. A menudo rugía, añadiendose a la oscuridad. Anjue se sentó en la cabeza de su nieto y leyó los correos electrónicos. Desde la aparición del señor oscuro prohibido, la actividad en su círculo de amigos se había vuelto cada vez más frecuente, pero había menos batallas. Todavía se necesitaba tiempo para que primordial chaos y chaos unieran fuerzas. Anjue podía esperar. La noticia de que el señor oscuro prohibido derrotó a Anwan y los nueve grandes chaos se extendió rápidamente en el caos. Este asunto no podía ocultarse. Solo siendo honestos las dos partes podrían dejar de lado su odio. Cuanto más fuerte era el señor oscuro prohibido, mayor era la esperanza de que el caos primordial y el caos trabajaran juntos. En el salón primordial, Anwan se enfureció por la humillación y maldijo a todos. Sin embargo, nadie estaba enojado. Continuaron persuadiéndolo pacientemente. Anwan en realidad quería desafiar al señor oscuro prohibido solo. Bajo las instrucciones de Lida Ocon, Dao Soberén ya había ido a buscar la ortodoxia de los nueve extremos. Anwan estaba muy enojado por esto, pero solo se enfureció y no lo detuvo. Sus condiscípulos entendieron que no estaba enojado, solo necesitaba desahogarse. Anwan de hecho necesitaba desahogarse. Cualquiera colapsaría al enfrentarse al señor oscuro prohibido. Después de desahogarse por un tiempo, Anwan se sentó y dijo desanimado. En ese caso, unamos fuerzas. Estoy preparado para entrar en reclusión. Te dejaré a ti el asunto del caos primordial. En cuanto a la desesperación primordial, ignóralo por ahora para evitar más bajas. Todos asintieron con la cabeza, pero no notaron el pánico en los ojos de Anwan. Así es, pánico. Esta fue la primera vez que Anwan tuvo tal emoción. Solo él sabía que la desesperación primordial no era una bestia feroz asesina en absoluto. Él era el hijo que había creado. Sin embargo, había sellado la inteligencia de primordial de Spire para que pudiera cumplir plenamente con su deber. ¿Cuántos cuerpos principales de poderosas figuras también parecían bestias feroces? Eran aterradores. Era solo que tenían. Transformado y parecía sabio. Anwan estaba frustrado e inmediatamente desapareció del salón. Los discípulos personales de la secta oculta comenzaron a hacer sus propias cosas. Miles de años después. El caos primordial y el caos comenzaron a trabajar juntos, y todos los creyentes del señor oscuro prohibido se reunieron y formaron una secta de la oscuridad que no era inferior a la ortodoxia de los nueve extremos. En este momento, las diversas facciones se dieron cuenta que el señor oscuro prohibido no había aparecido de la nada, sino que había estado graficado. Bajo sus narices, la influencia del señor oscuro prohibido era realmente tan grande. La poderosa secta de la oscuridad comenzó a buscar al señor oscuro prohibido. No importa que facción se atreviera a detenerlo, serían atacado por ellos. En realidad, tenían varias supremas del gran dao, pero pocos sabios del gran dao. Los discípulos estaban en su mayoría en los reinos de la libertad y el caos primordial. El aura feroz de desesperación primordial era extremadamente poderosa, por lo que no fue un problema para la secta de la oscuridad encontrar el señor oscuro prohibido. Shidu Dao y Hintiangong se convirtieron en los líderes de la secta oscura. Con la vida como pilar, las reglas internas de la secta de la oscuridad se formaron rápidamente. Shidu Dao no se atrevió a molestar precipitadamente a Anjue, por lo que se reunió primero. Cuando estaban cerca de la desesperación primordial, Shidu Dao y Hintiangong corrieron solos. Mirando la aterradora desesperación primordial, estaban muy nerviosos, temerosos de que sin el señor oscuro prohibido, serían tragados por el monstruo. Probablemente no. El señor oscuro prohibido definitivamente no. Abandonarlos. Los dos se armaron de valor y volaron. Desesperación primordial inmediatamente se emocionó cuando los vio. Justo cuando Primordial Despair estaba a punto de comer. Los dos, Anjue los empujó al frente. De él, haciendo que desaparezcan de los ojos de Primordial Despair. Desde el principio hasta el final, Primordial Despair no sintió a Anjue en absoluto. Él acomodó una barrera sobre su cabeza, impidiéndole. Viéndolos. Saludos, señor prohibido. Los dos se arrodillaron frente a Anjue y se inclinaron respetuosamente. Estaban extremadamente emocionados. Después de cientos de millones de años, ellos. Finalmente podría hablar con el señor oscuro prohibido. Cara a cara. No era un sueño o una fantasía. Anjue también estaba muy contento de verlos. Su lealtad lo hizo sentir incrédulo. Anjue dijo. Siempre he visto tus esfuerzos. Hoy, te predicaré el Dao primero. Espero que puedas satisfacerme en esta calamidad inconmensurable del gran Dao. Sin otra palabra, los hizo entrar en un estado de comprensión de Dao. Sus pensamientos fueron atraídos hacia la ilusión donde la oscuridad. El señor prohibido les predicó el Dao solo a ellos. Anjue miró a la secta de la oscuridad en él. Distancia. Fue poderoso. Aunque a sus ojos era una multitud, tal fuerza podría provocar problemas en el caos. La oscuridad había descendido durante tanto tiempo, pero el caos y el caos primordial aún no hacían nada. Anjue estaba un poco impaciente. En ese caso, la secta de la oscuridad lo empujaría. Anjue envió un sueño a todos los miembros de la secta de la oscuridad y les enseñó el poder místico para matar enemigos en su sueños, incluidos. Shidu Dao y Hintiangon. Quería llevar la verdadera desesperación al caos. Y hacer que todos los seres vivos pierdan la última tierra pura de los sueños. 5.000 años después. Shidu Dao y Hintiangon se fueron con él. Secta de la oscuridad. No eran adecuados para quedarse al lado de Primordial Despair. Pronto, la secta de la oscuridad comenzó a aparecer en todos los rincones del caos. Visitaron frenéticamente al enemigo en sus sueños. Cada vez lo hicieran, serían teletransportados frente a ellos, causando que la secta de la oscuridad se dispersara por todas partes. Cuando alguien quisiera matarlos, también podrían usar este mystical poder para teletransportarse frente a otros enemigos y volverse insondable. El caos volvió a caer en pánico. Zao Shuang Kuan se dio cuenta de que no podía esperar más. Trajo los ocho caos. Para visitar a Nguan. En este momento, Nguan se encontraba con dos personas que se hacían llamar Primordial Cien de Celestial. Eran Origen Primordial y Wang Zuntian. Los dos querían seguir esperando. Pero cuando vieron al Señor Oscuro Prohibido aparecer, no tuvieron más remedio que entrar en él. Calamidad temprano. El Señor Oscuro Prohibido era demasiado fuerte. Nguan no era su rival en absoluto. Wang Zuntian y Primordial Origen naturalmente tenían. A aparecer. Nguan frunció el ceño. Después de escuchar a Origen Primordial presentar sus antecedentes, la intención de matar brilló en sus ojos. Anteriormente, Origen Primordial le había enviado un sueño y le dijo que quería pelear una final. Batalla. Él no esperaba que la creación hiciera un... tonto de él. Los dos realmente querían... unir fuerzas. Creo que eres un Primordial Cien de Celestial, pero ¿qué pasa con Wang Zuntian? ¿Cómo te convertiste en un Primordial Cien de Celestial? La aguda mirada de Anuang se posó en Wang Zuntian, rebel.c. Podía sentir el aura de su propia especie. Este... fue un sentimiento sin precedentes. Estaba emocionado y en conflicto. Wang Zuntian dijo... Por supuesto, es gracias a Primordial Origen. Usó mi cuerpo para sobrevivir... previamente. Ahora, naturalmente, tiene que pagar... a mí. Anuang miró de nuevo a Origen Primordial. Y preguntó... ¿Puedes crear otro Primordial Cien de Celestial? Origen Primordial vio a través de sus pensamientos. No, Wang Zuntian solo tuvo suerte. El caos no puede soportar tantos Primordial Cien de Celestials. Podemos existir debido a la calamidad inconmensurable del Grandao. Unamos fuerzas y destruyamos juntos al Señor Oscuro Prohibido para crear una era sin fin. A eso... tiempo... habrá más de un Primordial Cien de Celestial. No seremos los únicos Cien de Celestials Primordiales. Tal vez la raza Primordial Cien de Celestial nacerá... debido a esto. Capítulo 1114 Poderosa Desgracia. El Señor Oscuro Prohibido es muy fuerte. Incluso yo no puedo decir claramente qué tan fuerte es. Incluso si los tres Primordial Cien de Celestial se unen. Fuerzas, me temo. Anuang frunció el ceño. Él no se negó. De hecho, había estado preocupado por esto recientemente. Si pudiera obtener el apoyo de Primordial Origen y Wang Zuntian, naturalmente sería algo bueno. Dijo eso porque tenía miedo de que Origen Primordial muriera. Cuando este tipo lo visitó en sus sueños, era extremadamente arrogante y confiado. Origen Primordial sonrió. Naturalmente, sé que el Señor Oscuro Prohibido es definitivamente una existencia que supera al Gran Dao. Reino Supremo. Arriba debería estar el Dao. Reino Creador. Este es un reino que supera al caos. Dao Creador. Anuang frunció el ceño aún más y murmuró para sí mismo. Wang Zuntian dijo. Shidu Dao es un fiel creyente del Señor Oscuro Prohibido. Ahora, ya no puedo controlar la facción vida. Solo puedo recordarte que tengas cuidado. Hay una fuerza muy poderosa escondida en la facción de la vida. Anuang dijo. El más problemático sigue siendo el Señor Oscuro Prohibido. En cuanto a la secta de la oscuridad, se disolverán después de que lo matemos. Wang Zuntian sintió que tenía sentido y no lo refutó. El verdadero problema seguía siendo el Señor Oscuro Prohibido. Mientras destruyera al Señor Oscuro Prohibido, todo estaría bien. Wang Zuntian pensó en Anjue. Si Anuang le pidiera ayuda a la maestra. No. El maestro no hizo ningún movimiento. Tal vez esto fue una prueba para ellos. Los tres continuaron hablando. Después de un tiempo, Jian Li envió una voz. Transmisión a Anuang, diciendo que los nueve caos habían llegado. Anuang inmediatamente envió una transmisión de voz y los dejó entrar. Los nueve grandes caos han llegado. Es una buena oportunidad para que se conozcan. Solo podemos confiar en nosotros mismos para tratar con el Señor Oscuro Prohibido. Los otros Greada o Supremés son todos carne de cañón, dijo Anuang. Primordial Origen y Wang Zuntian no tuvieron objeciones. Pronto, llegaron los nueve grandes caos. Sus miradas se posaron en Origen Primordial y Wang Zuntian. El clon del noveno caos entrecerró los ojos y dijo. Origen Primordial, mucho tiempo sin verte. No esperaba que siguieras con vida. Primordial Origen era un Chaotic Fiend Celestial y una vez fue el último oponente de Pangu. Fue suficiente para mostrar sus calificaciones y estatus entre los Chaotic Fiend Celestials. Era la existencia más antigua en el caos y tenía. Visto naturalmente el noveno caos. Origen Primordial frunció el ceño. Eres tú. ¿Quién es? ¿Ustedes? De vuelta en la batalla de los 3000. Chaotic Fiend Celestials, fue el noveno caos quien lo instigó a luchar contra Pangu, pero también dijo los pros y los contras. Por lo tanto, incluso si fuera derrotado, no podría culpar a él. Sin embargo, después de tanto tiempo, el noveno caos todavía estaba vivo. Esto hizo que Origen Primordial pensara en muchas cosas. El noveno caos se rió entre dientes. No hay necesidad para preguntar por el pasado. Ahora, soy uno de los nueve grandes caos y lucho para proteger el mundo. Origen Primordial frunció el ceño. De repente pensó en algo. Ya había cambiado su apariencia. Su cuerpo había cambiado y su alma se había transformado en un Primordial Fiend Celestial. ¿Por qué la otra parte aún podría reconocerlo? ¿De un vistazo? Podría ser. Origen Primordial pensó en algo y tuvo miedo del noveno caos. Anwan les dio un asiento y todos se sentaron. Abajo para charlar. En el vacío oscuro, Suki caminó lentamente hacia adelante. Detrás de él estaba una vasta e ilimitada niebla ondulante de desgracia. Después de tantos años, su mala suerte ya había acumulado a un nivel extremadamente fuerte. Las supremas ordinarias del Grandao no se atrevieron a acércate a él. A medida que dañaba a más y más seres vivos, su mala suerte se haría cada vez más fuerte. Sería mucho más rápido que cultivo normal y no habría barrera del reino. Esta vez, Suki se preparó para lidiar con el señor oscuro prohibido que aterrorizó al caos y al caos primordial. Originalmente quería apoyar a la caos primordial. Ahora que la oscuridad. El señor prohibido había herido gravemente a Anwan, naturalmente tenía que hacer un movimiento. Señor oscuro prohibido, quiero ver si tu oscuridad puede bloquear mi monstruosa desgracia. Suki sonrió con confianza. Su confianza se acumuló a través de logros de batalla. Su mala suerte solo podía ser expulsada por las reglas del propio caos. Por supuesto, solo fue expulsar. Ya podía sentir la desesperación primordial. Él estaba sorprendido. Como se esperaba de algo creado por Anwan. No es de extrañar que haya sido elegido por el señor oscuro prohibido. Suki aceleró y rápidamente llegó al frente. De la desesperación primordial. La aterradora mala suerte lo ahogó. En este momento, primordial Despair todavía estaba. Durmiendo la siesta sintiendo mala suerte, de repente abrió sus 18 ojos. La desgracia lo inquietó. Dejó escapar un rugido ensordecedor y atacó a Suki. Anjue, que estaba tomando una siesta, también estaba. Despertado. Con su cultivo, no necesitaba dormir. Él solo quería. Durante mucho tiempo había sentido la llegada de Suki. No lo hizo. Detenerlo también quería probar su fuerza actual. Suki no podía lastimar a desesperación primordial sin importar cómo atacara. La niebla de la desgracia aterrizó en la desesperación primordial, haciéndola sentir desesperación e incomodidad. No mucho después, la superficie de primordial Despair comenzó a arder y se elevó a uno. La mala suerte es tan poderosa. En realidad, puede dañar el cuerpo del primordial fiende celestial. Anjue estaba un poco sorprendido. Aunque primordial Despair no era un verdadero primordial fiende celestial, su cuerpo definitivamente se consideraba uno. Esta fue también la razón por la que era tan invencible. El cultivo de Suki no era muy fuerte, pero la fuerza de la mala suerte superaba con creces a la suya. Fuerza. Si continuaba dejándolo ser, la mala suerte de Suki podría destruir el caos. Se preguntó si la mala suerte podría dañar el espacio en blanco. Dominio. Anjue de repente sintió que Suki tenía un potencial ilimitado. Él podría nutrirlo bien en el futuro. Detrás de Anjue, el gran cielo Dao de Zousong también estaba observando la batalla. El gran cielo del Dao de Zousong estaba sellado aquí y no podía moverse. Anjue no trató especialmente con él. Así como así, sufrió. Suki. En realidad, puede herir a la desesperación primordial. Él no era tan fuerte en ese entonces. El gran cielo Dao de Zousong era a la vez. Sorprendido y decepcionado por la actuación de Suki. Fue muy incómodo ser superado por. Alguien que originalmente era inferior a él. El corazón de Zousong volvió a hundirse después de ver. Por un momento. Aunque Suki podría herir a primordial. Frel. C. Desesperación. Es. Solo fue una herida. Era. Imposible matarlo, y mucho menos el señor oscuro prohibido frente a él. El señor oscuro prohibido era mucho más fuerte. Que la desesperación primordial. Suki no parecía sentir su existencia. El señor oscuro prohibido estaba sentado enfrente. De él, pero sabía que si no fuera por la disposición del señor oscuro prohibido, nadie sería capaz de verlo. Este método era extremadamente extraño, pero también muy brillante. Desesperación primordial de repente abrió su. Boca. Una fuerza de succión aterradora finalmente. Se fijó en Suki y lo atrajo hacia su. Boca avisal. Suki se sorprendió y quiso lanzar un hechizo para escapar. Sin embargo, esta fuerza de succión en realidad. Contenía las reglas del espacio y sellaba el. Espacio a su alrededor, evitando que salte. Oh, no. No. Ki sabía que algo andaba mal. Tal como. Estaba entrando en pánico, su visión se volvió borrosa y apareció junto al gran cielo Dao de Zou Song. Él también estaba arrodillado y no podía. Moverse. Suki abrió mucho los ojos y notó a Zou. El cielo del gran Dao de Song a su lado. ¿Eres tú? ¿Lo que está sucediendo? Suki luchó con todas sus fuerzas pero no pudo. No ponerse de pie ni siquiera podía mover su. Manos y solo podía abrir la boca para. Rebel. C. Hablar. El gran cielo Dao de Zou Song suspiró. Deténgase. Luchando. Mirar hacia el futuro. Suki miró hacia adelante. Estaba oscuro por delante, y. No podía ver nada. En este momento, apareció una figura. Era Anjue. Deliberadamente dejó que Suki lo viera. Tu mala suerte no es mala, pero no lo es. Malo. Arrodíllate aquí y mírame destruir el caos, dijo casualmente Anjue. Su voz era fría. Esa intención asesina se centró en Suki, lo que provocó que cayera en un miedo infinito. Esto era. Una emoción incontrolable. Capítulo 1115 Comienza la batalla final. Oscuro señor prohibido. Suki apretó los dientes. No es de extrañar que no haya visto al señor oscuro prohibido antes. Era. Escondido sobre la cabeza del caos primordial. Anjue lo ignoró. Zou Song suspiró. Llevar con él. No puedes escapar. Suki no cuestionó sus palabras. El nombre de Zou Song era famoso en el caos, pero él, en realidad terminó en un estado tan lamentable. Era obvio lo fuerte que el señor oscuro prohibido. Fue. Desesperación primordial inmediatamente rugió infelizmente después de descubrir que Suki había desaparecido. La presa que finalmente había encontrado había desaparecido. Cualquiera estaría ansioso. Anjue miró a lo lejos. Podía ver a An-Wan, Origen Primordial, Wang Zuntian y los nueve grandes caos discutiendo cómo tratar con él. Presionaría por la calamidad inconmensurable del Gran Dao cuando vinieran a tratar con él. Esta calamidad inconmensurable del Gran Dao no necesitaba durar cientos de millones de años o incluso más. Pronto, el caos primordial y el caos anunciaron su cooperación. Al mismo tiempo, publicitaron lo aterrador que era el señor oscuro prohibido y lo dañino que era para el caos. Los miembros de la secta de la oscuridad todavía estaban matando seres vivos en todas partes. También aumentó la determinación de todos los seres vivos para tratar con el señor oscuro prohibido. Cinco mil años después. El caos primordial y el caos reunieron a todos los grandes sabios del Dao en un vacío. Este fue el camino para detener la desesperación primordial. Oro. Han Wang, origen primordial, Wang Zuntian y los nueve grandes caos. Un total de doce expertos trascendentes estaban uno al lado del otro. Todos ellos tenían auras poderosas y no podían reprimirse entre sí, sacudiendo el oscuro vacío. Zhao Shuang Kuan dijo. La calamidad inconmensurable del Gran Dao fue originalmente una batalla entre el caos y el caos primordial. Ese señor oscuro prohibido desafió al caos y al caos primordial y quería destruir la calamidad inconmensurable del Gran Dao. Es realmente detestable. Aunque el señor oscuro prohibido es fuerte, definitivamente podemos matarlos y unimos fuerzas. Todos los presentes eran una figura poderosa, por lo que no había necesidad de que hablaran sobre la moral de engañar a todos los seres vivos. Han Wang agregó. Caos primordial, el señor oscuro prohibido debe morir. De lo contrario, cuando llegue la era oscura, ya sea el caos o el caos primordial, ya no existirán. Esta es la batalla final. No hay segunda oportunidad. El fracaso significa la muerte. Todo. Tienes que hacer lo mejor que puedas. Si quieres escapar, ¿de verdad crees que en la oscuridad, el señor prohibido te pasará por alto? Piensa en esos discípulos de la secta de la oscuridad. ¿Quiénes son? No tienen lazos o son productos fuera del Grandao como él. Controlador de vida de calamidad. Nuestra providencia es todo conectado con el caos. Todos moriremos si el caos y el caos primordial son destruidos. Antes de que llegue la era sin fin. Han Wang y Zhao Shuanguan comenzaron a movilizar sus auras una tras otra. Al ver que los dos enemigos mortales tenían un entendimiento tan tácito, las poderosas figuras presentes se sintieron completamente aliviadas. Tenían miedo de que Han Wang y Zhao Shuanguan no estuvieran cooperando sinceramente. No querían desconfiar el uno del otro cuando luchaban contra el caos primordial. Después de que terminaron de hablar, los doce líderes liderados por Han Wang y Zhao Shuanguan avanzaron. Los Grandes Supremos del Dao y los Grandes Sabios del Dao lo siguieron de cerca. Todos ellos sacaron sus tesoros de Dharma y se tensaron. Cuatro creadores de medio paso se precipitaron desde diferentes direcciones. Eran los clones de la conciencia caótica, la deidad trascendente sin forma, la deidad del Nirvana de la pureza Yin-Yang y el venerable de la destrucción inconmensurable de Shittian. No dijeron nada más y se unieron directamente a Han Wang y los demás. Todo el mundo miró en la misma dirección. Sus miradas atravesaron innumerables universos y vieron a desesperación primordial lentamente. Avanzando bostezó y escupió sangre. Ahora que hizo que las personas hicieran el mal, formando una niebla sangrienta que cubrió el universo. La atmósfera solemne envolvió al ejército caótico y primordial. Un círculo de luz apareció alrededor del grupo mientras poderosas figuras salían. El Dios Supremo del Castigo, el Santo. Aparecieron la Madre del Orden, el Daoísta de la Túnica Divina y otros espíritus divinos del Grand Dao, incluidos los Castigadores Divinos. Había cientos de ellos. El Dios Ancestro Primordial también vino. Miró con frialdad al Dios Supremo del Castigo, ocultando su intención asesina. Han tuvo, Jitian, Kifa y los otros. Los cinco grandes castigadores divinos originales también. Llegó. Sin embargo, no se unieron a la secta oculta. Pero siguió al caos. Polla. Una campana sonó y la fuerte luz rasgó. A través de la oscuridad. Apareció una figura elegante comparable a la desesperación primordial. A su alrededor había diminutas figuras densamente agrupadas como estrellas. Corte del Emperador de la Creación, Emperador. Han Lin llegó con 10 millones Emperador. Soldados Anie, An Yao y An Basen. Trajo consigo a todos los grandes sabios del Dao de la Corte del Emperador de la Creación. Nadie exclamó. Todas las figuras poderosas. Aceptó todo esto en silencio. Cada vez que llegaba una facción, su moral aumentaba imperceptiblemente. El Santo Señor del Caos del Norte, el Dao. Heavenly Race, West Extreme Abyss, Shittian, Transcendent y otras facciones. Llegó. Cada vez más, el número de Greadao. Los sabios superaron los 10.000. Todos se dieron por vencidos y se apresuraron a participar en la batalla final. Los miembros de la secta de la oscuridad ya no. Sintí ninguna presín y continuó cosechando él. Vidas de los seres vivos en el caos. Todo esto. Fue visto por las poderosas figuras, aumentando su odio. Tuvieron que eliminar la oscuridad prohibida. Señor primero antes de tratar con esos lacayos. El perro celestial caótico se estremeció y le dijo a Muronki. De repente siento que el maestro. El pollo es sabio. Antes de que Muronki pudiera hablar, Wan Bupa y lo miró y dijo. Nos hemos cultivado durante cientos de millones de años. ¿Por qué? No es así. Por hoy, luchar por una oportunidad para todos los seres vivos. Sí, en la historia que me contó el maestro de secta, este es un nido enorme. Jianji sonrió emocionado. La mayoría de los discípulos de la secta oculta tenían la misma expresión, especialmente los Chaoticien de Celestials. Su sangre hervía y deseaban poder ser los primeros en atacar. Por otro lado, An Yao suspiró. No esperaba que el caos primordial y el caos unieran sus fuerzas. Todo es gracias al señor oscuro prohibido. HMPH, tonterías. An Ie resopló y miró a An Wan. Finalmente podrían luchar codo con codo de nuevo. An Ie agarró el arco del origen divino perforador del mundo, sus ojos llenos de espíritu de lucha. Cuando llegaron todos los que debían venir, An Wan comenzó a acelerar. Se transformó en el cuerpo principal del primordial Cien de Celestial y era incluso más grande que An Lin. Primordial Origen y Wang Zuntian también se transformaron. No eran inferiores a An Wan. Por sus figuras, eran claramente Cien de Celestials de la misma raza. Esto conmocionó a las poderosas figuras. Podrían ser también. A las poderosas figuras no podría importarles menos. Este. Fue algo bueno. Finalmente vieron desesperación primordial después de atravesar capas de universos. An Jue apareció deliberadamente y dejó que lo vieran. Su ki. Lidao confrunció el ceño. Los discípulos de la secta oculta se enfurecieron instantáneamente. Estás cortejando a la muerte. La constelación celestial Cien de Celestial atacó inmediatamente. Las otras docenas de Chaotic Cien de Celestial Sofde y Densek lo siguieron de cerca. Los otros discípulos. Rápidamente atrapados, temerosos de que sufrieran. Al ver esto, An Wan inmediatamente ordenó. Matar. Saltó y pellizcó el ultimate Origen Zul Oblivion en su mano. Él me saludó. La espada de luz del castigo divino en el Señor Oscuro prohibido sobre primordial. Desesperación. Rugido. Desesperación primordial de repente rugió con enojo. Aterradoras ondas de sonido barrían en todas direcciones, visibles a simple vista, rompiendo capas de espacio y tiempo. An Wan fue tomado por sorpresa y salió volando. Se elevó y chocó con él. Tres mil grandao en un abrir y cerrar de ojos. Ojo. Rebel.C. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser este tipo? ¿Muy poderoso? An Wan pensó en. Incredulidad. Primordial Despair fue creado por él. No fue el único. El caótico. Todos los cien de celestials fueron enviados a volar. Más de diez mil sabios del grandao también atacaron. Más tarde. ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Y todavía quieres proteger el caos? Soñar en. La voz desdeñosa de Anjue sonó. Era él. La voz del Señor prohibido oscuro. Hacía frío. Burlón y desdeñoso. Capítulo 1116. Descenso de la creación, pánico hirviendo. Las poderosas figuras del caos y el caos primordial temblaron de miedo e ira ante el poder de la desesperación primordial y la arrogancia del Señor Oscuro prohibido. La desesperación primordial, naturalmente, no era tan poderosa. Solo obtuvo un rastro del poder de Anjue. No tenemos salida. Dejemos nuestro miedo y luchemos hasta la muerte. La voz del Dios Supremo del castigo sonó. Tuvo mayor influencia que Anwan y Zhao Shuang Kuan. Después de todo, él era la existencia más elevada del caos, el líder de los dioses. Los espíritus divinos del Gran Dao y los castigadores divinos comenzaron a movilizar su poder divino. Los tres mil Gran Dao y las siete reglas supremas temblaron. Inumerables poderes se derramaron y aterrizaron en todos los grandes sabios del Dao presentes. Anjue observó con entusiasmo y no tenía prisa por atacar. Claramente, el noveno caos los estaba apoyando detrás de escena. De lo contrario, incluso a un espíritu divino del Gran Dao le resultaría difícil tomar prestado un poder de reglas tan fuerte. El Dios Supremo del castigo incluso convocó a cincuenta mil generales de la Autoridad Divina. El clon de la conciencia caótica convocó a cien mil generales de la Autoridad de Destrucción. Más y más figuras rodearon a desesperación primordial. Silbido. El sonido del aire siendo desgarrado sonó. Se disparó una flecha roja a Anjue. Fue tan rápido que incluso Primordial Despair no tuvo tiempo de reaccionar. Desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de tocar a Anjue, se disipó y no causó ningún daño. ¿Qué? Anjue se conmovió. Había usado toda su fuerza, y fue una flecha inesperada. Dao Soberain, Zhao Shuan Yuan y Jian Yi aparecieron detrás de su ki. Zhao Shuan Yuan extendió la mano para agarrarlo, mientras que Dao Soberain y Jian Yi usaron el poder del Gran Mundo Dao para atacar a Anjue. Los dos mundos del Gran Dao se encogieron en su palmas y dispararon con sus palmas. Me gusta. Las flechas de Anjue se disiparon automáticamente cuando estaban a punto de tocar a Anjue. Los corazones de Dao Soberain y Jian Yi latieron salvajemente cuando vieron los ojos escarlata de Anjue. Oh, no. No puedo llevármelo. Zhao Shuan Yuan dijo con ansiedad, su tono revelaba un pánico sin precedentes. Esquivar. Dao Soberain ordenó de inmediato. Los tres hermanos se movieron de repente. Sin embargo, en el momento en que lo hicieron, fueron golpeados por una fuerza aterradora y cayeron a través del río espacial, desapareciendo en el espacio. Turbulencia. Anjue se dio la vuelta y descubrió que innumerables poderes místicos estaban atacando desde todas las direcciones. Una luz deslumbrante de todos los colores llenó el vacío oscuro. Desesperación primordial abrió la boca y de repente absorbió todos los poderes místicos. Los generales de la autoridad divina de un millón de pies de altura y los generales de la autoridad de destrucción eran realmente tan pequeños como hormigas frente a la desesperación primordial. El dios máximo del castigo y el avatar de la conciencia caótica continuaron lanzando hechizos, creando más y más generales de la autoridad divina y generales de la autoridad de destrucción. Se precipitaron uno tras otro. La escena era espectacular. Anjue observó la batalla con deleite mientras se sentó en la cabeza de desesperación primordial. Deja que todos los seres vivos vean tu habilidad. La voz de Anjue sonó. Usó el sueño, entrando en el poder místico para cubrir a todos los vivos. Seres. De ahora en adelante, cualquiera que entrara al sueño podría ver la batalla. Por un tiempo, todo el caos se agitó. Después de la difusión de la noticia, cada vez más vivos. Seres entraron en sus sueños para ver la batalla. Incluso muchos discípulos de la secta de la oscuridad dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar. La batalla. Querían ver la verdadera fuerza del señor oscuro prohibido. An-Wan, primordial origin, y Wan-Zuntian, los tres primordial cien de Celestials, atacaron a primordial Despair. Usaron sus poderes místicos y querían suprimirlos. Desesperación primordial, que había obtenido la poder del señor, fue extremadamente violento. Mientras su figura temblaba, emitió un interminable karma negativo que se transformó en ondas que se extendieron en todas direcciones. An-Wan y los otros dos fueron obligados. Espalda. An-Lin apareció arriba y se inclinó para mirar a desesperación primordial. Era como un dios mirando a los demonios malvados en el mundo de los mortales. Los soldados emperadores se abalanzaron como una lluvia de flechas, apuntando a An-Jue. Los dieciocho ojos de desesperación primordial miraron hacia arriba. Pilares de luz color sangre salieron disparados. Había innumerables de ellos, y destruyeron a un soldado emperador tras otro. En menos de dos respiraciones de tiempo, diez millones. Los soldados del emperador fueron todos destruidos. La situación era grave. El señor oscuro prohibido todavía tenía que hacer una. Moverse. Solo la desesperación primordial solo hizo que el caos y el caos primordial quedarán indefensos. An-Wan estaba furioso. No pudo acercarse a él. C. El señor oscuro prohibido. Se estaba volviendo loco. No tuvo más remedio que usar el poder misterioso que no había usado durante mucho tiempo. Poder de origen supremo. An-Jue sintió que alguien estaba tomando prestado su poder y lo ignoró. ¿Qué pasaría si An-Wan usara el ultimate origin power? El actual An-Jue era un señor creador. La expresión de An-Wan cambió drásticamente. En realidad fracasó. En el tercer campo Dao. Xingong Xuan, Xuan Qinghun, Dao Comprehension Sword y los otros compañeros de Dao estaban observando la batalla. No es optimista. No pueden hacer nada para. Desesperación primordial incluso con tantas figuras poderosas atacando juntas, dijo Dao Comprehension Sword con preocupación. Xingong Xuan frunció el ceño anteprimordial. Desesperación. Por alguna razón, tenía un sentimiento sutil. Aunque este tipo era feroz, ella no podía odiarlo sin importar qué. ¿Podría ser porque Primordial Despair fue creado por An-Wan? Por lo que parece, la diferencia es de hecho, enorme. Solo alguien de tu nivel puede cambiar el rumbo. Xuan Qinghun suspiró. El caos estaba lleno de gente capaz. En el pasado, An-Wan luchando solo contra todos los seres vivos ya era lo suficientemente impactante. No esperaba que apareciera el señor oscuro prohibido y que él fuera tan fuerte. Mientras las mujeres discutían, la batalla final cambió. Las bajas comenzaron a aparecer del lado del caos. Desesperación primordial estiró una larga lengua. Como un torrente del destino, barrió en el vacío y arrasó directamente con docenas de grandes sabios del Dao. Se los tragó y masticó sin piedad. Esta escena asustó a innumerables seres vivos que despertaron de sus sueños y ya no se atrevieron a ver la batalla. King Waner también se sintió extremadamente incómoda y retractó su mirada. Este cambio repentino realmente hizo que el caos se sintiera. Desesperación. Los tres primordial cien de Celestial Sinine Chaos rodearon a primordial Despair, pero no causaron ningún daño. Definitivamente perderían a este ritmo. Thowson sonrió amargamente. La diferencia es... demasiado bueno. Suki se quedó en silencio. No estaba desesperado. Porque él siempre había tenido esperanza. Ese era su maestro. Mientras su amo tomaba medidas, el problema. Que el caos y el caos primordial no pudieron resolver definitivamente se resolverían. No sois más que gusanos. ¿Y quieres competir conmigo? Estás cortejando a la muerte. Creadores de Dao por encima de los grandes supremos de Dao. ¿Cuánto tiempo vas a ver el programa? La voz de Anjue sonó, moviendo las poderosas figuras luchando. ¿Creadores de Dao? ¿Era ese un reino por encima del gran Dao? ¿Supremo? La expresión de Anwan se oscureció. Podría ser que había muchas existencias en ese reino. H.M.P.H. Un resoplido frío sacudió los corazones de Dao de todos los grandes supremos de Dao. La oscuridad de arriba se desgarró. Aparecieron un par de ojos innumerables veces más grandes que la desesperación primordial. Eran como los ojos de los cielos, fríos y dignos. Creador de Dao, venerable destrucción inconmensurable de Shittian. Rebel.c. Desesperación primordial no se preocupaba por el Dao. Creador. Todavía estaba cosechando frenéticamente a los sabios del gran Dao, obligándolos a continuar. Lidiando con él antes de que pudieran sorprenderse por la aparición del venerable de la destrucción inconmensurable de Shittian. El creador de Shittian, venerable destrucción inconmensurable. No esperaba que fueras el primero en destacar. La identidad indiferente de Anjue se revela sorprendida. Todos de Shittian. Entonces, Shittian realmente tenía un Dao creador. La destrucción inconmensurable de Shittian venerable resopló. Señor oscuro prohibido, ¿quieres cambiar la calamidad inconmensurable del gran Dao? Este es un camino que conduce a la muerte. Los ojos desaparecieron tan pronto como terminó de hablar. Una enorme palma que era tan grande como el caos aterrizó. Esta escena le recordó a Anwan a su padre en el juicio de simulación. De hecho, estaba al mismo nivel que su padre. Capítulo 1117 Se reúnen los cinco grandes creadores de Dao. El poder del Dao creador conmocionó a todos los seres vivos. Incluso olvidaron su sorpresa. Incluso Anwan, origen primordial, Anlin y los demás miraron hacia la mano aterradora que era comparable al caos. La destrucción inconmensurable de Shittian la enorme mano de venerable se estiró hacia la desesperación primordial como si quisiera sacarlo del caos. La enorme desesperación primordial era incluso más pequeña que una mota de arena frente a esta mano. Esta fue la primera vez que primordial. La desesperación tenía miedo. Dejó escapar un rugido bajo y tembló. Suki y Thowson levantaron la cabeza y quedaron estupefactos. No podían creer lo que veían. ¿Qué clase de poder era este? ¿Podría el cultivo realmente alcanzar este nivel? Este fue el pensamiento de todas las poderosas figuras presentes. Anjue no se levantó. Levantó su mano derecha y agarró el cielo. En un instante, la enorme mano del venerable de destrucción inconmensurable de Shittian pareció ser agarrada por una fuerza invisible y distorsionada. Luego, se hizo añicos y se disipó como humo. Esta escena hizo que todas las poderosas figuras volvieran a sus sentidos. Imposible. Incluso el creador de Dao sobre el gran Dao no pudo hacerle nada al señor oscuro prohibido. Venerable de destrucción inconmensurable de Shittian no dijo nada. En este momento, también estaba muy conmocionado, pero estaba demasiado avergonzado para mostrarlo frente a todos los seres vivos. La desesperación primordial volvió a enloquecer después de que la amenaza del Dao creator desapareciera. Su lengua, que era más grande que la galaxia, barrió rápidamente a docenas de grandes sabios del Dao y se los tragó. Las poderosas figuras se pusieron nerviosas de nuevo. No te detengas. Matar. Tu objetivo es la desesperación primordial. Déjanos al señor oscuro prohibido a nosotros. Dao Shuang Kuan gritó enojado. Quería usar su ira para reprimir su pánico. ¿Cómo podrían pelear las personas de abajo si entrarán en pánico? Por un tiempo, la caótica batalla estalló de nuevo. Sin embargo, enfrentarse al poderoso e invencible señor oscuro prohibido y la desesperación primordial, incluso si las poderosas figuras hicieron todo lo posible, fue inútil. Los seres vivos que observaban la batalla en el sueño se volvieron cada vez más temerosos y desesperados. ¿Estaba realmente el caos a punto de perecer? En el dominio en blanco. Los Dao creators se reunieron bajo el árbol divino donde se cultivaba el noveno caos. También vino el clon de Anjue. Fue convocado por el noveno caos en sus sueños, por lo que dejó al clon en el tercer campo Dao y corrió. Sobre. Él era un señor creador. Su clon era como su cuerpo principal. El noveno caos no podía ver. A través de. La conciencia caótica, los informa. Deidad trascendente, venerable de destrucción inconmensurable de Shityan y Yin Yang. Pureza nirvana deidad todos vinieron. Todos estaban en silencio mientras miraban a la. Noveno caos. Anjue no tenía expresión, pero estaba bromeando en su corazón. Observaré mientras tramas contra mí. El noveno caos dijo. El mayor peligro para. El caos ha llegado. Ese señor oscuro prohibido es mucho más fuerte que el Dao ordinario. Creadores. Creadores ordinarios de Dao. La destrucción inconmensurable de Shityan. La expresión de venerable era fea. Vio la mirada de Anjue y se sintió aún más humillado. La deidad trascendente sin forma preguntó. ¿Puedes tratar con él? El noveno caos dijo. No estoy seguro. Las emociones del noveno caos eran extremadamente complicadas. Siempre había subestimado al señor oscuro prohibido, pero se sorprendió después de verlo romper fácilmente el poder de creación del inconmensurable de Shityan. Destrucción venerable. Imposible. Uno tenía que saber que incluso el noveno caos no podría hacerlo tan fácilmente. Esa enorme mano no era un poder místico. Era la mano del tesoro supremo del venerable de destrucción inconmensurable de Shityan. Con su cuerpo como tesoro supremo, era muy difícil destruirlo de un solo golpe. Dado que es tan peligroso, debería esconderme en el campo Dao. Todo el mundo sabe que mi Dao Field es muy impresionante. Todavía puedo sobrevivir. Anjue frunció el ceño. El venerable de destrucción inconmensurable de Shityan dijo enojado. ¿Cómo puedes retirarte? ¿En un momento tan crítico? ¿Cuánto tiempo puedes ocultar? Ese señor oscuro prohibido se esconde tan profundamente. Él encontrará tu gran mundo Dao tarde o temprano. El gran mundo Dao de Anjue siempre había estado en el dominio en blanco. Todos los creadores de Dao lo sabían. La deidad trascendente sin forma estaba desconcertada. ¿Podría ser que Anjue realmente quisiera esconderse? Pensando en su pasado, era realmente posible. Pero si ese fuera el caso, ¿qué pasaría? A la deidad trascendente sin forma. La conciencia caótica dijo en voz baja. Tenemos que luchar. Uniremos fuerzas para luchar contra el señor oscuro prohibido. Sospecho que si el señor oscuro prohibido abre la era oscura, definitivamente será más fuerte, incluso lo suficientemente fuerte como para matar a un creador de Dao. La deidad del Nirvana de la pureza Yim Yang permaneció silencioso. El noveno caos dijo. Así es, eso es. De hecho el caso. Para ser honesto, he estado intentando. Para superar el reino Dao creator, pero no lo he logrado. El señor oscuro prohibido. Probablemente tiene el mismo objetivo. No sé cómo lo logró. Lo que puedo confirmar es que está relacionado con la era oscura. Un reino superior. Los corazones de los cuatro Dao creators estaban pesados. Anjue también estaba actuando. El noveno caos los escane y dijo. Voy a darle una última oportunidad para elegir si desea participar. Si tienes éxito, te diré el método para alcanzar un reino superior. Escoger. La conciencia caótica y la inconmensurable destrucción de Shityan venerable eligió. Participar. La deidad trascendente sin forma y la deidad nirvana de la pureza y yin yang miraron a Anjue, mostrando sus cartas. Anjue dijo. Ustedes peleen primero. Necesito. Ora. Estoy a punto de abrirme paso. Tendré una mayor probabilidad de ganar cuando tenga éxito. Descubrimiento. ¿Descubrimiento? Los Dao creators lo miraron sorprendidos. El noveno caos pensó para sí mismo. ¿Va a llegar a la última etapa? Qué rápido. Nunca había peleado con Anjue, pero dado que este último podía suprimir la deidad del nirvana de la pureza y yin yang, debe estar en la etapa intermedia. En cuanto a la última etapa, ¿cómo pudo ser tan rápido? Ahora, Anjue sólo podía abrirse paso hasta el reino del creador de Dao en la última etapa. ¿Cuánto tiempo había nacido el caos? El. El noveno caos se había quedado en el reino del creador de Dao durante tanto tiempo. Sólo un reino menor tomó un billón de años o incluso más. ¿Cuánto tiempo había nacido Anjue en esta vida? Había un límite a su potencial sin importar. Qué impresionante fue. La deidad trascendente sin forma y la deidad del nirvana de la pureza y yin yang sólo podían elegir participar. El noveno caos no le puso las cosas difíciles. Anjue se fue. El noveno caos dijo. Vamos y pensemos en un. Forma de sacar al señor oscuro prohibido del caos para luchar. Los cuatro Dao Creators no tuvieron objeciones. Corrieron juntos al caos. Hablando de eso, esta fue la primera vez que pelearon. Lado a lado. Sus emociones eran extremadamente sutiles. Se dieron cuenta de que su era suprema estaba a punto de terminar. Ya era así y ahora. Cuando él. Llegó Endless era. Definitivamente habría más estrellas en ascenso y más Dao Creators. Especialmente después de que el noveno caos se abrió paso con éxito, el reino del creador de Dao. Ya no serían los más fuertes y su estatus disminuiría naturalmente. Al pensar en esto, sintieron lástima. Después de luchar abierta y secretamente por tantos. Años, no tenía sentido. Por otro lado. Rebel.c. Más y más grandes sabios del Dao murieron en él. La boca de desesperación primordial. Su nivel de cultivo de desesperación también aumentó rápidamente. Devorar siempre fue la forma más rápida de volverse más fuerte. Los tres primordial cien de Celestial Ciel. Nueve caos todavía estaban pensando en formas de lidiar con el señor oscuro prohibido, pero. No podía tocar a Anjue en absoluto. En este momento, Anjue se puso de pie de repente. Sintió el aura de los Dao Creators. Finalmente. Esperó durante mucho tiempo. Él podría luchar contra los cinco Dao Creators solo. Capítulo 1118. La esperanza de todos los seres vivos. Todas las poderosas figuras que luchaban instantáneamente se pusieron nerviosas al ver al señor oscuro prohibido ponerse de pie. El señor oscuro prohibido se estaba preparando para atacar. La escena del señor oscuro prohibido destruyendo fácilmente la mano gigante caótica todavía estaba viva en sus mentes, haciéndolos temblar. Los tres primordial cien de Celestials atacaron de nuevo. Usaron sus poderes místicos más fuertes y atacaron con todas sus fuerzas. Auge. Los tres primordial cien de Celestials fueron obligados a retroceder. Sus cuerpos fueron destruidos, dejando solo sus almas volando hacia el final del oscuro vacío. Anjue, ¿te diste cuenta de que el señor oscuro prohibido no te mató? Anjiao y Anjue atacaron juntos a primordial de Spire y enviaron una transmisión de voz. Anjue frunció el ceño. Él también había notado esto. No importa cómo esas poderosas figuras atacaron al señor oscuro prohibido, no murieron. ¿Cuál fue la destrucción del cuerpo de un gran dao supremo? ¿Qué estaba tratando de hacer el señor oscuro prohibido? Anjie no pensó que el señor oscuro prohibido tenía buenas intenciones y definitivamente tenía motivos ocultos. ¿Qué estaba codiciando? Todos ustedes pueden continuar luchando contra la desesperación primordial. Le daré un poco de poder. En cuanto a mí, tengo que tratar con los creadores de los mundos del gran dao del caos, Shi Tian, sin conciencia, trascendente y puro. Son las existencias más fuertes y están por encima de todos los seres vivos. Si el caos es destruido, también pueden revivir a todos los seres vivos con un movimiento de su mano. Sin embargo, si aparezco de nuevo, eso significa que están muertos. El siguiente eres tú. Entonces nadie podrá salvarte. La voz de Anjue resonó en el vacío y en los sueños de todos los seres vivos. Todos los seres vivos comenzaron a rezar para que las cinco existencias trascendentes deben ganar. Anjue desapareció. El aura de desesperación primordial se disparó y se volvió aún más violenta. Su larga lengua se extendió por incontables kilómetros y arrasó con cientos de mundos y más de diez grandes sabios del dao. Li Daokon, Lonao y Muronki subieron a la cima de la desesperación primordial y se prepararon para salvar a Suki. Sin embargo, no pudieron moverlo sin importar cuántos hechizos lanzaran. El gran cielo del dao de Suki y Zouson parecía haberse fusionado con la desesperación primordial y no podía separarse. ¿Cómo puede ser esto? Li Daokon se conmovió. Lo odiaba y quería extraer el alma de Suki y renunciar a su cuerpo, pero no pudo hacerlo. El poder del señor oscuro prohibido no sólo selló a Suki sino que también lo protegió. Suki sonrió amargamente. Abandonar. Deberías pensar en una forma de matar a primordial de Spike. Naturalmente, me salvaré cuando el señor oscuro prohibido muera. Li Daokon y los otros dos no insistieron. E inmediatamente se mudó. Zouson suspiró. Tu secta oculta está realmente unida. Intentaron salvar a Suki varias veces, pero no. Uno se preocupaba por él. Suki sonrió. ¿Quieres unirte a nosotros? Puedo presentarte. Después de tantos años, no pudieron escapar mi... Cultivar. Sólo podían chatear y construir un... Buena amistad. Depende. Zouson suspiró, sus ojos llenos de preocupación. La desesperación primordial se hizo más fuerte después de que el señor oscuro prohibido se fuera. Después de obtener el poder del señor, ahora definitivamente era invencible. Si no apareciera un Dao creator, nadie sería su rival. Fue inútil atacar. Juntos. Inumerables soldados emperadores, generales de la autoridad divina y generales de la autoridad de destrucción eran como un torrente que restringía la atención de la desesperación primordial. Aún así, los sabios del gran Dao no pudieron hacerle nada. La presión de la batalla se volvió más y más fuerte, causando que el espacio al borde del caos comenzara a colapsar. El río de... Destin y el río del espacio-tiempo aparecieron y se retorcieron con los tres mil grandes. Dao, listo para ser destruido en cualquier momento. Fuera del caos, en el dominio en blanco. Los cinco Dao creators estaban uno al lado del otro. El noveno caos estaba en el medio. Una sombra negra apareció frente a ellos. Con cada paso, la sombra negra se duplicaba. Tamaño y superó rápidamente a todos los Dao creators. La conciencia caótica, la deidad trascendente sin forma, el venerable destrucción inconmensurable de Shityan y el Yin Yang. Puriti Nirvana deity sintió una inmensa presión. Incluso el noveno caos tenía un corazón pesado. Eso. Estaba tan cerca, pero aún no podía ver a través de la otra parte. No entendía de dónde sacaba la otra parte las agallas para desafiarlos. ¿Será que ya había superado el reino del creador de Dao? Esto apareció rápidamente en el noveno caos. Mente. Podría ser que el señor oscuro prohibido había. ¿Existía más tiempo que él y solo se había estado escondiendo? No era imposible. De lo contrario, ¿por qué no podía sentir la oscuridad? ¿Ascenso del señor prohibido? Uno tenía que saber que los otros Dao creators no había sentido su existencia antes. Cuanto más ninchaos pensaba en ello, más incómodo se ponía. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. No tenía sentido pensar en esto ahora. Solo podía luchar. Si el señor oscuro prohibido se atreviera a venir, definitivamente sería una batalla feroz. El noveno caos desechó por completo él. Eso. Desdén en su corazón y miró fijamente al señor oscuro prohibido con toda su atención. Señor oscuro prohibido, no es demasiado tarde para regresar ahora. Venerable de destrucción inconmensurable de Shi Tian gritó en voz baja. Entró en pánico, pero con tantos Dao creators. A su alrededor y al noveno caos, sintió que sus posibilidades de ganar aún eran bastante altas. Desde la antigüedad, los Dao creators nunca habían unido fuerzas. Esta batalla definitivamente se registraría en los anales de la historia. Anjuelos miró y sonrió. He estado deseando esta batalla durante mucho tiempo. ¿Por qué me daría la vuelta? Con eso, la oscuridad se extendió a todo el espacio en blanco. Dominio con él como centro. En un abrir y cerrar de ojos. Un ojo, el dominio en blanco cayó en absoluta. Oscuridad. Llamas rojas ardían alrededor de Anjue, haciéndolo aparecer en la oscuridad. Los cinco Dao creators se movieron. ¿Qué método fue este? Podían sentir que no podían escapar. Esta oscuridad en otras palabras, solo podían. Pelear. La pureza y yin yang más temperamental. Nirvana deity fue la primera en atacar. Parpadeó detrás de Anjue, y el poder infinito del espacio y el tiempo ahogó a este último, arrastrándolo hacia el vórtice espacial. Los otros Dao creators atacaron uno tras otro. La conciencia caótica transformada en la figura de la destrucción. Autoridad general. Este general de la autoridad de destrucción tenía nueve ojos y un aura extremadamente aterradora. Con un puñetazo, sus poderes dhármicos se condensaron en una bola carmesí de luz que era como el sol y chocó contra Anjue. La deidad trascendente sin forma abrió la puerta con su mano. La puerta se levantó rápidamente y se abrió. El viento del tiempo que fue suficiente para destruir el caos barrió. En el viento había innumerables sombras. Todos eran buscadores de Dao desde la antigüedad. La destrucción inconmensurable de Shittian venerable condensó una mano enorme nuevamente y lo presionó. Rebel.C. El noveno caos apareció frente a Anjue. Los dos estaban uno frente al otro, uno grande y uno pequeño. Eran extremadamente cercanos. Una aura aterradora estalló. En un instante, estallaron interminables imágenes secundarias, como si innumerables señores oscuros prohibidos y el noveno caos. Estaban peleando. Destrozaron el espacio. Turbulencia y cortó el enorme viento, aplastando la enorme mano de Shittian. Anjue suprimió deliberadamente su cultivo en el reino creador de Dao para disfrutar de la pelea. Pero aún así, rápidamente reprimió. El noveno caos. Auge. El cuerpo del noveno caos fue destrozado por innumerables sombras. Las figuras estaban invertidas como si hubieran caído en un abismo sin fin. Después de todo, el noveno caos era el creador de Dao más fuerte. Sacó una madera. Espada de encima de su cabeza con su mano derecha. Esta espada de madera parecía estar hecha de huesos. Agitó la espada y cortó. Miles de millones de vitalidad estallaron. Inumerables árboles, olas crecientes y capas de montañas dispersaron las sombras que llenaron el cielo y chocaron con Anjue. La deidad del Nirvana de la pureza Yin Yang descendió desde arriba. La regla trascendente se condensó bajo sus pies y formó una luz deslumbrante. Sin embargo, antes de que pudiera pisar la cabeza de Anjue, fue bloqueada por una fuerza invisible. Capítulo 1119 Poder del espacio-tiempo. La conciencia caótica, la deidad trascendente sin forma, el venerable de la destrucción inconmensurable de Shi Tian, y la deidad de la destrucción del Nirvana de la pureza Yin Yang, no eran una amenaza para Anjue en absoluto. Su oponente seguía siendo principalmente el noveno caos. Había que decir que el noveno caos era realmente muy fuerte. Era mucho más fuerte que la deidad del Nirvana de la pureza Yin Yang. Después de suprimir su reino de cultivo, los poderes dhármicos de Anjue en realidad eran aún más altos que los del creador de Dao. Aún así, no pudo suprimir fácilmente el noveno caos. El noveno caos en sí mismo fue considerado de primera categoría. Al menos, todos los seres vivos del caos no podrían compararse con él. Incluso el caos fue creado por él. Anjue no usó el poder místico exclusivo del sabio celestial del poder divino. Sólo usó las reglas para pelear. Fue lo mismo para el noveno caos. Para ellos, los poderes místicos eran sólo para mostrar. El verdadero núcleo eran las reglas mismas. Anjue se detuvo de repente. Su cuerpo tembló y rompió la turbulencia espacial de la deidad del Nirvana de la pureza Yin Yang. Siete reglas supremas condensadas en siete dragones de diferentes posturas que se enroscaban alrededor de su cuerpo. Había nueve reglas supremas en Ultimate Origin World, pero sólo usó siete para no exponer su identidad. Había siete creadores de Dao. Siete fue suficiente para lidiar con el noveno caos. El noveno caos levantó la mano y agarró el vacío. De hecho, extrajo las siete reglas supremas alrededor de Anjue y las apretó en su palma. Luego, se ponchó. Una presión aterradora anuló a los otros cuatro Dao Creators. Anjue apareció detrás del noveno caos y se convirtió en oscuridad para devorarlo. En un instante, Anjue llevó al noveno caos a un sueño sin fin y experimentó miles de millones de vidas. Cuando el noveno caos atravesó el sueño oscuro, los otros cuatro Dao Creators acababan de estabilizarse. Anjue luchó muy feliz. El noveno caos no lo defraudó. Según su estimación, él, que estaba en el reino creador de Dao perfeccionado, necesitaba el 1% de un respiro de tiempo para matar al noveno caos. Si fuera la deidad nirvana de la pureza yin yang, podría matarlo instantáneamente 10 millones de veces. Por supuesto, esto era solo matar, no destruyendo. El Dao Creator podría revivir infinitamente. La victoria y la derrota nunca fueron decididas por la vida y muerte. Al ver que Anjue mataba al noveno caos uno tras otro, los cuatro Dao Creators se sorprendieron. Así que el señor oscuro prohibido realmente había superado el noveno caos. No podría importarles menos. Tenían que seguir luchando incluso si tenían que ganar tiempo. Quizás cuando los seres vivos del caos derrotaran a la desesperación primordial, llegaría la era sin fin. El noveno caos aprovecharía la oportunidad para abrirse paso y superar al señor oscuro prohibido. Anjue, naturalmente, podía pensar en su plan. Desafortunadamente. Este plan estaba mal. La era sin fin solo puede ser dirigida por el señor creador. En las profundidades del caos, la violenta desesperación primordial comenzó a alboroto en el caos. Inumerables figuras lo siguieron de cerca. Incontables místicos. Por si Greadao se estrellaron contra él, pero no pudieron frenarlo. En el camino, la desesperación primordial había devorado innumerables mundos y seres vivos. Su tamaño ya había aumentado cien veces en comparación con el comienzo de la batalla. Todo el Dao Celestial era sólo el tamaño de su ojo. Auge. Anwan chocó con la desesperación primordial. Y abrazó su boca con ambas manos para evitar que la abriera. En este momento, Anwan, que se había transformado en el primordial cien de Celestial, también era incomparablemente majestuoso. Sólo él se atrevió a actuar imprudentemente. Desesperación primordial claramente lo recordaba y estaba sin querer hacerle daño. Los dieciocho ojos de desesperación primordial se posaron en Anwan, revelando una expresión desconcertada. Anwan se quedó atónito cuando vio su mirada. Desesperación primordial de repente sacudió la cabeza y envió a volar a Anwan después de quedar atónito por un momento. La inteligencia de primordial de Spire todavía era demasiado bajo. Ahora estaba instintivamente emocionado. A sus ojos, esta era una fiesta glotona. Anwan se detuvo y miró a desesperación primordial con una expresión complicada. Hablando de eso, primordial de Spire sólo estaba siguiendo las órdenes que había dispuesto y no lo traicionó. Sin embargo, su postura sobre. Este asunto había cambiado, pero no entendía. Una luz de espada que iluminó los cielos descendió, queriendo cortar la desesperación primordial en dos. Sin embargo, la luz del karma negativo salió disparado de uno de los ojos de primordial de Spire y lo destruyó fácilmente. Lida Ocon frunció el ceño, sus ojos llenos de ira. Pensaba muy bien de sí mismo, pero esta batalla había sido combatida durante mucho tiempo. Todos sus ataques habían fallado. En este momento, sonó una voz. Lida Ocon, tenemos una manera. Lida Ocon se dio la vuelta y vio que Dao Soberane y los otros dos que habían sido enviados a la turbulencia espacial por el Señor Oscuro Prohibido habían regresado. ¿Qué camino? Lida Ocon frunció el ceño. Dao Soberane lo envió. Una transmisión de voz, haciendo que su expresión, para cambiar drásticamente, no respondió de inmediato. En cambio, cayó en un dilema, su expresión cambió. Hianji preguntó con impaciencia. ¿Cómo es? ¿Has decidido? La batalla aún estaba en curso. No había tanto tiempo para que estuvieran en conflicto. Lida Ocon miró a desesperación primordial. Los nueve grandes kaos se redujeron una vez más a cenizas por la larga lengua de primordial de Spike. Está bien, estoy de acuerdo. Lida Ocon apretó los dientes. Soberano de Dao. Asintió. Luego, los cuatro se reunieron y meditaron uno frente al otro. Comenzaron a lanzar hechizos para colocar una formación. Sus auras alcanzaron un estado unificado. Nadie era más fuerte o más débil. El campo de batalla era caótico. Algunos estaban luchando, algunos se estaban recuperando y otros tenían miedo, por lo que nadie se preocupaba por ellos. El grupo principal del caos y el caos primordial había estado siguiendo de cerca a la desesperación primordial. En la distancia, los cultivadores de las distintas facciones se dispersaban por los distintos mundos a lo largo del camino. Muchos mortales no pudieron. Reaccionaron a tiempo y fueron arrebatados por sus tesoros de Dharma. Esta fue una calamidad sin precedentes que atacó a todos los seres vivos indiscriminadamente. En este momento, no importa en qué esquina, no. No importa cuán bajo sea un mortal, estarían aterrorizados mientras tuvieran inteligencia. Todo tipo de civilizaciones estaban sufriendo la... Ser. Desesperación del sueño del señor oscuro prohibido. Civilización de tecnología, civilización de esclavos, civilización de cultivo, civilización de deidad alternativa, civilización de alta marcial, etc. On se volvió extremadamente débil en esta calamidad. Han Lin bloqueó frente a Primordial Despair. Inumerables soldados emperadores salieron volando de la interminable luz divina detrás de ella. Los ojos de desesperación primordial se posaron en ella. De repente se detuvo justo cuando sacó su... Lengua. Desesperación primordial se quedó atónita por un momento antes de mirar a los otros seres vivos. Agitó la lengua y barrió varios... Grandes sabios del Dao. Han Lin frunció el ceño bajo su máscara. Ella... Intuyó que algo andaba mal. Esta no fue la primera vez. Desesperación primordial casi la lastimó un par de veces, pero se detuvo a tiempo. ¿Por qué fue eso? ¿Podría ser que tenía una parte del testamento de An-Wan? Nadie sabía cómo An-Wan creó la desesperación primordial, y no estaba dispuesto a... Decir... Auge. Llegó una presión aterradora, sorprendiendo a todos los... Seres vivos. Incluso desesperación primordial se detuvo y se dio la vuelta lentamente. Dao Sovereign, Zhao Xuanyuan, Jianjil y Dao Kong meditaron uno frente al otro. Cuerpos emitieron una luz fuerte, formando un enorme pilar que conectaba las reglas supremas. La columna de luz era como una arieta en la puerta que... Se abría lentamente. Rebel.C. Su... Una figura aterradora apareció en la columna de luz. ¿Qué es eso? Hish Jansen se sorprendió. Sintió el poder del espacio y el tiempo. De repente pensó en algo y su expresión cambió drásticamente. ¿Podría ser ese tipo? ¿Cómo encontró a Dao Sovereign y a los otros tres? Hish Jansen estaba desconcertado. ¡Qué animado! Todavía me puse al día con esta batalla. Que estableció la era sin fin. Una voz fría sonó con un toque de locura. Capítulo 1120 Venerado Celestial Shun La repentina llegada del misterioso experto hizo que todo el campo de batalla silenciara. Esa aura aterradora les hizo pensar en el Dao creator que había atacado antes. Otro creador de Dao por encima del Gran Dao. ¿A qué bando pertenecía? Las poderosas figuras soltaron un suspiro de alivio cuando vieron a Dao Sovereign y los otros tres. Era un aliado. Li Dao Kong levantó la vista y preguntó en voz baja. ¿Estás seguro de que nos está ayudando? Esas palabras le dieron un mal presentimiento. Dao Sovereign dijo. Sí, debería ser. ¿Deberían? La expresión de Li Dao Kong se oscureció instantáneamente. El pilar de luz se hizo más y más grande, y la figura del misterioso experto también se reveló más y más. Por su figura, probablemente tenía forma humana. Era extremadamente majestuoso e incluso más grande que los tres primordial cien de Celestials presentes. Por primera vez, Primordial Despair se llenó de miedo. Le rugió al misterioso experto en voz baja mientras sus dieciocho ojos miraban en la misma dirección. Pronto, salió un hombre con una armadura plateada y un mundo en miniatura sobre su cabeza. Era guapo y digno. Inumerables armas divinas de diferentes tamaños y formas flotaban detrás de él. Cuando dio un paso adelante, las piezas plateadas de la armadura se balancearon y emitieron un sonido conmovedor. Los cultivadores débiles estaban todos en trance y su conciencia cayó en el caos. Todos los seres vivos que miraban la batalla en el sueño estaban bien. Con el poder de Anjue aislándolos, este hombre con armadura plateada no fue suficiente para amenazarlos. Soy el venerado Celestial Shun. Recuerda mi nombre. Estoy aquí para salvarte. Dijo con orgullo el hombre de la armadura plateada, mirando hacia desesperación primordial. Levantó la palma de la mano y golpeó. Inumerables armas divinas se elevaron hacia el cielo y dibujaron inumerables arcos hermosos en el oscuro vacío. Era como un mar de estrellas descendiendo. Era imparable y extremadamente rápido. Todos ellos aterrizaron en Primordial Despair, haciéndolo gemir. Por primera vez, aparecieron grietas en la superficie de Primordial Despair. La sangre fluyó como un mar caótico, luciendo anormalmente el punto C. Miserable. Creador de Dao. Anwan miró fijamente a Abenli Venerate Shun. Y apretó los puños. Otro creador de Dao. ¿Cuántos Dao Creators estaban escondidos en el caos? No fue el único. Las otras figuras poderosas de pie en la parte superior del caos también tenían emociones encontradas. Pensando en retrospectiva, de repente se sintieron avergonzados. Ellos pensaban que eran invencibles. Incluso, si hubiera oponentes, no podrían superarlos mucho. No se esperaban. El ataque del Venerado Celestial Shun fue extremadamente dominante, lo que provocó que el cuerpo de Primordial Despair comenzara a desmembrarse. Esto sorprendió gratamente a todos los seres vivos. Se salvó el caos. Desesperación Primordial sintió el dolor y, enloqueció por completo. Rugió y se apresuró, hacia el Venerado Celestial Shun. Su aura era, sigue aumentando. El Venerado Celestial Shun pareció sorprendido e inmediatamente dijo con desdén. El poder de un creador de Dao. No es de extrañar. Sin embargo, tu cuerpo no puede resistir una fuerza tan poderosa. Morirás hoy sin importar lo que seas. El Venerado Celestial Shun levantó su mano derecha y una fuerte luz brotó de ella. El río del Espacio-Tiempo surgió con la luz. Este río se condensó en un bastón divino. La parte superior era como una luna creciente y su cuerpo era como la raíz de un árbol hecha de hierro fundido. El bastón divino colgó boca abajo y voló hacia la Desesperación Primordial. El Espacio-Tiempo tomó la forma de un torrente de color plateado y ahogó a la Desesperación Primordial con una fuerza dominante imparable. En el torrente, el cuerpo de Primordial de Spire se secó a una velocidad visible a simple vista, como si estuviera envejeciendo rápidamente. Pronto, sólo quedaron la piel y los huesos, con un aspecto extremadamente aterrador. Todos los seres vivos estaban llenos de alegría. ¿Estaba yendo? ¿Para ganar? En este momento, la carne de Desesperación Primordial comenzó a recuperarse. Su velocidad de recuperación fue incluso más rápida que antes. En menos de dos respiraciones de tiempo, Primordial de Spire se recuperó a su punto máximo y su aura fue aún más fuerte. Rugido. Desesperación Primordial rugió y escupió un aterrador pilar negro de luz. Dispersó el torrente espacial y atacó a Eavenly. Venerar a Shun. Eavenly Venerate Shun frunció el ceño y levantó su mano izquierda para bloquear esta fuerza. Te subestimé. El Venerado Celestial Shun resopló y usó su poder místico de nuevo. Las poderosas figuras de todo el campo de batalla se retiraron y entregaron la Desesperación Primordial al Venerado Celestial Shun. Eavenly Venerate Shun era un genuino Dao creator. Suprimió fácilmente la Desesperación Primordial, pero no pudo matarla por completo. Las emociones de Anuang eran extremadamente complicadas. ¿Por qué estaba pasando esto? La existencia que creó era en realidad más fuerte que él. Incluso si hubiera obtenido el poder del Señor Oscuro prohibido, ¿por qué se había incrementado tanto? ¿Mucho en tan poco tiempo? ¿Podría ser que el Dao creator fuera realmente un abismo natural? Mientras lo cruzara, ¿podría mirar hacia abajo a todos los reinos de abajo? En el dominio en blanco, en el dominio oscuro. Cubierto por el poder del Señor. La conciencia caótica, la deidad trascendente sin forma, el inconmensurable de Shittian. Venerable Destrucción, y la deidad del Nirvana de la Pureza Yin-Yang. Estaban todos envueltos en el aura negra y atados en una fila, incapaces de moverse. Solo podían mirar al Noveno Caos luchando contra el Señor Oscuro prohibido. Sin embargo, la situación no era optimista. El Noveno Caos fue completamente suprimido. El Señor Oscuro prohibido era alto y poderoso. Su mano derecha agarró el vacío y usó poderes místicos infinitos desde lejos. Todo tipo de poderes místicos oscuros que tenía. Creado temporalmente aterrizó en el Noveno Caos. El Noveno Caos ya había sido destruido. Inumerables veces y todavía estaba luchando amargamente. En este punto, el Noveno Caos ya había renunciado a derrotar a Anjue. Solo quería ganar tiempo y darle al Caos una oportunidad. Oportunidad. El poder del Señor Creador se transformó en innumerables pilares celestiales negros y descendió, suprimiendo el Noveno Caos. El alma del Noveno Caos se disipó y se condensó. De nuevo, atacando a Anjue por la espalda. El poder de las Siete Reglas Supremas se condensó en las palmas del Noveno Caos en una fuerza extremadamente fuerte. Un fuerte estallido de luz. E innumerables runas del Gran Dao explotaron, ahogando a Anjue. En el siguiente segundo, la luz fuerte y gran. Las runas de Dao se encogieron y aterrizaron en Anjue. Mano. Podría aplastar el poder de los Siete Reglas Supremas en cualquier momento. El Noveno Caos se sorprendió. Debe haberse abierto paso. Definitivamente no era un creador de Dao. El Noveno Caos se detuvo en este momento. Anjue preguntó en broma. ¿Por qué te detuviste? El Noveno Caos preguntó en voz baja. ¿Ya has superado el reino creador de Dao? Eso es correcto. Anjue no ocultó nada. En este punto, no había necesidad de hacerlo. El Noveno Caos estaba en silencio. Anjue sonrió. Si te rindes, tu caos morirá. También morirás. El Noveno Caos ciertamente entró en pánico, pero todavía estaba pensando en una forma. Puedes matarme, pero deja que todos los seres vivos. En el Chaos Go, dijo el Noveno Caos en un voz baja. Los cuatro Dao Creators se sorprendieron. No. Rebel.c. Atreviéndose a creer que el Noveno Caos inclinaría la cabeza. Superando a un creador de Dao. Ellos también estaban desesperados. No es de extrañar que no pudieran derrotar a la oscuridad. Señor Prohibido incluso después de que unieron sus fuerzas, ¿por qué estaba pasando esto? ¿Quién era el Señor Oscuro Prohibido? Anjue sonrió. El caos debe ser destruido. Ustedes. El Noveno Caos estaba furioso. Odiaba el Señor Oscuro Prohibido, para empezar. Viendo lo dominante que era, ya no se hacía ilusiones e inmediatamente atacó. Anjue dejó de fingir y levantó la mano. El poder del Señor Creador. Estalló por completo. La regla trascendente del Noveno Caos se disipó tan pronto como se condensó. Fue atrapado frente a Anjue. Ninpchaos, en realidad no estás equivocado. Es sólo la diferencia de fuerza. Si soy inferior a ti, también me eliminarás y me convertirás en tu subordinado, ¿verdad? Anjue se quedó mirando. El Noveno Caos y dijo con frialdad. Capítulo 1121 Desesperación caótica. Señor Prohibido Invencible. El Noveno Caos estaba en silencio. De hecho, el requisito previo para que él nutriera a otros Dao Creators era que no pudieran amenazarlo. También sabía que no había nada correcto o incorrecto en todo esto. Al final, fue un paso más lento y no superó el reino del Creador de Dao. El Noveno Caos dijo. En ese caso, no rogaré más. Si quieres destruirme, que así sea. Sin embargo, tu batalla conmigo acaba de comenzar. Señor Oscuro Prohibido, una vez fui invencible. Otras existencias también fueron. Invencible ante mí. Ahora que se te ha dado el trono invencible, ¿cuánto tiempo puedes durar? Con eso, el Noveno Caos de repente comenzó a comprimir la regla trascendente. Una fuerza aterradora se estaba acumulando rápidamente. Anjue no lo detuvo. Auge. El Noveno Caos se autodestruyó con la regla trascendente. El poder violento. Destrozó este dominio oscuro. Los cuerpos y las almas de los cuatro Dao Creators restringidos fueron destruidos. Se pudo ver a Anjue cuando todo volvió a la normalidad. La autodestrucción del Noveno Caos no podía lastimarlo en absoluto. Apretó su mano derecha y algo brilló en su palma. Miró a los otros cuatro Dao Creators que había revivido. El dominio en blanco se quedó en silencio. Los cuatro Dao Creators estaban en silencio, sintiéndose desesperados. ¿Incluso el Noveno Caos murió? ¿Cómo podrían luchar contra la oscuridad prohibida? Señor. Ahora. Anjue de repente levantó la mano. El poder básico de las reglas del dominio en blanco ató rápidamente a los cuatro Dao Creators y los absorbió en su mano. Anjue apretó la mano y la soltó. Cuatro colgantes de Jade aparecieron en su mano. Las estatuas en los colgantes de Jade eran los cuatro Dao Creators. En este punto, terminó la batalla entre los cinco Dao Creators. El Noveno Caos pereció y los cuatro Dao Creators fueron capturados. Los cuatro colgantes de Jade flotaban frente a su pecho y emitían un brillo diferente. Anjue se dio la vuelta y caminó hacia el Caos. En el Caos. Después de una larga batalla, más de la mitad del dominio ya estaba en ruinas. Inumerables seres vivos habían muerto. El karma negativo llenó los diversos vacíos, dejándolos sin vida. En las profundidades del Caos. La batalla aún estaba en curso. El Venerado Celestial Shun era alto y poderoso. Y aún reprimió la desesperación primordial, pero su expresión ya estaba llena de impaciencia. Las poderosas figuras que originalmente estaban gratamente sorprendidas se sintieron incómodas nuevamente. El Venerado Celestial Shun era realmente poderoso y siempre había suprimido la desesperación primordial, pero eso era sólo su presión. Primordial Despair todavía estaba animado. La hostilidad no se disipó durante mucho tiempo. Durante la batalla, Primordial Despair estiraba la lengua de vez en cuando. Y devoró el mundo y los grandes sabios del Dao observando la batalla para aumentar su fuerza. Los tres primordial Cien de Celestial Shininge Chaos comenzaron a discutir. Contramedidas. En este momento, el clon del noveno Caos. De repente se disipó, aturdiendo a todos. Inmediatamente después, el otro Caos se disipó. Dejando sólo a Zhao Shuan Yuan y Yu Yuan. Wang Zuntian frunció el ceño. ¿Qué sucedió? La expresión de Zhao Shuan Yuan era fea y no respondió. Él era sólo la reencarnación del octavo Caos y no sabía de la existencia del noveno Caos. Yu Yuan era el mismo. Los dos podían sentir cómo se extraía el poder de sus cuerpos. Entraron en pánico. No fueron los únicos. El espacio caótico comenzó a colapsar. El espacio distorsionado como si estuviera siendo lavado por una lluvia torrencial. Todos ellos se hundieron. La escena era extremadamente extraña. Los 3000 Wandao perdieron el control, como 3000 dragones bailando sin sentido sobre el Caos. Las siete reglas supremas se oscurecieron y ya no estaban tan santo. Todos estos cambios fueron vistos por los poderosos. Cifras. Sin mencionarlos, incluso todos los seres vivos entraron en pánico. El colapso del Caos provocó el fin de los miles de millones de mundos en él. Cielos. ¿Lo que está sucediendo? Podría ser que el poder de los cielos. Venerate Shun y Primordial Despair también lo son. ¿Fuerte? No, ¿has olvidado lo que dijo el señor oscuro prohibido? El Caos también tiene un. Creador. Podría ser ese creador imposible incluso la existencia que creó. El Caos murió en manos de la oscuridad. Señor prohibido. No pienses demasiado. Quizás se acerca la era sin fin. Las poderosas figuras discutidas. Una inquietud y confusión sin precedentes llenó sus corazones. Evenly Venerate Shun también notó esta escena. Frunció el ceño y murmuró. ¿Qué está pasando? ¿Ha cambiado la historia? ¿Pero por qué no lo sentí? ¿Podría ser debido a mi interferencia? Cuanto más lo pensaba el venerado celestial Shun, más incómodo se volvía. Si ni siquiera pudo resolver la desesperación primordial, ¿cómo podría salvar a los seres vivos del Caos? No. Tenía que terminar esto rápido. Primero tuvo que lidiar con la legendaria bestia feroz más fuerte, desesperación primordial. El venerado celestial Shun abrió sus brazos y todas las armas divinas circundantes entraron en su armadura plateada. Todo su cuerpo transformado en una espada divina que brilló con una luz fuerte y atacó a la desesperación primordial. Una presión aterradora envolvió todo el caos, sofocando a todas las poderosas figuras que observan desde lejos. Una esperanza infinita surgió en sus corazones. Este ataque tenía que matar a la desesperación primordial. Realmente estarían acabados si fallaba. Bum, eh. El venerado celestial Shun Xi'an chocó con desesperación primordial. La luz deslumbrante hizo que todo el caos perdiera su color. Los grandes sabios del Dao fueron enviados a volar. La desesperación primordial seguía rugiendo. La fuerte luz de repente se encogió. Anwan. Miró y su expresión instantáneamente se volvió fea. Una figura apareció frente a primordial. Desesperación. Estaba completamente negro y rodeado de llamas rojas. ¿Quién más podría ser sino el señor oscuro prohibido? En este momento, el señor oscuro prohibido agarró el cuello de Aben Li Venerate Shun con una mano y lo levantó en alto. El cuerpo de Aben Li Venerate Shun se volvió comparable al señor oscuro prohibido y luchaba con todas sus fuerzas. Por encima de la desesperación primordial, Suki y el gran Dao Eaben de Zouson vieron la espalda de Anjue, y sus rostros palidecieron inmediatamente. Pensando en las palabras del señor oscuro prohibido, podría ser. Más y más grandes sabios del Dao notaron a Anjue. Todos estaban desesperados. El señor oscuro prohibido había regresado. Esto significaba que el caos estaba a punto de ser destruido. Aben Li Venerate Shun no pudo escapar de An, la mano de Jue. Esta mano contenía una extremadamente poderosa capacidad de sellado. Imposible. El Venerado Celestial Shun abrió mucho los ojos y miró a Anjue con incredulidad. ¿Quién eres tú? Preguntó el Venerado Celestial Shun con voz temblorosa. Él era un Dao creador. Nunca había sufrido una pérdida desde que se convirtió en Dao creador. ¿Por qué no pudo resistirse a esta persona? Así es. Desafortunadamente, les digo que los cinco Dao Creators, el noveno caos, la conciencia caótica, la deidad trascendente sin forma, la deidad nirvana de la pureza yin yang y el venerable destrucción inconmensurable de Shi Tian, ya han muerto en mis manos. Ninguna existencia más fuerte puede salvar. Ustedes. Rebel.C. No tienes que luchar. Espera a que termine. La voz de Anjue resonó a través del caos. Incluso los mortales podían oírlo. Bajo la mirada de los grandes sabios del Dao, él apretó su mano derecha y aplastó a Abenli Venerate Shun. A primera vista, el cuerpo y el alma de Abenli Venerate Shun parecían haber sido destruidos. Anjue no mató por completo a Abenli Venerate Shun. En cambio, expulsó su alma. Sabía muy bien que la identidad de Abenli Venerate Shun estaba relacionada con él, por lo que mostró misericordia. Anjue se dio la vuelta y miró. Desesperación primordial después de lidiar con él. Desesperación primordial estaba lamiendo sus heridas como un perro agraviado. Los ojos de Anjue se entrecerraron. Todas las heridas de primordial de Spire se recuperaron. Miró las poderosas figuras detrás del caos primordial y sonrió con desdén. Herriste a mi mascota y tienes que convertirte en su comida. Esta vez, nadie se atrevió a seguir adelante. Todas las figuras poderosas estaban desesperadas. El caos desaparecería por completo como el caos primordial, y no podrían escapar del resultado de la muerte. Capítulo 1122 Última Esperanza Han Wan, Origen Primordial, Wang Zuntian, Zhao Shuang Kuan, el Dios Supremo del Castigo, el Dios Ancestro Primordial, el Espíritu Divino de Nueve Cabezas, el Emperador, Anie, el Mundo Sin Forma, etc. Las poderosas figuras superiores del caos estaban todas en silencio. No dieron la orden de atacar y mucho menos de levantar la moral. La desesperación y el miedo se extendieron por todo el caos. Anjue estaba decepcionado y fingió ser desdeñoso. ¿De verdad te estás rindiendo? Originalmente pensé que el caos lucharía hasta el final. Incluso si mueres, morirás en la batalla. ¿Sabes lo que dijo el noveno caos que creó el caos antes de morir? Puedes. Me rogó que los dejara ir a todos. Imagine una existencia trascendente de pie al final del cultivo, controlando el espacio y el tiempo, controlando el destino y controlando. ¿Creación rogándome como un mortal? Las palabras del Señor Oscuro Prohibido hicieron que todos. Poderosas figuras furiosas. Han Wang miró hacia arriba, sus ojos llenos de intenciones asesinas. Incluso Origen Primordial y Wang Zuntian eran iguales. Casi se volvieron locos. No importa cómo lucharon, no pudieron cambiar un hecho. Todas las poderosas figuras presentes nacieron en el caos y le debían un favor. Incluso la existencia trascendente que creó el caos luchó hasta el final y murió en la batalla. ¿De qué tenían miedo? Incluso los seres vivos que observaban la batalla a través del sueño se enfurecieron, deseando poder desgarrar al Señor Oscuro Prohibido en pedazos. Desesperación Primordial rugió como si felicitará al Señor Oscuro Prohibido por su victoria. Auge. An-Wan se transformó en un Primordial Cien de Celestial y atacó a An-Jue. Sostuvo la espada de luz del castigo divino en su mano y quería cortarlo, pero fue aplastado fácilmente. An-Jue estaba satisfecho con la actuación de An-Wan. Solo atreviéndose a resistir en una situación desesperada podría ser considerado su hijo. Si An-Wan se rindiera directamente, An-Jue elegiría a otra persona para aceptar esta calamidad inconmensurable del Grandao. Discípulos de la secta oculta, escuchen. Matar. Li-Yao levantó su espada y gritó suavemente. Todos los discípulos de la secta oculta atacaron inmediatamente a An-Jue. Aunque el perro celestial caótico tenía miedo, aún atacaba cuando era el momento. Docenas de discípulos personales atacaron juntos. Los Chaotic Cien de Celestial usaron sus poderes místicos del Grandao con una gran conmoción. En una situación desesperada, los discípulos de la secta oculta estallaron con una fuerza más fuerte que antes. An-Jue agitó su mano y los destruyó a todos. Sin embargo, sus almas no resultaron heridas. Estos discípulos recuperaron rápidamente sus cuerpos. Corte del Emperador de la Creación, lucha hasta la muerte. An-Lin voló hacia la desesperación primordial. Su voz solemne y magnífica también hizo que toda la Corte del Emperador de la Creación, ataque. Fue lo mismo para las otras facciones principales. An-Jue estaba satisfecho. Su secta oculta al menos no era cobarde. El verdadero coraje era enfrentar la muerte y la... Resultado destinado. Desde el punto de vista del caos, cuando el noveno caos murió, no había esperanza. Tal vez los discípulos de la secta oculta todavía esperaban con ansias la aparición de An-Jue, pero las poderosas figuras caóticas estaban realmente... Desesperanzado. An-Jue de repente sintió que el caos no carecía de sentido. Tal vez podría cambiar la situación. Nació el caos, nació el caos primordial. Destruido, nació la vida sin fin, y el caos fue destruido. ¿Cuándo sería este ciclo? Final. An-Jue de repente se volvió más grande que él. Todo el caos. Con un movimiento de su mano derecha, más de 10.000 sabios del Grandao fueron... Reducido a cenizas e innumerables mundos. Destrozado. Sin embargo, los sabios del Grandao recuperaron rápidamente sus cuerpos. También descubrieron... Este. ¿Por qué el Señor Oscuro Prohibido no mató? ¿A ellos? Desesperación primordial abrió la boca y... Movió la lengua. Solo entonces los sabios del Grandao entendieron. El Señor Oscuro Prohibido realmente pensó que eran la presa de la desesperación primordial. Eso es correcto. Me gusta ver el espíritu moribundo. Lucha. An-Jue sonrió descaradamente y deliberadamente exageró la atmósfera de desesperación, dando más presión a las poderosas figuras caóticas. Luego, se inclinó y miró hacia abajo a la... todo el caos. Su rostro oscuro reveló un par de ojos escarlata y una boca llena de colmillos, convirtiéndose en el mayor temor en los corazones de... todos los seres vivos. Lucha con todas tus fuerzas. Miedo al contenido de vuestro corazón. La risa salvaje del Señor Oscuro Prohibido resonó en el caos como un trueno. Poderosas figuras lo atacaron una tras otra. Sus cuerpos fueron destruidos constantemente y renacieron constantemente. Continuaron matando. Ignoraron la desesperación primordial, pero... no se detuvo. Continuó devorando seres vivos y el mundo. En este momento, las poderosas figuras que luchaban hasta la muerte ya habían olvidado su miedo. Solo querían matar a la oscuridad prohibida. Señor. Anjue agitó sus palmas y los mató. Una y otra vez. Fingió disfrutarlo y se rió con extrema arrogancia. Notó que las tenues siete reglas supremas. En la parte superior del caos se había encendido de nuevo y todavía se estaban fusionando. El poder de la fe de todos los seres vivos fue... fusionándose con las reglas supremas de una manera que sus sentidos no podían espiar. Incluso un dao creator no pudo sentir este detalle. Él podría... solo ver las reglas supremas iluminarse. Interesante. Anjue pensó en secreto que si había... realmente un señor oscuro prohibido cuyo cultivo era inferior al del señor creador, realmente podría fallar. Ahora que lo pensaba, las últimas palabras del noveno caos no fueron mentiras. Anjue ignoró las reglas supremas del caos y continuó causando estragos. Al mismo tiempo, el tercer campo dao. Xingong Suan, Shuang King Jun y los otros compañeros de dao llegaron al templo taoísta de Anjue. Los otros discípulos también se arrodillaron frente al templo taoísta. También podían ver el sueño del señor oscuro prohibido y sabían a qué situación se enfrentaba el caos. Anjue los dejó entrar. King Luaner fue la primera en hablar. Esposo, ¿puedes moverlos todos hacia atrás? Las otras mujeres también lo miraron. Ansiosamente. No se atrevieron a esperar que Anjue saliera. Y lucha después de todo, ya habían sido testigos del poder del señor oscuro prohibido. Era realmente invencible. Xingong Suan no dijo nada pero lo miró. ¿No te llamaste a ti mismo invencible? Todos sus hijos morirían si no se moviera. Ahora. Anjue dijo impotente. No puedo moverlos hacia atrás. El señor oscuro prohibido ya ha aislado el caos para evitar que nadie escape. Las mujeres se quedaron en silencio. Tao compre en Xion Esword murmuró. La hermana Li Yao todavía está afuera. Chang Yuer lo miró y vaciló. Anjue suspiró y se levantó lentamente. Olvidar. Eso. Empezó a estirarse. Esposo, ¿eres tú? Preguntó Shuang King Hun. Emocionado si Anjue estaba dispuesto a ayudar, debe tener confianza. Xingong Suan finalmente sonrió. Eso fue más bien. Anjue dijo. De hecho, no estoy completamente seguro, pero por mis hijos, por Li Yao y para mis discípulos, no tengo más remedio que ayudar. Reloj. King Luaner no pudo evitar decir. Si realmente no hay otra manera, ¿por qué no? Rebel.C. Quería decir olvídalo, pero era demasiado difícil. Su hijo también estaba afuera. Anjue dijo. Si no puedo ganar, también puedo revivir. En el campo Dao. Muy bien, regresa y espera. Con eso, todos los tesoros supremos en el cuerpo de Anjue estallaron. La luz divina parpadeó y cubrió su figura. Anwan revivió de nuevo. Apretó su puño si sintió que sus poderes dhármicos se disipaban. Estaba lleno de falta de voluntad. ¿Realmente no había otra manera? En este momento, Anlin apareció junto a él y dijo. Segundo hermano, tengo un ocurrencia. Ella le envió una transmisión de voz. Anwan lo rechazó de inmediato. Imposible. No puedo aceptarlo. Anlin suspiró. Solo este método puede tener una oportunidad ahora. Mientras podamos proteger el caos, habrá una posibilidad de supervivencia, sin importar cuán grande sea el sacrificio. Capítulo 1123 Descenso del poder divino sabio celestial, rabia de todos los seres vivos. Segundo hermano, no hay tiempo que perder. La desesperación primordial ha devorado a más y más sabios del Grandao. Si esto continúa, sin mencionar al señor oscuro prohibido, incluso la desesperación primordial será suficiente para devorar todo el caos. Anlin envió una transmisión de voz. Su mirada se posó en la desesperación primordial. En comparación con el comienzo de la batalla final, primordial de Spire ya era más de 100 veces más fuerte. Esta velocidad de volverse más fuerte fue realmente exagerada. Incluso el experimentado Anlin se sorprendió. En este momento, el señor oscuro prohibido de repente levantó la mano. Anlin fue tomado por sorpresa y absorbido. Anwan estaba furioso e inmediatamente fue a detenerlo. Al final, su cuerpo fue destrozado por una fuerza invisible. Anjue agarró el cuello de Anlin y sonrió burlonamente. No está bien conspirar en la batalla. Tú deberías morir. Apretó su mano derecha y el cuerpo y el alma de Anlin fueron destruidos instantáneamente. Esta vez, Anlin no revivió. Esta escena hizo que los ojos de todos los miembros de la secta oculta se pusieran rojos. Anlin era la más querida de Anjue, hija y también su hermana menor. Ella, en realidad murió así. Los discípulos personales rugieron y atacaron al señor oscuro prohibido. Eres demasiado débil. No eres digno de que te mate. Déjalo para el pequeño hombre de abajo como alimento. Anjue sonrió con desdén y repelió a los discípulos de la secta oculta nuevamente. Frente a Anjue, que era incluso más grande que el caos, todas las existencias del caos parecían diminutas. Anwan se volvió completamente loco. Atacó con todas sus fuerzas uno tras otro. Era más violento que los demás. El primordial cien celestial se había vuelto completamente loco. La muerte de Anlin también agitó a las otras figuras poderosas. Después de todo, una vez había sido una existencia invencible que había suprimido a todos los seres vivos en el caos. Todas las figuras poderosas perdieron la cabeza y mostraron una fuerza que superó la de antes. Me arriesgaré. Maldita sea, incluso si muero, tengo que morir con una columna vertebral. No lo creo. Si persistes, podría haber una oportunidad. ¿En quién más podemos confiar? Divine Mig de Abenlisaje, ese verdadero experto invencible. Se desconocía quien mencionó lo divino. Podría Abenlisaje, pero levantó la moral en gran medida. Todos los grandes sabios del Dao de la generación anterior sabían cuán poderoso era el sabio celestial del poder divino. Nunca había perdido. Aunque los pocos creadores de Dao mencionados por el Señor Oscuro Prohibido eran muy impresionantes, en los corazones de las figuras poderosas, eran muy inferiores a los divinos. Podría sabio celestial. Esta fue la primera vez que escucharon sobre el reino del creador de Dao. Fue lo mismo para la secta oculta. Su moral se disparó. Algunas personas incluso se prepararon para usar la técnica de invocación, pero estaban. Interrumpido. No. Si el maestro viene, definitivamente vendrá. No interrumpas el plan del maestro. ¿De verdad crees que el maestro no conoce la situación aquí? Hishiansen dijo en voz baja. Voz. Sus palabras tenían sentido. El otro. Discípulos ya no pensaban en usar la técnica de invocación. ¿Poder divino sabio celestial? Ridículo. ¿De verdad crees que el poder divino, Abenlisaje te salvará? Es sólo un gusano que se cultiva en secreto. En ese caso, te dejaré ver si se atreve a salir. La risa de Anjue estaba llena de desdén. Su majestuosa figura disparó innumerables rayos negros de luz que se dispararon hacia el caos. Estos rayos negros de luz estaban llenos de poder destructivo. Los tres mil Grandao fueron destrozados y la mayoría de ellos dispararon. Hacia las poderosas figuras cerca de la desesperación primordial. En un instante, todas las figuras poderosas no pudieron moverse, incluido el enloquecido Anwan. Tonterías. Se dieron cuenta de que estaban congelados por él. Señor oscuro prohibido. Mirando el haz de luz negro que se acercaba, sintieron una intención asesina sin precedentes. Este intento de matar trajo miedo que excedió sus límites. Anwan lo miró fijamente. No le tenía miedo a la muerte, pero antes de morir, no se vengó. Anlin, llenándolo de falta de voluntad. Todavía no era lo suficientemente fuerte. Si se hubiera apresurado y trabajado duro para volverse más fuerte, tal vez esto no hubiera pasado. Anwan pensó en su padre y se sintió extremadamente arrepentido. El emperador celestial malvado miró hacia arriba y suspiró. Sabía que todo había terminado cuando la deidad trascendente sin forma murió. Li Yao también miró al señor oscuro prohibido. Con un toque de piedad. Si no hubiera salido todos estos años y seguido cultivándose, podría haber tenido un mejor desempeño cuando salió en este momento. Jianjue se apretó los puños. Si no fuera por él, eligiendo caer en el ciclo de la reencarnación antes de la calamidad inconmensurable del gran Dao, no sería tan débil ahora. A su lado, Ankinger estaba indignado y maldito. Así como todos los seres vivos estaban desesperados y, arrepentimiento, una fuerte luz estalló. Un color dorado apareció sobre sus cabezas, aislando innumerables rayos negros de luz. Este dorado. El color era como el fondo de un sello, grabado con varios patrones que eran profundos y misteriosos. No importa cómo bombardeó el rayo de luz negro, no pudo atravesar la defensa del sello dorado. El sello dorado cubría todo el caos y bloqueó completamente el ataque del señor oscuro prohibido. Al mismo tiempo, la aterradora intención asesina, que unía a las poderosas figuras, se desvaneció y fue reemplazada por una calidez indescriptible. Una fuerza misteriosa los estaba curando. Sello del cielo del origen supremo, murmuró Anwan para sí mismo mientras miraba la luz dorada sobre su cabeza. Estaba encantado. Él no era el único. La secta oculta. Los discípulos también se llenaron de alegría. Él todavía vino. Señor oscuro prohibido, has cruzado él. Línea. N.C. Sonó una voz indiferente. Todas las figuras poderosas se dieron la vuelta y vieron una figura que brillaba con luz divina caminando. Era como la esperanza de la calamidad inconmensurable del gran Dao, expulsando la oscuridad mientras caminaba. Esa poderosa aura conmocionó a todos los seres vivos, dejando una impresión imborrable. Este era el sabio celestial del poder divino. Mérito inconmensurable poder divino sabio celestial. El señor oscuro prohibido no entró en pánico cuando apareció Anjue. En cambio, bromeó. ¿Finalmente dejaste el campo Dao? Desafortunadamente, llegas demasiado tarde. Si uniste fuerzas con esos creadores de Dao, es posible que tengan una oportunidad de sobrevivir. Anjue dijo con calma. Desde la antigüedad, el mal no puede vencer al bien. Tu Dao ha sido contaminado por demasiado karma negativo y definitivamente perecerá. Levantó su mano derecha y el sello del cielo del origen supremo desapareció. Una luz divina. Salió disparado de su palma y se elevó hacia el cielo. Atravesó los tres mil gran Dao rotos y se fusionó en nuevas reglas supremas. Las siete reglas supremas ya se habían fusionado por completo y se habían convertido en una nueva regla. Ustedes. El caos es el fundamento de todos los seres vivos. Si quieres borrar la creación, tienes que soportar la reacción violenta. Siente el poder de todos los seres vivos. La voz de Anjue resonó en todo el caos. Tan pronto como terminó de hablar, la nueva regla suprema se hizo añicos y se convirtió en innumerables luces que se dispersaron en el caos. Las poderosas figuras fueron dispersadas por estas luces y no tuvieron tiempo de esquivarlas. Inmediatamente después, se sorprendieron gratamente al descubrir que sus poderes dhármicos estaban aumentando. Esto es. La voz de la Santa Madre del Orden tembló. Incluso ella, que había presenciado la historia, no podía entender esta escena. Esos generales de la autoridad divina se volvieron incluso. Rebel.C. Más alto. En el campo de batalla, todas las existencias se estaban volviendo más fuertes, excepto la desesperación primordial y el señor oscuro prohibido. Este fue el pequeño truco de Anjue. Él temporalmente. Distribuyó un rastro de su poder a todos los seres vivos y creó la voluntad del caos. Señor oscuro prohibido, enfrentate a la ira de todos los seres vivos. La voz de Anjue estaba llena de intenciones asesinas. Tan pronto como terminó de hablar, los tres primordial cien de Celestials inmediatamente atacaron al señor oscuro prohibido. En este momento, sus auras habían alcanzado el nivel de Dao Creator. Incluso si sus reinos de cultivo no lo hubieran hecho, tenían el poder de superar al Dao Creator. Su. La fuerza ya no era inferior al reino del creador de Dao. Qué arrogante. El señor oscuro prohibido rugió enojado y agitó su palma. La oscuridad sin fin se transformó en olas que ahogaron a los tres primordial cien de Celestials. Al final, fue destrozado por la fuerza por ellos. Capítulo 1124 cuenta conmigo. Este poder, es realmente fuerte. Anwang pensó sorprendido. Este era un poder que nunca había sentido antes. Sintió que ya era omnipotente. Primordial Origen y Wang Zuntian también estaban encantados y extremadamente fascinados por este poder. Creador de Dao. Llegarían a ese reino tarde o temprano. El señor oscuro prohibido era el cuerpo principal de Anjue, mientras que el sabio celestial del poder divino era su clon. Anjue completó rápidamente el intercambio de su cuerpo principal y clon. A esta velocidad, incluso el noveno caos no se daría cuenta. Al ver a los tres primordial cien de Celestials desatar su poder, las otras poderosas figuras atacaron una tras otra. También habían obtenido el poder de Anjue. Aunque eran inferiores al creador de Dao, todavía tenían el poder de un creador de medio paso. Una figura poderosa tras otra corrió hacia el señor oscuro prohibido. Desesperación primordial abrió la boca y estiró la lengua, queriendo barrer una parte de las poderosas figuras, pero fue esquivado fácilmente. Rugió enojado. Su enorme cuerpo agitó los fragmentos espaciales circundantes. El señor oscuro prohibido no entró en pánico cuando se enfrentó a los ataques de los tres primordial cien de Celestials. En cambio, lidió fácilmente con... A ellos, todavía era muy difícil lastimarlo incluso con la fuerza de un Dao creator, un grupo de hormigas que han obtenido la piedad de un ser trascendente. Realmente estás cortejando a la muerte. El señor oscuro prohibido resopló con frialdad. La oscuridad estalló de nuevo y destruyó todas las poderosas figuras que atacaron. Los tres cien de Celestials eran iguales. Sin embargo, en el segundo siguiente, todos revivieron alrededor de Anjue. Se dieron la vuelta y vieron que el sabio celestial del poder divino ya era más alto que el caos. La luz divina en su cuerpo les dio una gran sensación de seguridad como si no importaba cómo lucharan, no tenían que preocuparse por la muerte. Como se esperaba del sabio celestial del poder divino. Tan fuerte. Hay esperanza. Ja 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 ja, estamos salvados. Señor oscuro prohibido, espero la muerte. Se dice que el sabio celestial del poder divino es el prodigio número uno del caos. Está a la altura de su reputación. De vuelta en la primera asamblea caótica, uní fuerzas con todos los genios para desafiar al sabio celestial del poder divino. Entonces supe la diferencia. Anjue dio un paso adelante y dijo, sígueme. Las poderosas figuras aterrizaron detrás de él y se acercaron al señor oscuro prohibido con él. Anwan miró hacia arriba con una expresión complicada y pensó para sí mismo. Padre, ¿por qué no apareciste antes? Si ese fuera el caso. Anlin estaba muerto. Sentía que tenía una responsabilidad innegable. Como hermano, no proteger a su hermana fue la mayor irresponsabilidad. Ja ja ja, ese es mi padre, mi padre. An. Kinger gritó emocionada y le presentó a la poderosa figura a su lado. Jianjue se negó con la cabeza sin poder hacer nada. Las poderosas figuras comenzaron a halagar a Ankinger. Puede que no les importe si fue en el pasado, pero ahora, la llegada del sabio celestial del poder divino les trajo una gran esperanza y sorpresa. Ya no les importaba su identidad. Ven, poder divino sabio celestial, déjame ver tu fuerza. No tendrá sentido si eres tan insoportable como el noveno caos. El señor oscuro prohibido se rió locamente. Su intención asesina barrió el caos como un viento violento. Anjue ignoró la intención asesina de la otra parte. Él personalmente avanzó en contra de la intención asesina. Las olas violentas fueron empujadas por él y el espacio caótico se mantuvo. Colapsando. Wanguer, ve. La voz de Anjue de repente sonó en los oídos de Anwan, sorprendiéndolo tanto que levantó la vista. El alto y poderoso Anjue miró directamente. Adelante y no lo miró. Sin embargo, Anwan estaba seguro de que no escuchó mal. Su padre le pidió que atacara. Anwan respiró hondo y... Inmediatamente saltó sobre el hombro de su padre. Wanguer, te enseñaré un poder místico. Ahora. La voz de Anjue sonaba como un gran recuerdo. Surgió en la mente de Anwan. En un instante. Estaba aturdido. El señor oscuro prohibido no estaba muy lejos cuando volvió a abrir los ojos. Así que... Anwan tenía emociones extremadamente complicadas. Finalmente entendió algo. El misterioso poder que lo había ayudado. Volverse invencible en el pasado era en realidad su... Poderes dhármicos del padre. No es de extrañar. Anwan se sintió extremadamente avergonzado. Él... Pensó que confiaba en sí mismo, pero siempre había confiado en su padre. Prepárate para la batalla. Feuel.c La voz de Anjue sonó de nuevo, tirando de su... Pensamientos a la realidad. Los ojos de Anwan se abrieron repentinamente. Una figura apareció a su lado. Era Anlin. Cuarta hermana, ¿no estás muerta? Anwan. Preguntó con sorpresa. Su voz temblaba, temeroso de que estuviera soñando. Anlin sonrió. Padre me revivió. La razón por la que no ataqué fue que tú... Y vuestros condiscípulos tuvieron una pizca de vuestras almas conmigo. La voz de Anjue entró en él. Los oídos de los hermanos. Auge. El sello del cielo del origen supremo estalló y... Apareció frente a él, bloqueando el poder infinito de la oscuridad. Una columna de luz descendió del cielo y... Dividir en dos. Aterrizó en Anwan Yanlin, lo que provocó que sus auras aumentaran. Parece que la voluntad caótica te eligió. En eso, caso, representa al caos para destruir al señor oscuro prohibido conmigo. La voz de Anjue resonó en el vacío. Esta vez, las otras figuras poderosas también lo oyeron. Miraron a Anwan Yanlin de manera diferente. Todos vieron que la columna de luz descendía... De las reglas supremas. Anjue tenía razón. La voluntad caótica de hecho los había elegido. Todos ustedes, usen sus poderes místicos más fuertes y ataquen juntos al señor oscuro prohibido. La voz de Anjue volvió a sonar. Las poderosas figuras volvieron a sus sentidos. A través del cuerpo majestuoso de Anjue, atacaron juntos. Miles de poderosos poderes dhármicos rodearon a Anjue y atacaron al señor oscuro prohibido. Anwan Yanlin también atacaron. El poder místico que usó Anwan fue el olvido del alma de origen definitivo. Anlin fusionó 10 millones de soldados emperadores en el soldado emperador más fuerte. Con Anjue ayuda, los poderes dhármicos de miles de figuras poderosas unidas a este emperador soldado más fuerte. Las siete espadas de luz del castigo divino del olvido del alma del origen supremo rodearon al soldado emperador más fuerte y atacaron juntos al señor oscuro prohibido. Este fue el ataque más fuerte del poder de... El caos. El señor oscuro prohibido golpeó con su... Palmera. La oscuridad devoró el espacio y el tiempo. Inumerables demonios resentidos rugieron y... Atacado, como una pared negra más grande que el caos. Auge. El impacto aterrador hizo que los cuerpos de las poderosas figuras que habían obtenido el poder del señor temblaran y casi colapsaran. El... El caos incluso se hizo añicos en varios pedazos. Incluso el dominio en blanco se agrietó y los relámpagos del espacio-tiempo se entrelazaron. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Y quieres matarme? ¡Qué broma! ¡Qué gran broma! El señor oscuro prohibido se rió lastivamente. Haciendo que miles de poderosas figuras se movieran. ¿Podría tal poder no matar a la oscuridad prohibida? ¿Señor? Podían sentir que este ataque combinado era extremadamente poderoso. Era obvio por el caos destrozado. Si el poder de todos los seres vivos en él, el caos es insuficiente, y si me uno... Justo cuando las poderosas figuras estaban entrando en pánico, sonó la voz de Auge, atrayéndolas hacia... Esperanza de nuevo. El sabio celestial del poder divino, que era tan majestuoso como el señor oscuro prohibido, levantó su mano derecha y extendió su dedo índice. Es decir, los discípulos de la secta oculta estaban emocionados, especialmente los discípulos de Red World World que estaban demasiado familiarizados con este movimiento. En aquel entonces, cuando los demonios malvados causaron estragos. Rebel.C. En el mundo de los mortales, Anjue se paró en él. Cultívate diligentemente, conviértete en la montaña inmortal y mantente alejado de los mortales. Mundo. Destruyó a los demonios malvados con un dedo y salvó a todos los seres vivos. Piercing cielo tierra místico mundo amarillo. Dedo de espada. El dedo espada que contenía el poder de... El creador. Señor disparó. La espada aquí causó estragos sobre el soldado emperador más fuerte y destrozó la pared negra que estaba. Más grande que el caos con un extremadamente. Aura dominante. Capítulo 1125 Era sin fin, creación suprema. El poderoso Eavenear Mistyweyo World Piercing Swordfinger atravesó el poder de la oscuridad. El señor oscuro prohibido quería bloquearlo, pero las capas de poder oscuro que creó fueron atravesadas. Al final, apareció un enorme agujero en su cuerpo. El dominio en blanco detrás abrió una larga grieta negra. Solo el ancho fue suficiente para contener el caos. Miles de figuras poderosas se sorprendieron. Esto fue aún más impactante que la enorme mano del venerable de la destrucción inconmensurable de Shittian. ¿Qué tan fuerte era el sabio celestial del poder divino? El señor oscuro prohibido no se dispersó. Él rugió. Divine Migte Abenlisaje, ¿realmente tienes tal poder? Sin embargo, es imposible matarme. Un dao creator es eterno e indestructible. Anjue resopló. Si no puedo matarte, te reprimiré para siempre. Con eso, un gran sello del cielo de origen supremo apareció sobre el señor oscuro prohibido. Era diez mil veces más grande que el caos y descendió con un poder divino que destruyó el mundo. El señor oscuro prohibido quería esquivar, pero un rayo extraño apareció a su alrededor. Era como una prisión que lo envolvía, sin permitirle escapar. Bajo las expresiones emocionadas de miles de figuras poderosas y la anticipación de todos los seres vivos, el sello del cielo del origen supremo aplastó al señor oscuro prohibido en cenizas. Su alma luchó con todas sus fuerzas en el ultimate origine abenseal. Imposible, imposible, ¿por qué tienes tanto poder? ¿Por qué no peleas si eres tan fuerte? ¿Por qué mantener un perfil bajo? Rugió el señor oscuro prohibido con voz ronca. Parecía estar al final de la línea. La voz de Anjue sonó. El dao del cultivo no se trata de competencia. Solo lucho por mí mismo, no por objetos externos. Estas palabras dejaron una profunda impresión en las poderosas figuras presentes. Bajo la mirada de todos los seres vivos, el señor oscuro prohibido fue sellado por el supremo. Sello del cielo de origen. Anjue se retractó. A través del aire, y el sello del cielo del origen supremo desapareció. Cuatro colgantes de Jade. Apareció en su mano. Con un lanzamiento informal, los cuatro colgantes de Jade. Transformado en cuatro dao creators. Conciencia caótica, venerable destrucción inconmensurable de Shittian. Deidad trascendente sin forma, yin yang. Pureza nirvana deidad. Habían sido sellados previamente, pero no perdieron su voluntad. Habían estado observando la batalla. Desde el punto de vista del señor oscuro prohibido, el caos era tan débil, pero no esperaban que con la aparición de Anjue, todo se revertiría. Incluso los cuatro dao creators se sorprendieron. Todavía no volvieron a sus sentidos después de revivir. Anjue miró hacia el caos destrozado. Y dijo. El caos se ha roto. El viejo orden debe pasar. En ese caso, la era sin fin puede comenzar. Agitó su mano derecha y el espacio caótico se hizo añicos. El cielo y la tierra se dispersaron en el dominio en blanco. En un instante, fue como si una fuerza barriera el dominio en blanco del caos y se extendiera sin cesar. Las poderosas figuras sintieron claramente que el espacio en blanco, el dominio había cambiado. Ya no era tan pesado como antes. Estaban tan relajados como si estuvieran en el caos. Espíritu sin fin lleno de ki. El dominio en blanco. La era sin fin había llegado. Se acabó. Las poderosas figuras se miraron unas a otras en... Incredulidad. Los seres vivos esparcidos en todas direcciones. Empezó a animar. Gracias por tu ayuda, poder divino sabio celestial. La deidad trascendente sin forma fue la primera en inclinarse ante Anjue. Los otros tres Dao Creators siguieron su ejemplo. Miles de figuras poderosas se arrodillaron ante Anjue y lo miraron fanáticamente. Si no fuera por Anjue, la calamidad inconmensurable del Gran Dao habría terminado con la destrucción del caos y ellos... Hubiera muerto. Anjue dijo. Los muertos ya se han ido. La nueva era necesita orden y trascendencia. A partir de ahora, controlarás el preludio de la... Era sin fin. Los otros tres Dao Creators ayudarán y conferirán la creación de esta calamidad inconmensurable del Gran Dao. Como para... En cuanto a la desesperación primordial, ha matado a demasiadas personas y está sellado fuera de la orden con el Señor Oscuro Prohibido. El nunca... Trascender. La desesperación primordial dejó escapar un grito agudo de... Desesperación mientras se convertía en polvo bajo la mirada de todos los seres vivos. Anjue frunció el ceño y apartó la cabeza, incapaz de soportarlo. Anjue notó la expresión de su segundo hermano y tuvo una suposición. Sus ojos revelaron. Lástima. La calamidad inconmensurable del Gran Dao ha terminado. Después de que Anjue terminó de hablar, su cuerpo que... Brillaba con luz divina poco a poco se desvaneció. Hasta que desapareció. La conciencia caótica, el venerable de la inconmensurable destrucción de Shi Tian y la deidad del Nirvana de la Pureza Yin Yang miraron al... Deidad trascendente sin forma con envidia. La deidad trascendente sin forma se alegró. También estaba agradecido con Anjue. Había apostado correctamente. Anjue fue tan magnánimo. La deidad trascendente sin forma comenzó a enseñar a todos. Condensó la creación de la calamidad inconmensurable del Gran Dao y se preparó para recompensarla. La supuesta creación era en realidad el poder del propio caos. El caos ya no existía y su poder sería devorado por ellos. En el tercer campo Dao, Anjue regresó y fue rodeada por... Mujeres. Esposo, eres realmente demasiado poderoso. Ese señor oscuro prohibido es muy inferior a... Ustedes. ¿Hay reinos entre los creadores de Dao? ¿Puedes revivir a esos seres vivos muertos? Sabía que fácilmente podrías matar al señor oscuro prohibido. No dejes que reviva. Si tienes un camino en el futuro, todavía tienes que... Mátalo por completo y elimina los problemas futuros. Ustedes. Todas las mujeres estaban emocionadas. Incluso Xingong Xuan, que ya sabía que Anjue era invencible, todavía estaba muy emocionado. Finalmente sintieron el poder de Anjue después de presenciar el poder del señor oscuro prohibido. Anjue parecía haber usado la ayuda de todos. Los seres vivos en el caos, pero el poder que usó fue claramente muchas veces más fuerte. No se podían comparar en absoluto. Anjue sonrió. Muy bien, la calamidad ha terminado. La próxima en les era será una nueva era. Todo es desconocido. Si estás tan feliz, puedes salir a caminar. Con eso, entró en el templo daoísta. Las mujeres aceptaron de inmediato y abandonaron el campo dao bajo la dirección de Xingong Xuan para visitar a Anwan y los demás. Shané y las diez estrellas divinas también estaban permitidos salir por el clon de Anjue, haciéndolos animar. Dentro del templo taoísta, Anjue se sentó en el trono de Loto y abrió su palma derecha. Aparecieron dos auras, una negra y otra morada. El negro era el alma remanente del noveno caos, y el púrpura era la desesperación primordial. Anjue en realidad no odiaba el noveno caos. Fue una lástima que un experto así muriera así, por lo que optó por arrojar el noveno caos al... Prisión celestial de origen definitivo. Con el cultivo del noveno caos, se... Probablemente tomaría miles de millones de años esclavizarlo por completo. Rebel.c. En cuanto a la desesperación primordial, para que viviera mejor, Anjue decidió dejarlo reencarnar y despertar su inteligencia en el ciclo de la reencarnación. Anjue sopló suavemente y el ki púrpura en su palma se fue volando. Miró el dominio en blanco. Aunque sólo quedaban restos del caos en él, mundo del dominio en blanco, ya podía ver el torrente de la historia de una vasta era que se avecinaba. Fue imparable. La calamidad inconmensurable del gran Dao terminó. El señor oscuro prohibido y su subordinado, la desesperación primordial del demonio malvado, destrozaron el caos. Luego, fueron sellados por el sabio celestial del poder divino de mérito inconmensurable. Después de eso, llegó la era sin fin. Lc. Este pasado quedó grabado para siempre en el largo río de la historia. Fue transmitido de generación en generación. El reino del creador de Dao se convirtió en el objetivo más alto del cultivo. El sabio celestial del poder divino se convirtió en el líder de los creadores, la existencia suprema. Que todos los seres creían. Capítulo 1126 Abuelo y Nieto. Cien millones de años después. El dominio en blanco se volvió animado y colorido. Ya no estaba tan pálido como antes. Se distribuyeron innumerables mundos. Desde los Greadao Supremes hasta los Zenithaven Golden Immortals, todos estaban creando mundos y agregando un toque de vitalidad a Englesera. En un gran mundo, en un pequeño mundo discreto entre los miles de millones de pequeños mundos. Bajo el cielo azul, verdes montañas subían y bajaban. Anjue se sentó al borde del acantilado en la mitad de la montaña. La niebla llenó el aire por delante y la alta montaña de enfrente estaba débilmente discernible. Oro. El tesoro supremo sobre su cuerpo derramó su luz divina. Llevaba una túnica blanca que ondeaba al viento. Su pelo gris ondeaba en el aire. Su rostro aún era joven y atractivo. Junto con su cabello gris, se podría decir que tiene el cabello blanco y una apariencia juvenil. Tenía un aura inmortal. Me pregunto cuánto tiempo llevará superar el reino del señor creador. Afortunadamente, como yo, cultivar, la esperanza de vida de mi origen seguirá aumentando. Anjue abrió los ojos y miró la niebla que cubría el cielo por delante. Muchos cambios ocurrieron después de que comenzó la era sin fin. Todos los seres vivos sólo vieron un mundo verdaderamente infinito, y lo que vio fue el cambio en las reglas básicas del dominio en blanco. Todos los seres vivos extendieron un dominio en blanco e innumerables pequeñas creaciones se dispersaron, lo que provocó que las reglas básicas produjeran nuevas creaciones. Para algunas creaciones, Anjue necesitó algo de tiempo para comprender. Quizás esta era una habilidad de autodefensa del dominio en blanco, al igual que el primordial fiende celestial y el noveno caos. Sería subconscientemente crear problemas para él, invencible y empuje para su desarrollo. Anjue sólo podía controlar las reglas básicas ahora, y no podía realmente poseerlos. Verdadero. La dominación era que podía crear y destruirlos a voluntad. Quizás un segundo señor creador aparecería en el futuro. Lo que Anjue tenía que hacer era mantener su corazón de cultivo y continuar haciéndose más fuerte. Nunca pudo detenerse, y tampoco pudo bloquear el camino de sus descendientes para consolidar su estado. La experiencia de fracaso de las dos primeras personas invencibles ya había demostrado que este camino no era factible. Por supuesto, era aceptable relajarse de vez en cuando. Justo como ahora. Ja ja ja. Sé cómo controlar una espada. Sonó una risa un poco infantil. Un joven salió volando de la niebla con una espada de madera. Vestía ropa hecha de piel de bestia marrón y tenía un rostro ligeramente oscuro. Parecía tener 14 o 15 años, pero sus rasgos faciales eran afilados y brillantes. El joven se paró sobre la espada de madera y se balanceó como si fuera a caer en cualquier momento. Anjue lo miró y sonrió. Después de 10.000 años, este chico. La personalidad es siempre así en cada vida. Es interesante. Parece que incluso la reencarnación del espacio-tiempo del árbol Fusan no puede borrar su naturaleza. La naturaleza del primordial cien celestial sigue siendo poderosa. Anjue miró al joven y pensó. Silenciosamente. El nombre del joven en esta vida era Chush Yaoki. Nació en una familia ordinaria en el mundo mortal. Porque él era el séptimo y, el más joven, sus padres le dieron el nombre de Chush Yaoki. Chush Yaoki había anhelado cultivar desde que, era joven, así que se escapó de casa cuando tenía 13 años y vagó por el mundo. Al final, fue naturalmente muy sombrío. Primero, su equipaje fue arrebatado por bandidos, y luego, casi muere en la boca de una bestia. Tropezó y vagó durante un año. Cuando estaba siendo perseguido por cierto monstruo espiritual, se cayó de un acantilado y conoció a Anjue, un inmortal. Los dos ya habían interactuado por medio año. Anjue le enseñó a Chush Yaoki la técnica básica de cultivo y el vuelo. Técnica de la espada. Después de un mes, Chush Yaoki apenas los aprendió. Su potencial era promedio y su alma aún estaba sellada, por lo que su potencial dependía completamente de su reencarnación. La mayoría de los 10.000 anteriores de Chush Yaoki. Vidas eran mortales. Había vivido mediocre. Vive y también ha cultivado. Lo más alto que había alcanzado era el reino pseudo-sabio. Acababa de entrar en el reino pseudo-sabio cuando fue rodeado y asesinado por sus enemigos. Este asunto todavía era discutido por sus descendientes en ese mundo. Por supuesto, no era una buena historia, sino una broma. La personalidad de Chush Yaoki estaba extremadamente fuera de lugar. Estaba animado la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente, también estaba muy melancólico. Era completamente diferente de Primordial Despair. Después de volar durante 5 minutos, la energía espiritual restante de Chush Yaoki se agotó. Aterrizó al lado de Anjue y se tumbó en el suelo, jadeando pesadamente y sudando. Anjue lo encontró divertido. Claramente podía acostarse, pero insistió en arrodillarse. Se apoyó con ambas manos y sacó la lengua como un perro. Sin embargo, esta postura era algo similar a la desesperación primordial. Anjue no apareció en la vida de Chush Yaoki en las reencarnaciones anteriores. Este fue el primero. Ahora, inmortal, ¿cuánto tiempo puede durar tu técnica de espada voladora? Debe ser mucho tiempo. ¿Eres un cultivador de Golden Core? Cuenta la leyenda que los cultivadores de Golden Core, puede volar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¡Guay! Tengo tanta hambre. Inmortal, ¿puedes hacerme un pollo asado? Estoy demasiado cansado y no quiero cazar solo. No quiero ayunar todavía. Chush Yaoki charló sin parar. Él era claramente cansado, pero se negó a callarse. Anjue sonrió y no dijo nada. Agitó su mano derecha y un fragante pollo asado apareció frente al niño. Los ojos de Chush Yaoki se iluminaron. Inmediatamente se animó y comenzó a romper el asado. Pollo aparte. Anjue quería negarse y dejar que Chush Yaoki confiara en sí mismo, pero su corazón se suavizó. Extrañamente, no podía ser molestado por su... el sufrimiento de los niños. En cambio, adoraba a su nieto reencarnado. La vida de primordial de Spire fue realmente amarga. Aunque había cometido muchos pecados y merecía morir, nadie le había enseñado desde entonces. Él nació. Incluso antes de morir, era muy desconcertado de que su padre no lo ayudara. Desesperación primordial no tenía una gran inteligencia y no entendía la comunicación, pero en su corazón, Anwan era su padre. Después de que Chush Yaoki estuvo lleno, se tumbó en el suelo y se estiró. Luego, continuó parloteando y se durmió. Anjue agitó la mano y una túnica blanca cubrió a Chush Yaoki. Cerró los ojos de nuevo y continuó cultivando. Dos años más tarde, Chush Yaoki había alcanzado con éxito el reino del establecimiento de la fundación y su cuerpo era mucho más fuerte. Volaba sobre su espada en las montañas y llanuras. Siguió lanzando hechizos con ambas manos y persiguió. Después de un pájaro demonio. El pájaro demonio era como un águila dorada. Su... las plumas eran doradas y su envergadura era de 10 pies de ancho. Los hechizos de Chush Yaoki aterrizaron en el demonio pájaro, haciendo que sus plumas volaran y la sangre fluyera. Al final, las alas del demonio pájaro se rompieron. Con un grito, cayó al acantilado. Chush Yaoki sacó una cuerda. Era una pieza de equipo que se estiraba a voluntad y ataba al demonio pájaro en una bola. Luego, lo cargó y aterrizó frente a Anjue. Jeje, abuelo, soy poderoso. Chush Yaoki sonrió con orgullo. Puso sus manos en sus caderas y se veía extremadamente arrogante. Lo llamó abuelo porque Anjue no lo hizo. Quería tener una relación de maestro discípulo con él, y no siempre podía llamarlo inmortal. No está mal, dijo Anjue sin abrir su... ojos. Chush Yaoki curvó los labios y comenzó a lidiar con el demonio pájaro. Después de un tiempo, para sobrevivir, el demonio pájaro reconoció a Chush Yaoki como su maestro y se llamó Chu... Shiaong Yao. El rostro de Anjue se contrajo al escuchar esto. Nombre. Rebel.C. Cayó la noche. Chush Yaoki dudó mientras se sentaba a su lado. Anjue abrió los ojos y miró el cielo nocturno. Una estrella fugaz pasó a su lado, causando un toque de sorpresa en su rostro. Ojos. ¿Por qué estaba en este mundo mortal? Abuelo, quiero ir a casa y echar un vistazo. ¿Yo puedo? Chush Yaoki preguntó suavemente. Este inmortal le había enseñado durante tanto tiempo, pero... no pidió nada a cambio. Por lo tanto, sintió que dejaría que el... inmortal abajo por salir. ¿Y si el inmortal no estaba de acuerdo? Sí, por supuesto. La respuesta de Anjue sorprendió a Chush Yaoki. Había pensado en todo tipo de respuestas, pero no esperaba que la otra parte estuviera de acuerdo tan casualmente. Capítulo 1127 Diferencia entre inmortal y mortal. ¿Estás de acuerdo? No te preocupes, definitivamente regresaré para ser filial contigo. Chush Yaoki estaba muy emocionado y habló con respeto. Siempre había sido grosero en el pasado. Anjue sonrió y asintió. Chush Yaoki decidió regresar después del amanecer. Estaba muy emocionado esta noche. Tenía muchas ganas de volver a casa. Quería demostrarle a su familia que su elección no estaba mal. No estaba soñando despierto ni poseído. Esa noche, Chush Yaoki luchó hasta casi el amanecer y solo se despertó al mediodía. Chush Yaoki se inclinó antes de irse. Anjue mantuvo los ojos cerrados y continuó cultivándose, ignorándolo. Por alguna razón, el corazón de Chush Yaoki dolía. El abuelo definitivamente fue la persona que mejor lo trató. Era incluso mejor que sus padres. En casa, tenía demasiados hermanos. Sus padres estaban ocupados ganándose la vida y no lo adoraban mucho. Algunos de sus hermanos mayores incluso lo intimidaron. Chush Yaoki caminó hasta el borde del acantilado y se preparó para montar su espada. No pudo evitar girar la cabeza y decir, Abuelo, ¿quieres caminar conmigo? Estaba lleno de anticipación, pero sabía que era imposible. ¿Cómo podían los inmortales ser tan fáciles? Está bien. Anjue respondió y se puso de pie. Los ojos de Chush Yaoki se abrieron con incredulidad. ¿Realmente? Sí. ¿No quieres cultivar? El mundo es vasto. Puedo cultivar en cualquier lugar. Estupendo. Chush Yaoki estaba extremadamente emocionado. También quería presentarle a Anjue a su familia. Anjue dejó que Chush Yaoki volara con su espada mientras montaba una nube. Se sentó en la nube y siguió cultivando. Maldita sea, abuelo, ¿por qué no me enseñaste este movimiento? Los ojos de Chush Yaoki se abrieron de nuevo y gritaron. A este niño siempre le gustó mirar, haciendo que Anjue sintiera que era muy similar al protagonistas masculinos de sangre caliente que había visto en su vida anterior. Aunque se había convertido en un señor creador, Anjue todavía sentía que todavía tenía humanidad en sus huesos. En última instancia, las diferentes razas eran diferentes de las personas invencibles nacidas de la experiencia. A medida que envejecía, echaba de menos la A. Momentos en que era débil. Era sólo que los humanos eran así. Las otras razas no fueron así. La naturaleza de los humanos era valorar. Relaciones, pase lo que pase. Anjue no quería separarse por completo. Él mismo de esto. Él era él. Quería ser él mismo y no tratar de ser como los demás. Existencias. En el camino, Chush y Aoki volvió a hablar. Abuelo, ¿tienes familia? Sí. ¿Dónde están? Están muy, muy lejos. Tan lejos que tú. Puede que nunca los alcances en tu vida. Ah, esto, lo siento. Jeje. Chush y Aoki pensó que la familia de Anjue estaba muerta y sabía que había dicho algo malo. Se apresuró a cambiar de tema. Empezó a presentar a su familia. En realidad, no le gustaba mucho su familia. Solo quería volver y probarse a sí mismo. Chush y Aoki siguió hablando y Anjue escuchó. Silenciosamente. Los dos volaron juntos hacia el horizonte. La risa despreocupada de Chush y Aoki resonó en él. Cielo. Cifras reunidas en un vasto palacio. El más débil era un pseudo-sabio. Parados al frente estaban tres sabios del caos primordial. Sus ojos estaban llenos de reverencia mientras miraban en una dirección. Frente a ellos se sentó una figura en la posición de... El amo de este mundo. Fue Wan... Funtian. Wan Funtian obtuvo una gran creación. Después de que terminó el gran Dao inconmensurable Kalami. El nombre del primordial cien de celestial conmocionó a Endless Hera. Su nivel de cultivo se consideró de primera categoría por debajo del reino del creador de Dao. Los seres vivos presentes no conocían su... Identidad. La diferencia de estatus era demasiado grande y no estaban calificados para saberlo. Sin embargo, Wan Funtian era demasiado fuerte. Solo la presión fue suficiente para que los sabios perdieran la voluntad de resistir. El señor del mundo era un naoísta de túnica gris. Frunció el ceño y preguntó. Mayor, ¿encontró lo que quería? Wan Funtian abrió los ojos. En un instante. Todos en el salón bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarlo. No, pero tal vez en el futuro. Todos ustedes, ayúdenme a poner atención. Un día, una persona talentosa aparecerá en este mundo. Tiene sed de sangre y traerá calamidades a todos los seres vivos. No es solo tu mundo. Si eso, llega el día, puedes usar este token para contactarme. Con eso, Wan Funtian desapareció. Un negro. Ficha flotaba sobre el trono. Una figura extraña fue tallada en él. Todos se miraron. Wan Funtian se fue así y los hizo suspirar. De alivio, pero sus palabras ensombrecieron el corazón de todos. ¿Este mundo estaba a punto de enfrentar una calamidad? No pudieron deducirlo, pero no se atrevieron a ignorar las palabras de Wan Funtian. La casa de Chush Yaoki estaba en una ciudad. El más cercano. La ciudad estaba a 100 millas de distancia. La mayoría de la gente de este pueblo cazaba y pescaba para ganarse la vida. Anjue siguió a Chush Yaoki a casa después de entrar en la ciudad. Los padres de Chush Yaoki ya tenían 50 años. Antiguo. Su padre tenía la espalda encorvada y sostenía una bastón. Parecía 10 años mayor que su edad real. Sus padres estaban muy emocionados de ver a Chush Yaoki. Su madre lloró de alegría, pero en menos de 10 respiraciones de tiempo, su padre comenzó a perseguirla. Las dos hermanas de la casa también salieron y quedaron muy sorprendidas por su devolver. En cuanto a los tres hermanos, todavía estaban cazando en el bosque. Después de un tiempo, Chush Yaoki presentó a Anjue. A su familia sus ojos se clavaron en él en el momento en que lo vieron. Anjue tenía el cabello blanco, pero su rostro era extremadamente joven. Nunca habían visto a un hombre tan guapo. Las dos hermanas de Chush Yaoki eran tan tímidas que se sonrojaron y no se atrevieron a mirarlo. Gracias por salvarlo, inmortal, dijo el padre de Chush Yaoki, Chudazu, con voz temblorosa. Él no creía que Anjue era un inmortal, pero había salvado a su hijo, después de todo. Chush Yaoki saltó de repente y una espada de madera apareció bajo sus pies. Comenzó a dar vueltas sobre el patio y gritó, atrayendo la atención de sus vecinos. Chudazu y los demás quedaron estupefactos por la incredulidad. Exclamaron los vecinos. Anjue miró a Chush Yaoki con una sonrisa. Así debería ser la juventud. Es muy diferente a mí, pero muy similar a su padre. Pronto, incluso el alcalde se alarmó. Las noticias. Que Chush Yaoki se había convertido en un cultivador se extendió muy rápidamente. Incluso Anjue fue buscado. No estaba enojado por su entusiasmo. Afortunadamente, Chush Yaoki no era tonto y le pidió a su madre que organiza una habitación para que Anjue se cultive y se mantenga alejado de los problemas. Anjue se escondió en la habitación y comenzó. Rebel.C. Cultivando. Por la noche, los tres hermanos de Chush Yaoki. Devueltos se sorprendieron al saber que había tenido éxito en la búsqueda de la inmortalidad. Esa noche, se arrodillaron frente a la casa de Anjue y querían reconocerlo como su maestro, pero él los rechazó. En los días siguientes, Chush Yaoki publicitó sus hechizos en todas partes, lo que provocó que toda la ciudad estuviera extremadamente animada. Incluso alertó al ciudades cercanas, y el señor de la ciudad vino personalmente a recibir a los inmortales. Anjue no apareció, pero Chush Yaoki manejó. Es mejor. El señor de la ciudad incluso quería casar a su hija con él. Un ritmo tan rápido hecho. Chush Yaoki se da cuenta de la influencia del cultivo en los mortales. Otra noche, Chush Yaoki vino a visitar a Anjue y se quejó locamente. La hija de ese señor de la ciudad parece un cerdo. Ella también quiere acercarse a mí. Estoy muy enojado. No es tan guapa como la florecita del pueblo. Con su figura, Tsk Tsk, una sonrisa miserable apareció en su rostro mientras hablaba. Capítulo 1128 Camino de cultivo mortal. Frente a Chush Yaoki, que sonreía como un cerdo, Anjue preguntó. Entonces, ¿estás dispuesto a casarte con Chiaowa? Como las jóvenes, era normal que los jóvenes anhelaran el amor. Chush Yaoki se rascó la cabeza. ¿Cómo puedo cultivarme si me caso? En el futuro, ¿no tendré que ayudarla a cultivar? Si su potencial no es bueno, incluso podría arrastrarme hacia abajo y distraerme. No, no debería casarme. Hay muchas bellezas en este mundo. Anjue se rió entre dientes. Entonces, ¿simplemente te gusta su belleza? Disparates. Ni siquiera he interactuado mucho con ellos. ¿Cómo puedo enamorarme de ellos a primera vista? Mientras seas feliz. Abuelo, ¿cómo te casaste en ese entonces? Chush Yaoki se sentó junto a Anjue y preguntó con curiosidad. Anjue sonrió. En ese entonces, yo era un sirviente del jardín de hierbas y un discípulo externo de una secta de cultivo. Me encontré con una cultivadora. Contó la historia de él y Xingongxuan. Xingongxuan era una espía, pero conoció a Anjue por casualidad y se enamoró de él a primera vista. Después de eso, ella lo molestaba todos los días. Ella también le dio repetidamente tesoros. Tal historia fascinó a Chush Yaoki. Siempre había oído que los hombres perseguían a las mujeres, pero era raro que las mujeres persiguieran a los hombres. No pudo evitar mirar a Anjue. Tales miradas fueron del agrado de las chicas. Incluso sus dos hermanas le preguntaron en secreto sobre Anjue. Chush Yaoki de repente aplaudió y dijo en estado de shock. Lo he decidido. No puedo casarme fácilmente en el futuro. Quiero bellezas que me persigan. Me casaré con quien sea más sincero. Anjue lo encontró divertido y no lo desanimó. ¿Quién podría decir con certeza sobre el futuro? Anjue podía ver el futuro, pero no lo vería fácilmente. Eso haría que las cosas no tuvieran sentido. Solo necesitaba estar alerta y desconfiar del futuro. Siempre que existiera la posibilidad de que el futuro lo amenazara, lo comprobaría. Tenía tal previsión como el señor creador. Por supuesto, todavía tenía que tomarse el tiempo para comprobar su destino de vez en cuando. Abuelo, ¿no sientes curiosidad por mi otro hermano? Chush Yaoki cambió el tema. Actualmente, además de Chush Yaoki, había dos hermanas y tres hermanos en la familia. Todavía les faltaba uno. Anjue preguntó. Si quieres decirlo, dilo. Chush Yaoki se rió entre dientes. Quiero cultivarme por mi hermano mayor. Nunca lo he visto desde que era joven. También salió a buscar inmortales cuando era muy joven y nunca regresó. Hace unos años, respondió que se había unido a la secta de la oscuridad. Todos pensamos que lo habían engañado. Secta de la oscuridad. Anjue no se sorprendió al escuchar este nombre. La secta de la oscuridad colapsó y comenzó a dispersarse después de que terminó la calamidad inconmensurable del gran Dao. Los Dao Creators no mataron a todos sus miembros porque Anjue le había dicho a la deidad trascendente sin forma que había blanco y negro. Si mataba a la secta de la oscuridad, aparecerían otras sectas. Era mejor mantener a los miembros restantes allanando el camino para otra calamidad inconmensurable del gran Dao en el futuro. Y, en lugar de elegir a los discípulos de las diversas familias, era mejor dejar que los malos descendientes siguieran siendo malos. Por supuesto, Anjue todavía estaba pensando en Xidu Dao, Hintiangong y los demás. La deidad trascendente sin forma también sintió que tenía sentido. Muchas figuras poderosas de la secta de la oscuridad fueron asesinados. Solo unas pocas personas relacionadas con Anjue sobrevivió. Desde este punto de vista, Anjue era muy egoísta. Pero, ¿y qué si era egoísta? Él era el más fuerte. Él decidió todo. ¿Quién tenía derecho a culparlo? Era solo una regla establecida para proteger el mismo nivel de beneficios. Chush Yaoki le contó a Anjue sobre su hermano por un tiempo y solo se fue tarde en la noche. Chush Yaoki todavía era glorioso en lo siguiente días. Ni siquiera tuvo tiempo para cultivar. O ayudó a los cazadores a matar espíritus y bestias o enseñó a los niños del pueblo a cultivar. Anjue no lo detuvo. De vez en cuando salía a dar un paseo. Al principio, la gente se sorprendió por su apariencia, pero luego se acostumbraron. En un abrir y cerrar de ojos, pasó medio año. Chush Yaoki volvió a encontrar a Anjue y dijo. Abuelo, quiero cultivar. Vámonos. Anjue ni siquiera abrió los ojos. ¿Deberíamos separarnos por ahora o para siempre? Chush Yaoki estaba atónito. Se quedó en silencio y luego entendió lo que Anjue quiso decir. Era diferente de los mortales después de convertirse. Un cultivador su familia no tenía la potencial para cultivar. Si se quedaba, no solo lo retrasaría, sino que también podría causarle problemas a su familia en el futuro. También hubo la separación de la vida y la muerte. Eso, fue aún más emocionante. Después de un largo tiempo, Chush Yaoki apretó los puños. Para siempre. En la madrugada, Chush Yaoki dejó una carta. Antes de dejar el ciudad, incluso fue a ver a Xiaowa. En él, al final, cortó sus pensamientos mortales y se fue con Anjue. Abuelo, ¿deberíamos volver y cultivar? No tengo que volver. Puedo caminar. Está bien. Yo también quiero ver si el mundo es... excitante. ¿Existen realmente las sectas de cultivo que mencionaste? ¿Quieres unirte a una secta? Es una buena oportunidad para entrenar. ¿Qué te sucederá entonces? Encontraré un lugar cercano para esconderme y cultivar. Uuuu. Abuelo, eres el mejor. Estoy tan conmovida que estoy llorando. Secuestraré a una hermosa monja para ti cuando me una a la secta. Definitivamente es el hada más hermosa del... secta. Jeje. Uno cabalgaba sobre una nube y el otro sobre una espada. Volaron uno al lado del otro y se rieron mientras volaban hacia el horizonte. Tres meses después, llegaron a un cultivo. Secta. Anjue le pidió a Chush y a Oki que se uniera a ellos mientras abría una cueva en el bosque cercano. Solo te enseñaré el cultivo. No lo haré. Interfiere si te encuentras en peligro. Tienes que confiar en ti mismo. Anjue le advirtió antes de irse. Anjue no pudo evitar mirar a Chush y a Oki. Mientras estaba sentado en la morada de la cueva. Chush y a Oki ya estaba en el reino del establecimiento de la fundación, por lo que, naturalmente, no fue difícil para él ingresar a la secta. El experto más poderoso de esta secta, el maestro de secta, estaba solo en el reino de formación del alma. Refinamiento de ki, establecimiento de la fundación, núcleo dorado, alma naciente, formación del alma, amalgamación del vacío, fusión, trascendencia de la tribulación, maayana. Anjue no pudo evitar recordar sus años de cultivo. Chush y a Oki se convirtió por primera vez en un discípulo de la secta externa. Con su personalidad alegre, rápidamente hizo un grupo de buenos amigos. La técnica de cultivo que Anjue le enseñó era más fuerte que las técnicas de cultivo en el mundo mortal. Por lo tanto, en menos de tres años, Chush y a Oki pasó la evaluación de la secta interna y fue elegido por un anciano. El anciano tenía mucha curiosidad acerca de su técnica de cultivo, pero todos tenían sus propias oportunidades, por lo que no lo obligó a hacerlo. Entregarlo. Chush y a Oki comenzó a tener problemas después de, entrando en la secta interior. Uno de sus hermanos, su dao compañión fue arrebatado por un genio. Más tarde, fue asesinado mientras entrenaba afuera. Chush y a Oki estaba furioso y también se convirtió en enemigo de ese prodigio. Este prodigio fue discípulo personal del rebel.c, maestro de secta, pero Anjue podía decir que en realidad era un hijo ilegítimo. En la superficie, al maestro de la secta no le importaba sobre este asunto, pero si realmente llegara al punto de no retorno, Chush y a Oki definitivamente moriría. Anjue esperaba con ansias la próxima actuación de Chush y a Oki. ¿Cómo superaría este obstáculo? Sin embargo. Abuelo. Alguien quiere matarme. Sálvame. Chush y a Oki vino a visitar a Anjue y lloró. Su vuelta. Estaba claro que era un adulto, pero estaba actuando deliberadamente como un niño. Anjue podía decir claramente que este niño realmente no estaba llorando. Solo estaba fingiendo. Además, nadie lo perseguía. Capítulo 1129 Asuntos mundanos. Eso es bueno. Solo muere. Anjue acarició la cabeza de Chush y a Oki y sonrió con benevolencia, sorprendiéndolo tanto que de repente levantó la vista. No se podían ver lágrimas en la cara de este niño. Fingió que no le importaba en absoluto. Chush y a Oki dijo agraviado. ¿Quién será filial contigo si muero? Me has alimentado durante tantos años. Definitivamente no me dejarás morir casualmente. No necesariamente. He enseñado a innumerables discípulos. Wow, abuelo, ¿cuál es tu nivel de cultivo? ¿Eres como nuestro maestro de secta? No, nadie notó que te escondías aquí. Tu nivel de cultivo es definitivamente más fuerte que el de nuestro maestro de secta. Mi cultivo no tiene nada que ver contigo. Cultivar bien. Este odio no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué involucrarse? Eso no funcionará. En la vida, hay que atreverse a amar y odiar. Mató a mi hermano. Lo odio. Tengo que matarlo. Chush y a Oki dijo indignado. Su expresión se volvió siniestra, mostrando inadvertidamente un toque de desesperación primordial. Anjue sonrió. Entonces mátalo. No me busques. No puedo. Abuelo, enséñame un hechizo. No puedo derrotarlo con mi fuerza actual. Chush y a Oki se puso de pie y comenzó a masajear los hombros y la espalda de Anjue. Su expresión era aduladora y no le importaba en absoluto su reputación. Anjue lo disfrutó y sonrió. Entonces, te enseñaré un poder místico. ¿Poder místico? Eh, el cuerpo de Chush y a Oki tembló. Había oído hablar de mystical powers después de unirse a la secta. Ellos. Apareció en libros antiguos. Ellos eran. Superior a los hechizos y solo podía ser aprendida por inmortales. Anjue sonrió y dijo. Esta es la espada de la deidad fantasma del castigo celestial. Con un solo golpe, puede conmocionar al mundo y hacer llorar a los fantasmas y dioses. No lo uses a menos que estés en una situación desesperada. Espada de la deidad fantasma del castigo celestial. Los ojos de Chush y a Oki se abrieron. Inmediatamente se arrodilló y comenzó a hacer una reverencia, agradeciendo a Anjue por su orientación. Anjue usó la barrera e hizo que el espacio en la cueva tuviera 100 millas de ancho, lo que lo hizo conveniente para que Chush y a Oki, cultivar su poder místico. Chush y a Oki se sorprendió. La imagen de Anjue en su corazón, aumentó infinitamente. Parecía que todavía había subestimado su, abuelo. ¿Podría realmente ser un inmortal? Varios meses después, bajo el cultivo implacable de Chush y a Oki, él, finalmente aprendió la espada de la deidad fantasma del castigo celestial. El poder devastador del mundo lo hizo incapaz de detenerse y su sangre. Hervido. Chush y a Oki se fue emocionado después de cultivar el poder místico. Anjue también continuó. Cultivando. Durante el tiempo que acompañó a Chush y a Oki, Anjue sintió que el tiempo pasaba muy lentamente. Fue más largo que los últimos 100 millones de años. Esta fue probablemente una experiencia. Anjue disfrutó de su vida actual. Había menos peleas y matanzas. Participar en la vida de los demás era también una forma de formación y, un sentimiento. La comprensión de Chush y a Oki del Dao de la espada había aumentado enormemente después de aprender la espada de la deidad fantasma del castigo celestial. En sólo un año, había aprendido todo el conocimiento de la espada. Dao hechizos que los discípulos de la secta podrían aprender. Se podría decir que su recutación ha aumentado considerablemente. Incluso el maestro de secta lo había recibido personalmente. Chush y a Oki no actuó imprudentemente. Frente al prodigio del enemigo, no discutió y siguió buscando una oportunidad. No se quejó con el maestro de secta. Inumerables tragedias ocurrieron en una secta de cultivo. La moral de los mortales no funcionó en todos. Mientras no traicionaran a la secta, la secta sólo valoraba el cultivo y el potencial. Anjue prestó atención a Chush y a Oki mientras cultivaba. Chush y a Oki lo visitaba de vez en cuando. Tiempo. Aparte de él, nadie más sabía de la existencia de Anjue. Chush y a Oki también estaba desconcertado. ¿Fue realmente difícil encontrar este lugar? Sin embargo, a medida que aumentaba su nivel de cultivo, él se dio cuenta de que podría ser porque su abuelo le había permitido encontrarlo. Diez años después. Chush y a Oki estaba afuera matando al prodigio. Debido a que otros condiscípulos lo vieron, la noticia se extendió rápidamente a la secta. La secta. El maestro estaba furioso y emitió una orden de matar. Para un tiempo, Chush y a Oki huyó en todas direcciones en un estado lamentable. Ni siquiera tuvo la oportunidad de volver y encontrar a Anjue. Estaba siendo perseguido. Una mujer lo acompañaba. Ella era la hermana menor del hermano de Chush y a Oki en la secta. Su nombre era Tanwan. El hermano biológico de Tanwan era el hermano que el prodigio había matado. Chush y a Oki tenía. La cuidé muy bien, y todo fue gracias a ella seduciendo a ese prodigio que logró matarlo. En las montañas, Chush y a Oki voló en su espada. Su cabello negro revoloteó. En este momento, ya había perdido su infantilidad y su piel se había vuelto clara. Él tenía un cara hermosa y ojos fríos. Tenía el aura de una espada inmortal. Detrás de él había una mujer joven con una cara ovalada y un dulce apariencia. Sostuvo suavemente la mano de Chush y a Oki. Cintura. Tanwan apoyó la cabeza en la espalda de Chush y a Oki y susurró. Hermano Chush y a Oki, ¿a dónde vamos? ¿A dónde podemos escapar? Chush y a Oki respondió. Encontraré un lugar para establecerte y encontraré a un anciano mío. Él puede protegernos. ¿Por qué no vas directamente? Todavía está en la secta. Tanwan guardó silencio. Ella pensó que Chush, el anciano de Chush y a Oki era un anciano de secta. ¿Cómo podría un anciano compararse con la secta? ¿Maestro? En este momento, una espada Ki cruzó montañas y ríos, devorando diez mil millas. Chush y a Oki inconscientemente se dio la vuelta. Esa espada Ki era demasiado rápida. No pudo esquivar. A tiempo. Auge. Fueron volcados por la espada Ki y cayeron. Al suelo. Si no fuera por Chush y a Oki retorciendo la espada voladora. Con el tiempo, los dos habrían sido aplastados instantáneamente. Chush y a Oki quería abrazar a Tanwan, pero un talismán cayó sobre él. Los relámpagos se entrelazaron y no pudo moverse. Observó como Tanwan caía al bosque. Sus ojos instantáneamente se pusieron rojos. Maldición. Chush y a Oki cayó al acantilado fuera del bosque. Sintió que su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Había caído desde mil metros en el aire e incluso resultó herido. No podía soportarlo ni siquiera con su cultivo Golden Core. Una figura descendió lentamente y aterrizó sobre Chush y a Oki. Esta persona vestía una túnica verde y una corona de jade. Sostenía un batidor de cola de caballo y en él apareció una hoja. Chush y a Oki, dañaste a tu compañero. Discípulos debes morir, dijo el taoísta de túnica verde sin expresión. Miró hacia abajo. A Chush y a Oki con una expresión extremadamente indiferente. Mirada. Chush y a Oki se levantó con dificultad y se limpió la sangre de la comisura de la boca. El talismán en su cuerpo se convirtió en polvo y se disipó. Primero usó su sentido divino para encontrar a Tanwan y descubrió que ella estaba acostada en un parche de hierba. Estaba cubierta de sangre y su cuerpo estaba cubierto de ramas. Se veía extremadamente miserable y parecía muerta. Entonces, ¿por qué no me mataste? Preguntó Chush y a Oki. Hizo todo lo posible por calmarse. El taoísta de túnica verde entrecerró los ojos. Entrega tu técnica de cultivo y poder místico. Puedo dejarte morir una muerte rápida. Si el maestro de la secta te atrapa, definitivamente rogarás por la muerte. Él va a extraer tu alma y sacrifique su tesoro de arma para que nunca pueda reencarnar. S. Chush y a Oki sonrió. ¿Tú quieres aprender? Rebel.C. Está bien, te enseñaré. El taoísta de túnica verde aterrizó y dijo. Estoy en el reino del alma naciente. No juegues trucos. Primero salvaré a esa mujer, pero si te atreves. Bromea conmigo, su resultado será incluso peor que el tuyo. Chush y a Oki lo ignoró y caminó hacia el bosque para ver a Tan Wan. Al mismo tiempo, en un acantilado de 100 millas. Fuera. An Jue se paró al borde del acantilado mirando. En esta escena él no se movió. El taoísta de túnica verde y Chush y a Oki no. Sentir su existencia. Capítulo 1130 Estrella del Dharma Incomparable. La técnica de cultivo de Chush y a Oki fue creada casualmente por An Jue, pero en el mundo de los mortales, definitivamente fue una técnica de primer nivel. Técnica de cultivo. Sin la ayuda de la voz dao de An Jue, era muy difícil para la gente común comprenderlo. El taoísta de túnica verde cultivó durante varios días pero fracasó. No tenía prisa. No muy lejos, junto a un pequeño río, Chush y a Oki estaba ayudando a Tan Wan a limpiarse la herida. Espalda. Tan Wan cubrió su pecho con su ropa. Su espalda originalmente blanca como la nieve estaba cubierta de cicatrices entrecruzadas. Fue un espectáculo espantoso. Tan Wan usó su técnica de transmisión de voz para comunicarse con él. Vamos a rendirnos así como así. Vamos a esperar y ver. Su nivel de cultivo es demasiado elevado. No podemos resistirnos. ¿No es tu poder místico capaz de cruzar reinos para matar enemigos? Me estaba jactando de ti. Está bien cruzar dos reinos menores, pero la otra parte es un cultivador del reino del alma naciente. Multa. Los dos se quedaron en silencio, cada uno pensando en algo. Eo. Chush y a Oki se sintió amargado. Me pregunto cómo está el abuelo. Ay abuelo, tu nieto está a punto de morir. En opinión de Chush y a Oki, mientras su abuelo tomara medidas, este cultivador de alma naciente definitivamente moriría. Sin embargo, este lugar estaba demasiado lejos de la morada de la cueva de su abuelo. Su abuelo definitivamente no podría salvarlo a tiempo. No. Tenía que pensar en una forma de salvarse. Chush y a Oki pensó en silencio y comenzó a pensar en una forma. No pudo ganar. Solo podía planear. Cómo ser siniestro era otro problema. Por la noche, el taoísta de Túnica Verde lo llamó. Resultó que el taoísta de Túnica Verde sintió que esta técnica de cultivo era demasiado difícil y necesitaba su ayuda. Chush y a Oki estaba encantado. Había una manera. Comenzó a jugar con algunos de los pasos de la técnica de cultivo. Para evitar que lo descubrieran, lo modificó poco a poco. El taoísta de Túnica Verde quedó atónito por la profundidad de esta técnica de cultivo. Había demasiadas preguntas, por lo que no se dio cuenta de los detalles. A cien millas de distancia. Anjue se rió al ver los trucos de Chush y a Oki. Este niño era realmente dramático. Como no tenía nada que hacer, Anjue decidió dibujar un elegido del cielo de la creación. Acumuló los elegidos del cielo de la creación cada 10 millones de años. Ahora, acumulaba 46 intentos. Activando a los elegidos del cielo de la creación. A. Gran creación aleatoria aparecerá entre. Tus descendientes. Tu descendiente Chen Jue ha despertado una gran creación y mata dharma inigualable. Estrella. Estrella del dharma incomparable. Gran creación y mata. Puede permitir que los poderes dhármicos de uno. Ser interminable y nunca secarse. Sus poderes dhármicos eran infinitos. No estaba mal, pero sólo podía decirse que era bueno en él. Primeras etapas. Cuando su nivel de cultivo alcanzó un cierto reino, también podría tener ese efecto. Silenciosamente dedujo que Chen Jue era un distancia en línea recta de este mundo formado por 10 millones de caos. Parecía que sería muy difícil para él encontrarse con Chush y Aoki en esta vida. Esta vez, An Jue no planeó nutrir a los elegidos del cielo de la creación y dejar que Chen Jue dejara que la naturaleza siguiera su curso. Dibujaría y desataría una gran explosión cuando reuniera 100 intentos. Luego, los reuniría a todos y los nutriría en el ejército de su señor creador. Aún quedaban 55 intentos por acumular. Tuvo que esperar a que pasarán 550 millones de años. La mirada de An Jue volvió a posarse en Chush y Aoki. ¿Cuántas veces reencarnaría Chush y Aoki en los próximos 500 millones? ¿Años? Sin embargo, An Jue no pudo soportarlo mientras lo miraba. Olvídalo. Ya había reencarnado bastante. Era hora de escapar del dolor de la reencarnación. An Jue sonrió y cerró los ojos. Dos meses después, bajo los esquemas de Chush y Aoki, el estado de cultivo del daoísta de túnica verde se volvió cada vez más extraño. Se dio cuenta de que algo estaba equivocado e inmediatamente encontró problemas con Chush y Aoki, amenazándolo. Chush y Aoki se arrodilló sin columna vertebral. Estaba aterrorizado y brotaron lágrimas y mocos. Por su cara. Tan Wan vio esta escena, haciendo que el daoísta de túnica verde sintiera que no estaba fingiendo. Después de todo, a los hombres les importaba. Su reputación tuvo que dejar sus preocupaciones. No tuvo elección. Se había quedado atascado en él. Nascente su reino durante demasiado tiempo, y su vida estaba llegando a su fin. Realmente necesitaba una técnica de cultivo de primer nivel que pudiera superar el reino del alma naciente. Pasó otro mes. El de túnica verde. Daoís desarrolló un demonio mental. Un aura asesina rodeaba sus cejas como un... demonio. Encontró a Chush y Aoki nuevamente. Esta vez, él incluso... lanzaron un hechizo para torturarlo. Chush y Aoki lloró porque él también se había cultivado así. Este... tiempo, Chush y Aoki incluso orinó. Sus pantalones estaban empapados y no tenía dignidad. La sospecha del daoísta de túnica verde aumentó. ¿Podría ser que sus técnicas de cultivo entrarán en conflicto? Realmente no estaba dispuesto a rendirse como... ese. ¿Qué pasaría en el futuro si fallara? Esta oportunidad. No. No podía escuchar a ciegas. Los ojos del daoísta de túnica verde se volvieron despiadados. Detuvo a Chush y Aoki y comenzó a... usar su técnica secreta. Partió una porción. Su alma y lo poseyó, ocupando su... recuerdos. Después de que Chush y Aoki se congeló, supo que algo andaba mal. Se desesperó. Maldición. D. Después de actuar durante tanto tiempo y perder toda la cara. Frente a Tan Wan, todavía no podía... escapar. Muerte, si lo hubiera sabido antes, habría luchado de frente y muerto con dignidad. Tan Wan sacó su espada y apuñaló a la... la espalda del daoísta de túnica verde. Sin embargo, ella fue enviada volando por sus poderes dhármicos y... vomitó sangre antes de desmayarse en el suelo. Los cultivadores del reino del establecimiento de la fundación no pudieron resistir un solo golpe de un cultivador del reino del alma naciente. Los ojos del daoísta de túnica verde emitieron una luz verde. Su alma voló y entró en el... espacio entre las cejas de Chush y Aoki. En un instante, Chush y Aoki quedó atónito. Sus hombros cayeron y perdió el conocimiento. Varias respiraciones después, el daoísta de túnica verde tembló. Sus ojos se abrieron y dijo con una... voz temblorosa, que es... Auge. El cuerpo del daoísta de túnica verde explotó, junto con su alma naciente. Su alma se disipó en el mundo. Chush y Aoki cayó al suelo. Mechones de sangre. Ki apareció y se condensó en una sombra aterradora. Era desesperación primordial. Sin embargo, la sombra se disipó rápidamente como si nunca hubiera estado allí. A cien millas de distancia. Otra persona apareció junto a Anjue. Eso. Era Xingongxuan. Es realmente él. Xingongxuan chasqueó la lengua con asombro. Hace medio mes, estaba aburrida y visitó a Anjue. Quería salir y viajar juntos, así que Anjue la trasladó a este mundo. Anjue no le ocultó nada. Xingongxuan se iluminó. No es de extrañar que Primordial Despair le diera una sensación extraña. Anjue no lo mató después de eso. Entonces ese fue el caso. La personalidad de este niño es completamente diferente a la tuya y la de tus hijos. Xingongxuan suspiró. Chush y Aoki en realidad había fingido hasta el punto de orinarse en los pantalones. Había ampliado sus horizontes. Anjue sonrió. Es más interesante si es diferente. ¿Planeas acompañarlo más? Sí, pasemos 10.000 años. Acompañándolo. Tsk, Tsk, no esperaba que te gustaran tus descendientes a lo largo de tantas generaciones. En ese caso, pasearé por los alrededores por un rato. Unos años y ven a buscarte y ven a buscarte después de un tiempo. Ora. Xingongxuan se cubrió la boca y... Se rió. Anjue no tuvo objeciones, y los dos se separaron por el momento. Anjue se acercó a Chush y a Okiri y a Hitosu. Rebel.C. Mano derecha. Se cambió de ropa y se sentó junto al río a cultivar. Dos horas después. Tsk, Tsk, se despertó primero. Se sorprendió al ver a Anjue. Ella se apresuró a levantar la espada y se dispuso a luchar. Anjue la ignoró. Tsk, no se atrevió a... Actuar precipitadamente. Se apresuró a llegar a la casa de Chush y a Okiri. Lado y comprobó su estado. Chush y a Okiri también se despertó mientras revisaba... A él. En el momento en que este niño se despertó, gritó y maldijo al taoísta de túnica verde. Como un comerciante despreciable en el mercado, usó todo tipo de malas palabras. Se sorprendió gratamente al ver a Anjue. Empujó a Tanwan y se abalanzó frente a él, gimiendo. Abuelo, finalmente estás aquí. Tienes que vengarme. Yo era... Torturado por él. Capítulo 1131 Sueño de una deidad. Él ya está muerto. Anjue sonrió. Chush y a Okiri lo miró sorprendido. Abuelo, ¿lo mataste? No, fuiste tú. Ya estaba muerto cuando llegué. Debería haber sufrido una desviación de Ki y haber poseído a alguien por la fuerza. Murió por sus propias manos. Ya veo. Entonces lo maté. Ja ja ja, lo hice sufrir de desviación de Ki. Chush y a Okiri se volvió para mirar a Tanwan, que se acercaba no muy lejos. Sonrió con orgullo y dijo. Waner, estaba actuando antes para que bajara la guardia. Tanwan asintió. Creo que estás llorando, pero no creo que puedas orinarte los pantalones para actuar. No puedo hacerlo, de todos modos. Chush y a Okiri estaba avergonzado y no sabía cómo refutar. Tanwan tomó la iniciativa de inclinarse ante Anjue. Se presentó un poco nerviosa. Anjue sonrió amablemente, pero con su apariencia, su sonrisa no era amable sino gentil. Tanwan se sonrojó. Chush y a Okiri abrió mucho los ojos y gritó. Maldita sea, Waner, no me digas que quieres ser mi abuela. Eso no servirá. ¿Qué tontería estás diciendo? Tanwan estaba furioso. Naturalmente, no se enamoró de Anjue a primera vista. Sin embargo, era tan guapo y insondable, por lo que, naturalmente, no podía enfrentarlo casualmente. Anjue dijo enojado. No vayas reconociendo a tu abuela. Tu abuela se fue hace poco. Ella podría estar escuchando a escondidas desde algún lugar. Ten cuidado de que no trate contigo. Al escuchar esto, Chush y a Okiri saltó rápidamente y miró a su alrededor, inclinándose en diferentes direcciones. Tanwan puso los ojos en blanco. Este tipo era muy imponente cuando hablaba en serio, pero por lo general era muy poco razonable. Simplemente era un fenómeno. Anjue sonrió. Está bien, no cause problemas. Descansa bien. No habrá ningún peligro cerca por el momento. Chush y a Okiri se puso de pie y asintió con entusiasmo. Se sentía bien sobrevivir. Durante el siguiente período de tiempo, Anjue se sentó junto al río. Tanwan y Chush y a Okiri cultivaron no muy lejos y ocasionalmente practicaron sus hechizos. Tanwan tenía mucha curiosidad por Anjue. Ella preguntó cómo se conocieron cuando los dos salieron a buscar hierbas. Después de conocer el proceso de su encuentro, Tanwan sintió que Anjue debía ser un experto. Ese daoísta de túnica verde definitivamente había muerto en las manos de Anjue. Sin embargo, Chush y a Okiri no pensó en esto. Este tipo era realmente ingenuo. En un abrir y cerrar de ojos, pasó más de medio año. Chush y a Okiri estaba preocupado de que la secta los encontrara y sugirió que cambiaran de ubicación. Anjue no tuvo objeciones a esto. Para él, no importaba a dónde fuera. No podía molestarse en discutir con ellos. Así, Anjue y Chush y a Okiri se embarcaron de nuevo en el camino del mundo, pero con una persona más esta vez. Chush y a Okiri y Tanwan volaron en sus espadas, mientras que Anjue montaba una nube como de costumbre. Este método sorprendió a Tanwan. ¿No era ese el inmortal legendario? Tanwan fue aún más respetuoso con Anjue. Varios meses después, los tres llegó a una villa. Las montañas cercanas eran empinadas y no se podía ver a nadie en un radio de miles de millas. Era como un paraíso. Sin embargo, no había nadie en esta villa. Anjue pudo ver muchos fantasmas escondidos adentro. La gente de esta villa había sido masacrada en el pasado y los fantasmas se negaron a reencarnarse, por lo que se convirtió en un pueblo fantasma. Tanwan sintió que este lugar era siniestro y no se atrevía a caminar solo. Siguió a Chush y a Okiri, pero a él no le importó. Con su abuelo alrededor, Chush y a Okiri sintió que no tendría miedo incluso si el cielo. Colapsado. Anjue sintió que este lugar no era malo y accedió a quedarse. Fue una buena oportunidad para aumentar el cultivo de Chush y a Okiri. Cuando cayó la noche, Tanwan no se atrevió a quedarse solo. Encontró a Chush y a Okiri y los dos se quedaron en la misma habitación. Después de todo, Tanwan estaba en el reino del establecimiento de la fundación, pero todavía se sentía incómoda al entrar en este lugar. Los dos de ellos no eran mortales y no necesitaban dormir. Cultivaban juntos. Sin embargo, todas las noches, podían escuchar él. Débiles gritos de mujeres y niños. Esto puso a Tanwan aún más nervioso, y Chush y a Okiri no pudo mantener la calma. Era un cultivador del reino Golden Core. Como fuertes eran los fantasmas que ni siquiera él podía ver. Él era realmente muy fuerte. Tanjue predijo que incluso si un alma naciente, cultivador del reino vino a esta villa, ellos también morirían. La persona que masacró esta villa estaba en el reino de la trascendencia de la tribulación y capturó a todos los hombres adultos aquí. Él. Las consecuencias de su hechizo fueron fortalecer a los fantasmas malignos. Los fantasmas aquí absorbieron la esencia de la... Sol y luna todos los días y se hizo más fuerte. Todo el tiempo. La razón por la que no los lastimaron fue, naturalmente, por Anjue. Fel.C. Planeaba dejar que Chush y a Okiri se ocupara de estos fantasmas como un examen después de que se volvió más fuerte. En este día, Anjue estaba cultivando cuando una línea de palabras apareció frente a él. La deidad trascendente sin forma te envió un sueño. ¿Aceptas? Con el cultivo de Anjue, el Dao creator. No debería poder visitarlo en sus sueños, pero aún así bajó su estatus y le dio el derecho a la deidad trascendente sin forma. La deidad trascendente sin forma era ahora el supervisor de la era sin fin, la existencia más poderosa en la superficie. El sueño era un dominio en blanco. La deidad trascendente sin forma se inclinó respetuosamente y preguntó. Señor de la creación, ¿hay requisitos para los futuros creadores de Dao? Anjue dijo. No hay necesidad de restringir a ellos. Si pueden convertirse en un Dao creator por su cuenta, dejen que la naturaleza siga su curso. Fue muy difícil que surgiera un Dao creator. Incluso si ningún otro Dao creator lo detuviera, tomaría incontables años para que naciera un nuevo Dao creator. Por ejemplo, Anwan, Anlin, el dios ancestro primordial, el dios supremo del castigo y el otro gran Dao superior. Las supremas que habían obtenido una gran creación en la calamidad inconmensurable del gran Dao no podían ver ninguna esperanza de convertirse en un creador de Dao por el momento. Observé el futuro y descubrí que un calamidad para Dao creators podría aparecer en el futuro. Podría estar relacionado con el ultimate evil Chaotic Devil. La deidad trascendente sin forma continuó. Después de que ultimate evil Chaotic Devil fuera expulsado del caos, en realidad desapareció misteriosamente. Anjue no pudo deducirlo. Supuso que estaba relacionado con el noveno caos, por lo que no podía molestarse en usar la función de derivación del sistema. Continuaría preguntando después de que el noveno caos fuera completamente esclavizado. Deje que el árbol divino de Fusan supervise el futuro, respondió Anjue, decidiendo el estado del árbol Fusan. La deidad trascendente sin forma asintió, sin atreverse a refutar. Dudó por un momento y luego preguntó. Recientemente, Ani ha estado destruyendo los mundos del gran Dao en todas partes para aumentar su cultivo. ¿Tengo que hacer algo con él? Anjue dijo. ¿No te afecta el karma? Dejar que la naturaleza siga su curso. No interfieras con cosas por debajo de tu nivel. The English era es una nueva era. Incluso yo no. Saber qué tipo de peligro aparecerá en el futuro. Que todos los seres vivos estén alerta entendí. Después de que el sueño terminó, Anjue miró a Ani. Este niño era de hecho, rebel.c, un poco sanguinario. Además, la dirección en la que viajó coincidiría con este mundo. De acuerdo con sus cálculos, Ani le. Llegar a este mundo en un máximo de 100 millones de años. Sus descendientes no podían ser intimidados, pero él no podía dejarlo perder el tiempo. Anjue de repente tuvo una idea y sonrió. En el dominio en blanco, los grandes mundos estaban salpicados de blanco pálido. Ani, que estaba rodeada de sangre ki, meditó en el vacío. Todo su cuerpo temblaba con mucha frecuencia y su estado era extremadamente equivocado. En este momento, Ani estaba en un sueño. En su sueño, una misteriosa figura borrosa se mantuvo. Reprimiéndolo, haciéndolo muy enojado. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 1132 Calamidad, Reino Místico Dao Ani despertó de su sueño después de luchar durante mucho tiempo. No era la primera vez que tenía un sueño así. Cada vez que cultivaba y entraba en un estado, estaba atado por una pesadilla así. Lo más importante, no pudo deducir el karma de este sueño. ¿Podría ser porque he matado a demasiadas personas, causando karma negativo y rencores? Ani frunció el ceño, pero su gran creación innata era la estrella asesina definitiva. Había confiado en matar para crecer hasta el día de hoy. Si se le pedía que se rindiera, equivalía a cortarle el brazo derecho. Lo más aterrador fue que una vez que Ani dejó de matar, con el paso del tiempo, su nivel de cultivo disminuiría lentamente. ¿Cómo podía aceptar que se había vuelto más débil? Tengo que resolver este sueño. De lo contrario, no podré cultivarme en el futuro y solo podré matar, murmuró Ani para sí mismo. Se puso de pie y continuó con su plan. Como no podía encontrar el problema, continuaría matando. Un día, encontraría al tipo en su sueño y lo mataría para eliminar problemas futuros. En algún lugar del dominio en blanco, miles de mundos rodeaban un enorme palacio como estrellas. Era la corte del emperador de la creación. Después de que terminó la calamidad inconmensurable del gran Dao, el estado de la corte del emperador de la creación se disparó. Ahora, ya era una de las tierras santas más famosas de la era sin fin. Incluso se le dio al emperador la responsabilidad de controlar el orden de la era sin fin. La corte del emperador de la creación actual había absorbido muchas figuras poderosas, incluidos Dao Sobereng, Zhao Shuanyuan, Jiangyi, Lao Dan, Li Daokong y otros dioses antiguos que habían dejado leyendas en la calamidad inconmensurable del gran Dao. Desde la perspectiva de un gran sabio del Dao, 100 millones de años no era mucho tiempo, pero para todos los seres vivos, existencias debajo del reino sabio, 100 millones de años ya era la alternancia de varias eras. Dentro del salón, An Yao y An Basen se enfrentaron a An Lin. Estaban solos. An Lin vestía una túnica exquisita y sagrada con innumerables jares colgando de ella. Los jares reflejaban pequeños mundos. La luz divina en su cabeza brilló con una luz fuerte y cubrió la mayor parte de su rostro. Sólo se podía ver su boca. Sólo su boca fue suficiente para hacer. Aparecen personas. An Yao dijo enojado, su majestad, tenemos. Para controlar a An Lin. Si esto continúa, la reputación de nuestra corte del emperador de la creación será mancillada por él. Sí, sólo mata a los enemigos de la corte del emperador de la creación. Nuestra corte del emperador de la creación no puede estar sin enemigos, pero él asesinó a los inocentes, lo que provocó que muchas facciones quedarán insatisfechas, agregó An Basen. También estaba muy insatisfecho con An Ile. Después de que terminó la calamidad inconmensurable del Grandao, aunque An Ile todavía estaba en la corte del emperador de la creación, su relación con el caos primordial era claramente más cercana. Fue principalmente el caos primordial con An Ile. Había tres primordial chaos en inglés era. Estaban cada uno por su lado y estaban muy lejos. Su relación era sutil. An Ile fue el más famoso. En la calamidad inconmensurable del Grandao, sus contribuciones fueron más altas que las del emperador de la corte del emperador de la creación. An Lin dijo, él ya ha caído en su propia calamidad. No te preocupes. Sólo mira. An Yao preguntó sorprendido, ¿qué calamidad es eso? Calamidad de vida o muerte. An Yao frunció el ceño. An Basen era igual. Aunque no estaban contentos con An Ile, todavía tenían una relación cercana. También eran miembros del clan. ¿Cómo pudieron ver An Ile morir? No tienes que preocuparte por esto. Tengo algo que decirte, continuó An Lin, ignorando sus turbulentas emociones. Formless World ha abierto el Dao Mystique Realm. Espero que las distintas facciones puedan entrar en un mundo mortal. Cada facción sólo puede entrar en un mundo mortal. El nivel de cultivo del mundo mortal no puede superar el reino de la Deidad. Su objetivo es unir la era sin fin y que las distintas facciones establezcan una cierta conexión. La elección de este mundo es elegida por An Yao. An Basen ve al reino místico de Dao y recopila información con anticipación. Contacta a An Yao en cualquier momento, instruyó. An Ie y An Basen aceptaron la orden y se fueron. Mientras el sol brillaba intensamente, la enorme villa estaba lleno de niebla sin límites. En un patio, Chush Yaoki estaba cultivando un hechizo. Él era cultivando la técnica de transformación. Tan Wan estaba alimentando a una enorme águila real. Era Chush Yaon Yao. Chush Yaon Yao siempre había estado en un campo libre. Estado y los había encontrado recientemente. Esto hizo muy feliz a Chush Yaoki. Incluso se había olvidado de este tipo. No esperaba que lo encontrara. Poco sabía él que Chush Yaon Yao no estaba. Buscándolo, pero An Jue. Chush Yaon Yao ya tenía inteligencia. An Jue lo había enseñado una vez y se había beneficiado enormemente. Todos estos años, había deambulado y descubierto que era demasiado débil para ser un rey demonio, por lo que siguió las instrucciones de Chush Yaoki. Aura para cultivar. Por supuesto, Chush Yaon Yao no mostró esto. En este momento, una figura salió volando de las nubes. Esta persona tenía el pelo despeinado y miró a tener 50 o 60 años. Llevaba un precioso, túnica negra y tenía un aura poderosa. Su mirada se posó en Chush Yaoki. Niño, finalmente te encontré. Así que te escondes en esta tierra feroz. Estás cortejando a la muerte. Chush Yaoki y Tan Wan miraron hacia arriba y... Sus expresiones cambiaron drásticamente. Maestro de secta. La expresión de Tan Wan se volvió derrotada. Chush Yaoki estaba en alerta máxima mientras gritaba. Viejo Chen Shu, no seas arrogante. Mi abuelo está aquí. Estás cortejando a la muerte si te atreves a atacarme. El taoísta Chen Shu no capturó el aura de Anjue. Y supuso que Chush Yaoki estaba mintiendo. Sonrió con desdén y dijo. Podría ser que tu abuelo sea un fantasma errante aquí. Chush Yaoki resopló. Mi abuelo es un inmortal. Tu hijo ilegítimo ha hecho todo tipo de maldad y ha dañado a tantos condiscípulos. Como el maestro de la secta, no te detuviste. A él. Mereces morir. Hoy, dejaré que el inmortal defienda la justicia. Ridículo. La ira del taoísta Chen Shu se encendió instantáneamente. Tenía muchos hijos ilegítimos, pero el hijo que mató Chush Yaoki era el más talentoso. Todavía quería enviar a ese niño ilegítimo a una secta más grande para cambiarlo por píldoras que podrían atravesar un reino superior. Desafortunadamente, todo esto fue arruinado por este palo de golf. El taoísta Chen Shu agitó su mano derecha y un figura aterrizó frente a Chush Yaoki. Era el cadáver de un hombre guapo. Los párpados de Chush Yaoki se contrajeron. De repente se dio cuenta de que algo estaba equivocado. La otra parte no solo estaba aquí para matarlo. Hoy, tienes que morir por mi hijo. Mi hijo resucitará con tu muerte. El taoísta Chen Shu dijo con frialdad. Sacó una regla blanca y lo presionó. En un instante, descendió una presión aterradora, lo que provocó que Chush Yaoki y Tan Wan vomitaran sangre y se arrodillaran en el suelo. El patio se derrumbó y la niebla en todas direcciones se dispersó. El taoísta Chen Shu estaba a punto de lanzar un hechizo cuando, rebel.c, de repente vio una figura que hizo que sus pupilas se contrajeran. Después de que las nupes se dispersaron, vio una figura sentada en el techo del templo taoísta de al lado. En realidad no lo sintió. Ahora, incluso cuando vio a la otra parte, Shu, el sentido divino no captó su aura. Era como si esta persona no existiera y solo estuviera alucinando. ¿Realmente hay un inmortal? El taoísta Chen Shu tuvo un pensamiento tan ridículo. Estaba a punto de hablar cuando Anhui abrió los ojos y lo miró con una mirada fría. Antes de que el taoísta Chen Shu pudiera ver claramente sus ojos, su cuerpo se petrificó instantáneamente. Cayó y se estrelló contra el patio que se había convertido en ruinas. Se hizo añicos, causando que los escombros se esparcieran por todo el suelo. Chush Yaoki estaba estupefacto. Tan Wan fue. También con incredulidad. ¿Qué sucedió? Chush Yaoki se estremeció de miedo. La voz de Anhui flotó, me pregunto cuándo. Puedes confiar en ti mismo para resolver todos los problemas. Capítulo 1133 Tío. Dios mío. Abuelo. Eres jodidamente fuerte. Chush Yaoki volvió en sí y exclamó. Inmediatamente saltó al lado de Anhui y comenzó a halagarlo. Tan Wan miró los escombros que tenía delante y tragó. ¿Un cultivador del reino de la formación del alma murió así? ¿Cómo fue eso posible? Incluso el legendario cultivador Mahayana. No podía matar a un cultivador del reino de formación del alma. Sin atacar, ¿verdad? Este método estaba más allá de la imaginación de Tan Wan. Abuelo, ¿qué poder místico fue ese de hace un momento? Enséñame. 11. Abuelo, definitivamente estás en el reino Mahayana, ¿verdad? ¿Has superado el reino Mahayana? ¿Pueden los inmortales descender al mundo de los mortales? Chush Yaoki sacudió el brazo de Anhui y siguió haciendo preguntas. Anhui estaba indefenso. Solo este niño se atrevió a ser tan grosero. Si fueran An Wan, An Tuo y An Yunjin, los abofetearía directamente. No puedo decirte mi nivel de cultivo por ahora. No estás calificado para saber. Cultiva bien. Anhui interrumpió a Chush Yaoki y lo persiguió. Chush Yaoki y Tan Wan comenzaron a limpiar el patio. Mientras los dos limpiaban, discutieron con entusiasmo lo que acababan de ver. Ahora estaban extremadamente seguros de que Anhui era un inmortal, un verdadero inmortal. Estaban llenos de anticipación por el futuro. Si se cultivaban bajo él, ¿podrían también convertirse en inmortales en el futuro? Tan Wan suspiró. ¿Eres realmente su nieto? ¿Cómo puede un inmortal amar tanto a los mortales? Chush Yaoki se rascó la cabeza. Lo vi con mis propios ojos cuando enterraron a mi abuelo. No puede ser falso. ¿Podría ser un antepasado? Es realmente posible. Después de todo, ambos somos guapos y del mismo linaje. ¿Qué tan descarado eres? Tan Wan puso los ojos en blanco. Sintió que Anhui era el hombre más guapo que había visto en su vida y que Chush Yaoki era el hombre más desvergonzado que había visto en su vida. Todo se reflejaba en su rostro. Chush Yaoki se rió entre dientes. En cualquier caso, es mi abuelo biológico. Estoy seguro de esto. ¿Quién podría amenazarlo en el futuro con un respaldo tan poderoso? Chush Yaoki estaba encantado. Ya había imaginado un hermoso futuro. Después de la muerte del taoísta Chen Shu, nadie de la secta vino a cazarlo. Los días de cultivo en la villa se hicieron más pausados. Anhui ocasionalmente guiaba a Chush Yaoki y Tan Wan. Aunque era poco, podría aumentar en gran medida su comprensión cada hora. Los dos no sabían qué encuentro fortuito habían encontrado, pero claramente sintieron su mejora. Aunque ese era el caso, todavía estaba dentro de sus rango aceptable. Después de todo, este era un inmortal. Veinte años pasaron rápidamente. Chush Yaoki había alcanzado el alma naciente, reino, y Tan Wan había llegado al reino Golden Core. Ella no estaba lejos de la naciente, reino del alma. Tal velocidad de cultivo definitivamente fue de primera categoría en el mundo mortal. Incluso fue más rápido que los mejores prodigios en este mundo mortal. Los dos no se dieron cuenta de esto. En este día, Tan Wan encontró a An Jue. Él ya la trataba como su nieta política y de vez en cuando charlaba con ella, así que los dos. No estaban distantes. Tan Wan se sentó a su lado y dijo angustiado. El hermano Xiaoki se ve diferente. O más bien, él no siente nada por mí en absoluto. An Jue sonrió. Ustedes dos están destinados. La razón por la que no te dijo sus sentimientos es que todavía está esperando. ¿Esperando a qué? Esperando a más mujeres. H.M.P.H., de hecho es como su estilo. Previamente, siempre miraba a las otras discípulas de la secta. Entonces, tienes que capturarlo bien. No puedo obligar a los dos a estar juntos. Aunque hay matrimonio, es difícil decidir. Porque el momento en que llega el matrimonio es impredecible. ¿Incluso tú no puedes predecirlo? Puedo, pero no puedo revelar el cielo. Misterios. Multa. Tan Juan suspiró. Los dos eran como abuelo y nieta como ellos. Charlado. Después de ser iluminado por An Jue, Tan. El mal humor de Juan desapareció y felizmente volvió a cultivarse. An Jue miró su espalda y suspiró. Ser. Capaz de ser distraído por el amor, esta era la naturaleza humana. Qué interesante. Ya había perdido esta habilidad, por lo que se perdió. Eso. La villa era agradable y tenía hermosas montañas y ríos. Era como un paraíso en. El mundo de los mortales. An Jue sintió que quedarse en ese ambiente era más cómodo que quedarse en el campo dao. Tal vez esto. Había paz, pero en el campo dao, él solo estaba sentado allí. De vez en cuando aparecían en este bosque nuevos fenómenos y nuevos seres vivos. Siempre hubo cambios a lo largo del año. An Jue de repente sintió que el mundo se movía. En ese momento, una figura apareció en él. Universo exterior. Levantó este mundo mortal con una mano y salió del universo. La era sin fin actual se dividió en la A. El gran mundo dao, el gran mundo y el pequeño mundo. El gran mundo dao contenía innumerables mundos, y cada mundo era como un universo, que contenía miríadas de mundos. An Jue notó que esta figura era un gran sabio del dao. Un gran sabio del dao había venido personalmente. Parecía que no era un asunto menor. Empezó a deducir. Así lo hizo Formless World. Quería contactar a todos los mundos del gran dao y establecer una tierra neutral. Aparte de dar la Juniors la oportunidad de unirse a facciones poderosas, también fue para fortalecerse a sí mismo. A los ojos de las diversas facciones, no era una pérdida producir solo un mundo mortal. Incluso podrían formar un mundo sin forma. Formless World no se estaba aprovechando de él por nada. Tuvo que usar todos sus recursos para desarrollar el reino místico dao y controlar el mundos mortales para afectar a los diversos mundos del gran dao. Requirió mucho tiempo y recursos infinitos para nutrir tantos mundos mortales. Coincidentemente, este mundo fue elegido. Fue agradable ser un escenario para Chush y Aoki. Calculó que se necesitarían 5.000 años para que este mundo mortal se fusione con el reino místico dao. Cuando llegó al reino místico del dao, todavía tuvo que esperar un periodo de tiempo. 5.000 años fueron suficientes para que Chush y Aoki acumulara una fuerza considerable. Anjue sintió que a Chush y Aoki todavía le faltaba la personalidad de un experto. Pensó por un momento y envió un sueño a alguien. Varios días después, un hombre atravesó las nupes y llegó. En la quinta, Chush y Aoki y Tanwan sintieron la aterradora. Aurai salió de la casa, mirando hacia arriba. Un hombre guapo con armadura divina púrpura. Se quedó en el vacío. Miró a su alrededor y de repente vio a Anjue. Inmediatamente se arrodilló e hizo una reverencia. FL.C. Chush y Aoki y Tanwan quedaron atónitos. El hombre con armadura pareció sentirlos. Luego, aterrizó frente a Chush y Aoki y... Dijo. A partir de hoy, te enseñaré la cultivación. Esta persona era Antuo. Antuo evaluó a Chush y Aoki sin expresión. Estaba un poco contento. No esperaba que su segundo hermano tuviera un hijo. Chush y Aoki preguntó nerviosamente. ¿Quién eres? Rebel.C. Tanwan dijo en voz baja. ¿No crees que se parece mucho al abuelo? Antuo dijo. Así es. El abuelo. Estás hablando es mi padre, mi... Padre biológico. Los ojos de Chush y Aoki se iluminaron. Inmediatamente se fue. Adelante y se frotó las manos para complacerlo. Entonces eres mi tío. Había tratado de mover los hilos, pero no esperaba que funcionara tan bien. Antuo dijo. Te enseñaré durante cien... años. No solo el cultivo sino también la lucha. Está bien. Está bien. Será duro. No tengo miedo de sufrir. Antuo asintió con satisfacción. Chush y Aoki agregó. Cuenta con ella. Señaló a Tanwan. Antuo negó con la cabeza. Mi técnica de cultivo no es adecuada para mujeres. Capítulo 1134 Determinación de convertirse en inmortal, favoritismo del señor creador. Chush y Aoki quedó convencido por la apariencia de Antuo. Tal figura definitivamente era un cultivador muy poderoso. Esperaba con ansia su enseñanza, pero en menos de un día, se arrepintió. ¿Cómo fue este cultivo? Estaba completamente golpeado. En la parte trasera de la villa, Antuo estableció una barrera de forma independiente. El espacio interno era más grande que todo el mundo mortal. Aunque Chush y Aoki se sorprendió, no se dio cuenta de cuán grande era el espacio dentro de esta barrera. Chush y Aoki yacía en las ruinas, jadeando pesadamente. Su ropa estaba hecha jirones y estaba cubierto de sangre. Estaba en un estado extremadamente miserable. Miró al alto y poderoso Antuo, sus ojos llenos de desesperación. Tío, ¿puedes parar? No soy tu tío. Ahora somos enemigos. El enemigo no te dejará descansar en una batalla de vida o muerte. Pero he usado toda mi energía espiritual. Lo que estoy enseñando es luchar hasta la muerte incluso si tu energía espiritual está agotada. Antuo atacó a Chush y Aoki nuevamente. El poder era extremadamente aterrador. Chush y Aoki sintió que si no esquivaba, realmente podría morir. No tuvo más remedio que apretar los dientes y esquivar. Después de siete días, Chush y Aoki finalmente salió de la barrera. Arrastró su cuerpo herido mientras iba a buscar a Anjue. Tanguan se tapó la boca cuando lo vio, pero no dijo nada. Después de todo, el que enseñó a Chush y Aoki fue el hijo biológico de Anjue. Él era digno de confianza. Chush y Aoki se paró frente a Anjue y lloró. Esta vez, el corazón de Anjue no se ablandó. No lo dejó ir sin importar cuánto suplicara. Chush y Aoki se fue impotente. Entonces, Antuo vino a visitarlo respetuosamente. No se atrevió a ser tan irrazonable como Chush y Aoki. Frente a Anjue, todavía se sentía distante porque tenía experiencia y sabía lo fuerte que era su padre. Anjue comenzó a predicar el Dao. El padre y el hijo no necesitaban intercambiar cumplidos. Era más realista predicar directamente el Dao. Usó el poder del tiempo, haciendo que esta conferencia fuera independiente del tiempo. Solo habían pasado unos días cuando Antuo terminó de escuchar el Dao. Antuo volvió a encontrar a Chush y Aoki e ignoró su resistencia. Llevó al niño al barrera. Tanwan estaba un poco preocupado por Chush y Aoki, así que encontró a Anjue. Al ver que no podía cambiar este asunto, solo podía abandonar. Esta vez, Chush y Aoki permaneció en la barrera durante mucho tiempo. Por supuesto, se vio obligado a hacerlo. Un día, Shingonxuan regresó. Entró en la residencia de Anjue y se abalanzó sobre sus brazos. Actuó coquetamente como Chush y Aoki y habló sobre lo que había visto y escuchado durante este período de tiempo. Anjue escuchó pacientemente. Al final, Shingonxuan le preguntó sobre su plan para Chush y Aoki. Llamar a Antuo fue suficiente para mostrar cuánto valoraba esto. Niño. Chush y Aoki era su único nieto, por lo que, naturalmente, tenía que preocuparse. Anjue sonrió. Tiene el potencial de convertirse en un primordial cien de celestial. Shingonxuan frunció el ceño con alegría. No estás. ¿Vas a contarle a Wangir sobre esto? No hay necesidad. Ese niño está ocupado construyendo su primordial chaos. Además, es posible que no tenga este hijo en su corazón en absoluto. Pero si ese es el caso, este padre e hijo. Voluntad. Wangir también necesita ser corregido, dijo significativamente Anjue. Si nutriera a otros descendientes para superar a Anjuan, este tipo solo estaría enojado. Sin embargo, si fuera un hijo con el que era culpable, eso sería ser una historia diferente. Shingonxuan sonrió. Creo que te encanta Xiaoki. ¿Cómo puede ser tan irrazonable? Así es, lo adoro. Como maestro de Endless era, ¿debo preocuparme por algo cuando adoro a alguien? Sí sí sí. Usted es el mejor. Voy a llevarme a Tanwan. Su potencial es demasiado pobre. Ella no podrá seguir el ritmo de Xiaoki. Tarde o temprano. Sí, le diré a Wangir que se despida de él después de que salga Xiaoki. También estimularé esto. Niño a trabajar duro. Eres realmente algo. Shingonxuan también lo encontró interesante y, incluso comenzó a esperar la reacción de Xiaoki. Ese día, encontró a Tanwan y mostró su habilidad. Tanwan se sorprendió gratamente e inmediatamente la reconoció como su maestra. Cuando Shingonxuan sugirió traerla. Lejos y sin ver a Xiaoki durante mucho tiempo, inmediatamente entró en pánico y dudó. Desde que su hermano murió, Xiaoki había sido su única familia. Además, ella siempre lo había amado como él siempre la protegió. ¿Cómo podría ella abandonarlo por oportunidades? Olvídalo. No puedo dejarlo. Tanwan suspiró y sus ojos se volvieron firmes. Por amor, renunciar a la longevidad fue sin duda una gran determinación. También podía decir que a Anjue solo le importaba. Sobre Chush y Aoki. Ella era solo un personaje secundario. Shingonxuan sonrió. Los cultivadores pueden vivir durante más de mil años o diez mil años. A medida que aumente la diferencia en sus niveles de cultivo, no podrá seguirle el ritmo tarde o temprano. Agitó su mano derecha y un recuerdo surgió en la mente de Tanwan. Era un templo daoísta. La anciana yacía en la cama, preparándose para dar la bienvenida a su final. A su lado estaba Chush y Aoki, aún joven e incluso más guapo. La diferencia entre la vida y la muerte. Este recuerdo fue muy corto. No había palabras, pero el silencio era mejor que las palabras. Cuando Tanwan se despertó, estaba profundamente estimulado y el sudor brotó en su frente. Después de luchar durante mucho tiempo, finalmente, estuvo de acuerdo y siguió a Shingonxuan para cultivar. Medio año después, Chush y Aoki finalmente salió de la barrera. Esta vez, parecía haber renacido. Él, era como una espada desenvainada, revelando su filo. Esta vez, no buscó a Anjue sino a Tan. Pálido. Sin embargo, solo encontró un deslizamiento de jade en su casa. Inyectó energía espiritual y apareció una sombra. Era Tanwan. Hermano Shiaoki, ya me habré ido cuando. ¿Ves esta carta? He obtenido el favor de. Un inmortal ella quiera llevarme al mundo inmortal para cultivarme. En realidad, siempre me has gustado, pero parece que yo no te agrado lo suficiente. No quería dejarte al principio, pero luego vi el futuro. Sin oportunidades, no puedo seguir tu ritmo. Todavía serás joven cuando yo, morir. No quiero esto, quiero caminar a tu lado. Los ojos de Tanwan se pusieron rojos mientras continuaba. Tengo que cultivarme y alcanzarte. Sin embargo, lo único que lamento es que no sé. Sí. Te gusto. El abuelo dijo que estamos destinados. ¿Pero realmente lo somos? Hermano Shiaoki, nos vemos en el futuro. Lo haremos. Definitivamente nos encontraremos siempre y cuando no me olvides. La sombra de Tanwan se disipó. Shiaoki se paró frente a la mesa y... Rebel.C. Se quedó callado. Pasaron varios días, pero Shiaoki no salió de la habitación de Tanwan. Antuo se sentó al borde del acantilado mientras sus pensamientos vagaban. También pensó en la mujer más importante de su vida. Su viejo amigo. Ya estaba muerto y ya se había convertido en un recuerdo. Podía revivir a esa persona, pero sintió que solo sería un caparazón, no la verdadera persona. Algunas personas y algunas cosas podrían colocarse en sus recuerdos. Medio mes después, Shiaoki finalmente salió. Todavía no lo hizo. Busque a Anjue o pregunte si el inmortal que se llevó a Tanwan estaba relacionado con su abuelo. Encontró directamente a Antuo y continuó cultivando. Entraron de nuevo en la barrera. Anjue salió de la casa y se paró en... El patio, disfrutando de la luz del sol. Él sonrió. Como no tenía nada que hacer, se estiró y revisó sus correos electrónicos. Pronto, vio un correo electrónico digno de mención. Tu discípulo Hish Jansen ha cruzado él. Origen espacio tiempo. Su karma ha sido cortado. Capítulo 1135 Origen espacio tiempo. Anjue abrió su lista de amigos. El retrato de Hish Jansen todavía estaba allí. No estaba muerto. Sin embargo, observó la era sin fin y no pudo encontrar a Hish Jansen en absoluto. Ni siquiera podía encontrar el pasado o el futuro, incluido su propio pasado. El cultivo de Anjue fue sobresaliente, por lo que aún podía recordar a Hish Jansen. Sin embargo, aparte de él, todos se habían olvidado de él, incluidos los discípulos de la secta oculta. Era como si Hish Jansen nunca hubiera existido en el mundo. Interesante. Origen espacio tiempo. Anjue quería visitarlo en sus sueños, pero no podía. No pudo encontrar a Hish Jansen en absoluto. No tuvo más remedio que utilizar la función de derivación del sistema. Quiero saber la ubicación de Hish Jansen. Incapaz de derivar su karma. No se puede encontrar en el dominio en blanco. Interesante. ¿Hish Jansen tiene la oportunidad de superarme? Aunque era un discípulo, la gente cambiaría. Todavía tenía que ser cauteloso. Si no podía salvarlo, tenía que tener cuidado si la otra parte se beneficiaría de un desastre y lo superaría. Si hubiera esperanza, Anjue no maldeciría a Hish Jansen. Solo se cultivaría más duro. Si se encontrara con Hish Jansen en el futuro, lo enfrentaría con extrema precaución. Se deducirán 600 billones de años de vida útil. ¿Quieres continuar? Continuar. Por siempre imposible. Para llegar al creador, lo real, uno tiene que superar el potencial del primordial cien de celestial. El origen. El espacio-tiempo no tiene tal oportunidad o posibilidad. Anjue se sintió aliviado. Su sistema fue formado por la conciencia del dominio en blanco. Era equivalente a la mayor oportunidad del dominio en blanco. Se nutrió de innumerables predecesores, y era muy difícil para cualquiera alcanzarlo. Sin embargo, Anjue aún no bajó la guardia. El hecho de que Hish Jansen no pudiera, no significaba que otros no pudieran. No le preguntó al sistema si había un... Posibilidad de que sea superado. Tenía miedo de que la respuesta fuera... Imposible de superar. Anjue no quería relajarse. ¿Origen espacio-tiempo? Anjue tuvo una idea. Inmediatamente creó. Un clon y entró en el espacio-tiempo para buscar el llamado espacio-tiempo-origen. Luego, continuó leyendo los correos electrónicos. Fre.om. La era sin fin ya había entrado en paz después de cien millones de años. Aunque hubo conflictos ocasionales en su círculo de amigos, en comparación con la calamidad inconmensurable del Gran Dao, era simplemente demasiado amigable. Después de que terminó la calamidad inconmensurable del Gran Dao, la era sin fin dio la bienvenida a un período explosivo. Todos los días aparecían nuevos mundos, pero también había peligros ocultos en el oculto. Secta. Algunos discípulos comenzaron a tener conflictos. Esto era como luchar por un país. Al pelear, todos estaban unidos. Una vez que unificaron el mundo, comenzaron a luchar por el poder. Anjue no pudo detener esta situación a la fuerza. Incluso si fue esclavizado por la prisión celestial Ultimate Origin, era leal a Anjue y no era absolutamente amable con los demás. Anjue lo dejó pasar. Cada familia tenía sus propias dificultades. Los dejaría pelear entre ellos. Durante el siguiente período de tiempo, Chush Yaoki se sumergió en la barrera como si se hubiera vuelto loco. Permaneció dentro durante 80 años. 80 años después, Chush Yaoki salió de la barrera y fue a visitarlo. Su apariencia no cambió, pero su cuerpo era claramente mucho más fuerte. Había un aura asesina entre sus cejas. Todos estos años, su nivel de cultivo casi no había aumentado, pero su fuerza había cambiado drásticamente. Lo primero que dijo Chush Yaoki cuando lo vio fue, abuelo, cuando puedo ver a Wan Er. Este niño no era estúpido y adivinó quién era el autor intelectual, pero no le rogó a Anjue que los dejara conocer porque sabía que ese era el mejor camino para ellos. Anjue dijo, naturalmente, la verás. Cuando el tiempo es correcto. El matrimonio requiere tus propios esfuerzos, no esperar. Chush Yaoki estaba sumido en sus pensamientos. De repente sonrió y dijo, cultivaré, por mil años primero. Durante este período de tiempo, busca cientos de concubinas con las que jugar. Esta chica es fácilmente celosa, así que no puedo dejar que lo descubra. Recuperó la compostura, pero Anjue sabía que estaba cambiando de tema. Chush Yaoki no tuvo la oportunidad de encontrar amantes. Ahora, abuelo, ¿cómo se llama tu hijo? Todos estos años, cuando le pregunté, no respondió. Es muy fuerte. ¿Es un cultivador maayana? Chush Yaoki preguntó expectante. Ahora, admiraba más a Antuo. Todos estos años de cultivo lo hicieron incapaz de imaginar lo que Antuo había experimentado. Anjue sonrió. Él lo dirá cuando necesite. Ah, pero se va. Entonces trabaja duro y esfuérzate por entrar en contacto con su mundo algún día. Multa. Chush Yaoki suspiró. De hecho, era demasiado débil. De lo contrario, su hermano no habría muerto y él y Tanwan no habrían sido perseguidos. Abajo. Fuera de la puerta, Antuo se inclinó ante Anjue, y saltó directamente de este gran mundo dao. En este momento, con la velocidad de Chush Yaoki, tardaría miles de millones de años en llegar. Anjue preguntó. ¿Qué planes hacer a continuación? ¿Seguir cultivando o salir a la aventura? Chush Yaoki pensó por un momento y luego. Dijo. Cultiva. Aunque ya soy muy fuerte, no soy invencible en el mundo. Estar aturado es la mayor oportunidad del mundo. ¿Por qué correr? Chush Yaoki sonrió con orgullo y comenzó a masajear la espalda y los hombros de Anjue. No importaba la edad que tuviera, siempre sería ese joven frente a él. El abuelo y el nieto charlaron durante un. Mientras que antes Chush Yaoki fue a cultivar. Anjue también continuó cultivando. Para el actual, cultivar era lo mismo no. Importa el lugar. Después de llegar al reino del señor creador, ya no necesitaba cultivar. Sus poderes dhármicos. Su cultivo se trataba más de comprender cosas nuevas e inexistentes. La técnica de cultivo que Anjue le enseñó a Chush Yaoki fue suficiente para que él se cultivara en el reino maayana, por lo que no molestó a Anjue en los días siguientes. Años pasados. Primavera y otoño alternados. Las cosas cambiaron en el mundo. La villa se encontraba en reclusión. 500 años pasaron rápidamente. Chush Yaoki estaba trascendiendo el maayana. A través de. Tribulación del reino y se estaba preparando para irrumpir en el reino inmortal suelto. Estaba extremadamente nervioso al enfrentar esta tribulación. Mientras tuviera éxito, podría. Asciende al mundo inmortal y encuentra a Tanwan. También estaba un poco nervioso. Ella todavía. Como él después de acostumbrarse a la situación en el mundo inmortal. Estos cientos de años fueron muy cortos para. Anjue, pero fueron una tortura para Chush Yaoki. ¿Cuántos días y noches había perdido? Ella. En el pasado, cuando Tanwan estaba a su lado, no le gustaba. Pero la echaba de menos ahora que se había ido. Anjue salió al patio y miró a Chush Yaoki trascendiendo la tribulación. Aunque Chush Yaoki estaba nervioso, Anjue ya supuso que podía trascenderlo con éxito. Rebel.C. De hecho, 49 días después, Chush Yaoki se convirtió en inmortal suelta. Una columna de luz descendió del cielo y lo cubrió. Atravesó el cielo y tiró de él hacia arriba. Chush Yaoki se volvió para mirar la villa. Después de llegar al reino Mahayana, pudo ver innumerables fantasmas escondidos en la villa. Todos fueron reprimidos bajo la villa por los misteriosos poderes dhármicos. No es de extrañar que sintiera que era siniestro en ese entonces. Realmente había fantasmas aquí, así que era el abuelo quien los estaba protegiendo, Chush Yaoki gritó. Abuelo, estoy a punto de ascender. Nos vemos en el mundo inmortal en el futuro. El poder de la ascensión era demasiado fuerte. No pudo detenerse en absoluto y fue ascendido a la fuerza. Abuelo, siempre te recordaré. Voy a... Definitivamente seré filial contigo si tengo la oportunidad. En el futuro. Chush Yaoki continuó gritando, su voz resonando en el cielo. Waner, ya voy. En este momento, la voz de Anjue flotó. En ese caso, no asciendas. Capítulo 1136 Creando obsesiona. Chush Yaoki se sentó en el acantilado con los ojos bien abiertos, incapaz de volver a sus sentidos. Su ascensión en realidad se había detenido. Ya había fantaseado con conocer a Tan Wan, pero no esperaba que su abuelo lo hiciera retroceder a la fuerza. Sintió que era ridículo. Después de todo, su abuelo también era inmortal y definitivamente podría ir al mundo inmortal. ¿Por qué lo tiró hacia atrás? Esta fue la primera vez que Chush Yaoki no estaba satisfecho con Anjue. No entendía lo que quería su abuelo, así que estaba enojado y no lo buscó. Anjue, naturalmente, vio a través de sus pensamientos y no explicó. Esperó a que Chush Yaoki viniera a él. Chush Yaoki finalmente acudió a él varios días después. Se sentó frente a Anjue y resopló. Se cruzó de brazos y parecía infeliz. Anjue lo ignoró. No pudo evitar decir. Abuelo. Al ver que Anjue todavía no abría los ojos, Chush Yaoki casi muere de ira. Extremadamente enojado, Chush Yaoki de repente se tumbó en el suelo y se lamentó. Antuo definitivamente moriría de ira si viera esto. Anjue preguntó. ¿De verdad quieres verla? Chush Yaoki miró hacia arriba. Si no voy, otros hombres podrían llevársela. Incluso si confío en salvarla, no puedo permitir que me pongan los cuernos. Anjue no pudo evitar reírse. No te preocupes, ella no encontrará a nadie más. ¿Por qué? ¿No tienes confianza? ¿Por qué no puedes confiar en ella? Pero, Chush Yaoki, no hay medicina para el arrepentimiento en este mundo. Mientras lo pierdas, tienes que estar preparado para asumir las consecuencias. Cultivar bien. Estarás en el fondo si vas al mundo inmortal ahora. ¿Cómo puedes atraerla, que ya ha cambiado de opinión? Yo, ya que no puedes atraerla, ¿por qué no confiar en ella? Creo que ella no ha cambiado de opinión. Lo que tienes que hacer es hacerte más fuerte, tan fuerte que puedas cambiarlo todo. Chush Yaoki cayó en un pensamiento profundo. Anjue sonrió. Nunca me he arriesgado por mujeres en mi vida. El camino de la cultivación debe centrarse en uno mismo. Solo si eres lo suficientemente fuerte puedes tener derecho a protegerlo todo. Chush Yaoki respiró hondo. Entiendo. Abuelo, lo siento. Fui miope. Entonces, ¿cuándo crees que puedo ascender? Esperemos un poco más. Tal vez pronto, o mucho tiempo. Anjue cerró los ojos. Chush Yaoki pensó por un momento antes de levantarse e irse, preparándose para cultivar. Chush Yaoki se volvió aún más diligente. Meditó y se cultivó todos los días para aumentar su cultivo. La vida de Chush Yaoki parecía larga, pero en la era sin fin, el tiempo aún pasaba muy lentamente. En el dominio en blanco. La corte celestial se encontraba sobre docenas de mundos. Emitió una luz divina infinita que iluminó todos los mundos. Corte celestial, jardín imperial. El emperador celestial malvado y Antuo fueron. Bebiendo y charlando. Su majestad se está volviendo cada vez más libre. Antuo sonrió. El emperador celestial malvado sonrió. Sí, tú también. En el pasado, rara vez me visitabas. Antuo negó con la cabeza. En ese momento, mi. La obsesión era demasiado profunda y de hecho me descuidé demasiado. Ahora que he quitado mi carga, de repente siento que ser el más fuerte no es tan importante. El emperador celestial malvado sonrió burlonamente. Eso es cierto. Después de todo, no puedes alcanzar a tu padre. Antuo puso los ojos en blanco. ¿Quién chateó como, este? El emperador celestial malvado dijo. Por cierto, llegaste en el momento indicado. ¿Conoces a Chen? ¿Jue? Sí, es descendiente de la familia Han. Es el más talentoso recientemente. Quiero reclutarlo. ¿Vas a hablar? ¿Por mí? Este niño no buscó refugio con una facción importante. Solo tiene a Linguer protegiéndolo en secreto. ¿Por qué no invitaste directamente? ¿A él? Lo he invitado. Este niño desveña. Inmortales. Hablando de esto, el emperador celestial malvado. Estaba muy indefenso. Ese Chen Jue realmente se parecía a esa existencia. Por supuesto, era solo su apariencia y personalidad. Antuo se encogió de hombros. Entonces olvídalo. Como un antepasado, no puedo forzar el destino de mis descendientes. El emperador celestial malvado suspiró e inmediatamente se sintió desolado. Antuo ignoró su actuación. Los dos cambiaron de tema y continuaron charlando. ¿Por qué has descendido a lo mortal? ¿Mundo anterior? Preguntó de repente el emperador celestial malvado. El emperador celestial malvado también era un gran dao supremo. No podía sentir la existencia de Anjue, pero podía capturar los movimientos de Antuo. Sin embargo, no pudo deducir lo que había hecho. Este niño no descendería al mundo de los mortales sin motivo alguno. Antuo sonrió y dijo. No puedes pedir sobre esto. Es un asunto muy importante. Su majestad, esta era sin fin parece pacífica, pero en realidad hay corrientes subterráneas. La corte celestial es una fuerza neutral. No. Accidentalmente tomar el lado equivocado los cimientos de la corte celestial todavía eran un poco débiles. En opinión de Antuo, no pudo resistir la prueba. Por supuesto, Antuo solo estaba asustando al mal. Emperador celestial. La crianza de Chush y Aoki por parte de Anjue fue claramente diferente. Antuo no quería molestarlos por su culpa. Antuo no podía ver a través de su padre, pero sintió que había un significado más profundo en nutrir a Chush y Aoki. El emperador celestial malvado estaba sumido en sus pensamientos. Varias horas después, Antuo se fue. La sonrisa del emperador celestial malvado se desvaneció. Miró el mundo mortal al que Antuo había ido. Reino místico Dao. La expresión del emperador celestial malvado era. Solemne. Hizo girar su copa de vino con la mano derecha, pensando en algo. Los tiempos habían cambiado, y la gente también. El terror del creador de Dao se reflejó en la calamidad inconmensurable del gran Dao, lo que hizo que las existencias que habían sobrevivido a la calamidad anhelaran convertirse en creadores de Dao. Solo al convertirse en un Dao creator podría uno. Volverse imperecedero y eterno. Solo entonces se podrían definir la realidad y la ilusión. Él, el emperador celestial malvado, también quería convertirse en un creador de Dao. La corte celestial por sí sola no podría hacerlo. El tiempo pasó rápidamente. Habían pasado mil años en el mundo mortal. Las dinastías habían cambiado, pero los cultivadores de las montañas no sabían los cambios afuera. Chush y Aoki fue uno de ellos. Después de mil años de cultivo, Shu, el nivel de cultivo ya había alcanzado el gran reino inmortal del cielo de la unidad. Esta velocidad era muy lenta a los ojos de Anjue, pero se consideraba rápida para un mundo inmortal normal. En este día, Anjue lo convocó. Un Chush y Aoki más estable se sentó frente a Anjue abiertamente. No jugó los mismos trucos que antes. ¿Qué pasa, abuelo? Chush y Aoki sonrió. Mirando a su maduro y hermoso rostro, Anjue sintió una sensación de logro. Después de todo, él había criado a este niño personalmente. Anjue sonrió y dijo, ¿puedes ascender? Ahora. Los ojos de Chush y Aoki se abrieron y su respiración se aceleró. Él preguntó, ¿vienes con... a mí? No, adelante. Deberías seguir tu propio camino a partir de ahora. Anjue negó con la cabeza suavemente. Chush y Aoki se quedó en silencio. Rebel.C. Chush y Aoki dijo de repente. No me iré. Me quedaré a tu lado. ¿Por qué? ¿No extrañas a tu Aner? Cada uno tiene su propia vida. Si a ella todavía le importa. Sobre mí, ella me encontrará tarde o temprano. No le debo nada, pero te debo todo, dijo seriamente Chush y Aoki. Miró a Anjue con gratitud. Sabía muy bien que si no fuera por este abuelo, habría muerto bajo él. Acantilado. No habría conocido a Tanwan más tarde y se habría embarcado en el camino del cultivo. Después de interactuar con él durante tantos años, nunca había sido filial de Anjue. Chush y Aoki pensó en cómo Anjue se quedaría solo en este valle y disfrutaría de la soledad del tiempo si ascendiera para encontrar eso. Llamado amor ilusorio. Se sintió muy... incómodo. Desde que se conocieron hasta ahora, todo. En el pasado apareció frente a él. Desde el principio hasta el final, la persona que él era era su abuelo. Quien acompañó. Capítulo 1137 La elección de Fanliangrel.m. Anjue estaba satisfecho cuando vio la expresión de Chush y Aoki. No lo había criado en vano. Qué buen nieto. Él sonrió y dijo, ve. Realmente quiero que te vayas esta vez. Lo que acabaste de decir. Cada uno tiene su propia vida. Tú también tienes el tuyo. Solo soy un transeúnte en tu vida. Chush y Aoki guardó silencio, su corazón lleno de desgana. Anjue extendió la mano y le tocó la cabeza. Chush y Aoki, el camino del cultivo es extremadamente largo. Un día, mil años serán solo un día para ti. En ese momento, cuando mires hacia atrás, tu estado mental será completamente diferente. Chush y Aoki no pudo evitar preguntar. ¿Es este tu estado mental actual? Eso es correcto. ¿Cuántos años tienes? Abuelo, ¿eres un inmortal muy poderoso en el mundo inmortal? No pertenezco al mundo inmortal. En realidad, no soy un inmortal. En cuanto a la edad que tengo, en realidad no soy tan viejo. Anjue sonrió suavemente. Estas palabras hicieron que Chush y Aoki pensara que era una deidad terrestre que viajaba por el mundo mortal. El abuelo y el nieto charlaron durante mucho tiempo. Finalmente, bajo el movimiento de la mano de Anjue, Chush y Aoki fue expulsado por las reglas del mundo mortal y comenzó a ascender. Él, que constantemente se elevaba hacia el cielo, miró hacia abajo y no vio a su abuelo. No salió para despedirlo. Por alguna razón, Chush y Aoki de repente sintió tristeza y confusión. Su familia se había convertido en polvo durante mucho tiempo. Ahora que se había despedido de su abuelo, realmente estaba vagando solo por el mundo. ¿Qué debería hacer en el futuro? ¿A dónde debería ir? De repente pensó en Antubo, esa figura firme y dominante. Quizás ese era su objetivo, el hombre en el que quería convertirse. Chush y Aoki ya no actuaba como un niño. Miró al cielo con anticipación. Immortal World, quiero ver lo emocionante que eres. Después de ascender, Anjue también abandonó la villa en silencio. La villa volvió a su apariencia fantasmal. Después de más de mil años de acumulación, el aura fantasmal de la villa era aún más fuerte. Definitivamente era un lugar peligroso para el mundo mortal. Anjue regresó al tercer campo Dao. Muchos discípulos seguían cultivando cerca de la grupo del templo taoísta. Ahora que los tres campos Dao estaban conectados, los discípulos que podían llegar a un radio de miles de millones de kilómetros del templo Dao eran todas personas con un alto estatus en la secta oculta. Anjue regresó en silencio a su templo taoísta. Shanne nunca había regresado desde que salió. Parecía que lo había estado conteniendo en él. Pasado. Suspiró, estos discípulos eran como sus hijos. Rara vez regresaban después de salir. Anjue se sentó un rato antes de llamar a Fan Liang. Fan Liang lo había estado esperando afuera durante cientos de años. Fan Liang entró en el templo y se inclinó. Después de sentarse, dijo. Gran maestro, siento que el tiempo y el espacio podrían haber. Cambió. Anjue preguntó. ¿Por qué? A menudo estudio el espacio-tiempo y sé que es. Cambios. Recientemente, he sentido claramente que he olvidado algo. También hay fluctuaciones en las reglas del espacio-tiempo. Alguien debe haber manipulado el espacio-tiempo. Me preocupa que nos afecte, dijo Fan Liang. Preocupado. Pero sus palabras hicieron que Anjue pensara muy bien de él. Pensándolo cuidadosamente, Fan Liang había viajado a través del espacio y el tiempo antes de. Hish Jansen. Sin embargo, el hecho de que Fan Liang pudiera sentir. El origen espacio-tiempo provoque su talento. Fue muy impresionante. Incluso un gran Dao supremo no podía sentir el origen espacio-tiempo. Solo un creador de Dao podría. Hazlo. Hablando de eso, Fan Liang y Hish Jansen alguna vez fueron los mejores hermanos. Más tarde. Debido a la batalla de la calamidad inconmensurable del Dao celestial, los dos se convirtieron en extraños por cientos de millones de años. Años. No esperaba que después de que Hish Jansen desapareciera, la única persona que se preocupaba por él era este hermano que se había vuelto contra él. A él. Anjue dijo. Así es. Este es de hecho el caso. Un discípulo tocó el espacio-tiempo-origen y fue devorado por el karma. Todos se olvidaron de él. Fan Liang frunció el ceño. Anjue no perturbó sus pensamientos. Después de mucho tiempo, Fan Liang preguntó. ¿Es eso? ¿Persona importante para mí? ¿Es esta pregunta significativa? Estoy inquieto. Si él es importante para mí, lo haré. Definitivamente salvarlo. Al cortar el karma de esta manera, no debería tener otra opción. Ancestro, por favor guíame. Anjue lo miró significativamente y dijo. Solo podemos investigar si vamos al espacio-tiempo-origen, pero no sé cómo salvarlo. Una vez fueron los mejores hermanos, pero luego se separaron. No volvieron a estar juntos hasta que él desapareció. Dijo la verdad. Fan Liang decidiría por su cuenta. Fan Liang frunció el ceño aún más. El templo daoísta se quedó en silencio. La mirada de Anjue pasó por el campo dao. Y aterrizó en el dominio en blanco. Después de que el caos se hizo añicos, los mundos del caos ya se habían dispersado. Incluso podría decirse que la mayoría de los mundos de Engles era había evolucionado del mundo caótico. Anjue descubrió que sus hijos estaban separados. Hacía mucho tiempo que no interactuaban. Hablando de eso, el más filial fue él. El hijo menor en el que no pensaba muy bien, Anjungin. El potencial de Anjungin era el peor, pero él volvería de vez en cuando a visitar a su ancianos. Era lo mismo para sus hermanos y hermanas. Sin embargo, aparte de An Ling, An Tuo, An Wang y An Qingguer no se preocupaban mucho por él. El Anjungin actual todavía estaba luchando en el reino sabio del gran dao. Sólo lo había alcanzado con el apoyo de la secta oculta. Con su potencial, es posible que nunca tenga la oportunidad de convertirse en un gran dao supremo. Anjue de repente se preguntó si debería mostrarle algo de preocupación. Fan Liang miró hacia arriba y dijo. Elijo salvarlo. Gran maestro, por favor guíeme dónde está el espacio-tiempo de origen. Ahora. Ya estoy preparado. Anjue agitó la mano y señaló, enviando a Fan Liang al espacio-tiempo de origen. No importaba si Fan Liang podía tener éxito. Esa fue su elección. El origen espacio-tiempo borró todo el karma. Él. El fragmento de alma que Ishiansen le había dejado a Anjue ya había desaparecido, lo que significaba que Fan Liang podía morir. Anjue ya era indiferente a la vida y la muerte. No podía proteger a todos los discípulos para siempre. Ya era invencible. Si él estuviera sesgado de esta manera, la secta oculta lo haría. Dominar la era sin fin. Él sufriría una reacción violenta tarde o temprano. Cualquier unificación terminaría eventualmente. Anjue ya había saltado de la secta oculta y no sería especialmente parcial. La esencia de la secta oculta actual había. Ya se había disuelto, pero con su alma alrededor, todos los discípulos personales tenían sus propias fuerzas. Lucharían tarde o temprano. Anjue se puso de pie y desapareció del templo taoísta. Dao celestial. Rebel.C. Desde que comenzó la era sin fin, el Dao celestial se había disparado por completo. Sin la supresión del espíritu divino del gran Dao, el Dao celestial podría desarrollarse sin restricciones. Ahora, todavía estaba dominado por Abenli Venerate Shuandhu, pero su control todavía estaba en manos de Anjue. Mucho de los escalones superiores del Dao celestial eran sus. Esclavo San Yunjin también había sido ascendido a uno de los sabios del Dao celestial más poderosos. En este momento, estaba jugando con un espejo. En su templo taoísta. Muchas imágenes destellaron en el espejo y se reflejaron en sus ojos. Anjue apareció en silencio detrás de él. El. Situación de varios descendientes de la familia An apareció en el espejo. Resultó que lo favorito de An Yunjin era evaluar las líneas de sangre transmitidas en la familia An y elegir aquellas con un potencial sobresaliente para nutrir. Anteriormente, Chenjue, que había obtenido el elegido del cielo de la creación, había recibido su ayuda secreta, por lo que desdeñó a los inmortales. An Yunjin asentía de vez en cuando y sonreía satisfecho. Anjue suspiró en su corazón. Este niño realmente no tenía el porte de un experto en absoluto. Sin embargo, esto también fue bueno. Todos sus hijos querían ser los más fuertes. ¿No tendrían que tratar a Anjue como su enemigo en el futuro? Capítulo 1138 Obtención del Dao a través de la familia. Este niño no es malo. HMPH, la familia An en realidad tiene un descendiente tan vil. Estás cortejando a la muerte. Suspiro, qué lamentable. Has estado solo toda tu vida. Afortunadamente, lo vi y vine a salvarte. Este niño tampoco es malo. Sabe aguantar. An Yunjin murmuró para sí mismo. Fue bastante gracioso a los ojos de Anjue. Después de un largo tiempo, An Yunjin todavía estaba inmerso. Al ver que probablemente no dejaría de espiar por mucho tiempo, Anjue tosió levemente. An Yunjin estaba asustado. Se dio la vuelta y vio que era su padre. Aturdido, inmediatamente se arrodilló para hacer una reverencia. Saludos padre. An Yunjin estaba extremadamente nervioso y arrepentido. ¿Su padre vio su feo estado en este momento? Su padre rara vez venía a verlo. No esperaba verlo espiando a sus descendientes. An Yunjin estaba extremadamente avergonzado y deseó poder encontrar un agujero para esconderse. Anjue no se burló de él. Después de todo, el padre y el hijo no eran tan cercanos como él a Chush y Aoki. Empezó a preguntar sobre lo que estaba haciendo recientemente. An Yunjin se emocionó cada vez más. ¿Estaba su padre visitándolo? Sabía que su padre era la persona más fuerte y no lo visitaría sin motivo alguno. Después de conversar durante varias horas, Anjue comenzó a predicar el Dao. La voz Dao del señor creador directamente hizo que An Yunjin, un gran sabio de Dao, cayera en un estado de iluminación. Después de un cierto periodo de tiempo, An Yunjin abrió los ojos y sintió que él, el mundo entero había cambiado. Pensó que su padre ya se había ido, pero descubrió que estaba jugando con su espejo en la distancia. An Yunjin se acercó apresuradamente e hizo una reverencia. Se rascó la cabeza y dijo. Este es un tesoro de karma que cree Conan. Karma de línea de sangre como base. Es inútil. Solo puedo ver a los descendientes de los. Familia An. Padre lo siento. Con la habilidad de Anjue, no necesitaba ese tesoro del Dharma en absoluto. Podía ver a todos sus descendientes dispersos en la miríada de mundos de un vistazo. Aunque An Yunjin estaba tan nervioso e incómodo frente a él, estaba en el Dao celestial. Su dignidad no pertenecía a la generación anterior de sabios. Anjue sonrió. No está mal. Hablando de eso, es todo gracias a ti que la familia An puede prosperar. Aunque no tengas la potencial de cultivo de sus hermanos y hermanas, siempre he visto sus esfuerzos. Soy muy F. Contento. Eres con quien estoy más satisfecho y espero entre mis hijos. Estas palabras emocionaron mucho a An Yunjin e incluso le hicieron llorar. Él no estaba actuando. Estaba siendo sincero. Desde que era joven, su padre nunca lo había elogiado así. Él también había sido. Lo espero con ansias. Ahora no le faltaba nada. Lo que más le faltaba era el reconocimiento de su padre, el reconocimiento del más fuerte. An Yunjin hizo todo lo posible para controlar su emociones, sintiendo que sus cientos de millones de años de arduo trabajo no habían estado en vano. Anjue se fue después de darle a An Yunjin un tesoro supremo caótico. No le ordenó que hiciera nada en el futuro. Este chico ya lo había hecho bien y no necesitaba que le enseñaran. Después de que su padre se fue, el salón quedó en silencio. An Yunjin respiró hondo y sus ojos se volvieron firmes. Él entendió lo que su padre quería decir. Su padre quería que continuara desarrollando a la familia An y lo elogió por entregar sobre el poder de la familia An para él. Quizás este fue su método para alcanzar el Dao. Otros usaron el mundo para alcanzar el Dao, pero él podría usar a su familia para alcanzar el Dao. El reino místico de Dao estaba rodeado por miles de mundos mortales. Todos estos mundos mortales se superpusieron. Por encima de ellos estaba el mundo inmortal, y todos eran cultivadores por encima del reino Mahayana. Debajo de ellos estaba el mundo mortal donde todos los seres vivos. Sufrido. En el centro de la miríada de mundos, incontables. Rocas condensadas en una tierra que guardaba. En expansión. En un mundo inmortal. Chush Yaoki montó las nupes y la niebla, vagando. El mundo. Miró a su alrededor en busca de Tanguan después de. Ascendiendo sin embargo, había innumerables mujeres con este nombre en el inmortal. Mundo. Según su apariencia, todavía eran inútiles. Chush Yaoki viajó por el mundo inmortal y. Buscó durante cientos de años pero no. Encontrar cualquier rastro de Tanguan. Sin embargo, no estaba decepcionado porque había obtenido muchas oportunidades y su fuerza había ido aumentando rápidamente. Incluso él sintió que las experiencias sobre él. Años fueron apasionantes y legendarios. Eran incluso más conmovedoras que las historias que le había contado su abuelo. En este día, Chush Yaoki llegó a una tierra de inmortales. Todos los mundos inmortales tenían ortodoxias inmortales que eran responsables de gobernar los tres reinos. Este mundo inmortal también. Los tenía. Los inmortales fueron llamados colectivamente la raza divina. El clan divino estaba a punto de reclutar inmortales en esta tierra inmortal. Chush Yaoki sintió que si se convertía en inmortal, podría ser capaz de encontrar a Tanguan. Al menos, sería más fácil que su identidad actual. Los inmortales podían ver a través de los tres mundos. No fue difícil para él convertirse en un dios inmortal con su cultivo. Sin embargo, lo que sorprendió a Chush Yaoki fue que no era el más destacado. La persona más destacada en esta reunión de ascensión inmortal fue un hombre más joven que él. Su nombre era Chen Hue, y su nivel de cultivo superaba con creces el suyo. Esta fue la primera vez que Chush Yaoki se encontró con un genio así. Había ampliado sus horizontes. Después de convertirse en un dios inmortal, Chen Hue, todavía era extremadamente glorioso. Chush Yaoki a menudo escuchaba leyendas sobre él. Sin saberlo, superar a Chen Hue había convertirse en el objetivo de Chush Yaoki. Ni siquiera tenía prisa por encontrar a Tanguan. Por encima de las nupes blancas, el palacio era como un mar de estrellas en un patio. Antuo y An Yunjin estaban bebiendo. An Yunjin preguntó con curiosidad. ¿Este Chush Yaoki es tu discípulo? Su potencial es promedio. Chen Hue y Chush Yaoki se conocieron debido a su manipulación. Antuo sonrió. Sí, el talento de este niño es promedio, pero su destino es extraordinario. Chen Hue es extremadamente talentoso, pero su temperamento no es bueno. Que los dos se conviertan en sus propias piedras de afilar. An Yunjin sonrió. Solo me atreví a estar de acuerdo. ¿Por qué tú lo dijiste? Tercera hermana piensa muy bien. De Chen Hue. Ella detuvo la corte celestial. De reclutarlo. Entre gran hermano y tercera hermana, todavía sabía quién tenía la palabra más alta. An Lin probablemente no lo culparía. An Yunjin cambió el tema y preguntó. Pero, por otra parte, el reino místico Dao está controlado por el mundo sin forma, después de todo. Podría ser. Formless World no rechazaría a otras figuras poderosas de meter genios en el Dao Mystic Realm. No podía esperar por esto. An Yunjin estaba preocupado de que Chen Hue muriera en el reino místico del Dao. An Tuo dijo. No te preocupes. Tengo una buena relación con Formless World. Formless World era alguien bajo la deidad trascendente sin forma y era leal a An Hue. Formless World, naturalmente, no iría en contra de la familia An. Rebel.C. An Yunjin no sabía sobre el nivel del creador de Dao, por lo que estaba preocupado. Sin embargo, se sintió aliviado después de escuchar la promesa de An Tuo. An Tuo seguía siendo muy confiable. Al menos, era más confiable que sus otros hermanos. En este momento, una figura voló y se arrodilló junto a ellos dos. Saje, Saje con Kubin y Yuan está en problemas. Ustedes. Tengo que salvarla. An Yunjin frunció el ceño. Con Kubin a Sabia Yuan. Era un inmortal dorado del cielo zenith. ¿Cómo podría ser difícil para ella dar a luz? Inmediatamente se despidió de An Tuo y se fue con sus subordinados. A An Tuo originalmente no le importaba. Sin embargo, de repente frunció el ceño y se dio la vuelta. Este sentimiento, ¿cómo puede ser esto? No fue el único. Los otros descendientes de la familia An también lo sintieron. Caos primordial. En el pasillo oscuro. An Wan, que estaba meditando, de repente abrió los ojos. Capítulo 1139 An Lian. Este sentimiento primordial fiende celestial no, no es el primordial fiende celestial. Para poder resonar con mi linaje, debe ser un descendiente de la familia An. La mirada de An Wan atravesó el caos primordial y aterrizó en el Dao celestial. En este momento, en el campo Dao de An Yunjin. An Yunjin entró rápidamente en una cámara. Apareció al borde de la cama y miró a la mujer que yacía en ella. El rostro de la mujer estaba dolorido y no podía dejar de sudar. Se sostuvo el estómago con ambas manos. Una luz roja brilló desde su estómago, iluminando sus vasos sanguíneos y meridianos. Se podía ver al feto luchando violentamente. Marido. Saje con Kubin y Yuan gritó con una expresión agraviada cuando lo vio. An Yunjin frunció el ceño. ¿Qué está pasando? ¿No puedes dar a luz? Los ojos de Saje con Kubin y Yuan estaban llenos de miedo. Dijo con voz temblorosa. Él está absorbiendo mis poderes dhármicos y se resiste a nacer. Mis poderes dhármicos ya no están controlados por mí. Había dado a luz a más de diez hijos para An Yunjin, pero nunca se había encontrado con una situación así. An Yunjin extendió la mano y presionó el estómago de Saje con Kubin y Yuan. Quería usar sus poderes dhármicos para sacar al niño, pero justo cuando sus poderes dhármicos tocaron al feto, instantáneamente sintió un dolor ardiente, sobresaltándolo tanto que inconscientemente se retractó de sus poderes dhármicos. Imposible. Era un gran sabio del Dao. ¿Un feto no nacido podría lastimarlo? An Yunjin no lo creyó y siguió intentándolo, pero la sensación de ardor era demasiado fuerte. Incluso podría tocar el alma. An Yunjin entró en pánico. En este momento, apareció una figura junto a An Yunjin. Era An Jue. Los ojos de An Jue se entrecerraron. Directamente sacó el feto. Saje con Kubin y Yuan se lamentó y se derrumbó en la cama. Tomó al feto con su mano izquierda y agitó su mano derecha, usando el poder del señor para sanar sus heridas. An Yunjin dejó escapar un suspiro de alivio al, viendo que era su padre. No se molestó en hacer una reverencia y rápidamente revisó. Sabio con Kubin a Yuan. An Jue miró al feto. Incluso fue más pequeño que un feto normal de un mortal. Era sólo del tamaño de una palma y era de color rojo brillante. Había una extraña sonrisa en el feto. Rostro. Después de que nació el feto, no lloró. En cambio, estiró las manos y agarró a An Jue. Se rió aterradoramente. An Jue no tenía expresión. Una notificación flotó frente a él. Desconocido Fiend Celestial. Un nuevo producto de Endlessera. Catalizada por las reglas básicas del dominio en blanco, contiene el instinto de destruir todo y eliminar los obstáculos para el dominio en blanco. Su talento es comparable al primordial Fiend Celestial. Finalmente apareció una nueva línea de sangre. Cada época tuvo diferentes carreras destacadas. Eso. También fue posible que Endlessera diera a luz a talentos que superaron al pasado. Después de que An Yun Jin se acercó, An Jue le entregó a su hijo. En cuanto al potencial de este nieto, An Jue no planeó sellarlo. Su potencial comparable al primordial Fiend Celestial no fue suficiente para destruir la era sin fin. Este niño es extraordinario. Tienes que disciplinarlo bien, dijo significativamente An Jue. El niño no era tan fuerte después de nacer. Anteriormente, estaba protegido principalmente por las reglas básicas de la casa de su madre. Matriz. An Yun Jin miró al niño que sostenía con emociones encontradas. Sintió miedo persistente en la escena justo ahora. No pudo evitar preguntar. Padre, ¿realmente no habrá peligro oculto? Sí, así que necesito que lo disciplines. Con eso, An Jue desapareció. Nació con el instinto de destruir todo. Parecía malvado, pero ese no era necesariamente el caso. Todo tenía dos lados. Después de todo, él era su nieto. An Jue. Naturalmente no podía matarlo de una sola vez. Saje con Kubin y Yuan ya se había recuperado bajo la curación del poder del creador. Señor. Llegó al lado de An Yun Jin y tomó al niño. Ya no tenía tanto miedo como antes y sólo tenía una expresión de cariño. Ella dijo en voz baja. Tu padre dijo hace un momento que debemos disciplinarlo bien. Cualquier niño puede tomar el camino equivocado. No seamos demasiado cautelosos con él y tratémoslo como un niño normal. An Yun Jin se quedó en silencio. Por alguna razón, inexplicablemente pensó en An Wang durante la calamidad inconmensurable del Grandao. ¿Su hijo también se volvería tan violento? En el mundo inmortal, sobre los nueve cielos, las nubes rodeaban una puerta celestial. De pie en la parte superior de las nubes. Chush Yaoki estaba de guardia. Se agarró el pecho y frunció el ceño. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este sentimiento? Chush Yaoki inexplicablemente entró en pánico. Su alma se sentía fría. Este sentimiento no tenía precedentes. El soldado inmortal a su lado le preguntó, con preocupación si necesitaba descansar. No se obligó. Se despidió y se fue. Después de regresar a su residencia, Chush Yaoki inmediatamente hizo circular su energía para curar sus heridas. Sin embargo, la extraña sensación. Desapareció justo cuando empezó. Extraño. Chush Yaoki no pudo entenderlo. Permaneció alerta para el próximo período de hora. Solo después de que el sentimiento ya no apareció después de un largo período de tiempo, dejó de preocuparse. No fue el único. Todos los descendientes de Anjue lo sintieron. Las diez estrellas divinas incluso regresaron al A. Tercer Dao fiel para visitarlo. Anjue no los vio y solo dijo. Vas a saber en el futuro. Las diez estrellas divinas no pudieron resolverlo. Rápidamente abandonaron el campo Dao. También tenían sus propias grandes ambiciones. Anjue en silencio prestó atención a An. Hijo de Yunjin y lo llamó Anliang. Este nombre. Qué significativo. Anliang había sido animado desde que era joven. Y le gustaba causar problemas en todas partes. Hizo que Anjue pensara inexplicablemente en el legendario Neza. La historia de Neza había desaparecido hace mucho tiempo en la historia, pero Anjue aún recordaba que había niños como Neza en todas las épocas. La rebelión era la naturaleza humana, pero las personas normales estaban sujetas a normas morales. Aunque a Anliang le gustaba causar problemas. Bajo las restricciones de An Yunjin, no lastimó a los inocentes. Por el momento, era difícil imaginar que este niño nació con el deber de destruirlo todo. Anjue de repente tuvo un pensamiento audaz. ¿Debería usar los elegidos del cielo de la creación? Quizás podría aumentar el talento de Anliang. Anjue miró el futuro de Anliang. Su futuro tenía muchas posibilidades. La mayoría de ellos caminó por el camino del mal, al igual que Anwan. Sin embargo, en algunos futuros, mantuvo su racionalidad y sus resultados. En uno de los futuros posibles, era un sabio, un verdadero sabio que salvó a todos los seres vivos. Interesante. Nacido para destruir, viajó por el mundo pero no buenas acciones. Anjue se interesó en Anliang. En cuanto a los elegidos del cielo de la creación, debería conservarlo. Reuniría 100 intentos en el futuro y usarlos juntos. Los descendientes que ya habían llegado al reino sabio del Grandao sabían sobre Anliang. Eo. Rebel.C. La resonancia de la línea de sangre causada por él era demasiado opresiva. Por lo tanto, en el camino de crecimiento de Anliang, los extraños miembros del clan a menudo venían a visitarlo. Quien mejor lo trató fue Ankinger. Incluso lo sacó a jugar. Mil años después, Anliang buscó. Tener solo 5 o 6 años, como si nunca fuera a crecer. Anliang no estaba preocupado por esto. Como An. Wang, no le importaban las opiniones de todos los seres vivos. En este día, Anliang estaba jugando en Ea Ben Lidaos. Montaña divina de Buzhou. Anjungin era. Bastante aliviado ya que Anju también estaba en la montaña. Un vórtice negro apareció de repente frente a Anliang. Una enorme mano negra extendida. Y lo agarró. Antes de que este niño pudiera siquiera gritar, desapareció sin dejar rastro. Anju apareció y rápidamente entró en el vórtice negro, persiguiéndolo. Este era su pequeño antepasado. ¿Cómo pudo desaparecer en la montaña Buzhou? Capítulo 1140 Fuerza del espacio-tiempo, corriente subterránea surgiendo. Pasando a través del vórtice negro, Anju llegó a la turbulencia espacial. Como el Grand Ao Supremo, Anju no se confundió, con la ilusión espacial y rápidamente rastreó la figura de Anliang. Anliang fue abrazado por un hombre enmascarado con túnica gris y no pudo liberarse. La máscara del hombre de túnica gris era claramente un tesoro supremo caótico. Anju no pudo espiar su verdadera apariencia. Incluso su aura se sentía etérea. Si no lo viera con sus propios ojos, probablemente pensaría que Anliang viajaba solo a través de la turbulencia espacial. Anju se acercó rápidamente. Los ojos de Anliang se abrieron de sorpresa cuando lo vio. El hombre de túnica gris se dio la vuelta y agitó la manga. El viento de sangre sin fin ahogó a Anju, pero no entró en pánico. Utilizó una palma del gran cielo del poder divino para dispersarlo e incluso cortó esta turbulencia espacial. Anju extendió la mano y envolvió a Anliang con sus poderes dhármicos. Quería detenerlo, pero una fuerza extremadamente poderosa dispersó sus poderes dhármicos e incluso hirió su alma. Anju frunció el ceño y se sintió incómodo. Con este intercambio, supo que él no era el partido de la otra parte. Sin embargo, él no se retiró. Tenía que salvar a Anliang. Anliang nació con una supresión de la línea de sangre de los otros miembros del clan. Tal potencial era la fortuna de la familia An y no podía perderse. Anju atacó de nuevo. El hombre de túnica gris se detuvo de repente y canceló el poder místico de Anju. Sabio Anju, no deberías haberme detenido. Anju encontró su voz desconocida y preguntó en voz baja. ¿Quieres ser enemigo de la familia An? El hombre de túnica gris dijo. Al contrario, estoy salvando a la familia An. Este niño no puede quedar con vida. Anju frunció el ceño. El hombre de túnica gris levantó su mano derecha y dibujó un semicírculo frente a él. En un instante, una media luna color sangre se condensó. La mirada de Anju inconscientemente se posó en la media luna de color sangre y estaba aturdido. Anju abrió los ojos y descubrió que había llegado en un vacío de color sangre. En la distancia, podía haber muchos mundos en ruinas. Había cadáveres por todas partes. Este era un dominio en blanco. La razón por la cual era de color sangre era que había demasiado, muchos asesinatos. Anju vio una figura. Era Anliang. Este Anliang parecía tener solo 12 o 13 años. Llevaba una túnica negra con dibujos de sangre. Los patrones de sangre entrecruzados emitían constantemente una niebla de sangre. Esta túnica negra era ligeramente ancha. Su largo cabello estaba despeinado y una sonrisa cruel colgaba de su hermoso rostro. Anju no se sorprendió al ver a Anliang. Él se dio cuenta de que esto era una ilusión. Lo que él vio y o yo no era importante. Lo que tenía que hacer era dejar la ilusión tan pronto como posible. Cuando Anliang corrió frente a él, todavía no le importaba. Auge. La palma de Anliang atravesó el pecho de Anju. El dolor extremadamente realista conmovió a An. Yu. La incredulidad apareció en su rostro. Anliang estaba absorbiendo su darmic. Potestades. Esto no era una falsa ilusión. Imposible. En el tercer campo dao. Anjue abrió los ojos. Anju y Anjunjin estaban esperando para verlo fuera del templo taoísta. Anjue los dejó entrar. Anjunjin se inclinó y dijo con ansiedad. Padre, mi hijo Anliang ha sido capturado. Anju le contó sobre su búsqueda del hombre de túnica gris. Ocultó el futuro de Anliang que había visto. Anjue no se sorprendió y dijo con calma. Ya sé sobre esto. Al ver la tranquila reacción de Anjue, Anjunjin no pudo evitar preguntar. Padre, ¿qué debemos hacer al respecto? Anjunjin tuvo innumerables hijos, por lo que, naturalmente, no mostró preferencia por Anliang. Al principio, todavía estaba muy alerta, por lo que, estaba más preocupado de que Anliang se convirtiera en un peligro oculto. Con eso, una pequeña cabeza asomó por detrás de Anjue. ¿Quién más podría ser sino An? ¿Liang? El templo taoísta bloqueó sus sentidos, así que, Anjunjin y Anju no sintieron la existencia de Anliang después de entrar. Frente a Anjue, no se atrevieron a mirar a su alrededor. ¿Lianguer? Anjunjin gritó sorprendido. Anju también dejó escapar un suspiro de alivio. Anliang no se abalanzó sobre su padre. En cambio, se recostó sobre el hombro de Anjue y se rió de su padre. Al ver su sonrisa, Anjun no pudo evitar temblar. Anjue dijo, regresa. ¿Lianguer se quedará aquí conmigo? Anjunjin vaciló. Al ver que su hijo menor no quería ir con él en absoluto, suspiró y se fue. Anju también quería decir algo, pero él, de repente se sintió aliviado al ver a Anjue. Mirada. Quizás su progenitor, la existencia más fuerte, lo sabía todo. Anjue también se fue, pero Anjunjin no se fue. El campo dao inmediatamente. En cambio, fue a visitar a su madre, Li Yao. Anjue abrazó a Anliang y sonrió. Pequeño. Compañero, no corras por ahí en el futuro. Mucha gente quiere capturarte, incluyéndote a ti mismo. Anliang inclinó la cabeza y preguntó. Abuelo, ¿por qué me capturaría a mí mismo? Anjue sonrió y no dijo nada. Se frotó la cabeza. En el templo daoísta de al lado, Anjunjin se enfrentó a Li Yao y expresó su preocuparse. Los dos se sentaron uno frente al otro. Ellos, no parecían madre e hijo, sino más bien hermanos. El rostro frío de Li Yao reveló una sonrisa. No, preocuparse. Li Anjue está al lado de tu padre ahora. Esta es la preocupación de tu padre por ti. Anjunjin se quedó atónito y se dio cuenta. Si incluso su padre no pudo controlar a An. Li An, nadie en el mundo podría protegerlo. Li Yao continuó. Ya tienes suficientes descendientes. Ya no tienes que tener hijos. Anjunjin se sonrojó y se despidió apresuradamente. Li Yao sonrió y cerró los ojos para continuar cultivándose. Entre los compañeros dao de Anjue, ella era el que tiene la mayor esperanza de convertirse en un dao creator. Ella también había estado trabajando duro para lograr este objetivo y nunca se había relajado. Tres mil años después, en el campo dao, Anliang montó las nubes. A veces, se transformaba en un Kumpen, a veces en un dragón azure, causando que los discípulos en él, suelo para exclamar y aplaudir de vez en cuando. Los niveles de cultivo de estos discípulos superaron con creces los de Anliang. La razón por la que eran tan sorprendido no sólo fue para complacerlo, sino también por el potencial de Anliang. Este niño ya estaba en el reino de la realidad. Él había crecido demasiado rápido. Anliang siempre se había visto como un joven y su temperamento nunca crecería, por lo que los discípulos lo amaban profundamente. Lianguer, la tercera tía está aquí. Ankinger voló y lo abrazó. Anliang parecía disgustado y luchó por salir de su alcance. Vete. No quiero jugar contigo. Al principio, a Anliang le gustaba bastante Ankinger, pero cada vez que venía, lo hacía. Pisotearlo, haciéndolo sentir cada vez más asqueado. No importa cuánto luchó Anliang, no pudo escapar de Ankinger. Por otro lado, Jianjue si fue a visitar. Anjue. Después de que Anjue se volvió invencible, ya no se recluyó deliberadamente. Además, muy pocas personas se atrevían a molestarlo. Rebel.C. Jianjue si se inclinó respetuosamente después de entrar al templo. Miró a Anjue y dijo. Maestro, descubrí algo en el ciclo de la reencarnación. Una fuerza misteriosa es. Yo. Acumulando poder en el espacio-tiempo e incluso. Mencionó al señor oscuro prohibido. Yo soy. Temo que no sea algo bueno. Le dijo a Anjue lo que sabía. Se fue después. Anjue expresó su comprensión. Él solo. Vino a recordárselo. Anjue miró a Anliang. No esperaba que tú, Hish Yansen y Abenli Benerate Shun estuvieran juntos. Qué interesante, murmuró Anjue para sí mismo. Abenli Benerate Shun fue el futuro Dao creator de la gran calamidad inconmensurable de Dao. También era descendiente de Anjue. Pero ese no era Anliang. Solo estaba relacionado con él. Capítulo 1141 Número de Futuros. Un Dao creator no podía espiar el futuro de otro Dao creator. En otras palabras, en el futuro podrían espiar, no aparecería un nuevo Dao creator. A lo sumo, tendrían el cultivo del reino supremo del gran Dao. No pudieron decir que Greadao Supreme tuvo la oportunidad de convertirse en Dao creator. Como el señor creador, Anjue no podía decir que creadores de Dao podrían alcanzar el reino del señor creador, pero podía ver cuántos creadores de Dao había en el futuro. El karma siguió cambiando y el número de futuros Dao creators siguió aumentando. El futuro en el que Anliang y Hish Yansen se convirtieron en creadores de Dao estaba muy lejano. Hish Yansen cortó el karma después de ingresar al espacio-tiempo de origen. Sin embargo, Anjue lo vio aparecer en el espacio-tiempo nuevamente, pero él, en el karma que había sido cortado no se recuperaría. Por su apariencia, Evenly Venerate Shun estuvo relacionado anteriormente con Hish Yansen. Los dos ahora estaban coludidos e incluso habían tomado en el futuro a Anliang. El hombre de túnica gris que había capturado a Anliang era el futuro Anliang. Ahora que Anliang estaba en manos de Anhui, era muy difícil para los tres tener éxito en el futuro. Si fuera realmente forzado, Anhui podría destruir directamente todo el espacio-tiempo y recrear todo. Un Dao creator también podría destruir todo lo que está debajo del Dao creator real. La razón por la que no sucedió antes fue que había demasiados Dao creators y se restringieron entre sí. Sin embargo, Anjue podría no tener miedo como el único señor creador que existe. Sin embargo, dado que podría llegar al reino del señor creador en cientos de millones de años, podría haber un segundo ejemplo en el futuro. Por lo tanto, no podía cultivarse en reclusión por mucho tiempo. En el futuro, no solo serían Hish Yansen, Anliang y Evenly Venerate Shun. Los otros Dao creators también serían iguales. Casi no había creadores de Dao independientes. Anjue miró a Anliang por un momento antes de continuar cultivándose. Los tres no pudieron hacer nada. La razón por la que siguieron viajando a través del espacio y el tiempo fue que la existencia que los reprimiría en el futuro era otra facción de Dao creator, los tres primordial fiendes celestials. Fue precisamente por esto que el venerado celestial Shun no se atrevió a interferir en él. El pasado de tres fiendes celestials, temeroso de que los molestara y causara que lo persiguieran desde el futuro. Los discípulos en el campo Dao iban y venían. La existencia de Anliang también era conocida por toda la secta oculta. Todos sabían que él era el nieto del sabio celestial del poder divino y que lo adoraban. Fue enseñado personalmente por el sabio celestial del poder divino. El nombre de Anliang comenzó a difundirse en la era sin fin. El emperador celestial malvado no pudo evitar visitar a Anjue en sus sueños. Pero él lo rechazó. Anliang era muy importante. Anjue temía que el emperador celestial malvado no podía controlarlo. El tiempo pasó rápidamente. Anliang se hizo más fuerte día tras día, mientras que Chushiaoki todavía luchaba en el mundo inmortal. Después de dejar a Anjue, el crecimiento de la comprensión de Chushiaoki se volvió extremadamente lento. Él era solo un humano ordinario y su el potencial naturalmente no era fuerte. Sin embargo, también tenía una buena posición inmortal en el clan divino, pero en comparación con Chen Hue, se estaba alejando cada vez más. Chen Hue ya se había convertido en la existencia más deslumbrante en este mundo inmortal. Su talento no tenía paralelo y su hermoso nombre incluso se extendió a otros mundos inmortales. Chushiaoki y Chen Hue eran dos personajes muy diferentes, nadie esperaba que estuvieran relacionados por sangre. Después de separarse de Chushiaoki, Anjue no preocuparse demasiado por él. En cualquier caso, este niño podría reencarnarse incluso si muriera. Ya había ayudado bastante en esta vida. Todavía tenía que recorrer el camino de la vida él mismo. Por supuesto, en parte se debió a Anliang. Ahora tenía otro nieto. Diez mil años pasaron como uno. En este día, Anjue estaba enseñando a Anliang en el templo taoísta. Anliang todavía era tan bajo. Se parecía a él. Estaba en su adolescencia. Era difícil imaginar que ya tenía diez mil años. Anliang se sentó frente a él con una expresión de disgusto. Realmente no podía entender el poder místico que Anjue acababa de enseñar. Era normal encontrar lo difícil de entender por qué Anjue estaba enseñando el sello del cielo del origen supremo. Anliang no tenía el origen supremo. Poder, por lo que crearía su propio cielo. Sello. Hasta el momento, la raza de Anliang aún no ha sido nombrada. El nombre era muy importante, especialmente para una carrera de creación de este tipo, por lo que Anjue no tomó la iniciativa y dejar que Anliang la descubra y la defina él mismo. Anjue usó su voz de Tao para ayudar a Anliang mientras sus cejas se relajaban rápidamente. En este momento, Anjue pareció sentir algo. Dejó un clon en el taoísta. Templo y su cuerpo principal saltó del campo Tao. Llegó al reino místico Tao y llegó en un mundo inmortal. E.O. En este momento, el clan divino estaba atacando el cercano mundo del diablo. El reino místico Tao había sido establecido por un período de tiempo. Los diversos mundos del reino místico ya habían comenzado a interactuar. El llamado mundo del diablo era en realidad otro clan divino. Si no definieron el enemigo como la débil race, no sería fácil movilizar la moral. Como dios inmortal, Chush Yaoki naturalmente tenía para participar. En este momento, fue atacado. Lo que lo atacó no fueron los seres vivos de los dos mundos, sino una existencia que superó el reino místico Tao. Wanzhuntian. Chush Yaoki viajó por el cielo estrellado en un estado extremadamente lamentable. No importa a dónde huyó, cada vez que se daba la vuelta, Wanzhuntian lo seguía, asustándolo tanto que seguía escapando. Wanzhuntian siguió persiguiendo a Chush Yaoki. Mientras pensaba para sí mismo, ¿de dónde salió este niño? ¿Viene de...? Incluso yo no puedo entenderlo. De hecho, el reino místico del Tao no es tan simple. Wanzhuntian también ofreció su mundo mortal. Después de que el reino místico Tao se estableciera por un período de tiempo, Wanzhuntian también revisó personalmente el reino místico Tao. Chush Yaoki lo atrajo. Su potencial era promedio, pero no podía deducir el futuro de esta persona. Si fuera cualquier otra figura poderosa, probablemente no notarían a Chush Yaoki. Sin embargo, Wanzhuntian fue una vez un calamity life. Controlador y era extremadamente sensible a este. Sintió que Chush Yaoki definitivamente no era simple. Después de ser perseguido durante mucho tiempo, Chush Yaoki se detuvo de repente y maldijo. Perro, mátame ya. Deja de humillarme. Se le consideró firme, pero aún temblaba. Con miedo cuando Wanzhuntian apareció enfrente de él. Wanzhuntian vestía una túnica negra digna con la figura del primordial fiende celestial impresa en ella. Su aura era definitivamente la existencia más fuerte que Chush Yaoki había visto jamás. Era incluso más fuerte que su abuelo y maestro del clan divino. Frente a tal existencia, él, Chush Yaoki, no podía escapar en absoluto. Sin embargo, Chush Yaoki todavía quería morir. Heroicamente. Desafortunadamente, todavía no pudo encontrar a Tanwan ni volver a ver a su abuelo. Después de 10.000 años, la impresión de Chush Yaoki de Tanwan, y su abuelo ya no era tan profunda. Él ya estaba independiente, pero aún los extrañaba de vez en cuando. Wanzhuntian preguntó. Cuéntame sobre tu vida. Chush Yaoki maldijo. Solo busca en mi alma si tienes la habilidad. Wanzhuntian se acercó de inmediato. Chush Yaoki se congeló y no pudo moverse. Sin embargo, Wanzhuntian buscó los recuerdos de Chush Yaoki pero no encontró nada. Era como si estuvieran en blanco. Él estaba sorprendido. Creador de Dao. Este niño definitivamente estaba relacionado con un Dao. Rebel.C. Creador. Si él fuera realmente un creador de Dao, lo haría. Definitivamente ten cuidado e incluso podría morir. Pero, ahora, Wanzhuntian pensó en otra posibilidad. El Dao creator era omnisciente y omnipotente. Definitivamente sentiría que había entrado en contacto con Chush Yaoki. No le advirtió ni le atacó. Había. Solo una posibilidad. La otra parte tolera. A él. Wanzhuntian inmediatamente retiró su mano. Chush Yaoki se despertó y lo miró. Con cautela. Conviértete en mi discípulo. Wanzhuntian dijo directamente. Capítulo 1142 Experiencia reveladora. Convertirse en su discípulo. Chush Yaoki estaba atónito. Él no podía creer. Sus orejas. Este giro. Wanzhuntian lo miró fijamente y dijo. Es difícil para ti escapar de este mundo con tu potencial actual. En cuanto a mí, puedo llevarte a un cielo más alto. Piénsalo con cuidado. No te mataré aunque te niegues. Despedida. El corazón de Chush Yaoki latió más rápido. No es de extrañar que este tipo no lo haya matado previamente. Chush Yaoki respiró hondo y preguntó. ¿Cuál es tu nivel de cultivo? ¿Zenite Aben Golden Inmortal? ¿Zenite Aben Golden Inmortal? Ja 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 ja. Wanzhuntian se rió desenfrenadamente, su tono lleno de desdén y burla. Chush Yaoki se sorprendió. Para ser tan desdeñoso con el legendario Zenite Aben Golden Inmortal, ¿podría esta persona ser un sabio ilusorio en las leyendas? Chush Yaoki estaba completamente tentado. Si no hubiera capturado una figura tan poderosa. Desde que dejó a su abuelo, si bien había encontrado oportunidades, no eran oportunidades que le permitieran renacer. Poco a poco se dio cuenta de su mediocre, pero siempre había estado reprimiendo su ira, algo llamado falta de voluntad. Chush Yaoki apretó los dientes y preguntó. ¿Por qué piensas tan bien de mí? Wanzhuntian dijo sin rodeos. Tuviste una gran oportunidad en tu vida anterior. Tu providencia es impredecible. Tal vez seas muy débil ahora, pero siento que podría ser extraordinario en el futuro. Tal vez yo sea el benefactor que te ayudará a volar. Depende de si estás dispuesto a creerme. Chush Yaoki no pudo evitar pensar en el abuelo que conoció cuando era joven. ¿Será que su abuelo también se había encariñado con él por su providencia? De hecho, nací extraordinario. Chush Yaoki dudó por un momento pero aún así, eligió seguir a Wanzhuntian. La razón era muy simple. Él no pudo crecer más en el clan divino. Se dio cuenta profundamente de lo débil que era en esta guerra entre los dioses y los demonios. Los ataques de Chen Jue fueron imparables. Por el contrario, él era solo carne de cañón. Claramente ingresaron a la carrera divina en el mismo lote, y Chen Jue tenía la misma edad que él. Wanzhuntian dijo. Primero te mostraré lo pequeño que eres. Agitó su mano derecha y llevó a Chush Yaoki a la cima del reino místico del Dao. Chush Yaoki miró hacia abajo y vio innumerables granos de luz dispersos en todas direcciones. Esos son mundos pequeños. Cada pequeño mundo tiene el mundo inmortal, el mundo mortal, y el inframundo, introdujo Wanzhuntian, haciendo que los ojos de Chush Yaoki se ensanchar. ¿Qué tan grande era el mundo inmortal en el que estaba? Desde este ángulo, en realidad era tan pequeño. Wanzhuntian lo sacó del Dao Mystic Realme y llegó al espacio en blanco. Dominio. A diferencia del universo en el reino místico Dao, el cielo estrellado estaba pálido, pero todavía había luces densas de varios colores salpicadas por todas partes. Direcciones. Donde estábamos hace un momento es uno de los mundos. Abajo. Contiene el pequeño mundo que les presenté antes. Hay tantos. Como estrellas. La presentación de Wanzhuntian sorprendió a Chush Chush Yaoki. Un cielo más allá de los cielos. Este era el sentimiento de Chush Yaoki ahora. En este momento, una figura apareció frente a él. Wanzhuntian, asustando tanto a Chush Yaoki que dio un paso atrás. Era el maestro del reino místico Dao, mundo sin forma, los diez prodigio absoluto del primer caótico. Asamblea. Formless World parecía aún más digno que antes. Su aura no era inferior a The Wanzhuntian. Formless World devaluó a Chush Yaoki, haciendo él extremadamente nervioso. No tuvo más remedio que esconderse detrás de Wanzhuntian. La base de este niño es promedio. Solo eres tú. Difícil predecir su destino. Es por. Correcto. Mundo sin forma dijo. La comunicación entre Wanzhuntian y Chush Yaoki fue aislado por el primero. Otro. Que un Dao creator, las otras existencias no podían espiar desde lejos. Wanzhuntian dijo. Sí, es mi discípulo. Yo. Planeé cuidarlo y dejarlo en su. Reino místico Dao. No tienes objeciones, ¿verdad? Mundo sin forma sonrió. Por supuesto. Yo me ocuparé de él. No hay necesidad de eso. Déjalo crecer en. Su propia. Cuando sea grande, te deberá una. Favor, y yo también. Compañero Daoísta, debes estar bromeando. ¿Qué favor podemos devernos el uno al otro? Formless World sonrió y desapareció. Este. Era lo que quería decir así que no se quedó. Por más tiempo para evitar que Wanzhuntian regrese. Después de todo, el caos primordial de Wanzhuntian era más adecuado para el cultivo que el reino místico del Dao. No había necesidad de dejar que Chush Yaoki se quedara aquí. Chush Yaoki tragó saliva y preguntó con cuidado. ¿Quién era ese hace un momento? Wanzhuntian dijo con indiferencia. No estás calificado para interactuar con él. TCH, como mi abuelo. Chush Yaoki curvó los labios. Vaya. ¿Quién es tu abuelo? Wanzhuntian preguntó con curiosidad. Alguien a quien conocí cuando era joven. Tampoco conozco su identidad. Chush Yaoki no pensó demasiado y respondió directamente. Con el nivel de cultivo de Wanzhuntian, no debería mentirle. Además, Anjue, no le pedí que no dijera nada sobre sus interacciones. Al menos, no había tal escena en los recuerdos de Chush Yaoki. En cualquier caso, habían pasado más de 10.000 años y esta experiencia ya no era importante. Entonces muéstrame su apariencia, instruyó Wanzhuntian. Chush Yaoki agitó la mano y una figura que brillaba con luz divina apareció frente a él. Quedó aturdido y lanzó otro hechizo. No importa cómo lanzó su hechizo, no podía mostrar la cara en su mente. Este sentimiento fue extremadamente extraño, causando que la sangre de Chush Yaoki se helara. Wanzhuntian estaba atónito. Realmente era él. Wanzhuntian dijo en voz baja. Está bien. De ahora en adelante, no le cuentes a nadie tu experiencia con esta persona. Solo finge que este abuelo nunca existió, ¿entiendes? Chush Yaoki retiró su mano y asintió. Murmuró en su corazón. Su abuelo no parecía sencillo. Incluso tal existencia tenía tanto miedo. Chush Yaoki estaba a punto de preguntarle a Wanzhuntian si conocía a su abuelo, pero agitó su mano y lo trajo de regreso al mundo inmortal. Los dos aterrizaron en un bosque. Sin, esperando que Chush Yaoki dijera algo, Wanzhuntian comenzó a enseñarle una técnica de cultivo. La técnica de cultivo de Chush Yaoki era demasiado ordinaria. Cultivar hasta el reino inmortal dorado del cielo zen y ya era el límite. Wanzhuntian se preparó para enseñarle a Chush Yaoki su legado. Como era alguien que el maestro valoraba, le enseñaría todo. Anjue se paró en el dominio en blanco y fue testigo de la actuación de Wanzhuntian. No está mal. Wanzhuntian aún no perdió su lealtad hacia él después de convertirse en un primordial fiende celestial. Fue bueno dejar que Chush Yaoki lo siguiera. Él había recorrido un camino que desafiaba el cielo. Si Chush Yaoki lo siguiera, podría aprender mucho. Anjue miró a Chush Yaoki y suspiró. Los dos nietos a los que había cuidado personalmente no eran buenas personas. Uno era la reencarnación de primordial de Spire y el otro quería destruirlo todo. Se preguntó cómo sería su futura relación. Sería. Anjue de repente lo anhelaba. Sería interesante incluso si se convirtieran opositores. Rebel.C. En cuanto a Chen Hue, a quien Chush Yaoki respetaba, Anjue no se preocupaba por él. Chen Hue fue sólo uno de sus innumerables descendientes. Tuvo la suerte de recibir el elegido del cielo de la creación. No fue nada. Mucho. Más descendientes obtendrían los elegidos del cielo de la creación en el futuro. Anjue observó durante un rato antes de desaparecer. Por otro lado, en el salón primordial. Anjue abrió los ojos y frunció el ceño. ¿Por qué mi caos primordial no puede condensarse? Las reglas supremas Anjue murmuró para sí mismo con frustración. Sólo un mundo con reglas se consideraba un mundo. Sólo un mundo con reglas del Gran Dao se consideraba un mundo, lo mismo ocurría con el mundo del Gran Dao. Sin embargo, para llegar al reino del creador de Dao, el Gran Mundo de Dao tuvo que condensar reglas supremas. Capítulo 1143 Lugar desconocido. Desde que terminó la calamidad inconmensurable del Gran Dao, aunque Anwan había obtenido una gran oportunidad, descubrió que era muy difícil aumentar su nivel de cultivo, como si ya hubiera llegado a su límite. Él era un primordial cien de celestial. ¿Cómo podría tener un límite? ¿Podría ser que el potencial de esos Dao Creators fuera más fuerte que el suyo? Imposible. Anwan cayó en un pensamiento profundo. ¿Podría ser que había matado a demasiadas personas, lo que provocó que el caos primordial no pudiera transformarse? Sin embargo, había observado los otros mundos del Gran Dao. Aparte del Gran Mundo Dao del Creador Dao, los otros grandes mundos Dao no pudieron condensar con éxito las reglas supremas. En otras palabras, las existencias en el reino supremo del Gran Dao perfeccionado estaban temporalmente en la misma línea de partida. Desde el embrión del Gran Mundo Dao hasta el Gran Mundo Dao completo, este proceso fue extremadamente difícil. Los Dao Creators no guiaron a los Grea Dao Supremes. Incluso si su propia gente preguntara, solo responderían. El camino a convertirse en un Dao Creator variaba de persona a persona. La estabilidad del Gran Mundo Dao dependía de la propia creación. Justo cuando Anwan se sentía frustrado, se oyeron pasos desde la oscuridad a su lado. Una figura se acercó lentamente. Anwan no se sorprendió. Ni siquiera se dio la vuelta. Esta figura era completamente negra y tenía una figura humana. Un par de ojos rojos con pupilas negras aparecieron en su rostro, luciendo siniestros. Lleva tiempo condensar su Gran Mundo Dao. ¿Cuánto tiempo tardó el caos en evolucionar? ¿Cuánto tiempo ha estado evolucionando tu caos primordial? La sombra negra de ojos rojos sonrió con un tono burlón. Anwan resopló. Lo sé. Pero incluso si toma tiempo, al menos puedes sentir el progreso, ¿verdad? La sombra negra de ojos rojos dijo. Hay un total de cinco Dao Creators ahora. Tu padre es uno de ellos. ¿Por qué no le pides orientación? Anwan suspiró. ¿Cómo puedo tener la cara para buscarlo de nuevo? Él no era Chush Yaoki. Él nació para ser fuerte. Con su talento sin igual, si no pudiera confiar en su padre, haría todo lo posible para no hacerlo. La sombra negra de ojos rojos resopló. ¡Qué pretencioso! Tu cuerpo te lo dieron tus padres y tu padre te ahorró muchas veces. ¿De verdad crees que confiaste en ti mismo? Empezaste desde el principio y completamente confiado en tu padre. Simplemente no te atreves a aceptar la realidad. Tal vez ese es el razón por la que no puedes tener éxito. La expresión de Anwan se volvió instantáneamente feo, pero no estaba enojado. La sombra negra de ojos rojos continuó burlándose de él. Ahora hay tres primordial cien de celestiales. Tu, primordial origen y Wang Zuntian. Tu potencial ya no es único. Deja tu arrogancia. ¿Y qué si dejo ir mi arrogancia? Si padre pudiera guiar el camino de un creador de Dao, la secta oculta habría producido durante mucho tiempo a un segundo creador de Dao. Es lo mismo para él. Otros creadores de Dao. Quizás no quieren que nadie llegue al Dao creator real, incluso si están de su lado. Debido a que el reino del creador de Dao es supremo, hay muy pocos de ellos. Yo. Anwan se quedó en silencio. El negro de ojos rojos. Shadow no dijo nada más y se retiró a la oscuridad. El salón estaba en silencio. Anwan se levantó lentamente. Su mirada. Se oscureció mientras murmuraba. Tal vez realmente debería buscar a padre. Desapareció en el pasillo. Varios días después, Anjue recibió a Anwan. Anwan preguntó sobre el método para lograr el Dao. Anjue no dijo nada más y predicó directamente el Dao, contándole su experiencia de creación. Anjue, naturalmente, no era tacaño con su hijo. Sin embargo, el método del Dao creator para alcanzar el Dao fue extremadamente difícil. Era inútil saber cómo construir el gran mundo Dao. Después de todo, cada gran mundo Dao era diferente. Si uno quería alcanzar el Dao, tenía que confiar en el potencial o la epifanía. Anjue confió en su potencial para convertirse en un Dao creator con el potencial del ultimate origen fiende celestial. No fue difícil. Sin embargo, no podía decirle a Anwan esto. Directamente. Después de mucho tiempo, cuando Anjue terminó de hablar, Anwan se despertó. Rápidamente se inclinó para expresar su gratitud. El padre y el hijo no intercambiaron cumplidos. Anwan se fue. Anjue no pudo evitar negar con la cabeza. Al ver la expresión emocionada de Anwan. ¿Me odiarás y aún falla? Anjue ya había visto a Anwan desarrollarse. Demonios mentales. Este niño incluso creó demonios mentales en clones y, a menudo, hablaba con ellos. Esta vez, Anwan vino porque el clon del demonio mental lo persuadió. No era imposible que padre e hijo pelear. Anjue miró hacia el futuro. De Anwan. El futuro continuó hasta que llegó al reino del creador de Dao. Aunque siempre lo había tratado como un objetivo, nunca había cruzado la línea con él. El futuro era interminable. Anjue retractó su mirada y continuó. Cultivando. De repente sintió que el tiempo pasaba muy lentamente desde que terminó la calamidad inconmensurable del gran Dao. Tal vez su nivel de cultivo había aumentado demasiado lentamente, causando que su pasión de cultivo a disminuir en gran medida. No. Él no podía ser adormecido. Esos Dao Creators estaban tan relajados que no pudieron mejorar. Sin embargo, no podía cultivarse a ciegas. El noveno caos enterró su cabeza en el cultivo. Y le dio a Anjue la oportunidad de levantarse. El noveno caos probablemente no pudo entenderlo incluso hasta su muerte. Solo había tomado una siesta. ¿Por qué le dio una oportunidad a Anjue? ¿Cómo creó Anjue un campo de Dao? ¿Que incluso un Dao Creator no podría entrar en tan poco tiempo? Anjue necesitaba cultivarse, pero no podía cultivarse demasiado. Miró hacia la esquina donde una bola de Kiris. Flotaba era la voluntad del noveno caos. Estaba siendo esclavizado por la prisión celestial del origen supremo. Los discípulos que entraban y salían no sintieron nada especial acerca de el Kiris. An Lian una vez sintió curiosidad al respecto, pero él fue ahuyentado por Anjue y nunca se atrevió a acercarse de nuevo. An Lian no tenía miedo de nada más que de Anjue. Tal vez fue su supresión de la línea de sangre. Después de todo, el linaje de ultimate origen fiend celestial era más fuerte que su linaje. Debajo del viejo árbol, An Lian abrió los ojos. Eso. Y miró enojado a un hombre a su lado. Fue el gran discípulo de Anjue, Muronki. ¿No aceptaste tener el mismo nivel de cultivo que yo? An Lian dijo enojado mientras apretaba los puños. Muron. Nuestro. Ki sonrió. Sí, suprimí mi cultivo, pero la diferencia entre los cuerpos no se puede suprimir. An Lian volteó la cabeza, pareciendo. Él no escucharía. Muronki se puso de pie y se preparó para irse. Guay. ¿Por qué te vas? Nunca lo había jugado antes. Olvídalo. No te lo puedes permitir. No, hermano Muron, me equivoqué. An Lian abrazó la pierna derecha de Muronki y dijo lastimosamente. Muronki no tuvo más remedio que volver a sentarse. An Lian era ahora el hijo predilecto de los. Todo el campo dao. Por su temperamento y cuerpo, todos lo querían. Hermano Muron, ¿puede hablarme sobre el mundo exterior? No deámbulas a menudo. ¿Afuera? An Lian preguntó con curiosidad y detuvo la prueba de simulación. A él tampoco le gustaba que lo torturaran. Muronki no ocultó nada. Habló de sus experiencias en el exterior. A veces, estaba emocionado, a veces suspiraba. An Lian abrió mucho los ojos y apretó los puños, exclamando. An Lian, ¿tú también quieres salir? Muronki frotó la cabeza de An Lian y preguntó con una sonrisa. Rebel.C. An Lian asintió. Por supuesto. Ya estoy cansado de quedarme en el campo dao, pero el abuelo no me deja salir. Muronki sonrió. De hecho, no deberíamos salir. Una vez que salimos, es muy difícil volver. No es solo que no quieras volver, sino que tu abuelo ya no te dejará cultivar a su lado. La mayor oportunidad del mundo es tu abuelo. Tienes que pensarlo. An Lian inclinó la cabeza y cayó en un profundo pensamiento. Muronki continuó. Tienes que encontrar tu objetivo de cultivo. No puedes volverte más fuerte en general. Cada quien tiene el suyo. Vida. Tienes que encontrar el verdadero significado de tu vida. An Lian dijo en voz baja. Quiero ir a un lugar que nunca ha sido descubierto. Capítulo 1144. Talento mal dirigido. Un lugar que nunca ha sido descubierto. Muronki no pudo evitar reírse. ¿Había algo en el mundo que su abuelo no supiera? Tu abuelo es el más fuerte. An Lian dijo con una expresión de anhelo. He estado pensando en qué tan alto está el cielo y qué tan lejos están los alrededores. Hermano Muron, sigo sintiendo que algo me llama desde lejos. Muronki sonrió. Entonces cultiva bien. Con tu nivel de cultivo actual, no pasará mucho tiempo antes de que te coman vivo. TCH, solo sabes cómo asustarme. ¿A cuántas personas en la prueba de simulación no puedes derrotar? Este es solo nuestro campo de Dao. Piensa en cuántas personas hay afuera. Pero no puedo ver a esas personas en el campo Dao. Deben ser forasteros. Eres bastante inteligente. Por supuesto. Los dos charlaron casualmente. An Lian no podía dejar el campo Dao. Sin la aprobación de An Jue. Fue inútil. Incluso si le rogó a Muronki. Después de que Muronki se fue, otros discípulos. Acompañó a An Lian. Se podría decir que está adorado. Ambos eran nietos biológicos, pero Chush y Aoki no tuvo tanta suerte. Wang Zuntian se fue después de pasar su legado a Chush y Aoki, dejándolo vagando solo. Bajo las instrucciones de Wang Zuntian, Chush y Aoki renunció al cargo de Dios inmortal. Esto hizo que el clan divino no estuviera satisfecho. Si los dioses inmortales quisieran retirarse, ¿qué dignidad tendría el clan divino? Por lo tanto, Chush y Aoki fue perseguido. Chush y Aoki se arrepintió. Tenía una buena impresión del clan divino, por lo que regresó para despedirse. Si lo hubiera sabido antes, habría fingido estar muerto y huido. En cualquier caso, el clan divino podría no recordarlo. Chush y Aoki había renacido después de obtener la herencia de Wang Zuntian. Los inmortales ordinarios no eran su rival en absoluto. Bajo la búsqueda de la raza divina, Chush y Aoki se hizo famoso hasta que conoció a Chen Hue. Debido a que Chush y Aoki era difícil de tratar, el clan divino no tuvo más remedio que enviar. Chen Hue. Chush y Aoki tenía sentimientos especiales por Chen Hue antes. Incluso si Chen Hue no lo conocía, todavía se sentía muy presionado cuando bloqueó su forma. Chush y Aoki, ríndete. Chen Hue vestía la armadura plateada de la divinidad. Clan y tenía alas de Fénix en su corona. Su capa ondeaba en el aire. Solo su aura fue suficiente para que la gente pensara en las palabras Dios de la guerra. La apariencia de Chush y Aoki también fue sobresaliente, pero siempre se sentiría avergonzado frente a Chen Hue. Chen Hue frunció el ceño. Porque somos la misma hornada de inmortales, no quiero atacarte. Rendirse. Continuó acercándose a Chush y Aoki. Un extraño patrón negro apareció de repente entre las cejas de Chush y Aoki. Controlador de vida de calamidad, Wang Zuntian le había otorgado la autoridad divina de la providencia del Grandao. Chush y Aoki planeó hacer todo lo posible cuando se enfrentó al famoso Chen Hue. La velocidad de Chush y Aoki fue extremadamente rápida. Antes, Chen Hue pudo reaccionar, atacó por detrás de él y agitó la palma de su mano. Esta palma borró miles de estrellas y se expandió rápidamente. Las estrellas en rápida expansión chocaron con Chen Hue y lo enviaron volando hacia el cielo. Auge. 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 Chen Hue fue tomado por sorpresa y cayó al suelo. Fines del mundo. Estas estrellas eran todas tan grandes como montañas. Explotaron en el momento en que golpearon a Chen Hue. Chen Hue no pudo soportarlo. Este niño. Chen Hue se sorprendió y no tuvo más remedio que usar su poder místico para esquivar. Justo cuando apareció, otra estrella chocó con él, seguido por innumerables estrellas, haciéndolo mareado. Chen Hue continuó moviéndose, pero no importaba cómo se movía, las estrellas lo perseguían. Esta era la habilidad especial de Chush y Aoki como controlador de vida de calamidad. Cada Calamity Life Controller obtendría su propio especial habilidad cuando obtuvieron la autoridad divina de la providencia del Grandao. Era equivalente a un poder místico innato. Chush y Aoki ya podía usar su habilidad. Hábilmente. Sintió que era muy dominante y casi invencible. El resultado también lo demostró. Incluso los poderosos. Chen Hue fue reprimido. Estas estrellas fueron hechas con su Darmic. Potestades. No eran diferentes de la verdad. Estrellas. Después de la guía de Wang Zuntian, los niveles de cultivo de Chush y Aoki y Chen Hue ya estaban muy cerca, por lo que su poder místico fue suficiente. Para suprimir este último. Soy demasiado fuerte. Chush y Aoki estaba emocionado. De Wang Zuntian. Imagen en su corazón se disparó. El poder místico que su maestro le había enseñado podría incluso reprimir a Chen Hue. Chush y Aoki estaba satisfecho y no estaba en un. Prisa por escapar. Siguió usando sus poderes místicos y presionó a Chen Hue contra el suelo. Pronto, su armadura divina se hizo añicos y estaba cubierto de sangre. Estaba en un estado extremadamente lamentable. Chen Hue también estaba extremadamente enojado. Estas estrellas eran demasiado molestas. Eran simplemente su contraataque, haciéndolo incapaz de contraatacar. Chush y Aoki de repente no pudo soportarlo. Después de todo. Cuando Chen Hue lo encontró por primera vez, no. Atacar directamente. Después de pensarlo, Chush y Aoki retiró su mano y se transformó en un rayo de luz que desapareció en el cielo. Sin embargo, Chen Hue salió corriendo de las ruinas y lo persiguió nuevamente. En términos de velocidad, Chush y Aoki era muy inferior a Chen Hue. Después de que Chen Hue lo alcanzó, Chush y Aoki usó su poder místico para reprimirlo de nuevo. Chush y Aoki entró en pánico cuando el ciclo se repitió. Aunque Chen Hue no pudo derrotarlo, tampoco pudo matarlo. Sus poderes dhármicos estaban a punto de agotarse, pero Chen Hue estaba todavía en su apogeo. Imposible. ¿Eran infinitos los poderes dhármicos de este tipo? Chush y Aoki rugió en su corazón como celos. Surgió talento. Sabía que la cantidad de poderes dhármicos no sólo estaba relacionada con las técnicas de cultivo sino también con el potencial. En el mismo reino, los poderes dhármicos de un prodigio excedieron con creces el potencial ordinario. Al final, la lanza divina de Chen Hue atravesó. A través del cielo y el espacio cuando los poderes dhármicos de Chush y Aoki estaban a punto de agotarse. Atravesó a Chush y Aoki, causando que la sangre brotara. Chush y Aoki cayó y se estrelló contra el mar debajo, sorprendiendo a miles de pies de ondas. La conciencia de Chush y Aoki se desvaneció. Podía ver vagamente una figura atravesando el mar y nadando hacia él. Maldición. Todavía estoy demasiado débil. Chush y Aoki suspiró. Si ni siquiera pudo derrotar Chen Hue, ¿cómo podría saltar del mundo inmortal y admirar el cielo más alto? Pensó en su abuelo Itan Wan. Indignado. Estaba realmente indignado. Aunque no estaba dispuesto a rendirse, Chush y Aoki ya había llegado a su límite. Cayó inconsciente. En el campo Dao, An Jue abrió los ojos y suspiró débilmente. An Lian abrió los ojos y miró a su abuelo con curiosidad. El abuelo rara vez suspiraba. Quería preguntar, pero tenía miedo de ser. Rebel.C. Reganó. An Jue sonrió y preguntó. Tienes un hermano que está entrenando afuera y no tiene a nadie que lo ayude. Está a punto de morir. ¿Crees que debería ayudarlo? An Lian abrió mucho los ojos y de repente. Se levantó. Por supuesto, tienes que ayudarlo. Abuelo, llévame contigo. Si alguien se atreve a intimidar a mi hermano, lo destrozaré. Jeje, ¿quieres salir? De ninguna manera. Que así sea, pero abuelo, tienes que salvarlo. Si no lo salvas, definitivamente no me salvarás si algo me sucede en el futuro. An Lian curvó los labios y fingió estar agraviado. An Jue sonrió. ¿No tienes miedo de que sea más fuerte que tú? An Lian se rascó la cabeza. ¿Y qué sí? ¿Él es más fuerte que yo? Muchas personas en la secta oculta son más fuertes que yo. An Jue sintió que estaba diciendo la verdad, y no sabía si reír o llorar. ¿Estaba mal dirigido el talento de este chico? ¿No nació con el instinto de destruirlo todo? Capítulo 1145 Destino. Abuelo, date prisa. No te pierdas el oportunidad. An Lian se acercó a An Jue y sacudió su brazo. Parecía un niño mimado, no un niño pequeño, sino más bien una niña. An Jue sonrió y dijo. Ya estaba salvado mientras hablábamos. Los ojos de An Lian se abrieron. ¿Quién lo salvó? Por supuesto que fui yo. Vaya, abuelo, no te moviste justo ahora. ¿Podría ser que tienes un clon? El abuelo puede salvarlo con un pensamiento. ¡Guau! Gritó An Lian. Hay que decir que esta actuación hizo que An Jue se sintiera muy cómoda. Este niño era muy sensato. An Jue atrajo a An Lian a sus brazos y se frotó la cabeza. Él sonrió y dijo. Tienes muchos hermanos, pero la mayoría de ellos son mucho más jóvenes que tú. Puede que no estén tan cerca de ti, pero en mi opinión, tu potencial es el mejor. En el futuro, tienes que proteger a tus hermanos y jóvenes, ¿entiendes? An Lian estaba encantado. El elogio de su abuelo fue más alto que cualquier logro. Asintió con entusiasmo y se palmeó el pecho, prometiendo. An Jue planeó continuar enseñando la secta en el futuro y dejar que An Lian se convirtiera en el guardián de la familia An. El potencial de este niño era comparable al primordial fiende celestial. Era un poco más fuerte que un solo elegido del cielo de la creación. Hasta ahora, el desempeño de An Lian sigue siendo bastante satisfactorio. Nutrir descendientes poderosos era lo que más le interesaba a An Jue ahora después de volverse invencible. Salón primordial. An Wan abrió los ojos y frunció el ceño. Murmuró. ¿Por qué no funciona? La sombra negra de ojos rojos salió de la oscuridad y sonrió. Esto significa que tu padre no quiere guiarte en absoluto. Al igual que los otros Dao Creators, no quieren que aparezca un nuevo Dao Creator. Esta es también la razón por la que tu padre se escondió en el campo Dao después de obtener el Dao. An Wan resopló. Mi padre no es así. Eso significa que el método de tu padre no se puede volver a utilizar. Cada uno tiene su propio camino. Quizás tu límite sea el reino supremo del gran Dao. No creas que el primordial fiende celestial no tiene paralelo en el mundo. No lo olvides, el caos reemplazó al caos primordial. El potencial del caos primordial debería ser más débil que el caos. Sin embargo, usas a todos los seres vivos del caos como tu estandarte. El verdadero estándar es el noveno caos que creó el caos, el creador de Dao una vez más fuerte. Las palabras de la sombra negra de ojos rojos hicieron que An Wan silenciara y dudara de sí mismo. Pensó en el poder en el que había confiado anteriormente. Era el dármico de su padre. Potestades. Su línea de sangre primordial fiende celestial también le fue dada por su padre. Había una posibilidad. En realidad, él no era un primordial fiende celestial en absoluto. Además, su madre no pudo dar a luz. En cambio, su padre sacrificó su linaje para causar su nacimiento. Entonces, no puedo convertirme en un Dao creator porque soy no un verdadero primordial fiende celestial. O más bien, el primordial fiende celestial no puede alcanzar el Dao creator realme en absoluto. El padre rompió una restricción. de línea de sangre más alta, An Wan se iluminó y se sintió aliviado. La sombra negra de ojos rojos vio su expresión y sonrió como una luna creciente antes de desaparecer en la oscuridad. An Wan se relajó mucho después de dejar la carga del primordial fiende celestial. Se puso de pie y sonrió. Estoy confundido. ¿Cómo puedo? ¿Creo mi propio gran mundo Dao si no veo las diversas formas de todos los seres vivos? Quizás mi sesgo sea demasiado profundo, es por eso que no puedo crear mi propio gran mundo Dao. Dio un paso adelante y caminó hacia él. Puerta. Caos primordial, ¿qué es el caos primordial? La voz de An Wan se volvió más y más suave a medida que su figura se alejaba más y más. El cielo azul y el mar azul estaban despejados. Acantilado tras acantilado atravesando el mar infinito. Inumerables olas golpearon la pared de la montaña, provocando inumerables olas blancas. Chush y Aoki y Chen Hue se sentaron al borde de la... acantilado. Chush y Aoki se estiró perezosamente y miró a Chen Hue a su lado. Él sonrió y dijo. No esperaba esto, no esperaba esto. Chen Hue se puso una túnica verde y miró al cielo con calma. La brisa del mar sopló su cabello, haciéndolo lucir extremadamente despreocupado. Incluso Chush y Aoki estaba un poco celoso. En términos de belleza, este hombre solo era superado por su abuelo. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué traicionaste? ¿El clan divino conmigo? Chush y Aoki preguntó con curiosidad. Pensó que estaba condenado. Inesperadamente, cuando abrió los ojos, descubrió que no estaba muerto. Chen Hue tenía. Lo salvó e incluso dijo que traicionaría a los inmortales con él. Chen Hue dijo con calma. Para empezar, no tengo una buena impresión de los dioses inmortales. Simplemente los traté como un trampolín. En cuanto a ti, eres la persona más estúpida que he visto en mi vida. Claramente, ningún dios inmortal te recuerda, pero aún así volviste para decirles que te ibas. Eres simplemente un tonto. Sin embargo, tu fuerza no es mala. Te veo bajo una luz diferente. Chush y Aoki curvó los labios. ¿Cuán cierto? Sin embargo, Chen Hue era realmente poderoso. En cualquier caso, Chush y Aoki estaban convencidos. Preguntó con curiosidad. Entonces, ¿qué planes hacer a continuación? ¿Cuáles son tus planes? Por supuesto, voy a vagar por el mundo. Yo también. Entonces, ¿realmente quieres seguirme? El hecho de que te atrevas a regresar significa que, tú eres responsable. Te atreves a enfrentar la persecución de los dioses inmortales y no. Rendición. Tal espíritu está calificado para seguirme. ¿Seguirte? TCH, tú deberías ser el que me sigue. Los dos comenzaron a discutir. Los dos de. Se miraron el uno al otro, pero sus labios en realidad estaban curvados. Chush y Aoki estaban muy felices. Había sido un largo tiempo desde que había conocido a un compañero que estaba dispuesto a vagar por el mundo con él. Chen Hue también estaba de buen humor. Sintió que tenía compañía. En realidad, había elegido a Chush y Aoki porque, en la batalla anterior, Chush y Aoki no tenía intención de matarlo. En la primera mitad de la batalla, había sido derrotado. Él podía sentir que Chush y Aoki tenía un poder aún más fuerte que aún no había estallado. No fue solo Chush y Aoki. Chen Hue no pudo soportar matarlo, tampoco. Este sentimiento era ridículo. De hecho, desde el momento en que se conocieron, Chen Hue tuvo una profunda impresión de Chush y Aoki. Chush y Aoki lo estaba observando en secreto, y él también. Fue precisamente por eso que él aceptó especialmente la misión de darle caza. De alguna manera, los dos parecían estar predestinado. Por el momento, Chen Hue no podía pensar que este destino podría ser una trampa, porque él y Chush y Aoki no tenían karma en el pasado. Chen Hue, ¿cuál es tu objetivo de cultivo? Tú primero. Quiero ver el paisaje del mundo. Deseo ir a lugares en los que nunca he estado y ver el comportamiento de una figura poderosa que nunca he visto. ¡Qué vacío! Mi objetivo es volverme más fuerte. Para volverme más fuerte constantemente y eventualmente convertirme en el más fuerte. Chen Hue curvó los labios y habló sobre su gol con la moral alta. Chush y Aoki recuperó su personalidad de charlatán y presumió sin parar. Lejos en el tercer campo Dao. Rebel.C. An Hue sonrió lentamente. Estaba cultivando, al igual que An Lian. Nadie notó que las comisuras de su boca estaban levantadas. A los ojos de las personas invencibles, el destino en este mundo era karma. La razón por la que quería emparejar a Chu. Chush y Aoki y Chen Hue fueron por Fan Lian y He Shiansen. Algunas amistades pueden durar mucho tiempo. An Hue pudo ver a través de la personalidad de Chen Hue de un vistazo. Valió la pena entregarle a Chush y Aoki. Chush y Aoki podría darle la espalda a Chen Hue. Conectarse con Chush y Aoki era equivalente a tener a An Huan como respaldo. An Huan era un futuro Dao creator. Tal fondo definitivamente valía la pena renunciar a todo. Aunque Chen Hue tenía la creación elegida del cielo, tendría muchos descendientes en el futuro. La diferencia de antigüedad era demasiado grande. Además, An Hue estaba preparado para acumular una gran cantidad de intentos de creación elegida por el cielo. Capítulo 1148. La piedad del señor creador. Para convertirse en un creador de Dao, las existencias perfeccionadas de Greadao Supreme comenzaron a pensar en todas las formas. Muchas existencias como An Lin querían robar potencial. An Hue no culpó a An Lin por sus pensamientos. El camino de la cultivación era un camino egoísta. Los fuertes se aprovechaban de los débiles. No había nada que decir. Además, ese demonio malvado no era tan fácil de tratar. An Lin y el diablo malvado podrían ser las piedras de afilar del otro. Todos estos años, An Huan había caminado por el dominio en blanco. En los correos electrónicos de An Hue, An Huan descubrió muchos mapas nuevos. Se deshizo de la crueldad del primordial fiend celestial y se volvió más como un experto que había alcanzado el Dao, lo que satisfizo a An Hue. A este ritmo, An Huan realmente podría convertirse en el primer primordial fiend celestial en inglés era. An Hue miró al clon enviado para explorar el espacio-tiempo de origen. Desde que algo le sucedió a Hish Jansen, le había pedido a uno de sus clones que lo encontrara. Encontrar a Hish Jansen no era lo más importante. Fue principalmente para explorar el origen espacio-tiempo. El espacio-tiempo de origen fue realmente impresionante. Según las reglas del dominio en blanco, en términos generales, los cultivadores podrían manipular o incluso destruir el espacio-tiempo. Sin embargo, el espacio-tiempo-origen no pudo. Era una existencia independiente. El espacio-tiempo-origen determinó el desarrollo de las reglas del dominio en blanco, no el pasado y el futuro de los seres vivos. Ultimate Origin World de An Hue ya había condensado nueve reglas supremas. Solo un creador de Dao podría ver la novena regla suprema. Ahora, planeó usar el espacio-tiempo de origen para crear la décima regla suprema. Cuantas más reglas había, más fuerte se volvió Ultimate Origin World. Había mucho menos de 3000. Grandao cuando se creó el noveno caos. El caos. Fue solo porque siguió volviéndose más fuerte que formó 3000 Grandao. En el futuro, An Hue tendría más reglas supremas. No era imposible llegar a los 3000. Chush y Aoki Chen Hue ya habían. Se estabilizaron. An Hue planeó volver a su anterior estado de reclusión. Todavía era la persona que seguía queriendo fortalecerse. An Hue cerró lentamente los ojos. Habían pasado 10 millones de años cuando abrió sus ojos de nuevo. Ya tenía 580 millones de años. 10 millones de años también fue mucho tiempo para él. Era sin fin. An Lian ya se había convertido en un Grandao. Saje y no estaba en la etapa inicial. Debido a que An Hue no abrió los ojos, no debería molestarlo precipitadamente. Había estado esperando este momento. No mucho después de que An Hue abriera los ojos, inmediatamente se despertó de su cultivo. An Hue dijo antes de que pudiera hablar. Puedes salir. Hurra. An Lian saltó emocionado como un niño. Lo halagó por un rato antes de irse de él. Templo taoísta a toda prisa. An Hue sonrió y miró la voluntad del noveno caos. No sabía cuándo podría esclavizarlo con éxito. Empezó a revisar sus correos electrónicos. Su hijo An Wan fue atacado por su hijo An Tuo. Tu discípulo Dao Sovereign fue atacado por el clan divino del vacío X 89, 28, 72, 33, 30. Tu discípulo Zhao Xuanyuan. Tu gran discípulo Fan Lianga. Comprendió el espacio-tiempo origen. Su cultivo ha aumentado. Tu nieto Chush Yaoki fue atacado por un espíritu divino del Grandao y fue severamente lesionado. Tu hija An Lian ha entrado en el mundo de origen definitivo. Tu nieto An Lian ha despertado el poder de su linaje. Su cultivo ha aumentado mucho. Tu buen amigo, la deidad trascendente sin forma, ha comprendido un rastro de lo básico. Reglas del dominio en blanco. Su cultivo ha aumentado. Tu buen amigo Évile Avenli emperor cayó en una grieta en blanco y en el dominio antimagia. Su círculo de amigos había sido muy animado en los últimos 10 millones de años. También se produjeron más batallas. Algunos de los discípulos e hijos de An Jue también empezaron a pelear entre ellos. No estaba enojado por esto. En cambio, miró con saborear. La mentalidad de An Jue había estado cambiando después de convertirse en un señor creador. Lo que le importaba en el pasado no era tan mucho ahora, porque tenía la capacidad de proteger y reconstruir todo. Le resultaría aburrido si el mundo en sus ojos siguiera siendo el mismo. No tenía ninguna razón para evitar que los juniors lucha. El reino de cultivo superior. Era, más pequeño sería su círculo. Los beneficios que podrían obtener también disminuirían. La lucha era naturalmente inevitable. ¿Quién no quería convertirse en un tao-creator? An Jue de repente tuvo una idea. Inmediatamente llegó al palacio de la deidad trascendente sin forma. La deidad trascendente sin forma había creado un mundo separado sobre el centro del espacio en blanco. Dominio, simbolizando su estatus. La deidad trascendente sin forma pareció sentir algo y abrió los ojos. Al ver que era An Jue, inmediatamente se inclinó respetuosamente y bajó su postura. Sabía que todo lo que tenía ahora se lo había dado An Jue. An Jue no lo encarceló en ultimate. Origen celestial prisión porque él era. Recompensándolo por tomar partido en ese entonces. Tengo una autoridad divina de la gran providencia del Dao aquí que proviene del último. Mundo origen. Puedes reunir a los Greadao Supremes y darles una oportunidad. Ya he arrojado esta autoridad divina en el. Reino inferior. En cuanto a donde está, que lo encuentren, dijo An Jue. La deidad trascendente sin forma no pudo evitar mirar hacia arriba. ¿Pueden convertirse en un creador de Dao? Tal vez entendí. An Jue se sentó y comenzó a predicar el Dao a la deidad trascendente sin forma. Después de convertirse en un creador de Dao, la deidad trascendente sin forma no había escuchado el Dao durante mucho tiempo porque el Dao de los demás. Era inútil para él, pero An Jue era el señor creador. Después de un período de tiempo desconocido, la deidad trascendente sin forma se despertó. An Jue ya no estaba en el pasillo. Él suspiró. Como se esperaba de un señor creador. Inmediatamente convocó a todos los grandes Dao Supremes y Dao Creators of the Endless. Era. Cien años después, todas las supremas del gran Dao se reunieron en el salón. La conciencia caótica, la deidad del Nirvana de la pureza Yin Yang y el venerable de la destrucción inconmensurable de Shi Tian también vinieron. Los supremos del gran Dao del último. Origin World también estuvo presente. El ultimate Origin World actual ya no estaba aislado del mundo. La deidad trascendente sin forma dijo, el karma actual me lo da el señor. Puede considerarse una oportunidad para que te conviertas en un Dao creator. Es la autoridad divina de la providencia del gran Dao creada por el señor. Ya está en el reino inferior. Como para. ¿Dónde está? No lo sé. El salón explotó. Incluso la conciencia caótica, Shi Tianz, venerable destrucción inconmensurable, y la deidad del Nirvana de la pureza Yin Yang estaban bastante conmocionados. No esperaban que Anjue tomara. Rebel.C. El poder de una regla suprema para recompensar a todos. Seres vivos. Anuang, Antuo, Anling, Ankinger. Y los descendientes de la familia Han también estaban emocionados. Pronto, todas las poderosas figuras presentes se dieron cuenta de un problema. Se acercaba la calamidad. Para convertirse en un creador de Dao, definitivamente lucharían hasta que les sangrara la cabeza. Incluso si sabían que causaría una calamidad, no tenían más remedio que entrar. Puedo preguntar, gran deidad, ¿qué forma es la autoridad divina de la providencia del gran Dao? Dijun, que había sobrevivido a la era caótica, preguntó con curiosidad. Pangu, Hon Junio, los doce magos ancestrales, el ancestro Shi Tian y las otras existencias antiguas del Dao celestial también fueron. Esperando expectante. La deidad trascendente sin forma respondió, no lo sé. Solo puedo decirles que esta oportunidad sí existe. Esta es una oportunidad dada por el Señor como su piedad a todos los seres vivos. Sin embargo, definitivamente no es tan simple convertirse en un Dao creator. Incluso si obtiene esta autoridad divina de la providencia del gran Dao, aún necesita comprenderla bien. No esté ansioso por el éxito rápido. Nosotros, los creadores de Dao, hemos experimentado innumerables eras antes de trascender el gran Dao. Figuras poderosas estuvieron de acuerdo con él, pero incluso figuras más poderosas ya habían comenzado a pensar dónde estaría la autoridad divina de la providencia del gran Dao. Capítulo 1149 Demasiado tarde. La puerta del salón divino trascendente se abrió y poderosas figuras salieron volando. Casi la mitad de las poderosas figuras usaron rápidamente sus poderes místicos y huyeron del mar de nubes. Las poderosas figuras restantes comenzaron a interactuar. An Tuo, An Wang, An Ling, An Qingguer, An Nie, An Yao, An Ba Sen, Yi Tian y los demás se reunieron y se fueron juntos. Yi Tian sonrió. ¿Por qué el señor creador no te recompensa directamente con esta autoridad divina de la providencia del gran Dao? An Tuo negó con la cabeza. Padre ya es el señor. Todos los seres vivos son sus hijos. ¿Cuál es el punto del sesgo? Los demás asintieron. Tenían sus propios seres vivos desde que establecieron su gran mundo Dao. Su mentalidad también estaba cambiando, para que pudieran entender los pensamientos de An Jue. Si realmente los favoreció con sangre y tuvo muchos hijos, ¿a quién debería favorecer? Comenzaron a discutir dónde arrojaría a An Jue la autoridad divina de la providencia del gran Dao. Lonao mencionó de repente. ¿Podría ser en el Dao celestial? Los ojos de los demás se iluminaron. Era imposible para este gran Dao. Providencia divina autoridad para estar en el mundo de origen definitivo. Otro que el Ultimate Origin World, solo el Eavenly Dao, tenía una alta posibilidad. Inmediatamente tomaron medidas. En el tercer campo Dao, An Jue y Shingonxuan estaban charlando en el templo daoísta. ¿Tan Wan? Esa chica no han mencionado. Xiaoki durante mucho tiempo. Shingonxuan sacudió la cabeza con pena. An Jue sonrió. Quizás lo está escondiendo en su corazón. Puedes dejarla ir. Shingonxuan extendió las manos y dijo. Mi clon le ha dado la libertad durante mucho tiempo, pero no quiere irse. Todavía quiere cultivarse con mi clon. Tan Wan no era una discípula de la secta oculta, por lo que, naturalmente, no podía ingresar al campo Dao. Por lo tanto, Shingonxuan le pidió a su clon que le enseñara a Tan Wan. Esto duró 10 millones de años. Entonces déjala ir al reino místico del Dao. Está bien, me gusta bastante esta chica. Enviaré a mi clon para que la ayude si se encuentra en peligro. ¿Está bien? Tú decides. ¿Cuándo te he restringido? Pensé que establecerías algunas reglas. No hay necesidad. An Jue sonrió. De hecho, no pidió. Cualquier cosa de la era sin fin. Quien estableció las reglas fue la deidad trascendente sin forma. Estaba feliz de hacer esto. La gran deidad que una vez había afirmado trascender todo y no ser afectada por el karma ahora era una creadora de reglas y controlaba a todos los seres vivos. La diferencia era realmente excelente. Los dos hablaron sobre An Wan a continuación. Shingonxuan suspiró. Este niño parece haber cambiado recientemente. Viajó por los cielos y acumuló mucho mérito. Parece estar limpiando su reputación. An Jue sonrió. La gente siempre cambiará. Algunos se volverán malos y, naturalmente, algunos también se volverán buenos. De hecho, todo el mundo lo hará. Cambiar entre el bien y el mal. Solo se define por su nivel y punto de vista. Wang Yer solo dejó ir su arrogancia. En el pasado, trató a todos los seres vivos como hormigas. Ahora, realmente se da cuenta de que la diferencia en la línea de sangre solo afecta el cultivo. Para la esencia de los seres vivos, no hay diferencia. Shingonxuan cayó en un pensamiento profundo. También se había dado el gusto desde que obtuvo el poder invencible de An Jue. Sin embargo, debido a que no era su propio poder, no era demasiado valiente. Sin embargo, admitió que en realidad era muy arrogante en ese período de tiempo. No pudo evitar mirar a An Jue. Incluso si su esposo era invencible, no causó estragos en todos los seres vivos. En cambio, mantuvo su intención original y se mantuvo alejado del mundo de los mortales. Al pensar en esto, Shingonxuan se llenó de admiración por él, como era de esperar del hombre que le gustaba. Marido, ¿tienes algún pensamiento de encontrar un nuevo amante? ¿Quieres que te ayude? Shingonxuan se rió. An Jue negó con la cabeza y se rió. ¿No tienes miedo de perder el favor? No estoy asustado. Además, es inútil incluso si, me temo que. También podría continuar complaciéndolos. Shingonxuan se encogió de hombros con indiferencia. Lo más inteligente de ella era que ella, nunca interfirió con las decisiones de An Jue. Ella también mantuvo una buena relación con sus otras mujeres. Ella era el gel que los unía. Sabía muy bien que la diferencia entre ella y An Jue era enorme. Era imposible para ella contenerlo. ¿Será que ella era como una mujer mortal? E insistió en que An Jue solo la tenía a ella. ¿Y si no estaba dispuesto? ¿Podría ir a buscar a otros hombres? En ese caso, ella habría flotado durante mucho tiempo, el ciclo de la reencarnación durante incontables generaciones. An Jue sonrió. No hay necesidad. ¿Tú, crees que los deseos del mundo mortal todavía pueden controlarme? Esta era la verdad. A menos que fuera tocado, era muy difícil que a An Jue le entre hombres y mujeres ya no era tan importante a sus ojos. No fue tan bueno como la alegría que trae el cultivo. En cuanto a ser tocado, con la fuerza de An Jue, era casi imposible que otras mujeres lo tocaran. Los dos charlaron un rato más antes de que An Jue se levantara y se fuera. Después de interactuar con las otras mujeres por un periodo de tiempo, regresó a su templo taoísta. No entró en cultivo inmediatamente. En cambio, observó el dominio en blanco y miró a An Lian. Después de que An Lian dejó el tercer Dao Field, primero fue a unirse a Dragon Court de Long Bao. Long Bao se sorprendió gratamente con su llegada. Para el próximo periodo de tiempo, An Lian, probablemente tendría que quedarse en Dragon Courts. También fue bueno tener a alguien que lo guiara. Para Long Bao, el potencial de An Lian era extremadamente sobresaliente. Dejando de lado su relación como con discípulos, tuvo que amarrar. El en An Jue cerró los ojos después de mirar por un rato. Comenzó el cultivo. Pasaron otros 10 millones de años. An Jue abrió los ojos. Su nivel de cultivo. Había aumentado un poco, pero en general había mejorado muy poco. ¿Quién sabía cuánto tiempo le tomaría abrirse paso? Sin embargo, la mejora del Creador. Lor también era algo que todos los seres vivos necesitaban pasar incontables años para acumular. An Jue realmente no estaba acostumbrado a no ver a An Lian cuando abrió los ojos. An Jue sintió que el tiempo había pasado un poco. Lentamente desde que interactuó con sus dos nietos. Estas decenas de millones de años superaron los cientos de millones de años de recuerdos. Un discípulo estaba esperando fuera del templo taoísta. Murongi. An Jue lo dejó entrar. Después de entrar al templo, Murongi primero hizo una reverencia y luego fue directamente al grano. Gran maestro, Fan Lian no está. ¿Sabes dónde está él? La. Murongi y Fan Lian eran discípulos de la misma generación y siempre habían sido los mejores hermanos. Al menos eso pensaba Murongi. An Jue dijo. Fue al espacio-tiempo de origen para encontrar un discípulo que cortó el karma. ¿Origen espacio-tiempo? Murongi estaba atónito. Ignóralo. Con tu fuerza, estarás condenado si te vas. Además, no está en peligro por el momento, dijo An Jue. Suavemente. Murongi asintió. Aparte de eso, hay una cosa más. Nosotros Chaotic 100 de Celestials nos separamos recientemente, y cada uno de nosotros ha establecido una fuerza. Me temo que este asunto. Rebel.C. An Jue dijo. Deja que la naturaleza siga su curso. En el pasado, te cuidé porque te necesitaba. Para luchar por mí desafortunadamente, esta oportunidad no llegó. Ahora, ya no te necesito. Pueden trabajar duro por ustedes mismos. Murongi se sintió avergonzado. Parecían no haber ayudado nunca a An Jue. Desde el comienzo. En cambio, An Jue los había salvado una y otra vez. Si no fuera por él, no estarían donde están. Fueron hoy. Murongi comenzó a arrodillarse avergonzado. An Jue sonrió. Murongi, siempre he pensado mucho en ti. Como ellos están peleando, tú también tienes que pelear. ¿Y qué si eres un condiscípulo? No interferiré mientras pelees abiertamente. Espero que puedas convertirte. Un Dao creator algún día. Murongi miró hacia arriba. Estaba tan emocionado que le temblaban los brazos. Se sentía como todo su cuerpo. Estaba en llamas. Capítulo 1150 Gran lago Dao, 600 millones de años. Murongi comenzó a crear su propia fuerza después de que se fue. Por las palabras de An Jue, se dio cuenta de que estaba por llegar una era de competencias sin precedentes. Sería más deslumbrante que cualquier era anterior porque, desde la antigüedad, ninguna era había tenido tantas supremas del Gran Dao. An Jue rápidamente volvió a cultivarse. El caos se produciría en la era sin fin desde que lanzó la autoridad divina de la providencia del Gran Dao. En el caos, aparecería el prodigio eterno y nacería un nuevo Dao creator por adelantado. An Jue no dedujo quien obtendría esta autoridad divina de la providencia del Gran Dao. También quería dejarse algo de suspenso. Después de decenas de millones de años de desarrollo, el reino místico del Dao se desarrolló rápidamente. Era extremadamente vasto y ya no era inferior al Dao celestial actual. Formless World obtuvo la ayuda de la deidad trascendente sin forma e invirtió una gran cantidad de recursos en el Dao Mystique Realm, atrayendo a más y más cultivadores. En un mundo pequeño, las montañas ondulaban como el lomo de una antigua bestia feroz. Era vasto e imponente, Chush y Aoki y Chen Hue se sentaron uno al lado del otro junto al acantilado, curando sus heridas. Chush y Aoki de repente abrió los ojos y maldijo. Maldita sea. Cuanto más lo pienso, más me enfado. Tengo que matarlo. Chen Hue ni siquiera abrió los ojos. La otra parte es un gran sabio del Dao y controla una fuerza importante. Tiene más de mil cultivadores de Freedon Realm debajo de él. Es imposible que lo matemos. ¿Y qué si es un gran sabio del Dao? Es invencible. Hasta el momento sí. Espera a que llame a mi maestro. Ni siquiera sabes quién es tu maestro. ¿Cómo puedes llamarlo? Chen Hue abrió su ojos y dijo en un tono extraño. Chush y Aoki se jactaba cada vez que. Peligro encontrado. Al principio, Chen Hue lo creía e incluso lo esperaba con ansias, pero ahora ya no lo creía. Chush y Aoki todavía quería objetar. De repente, el mundo tembló y las montañas corrieron. Los dos fueron atraídos por el horizonte y vieron una figura majestuosa pasar al final del horizonte. La figura era como alguien de más allá de los cielos. Estaba a 10 millones de kilómetros de distancia. Desde el horizonte hasta la cima del mar de nubes, solo se revelaba su cintura. Era difícil ver su verdadero apariencia. Los dos ya estaban en el reino de la libertad. Sus miradas atravesaron el pequeño mundo y vieron el verdadero cuerpo de la enorme sombra. Era un hombre misterioso con una siniestra armadura negra. Tenía tres cabezas y seis brazos y un par de alas en la espalda. Era como una surafiente celestial patrullando su territorio. Se estremecieron al sentir su aura aterradora. Inmediatamente ocultaron sus auras, temerosos de que serían descubiertos. Después de un largo tiempo, el hombre con armadura negra dejó su visión y Chush Yaoki dejó escapar un suspiro de alivio. Chen Jue frunció el ceño y murmuró. ¿Qué? Aura poderosa. ¿Para hacer que Fredom tenga tanto miedo, podría ser un gran sabio del Dao? Él parece ser. Buscando algo. Chush Yaoki se cruzó de brazos y pensó. Es extraño. Nos hemos encontrado con muchos grandes Daosajes recientemente. ¿Será que algo grande está a punto de suceder? Chen Jue también estaba pensando. Al mismo tiempo, en el vacío en el centro del reino místico Dao, extremadamente lejos de los dos. Un majestuoso palacio colgado en el vacío y emitía una luz divina infinita. La luz cambió y fue como un sueño. Incontable. Los meteoros flotaban en todas direcciones. Cada meteoro estaba vigilado, y el más bajo era un millón. Pies de altura. En la sala. Formless World se sentó en la cabecera de la mesa, sonriendo. Su mirada se posó en un hombre en el pasillo. Muronki. En aquel entonces, la batalla de los diez absolutos fue muy emocionante. Los genios del futuro aún eran muy inferiores a nosotros. Mundo sin forma suspiró. Comparado con la asamblea caótica, él tenía. Perdió su ventaja. Tenía más tacto y estabilidad. Muronki sonrió. Por supuesto. Después de cientos de millones de años, Brother Formless ya tiene el prestigio para controlar la situación. Yo soy. Tan envidioso. Mundo sin forma se rió. Compañero taoísta Muron, no dude en preguntar si necesita el Dao. La ayuda de Mystique Realm. Siempre había sido un apasionado de la secta oculta porque la deidad trascendente sin forma se lo había recordado. De hecho, necesito tu ayuda. Escuché que él. El gran lago Dao del reino místico Dao es una gran oportunidad. Quiero dejar entrar a mis siete nuevos discípulos. ¿Qué opinas? Muronki preguntó con una sonrisa. Mundo sin forma sonrió. Desde que el compañero taoísta, Muron ha hablado, naturalmente lo permito. Eso. Da la casualidad de que el reino místico del Dao se está preparando para celebrar un gran evento como la asamblea caótica. La batalla de los genios. Decidirá el tiempo en el gran lago Dao. Basado en la clasificación. ¿Por qué no dejas participar a tus siete discípulos? Es una buena oportunidad para mostrar los genios del Dao. Mystique Realm la gloria del mundo exterior. Los dejaré entrar sin importar su clasificación. Sin embargo, compañero taoísta, debes decirles que se lo tomen en serio y que no se relajen. Muronki sonrió. No hay problema maldijo en silencio. Acababa de acoger a su discípulo y a sus. El nivel de cultivo no era alto. Lo avergonzarían si perdían. Continuaron recordando y se convirtieron en más familiarizados entre sí, como hermanos. La noticia del gran lago Dao también se difundió en el reino místico del Dao. Cuando la noticia llegó a Chush y a Oki y Chen Hue, inmediatamente decidieron participar. Había esperanza de convertirse en un gran sabio del Dao. Después de entrar en el gran lago Dao. ¿Cómo podrían perder tal oportunidad? Este evento fue creado por el señor del reino. Sus enemigos no deberían atreverse a actuar imprudentemente. Al mismo tiempo, Formless World invitó a participar a las diversas facciones de Endless Era. La corte del dragón también recibió la noticia, y Longao llevó a An Liang a el reino místico Dao. Longao estaba animado y sintió que esto fue una oportunidad para que An Liang y Dragon Court brillaran. Confiaba en An Liang. Con su fuerza, definitivamente sería invencible debajo del reino supremo del gran Dao. An Liang también estaba ansioso por finalmente mostrar su ventaja. Tercer campo Dao. Detectado que tienes 600 millones de años. Y tu vida ha dado un paso más adelante. Tienes las siguientes opciones. 1. Sal de la reclusión inmediatamente y destruye a todos los seres vivos, crea seres vivos que te pertenezcan. Puedes obtener un gran fragmento de Dao, una piedra espiritual de creación y un primordial. Fragmento. 2. Cultiva de forma discreta y mantén tu intención original. Puedes obtener un gran fragmento de Dao, una creación. Spirit Stone, y un fragmento primordial. Has obtenido un intento de elegido del cielo de la creación. An Jue abrió los ojos y eligió en silencio. La segunda opción. La recompensa era la misma, de todos modos. En este punto, había acumulado 20 grandes. Fragmentos de Dao, 17 piedras espirituales de creación, 9 fragmentos primordiales, 49 intentos de elegido del cielo de creación, 2 espíritus de Dao celestial. Stones y 2 ultimate origin spirit Stones. An Jue sacó 9 fragmentos primordiales y los fusionó. Quería mejorar su linaje. El ultimate origen fiend celestial es más alto que la gran creación primordial. El 9. Rebel.C. Los fragmentos primordiales pueden condensarse en un fragmento de origen definitivo. Puedes obtener la gran creación del origen definitivo después de reunir. 9 fragmentos de ultimate origin. Ultimate origin create creation. Puedes crear técnicas de cultivo, dividir el mundo, crear razas y crear todo. ¿Puede hacer esto? An Jue levantó las cejas. En otras palabras, un gran origen último. La creación requirió 81 fragmentos primordiales, lo que equivalía a 8.100 millones de años. No, después de mil millones de años, definitivamente sólo recibiría una recompensa una vez cada mil millones de años. En otras palabras, llevaría decenas de miles de millones de años. An Jue estaba un poco insatisfecho. Tú y yo, ya son tan poderosos. ¿Por qué tienes que restringirnos? Todo tiene un número extremo. Es lo mismo para la gran creación. Sin embargo, a medida que se desarrolla el karma de la creación, el número extremo también aumentará constantemente. Lo viste en Guns Audio Novelas.